16. Bueno, exclamó el general al ver a su hermano don César, ya estamos enfrentados con la duquesa, que va a gastarse cien mil escudos en burlarse de mí y hacer escapar al preso. Más, por el momento, nos vemos obligados a dejar a Fabricio en su prisión, en lo más alto de la ciudadela de Parma. Allí le guardan bien, y acaso le encontremos un poco cambiado. Hemos de ocuparnos ante todo de la corte, donde algunas intrigas muy complicadas y, sobre todo, las pasiones de una mujer desdichada van a decidir de la suerte de nuestro héroe. 16. Mientras subía los 390 escalones de su prisión en la Torre Farnesio, bajo la vigilancia del gobernador, Fabricio, que tanto había temido aquel momento, se encontró con que no tenía tiempo de pensar en su desdicha. Al entrar en su casa después de la velada del conde Surla, la duquesa despidió a sus doncellas con un gesto. Luego, dejándose caer vestida en el lecho, exclamó en voz alta. Fabricio está en poder de sus enemigos, y quizá le van a envenenar por culpa mía. 17. ¿Cómo pintar el momento de angustia desesperada que siguió a esta manera de plantear la situación, en una mujer tan poco precavida, tan esclava de la sensación presente y, sin confesárselo, perdidamente enamorada del joven preso? 18. Gritos inarticulados, arrebatos de rabia, movimientos convulsivos, pero ni una sola lágrima. Había despedido a sus criadas precisamente para que no la vieran llorar. Temía romper en sollozos en cuanto estuviera sola. Pero las lágrimas, ese primer alivio de los grandes dolores, no acudieron a sus ojos. Aquella alma noble estaba demasiado dominada por la ira, la indignación, el sentimiento de su inferioridad frente al príncipe. 18. ¡Qué humillación! exclamaba continuamente, se me ultraja, y, lo que es peor, se expone la vida de Fabricio, y no había de vengarme. 19. Poco a poco, príncipe mío, tú me matas, sea, puesto que tienes poder para ello, pero luego seré yo la que te quite la vida. ¡Ay, pobre Fabricio! ¿De qué te serviría? ¿Qué diferencia con aquel día en que yo quise abandonar Parma, y sin embargo, entonces me creía desgraciada? ¡Qué ceguera! 20. Iba a romper con todas las costumbres de una vida placentera. Sin saberlo, ¡ay de mí! En aquel momento se jugaba mi suerte. 21. Si el conde no hubiera suprimido, por sus infames hábitos de miserable cortesano, la frase procedimiento injusto en aquella carta fatal que me otorgaba la vanidad del príncipe, estaríamos salvados. 22. Yo había tenido la suerte más que la habilidad, hay que reconocerlo, de poner en juego su amor propio en relación con su amada ciudad de Parma. 23. Entonces yo amenazaba con marcharme. Entonces yo era libre. ¡Dios mío! ¡Qué esclava soy ahora! 24. Ahora me veo hundida en esta infame cloaca, y Fabricio encadenado en la ciudadela, en esa ciudadela que para tantos hombres distinguidos ha sido la antesala de la muerte, y ya no puedo tener a raya a ese tigre con el temor de verme partir para siempre. 25. Es lo bastante inteligente para darse cuenta de que yo no me alejaré jamás de la torre infame en que está encadenado mi corazón. 26. Ahora, la vanidad ofendida de ese hombre puede sugerirle las ideas más singulares. Su rara crueldad no hará sino incitar su pasmosa vanidad. 27. Si reincide en sus antiguos propósitos de insípida galantería, si me dice, acepte los homenajes de su esclavo, o Fabricio perece, entonces se reproducirá la vieja historia de Judith. 28. Sí, aunque para mí no es más que un suicidio, para Fabricio es un asesinato. El tontaina del sucesor, nuestro príncipe real, y el infame verdugo Rashi mandarán a Fabricio a la horca como cómplice mío. 29. La duquesa prorumpió en gritos. Aquella alternativa, de la que no veía ningún medio de salir, torturaba su desdichado corazón. Su perturbado cerebro no veía ninguna otra probabilidad en el futuro. 30. Pasó diez minutos de furiosa agitación, hasta que un sueño de puro agotamiento vino a amainar por unos momentos aquel horrible estado, se le acababa la vida. 31. Al cabo de unos minutos, se despertó sobresaltada y se encontró sentada en el lecho. Le parecía ver al príncipe cortándole la cabeza a Fabricio en presencia suya. 31. Con qué ojos extraviados miró en torno. Cuando por fin se convenció de que no tenía ante la vista ni al príncipe ni a Fabricio, volvió a caer sobre el lecho y estuvo a punto de desmayarse. 32. Era tal su debilidad física que no se sentía con fuerzas para cambiar de postura. 33. Dios mío, si pudiera morir. Se dijo. Pero, qué cobardía. Abandonar yo a Fabricio en el infortunio. Estoy delirando. En fin, volvamos a la realidad. 34. Examinemos con calma la horrible situación en que me he metido como por gusto. Qué funesto disparate venir a vivir a la corte de un príncipe absoluto. 35. A un tirano que conoce a todas sus víctimas, cada mirada de las mismas le parece un desafío a su poder. 36. Esto fue lo que, por desgracia, no vimos ni el conde ni yo cuando dejé Milán. Yo creía en los atractivos de una corte agradable. 37. Algo inferior, es cierto, pero algo al fin parecido a los hermosos tiempos del príncipe Eugenio. 37. De lejos, no nos imaginamos lo que es la autoridad de un déspota que conoce de vista a todos sus súbditos. 38. La forma exterior del despotismo es la misma que la de los demás gobiernos. Hay jueces, por ejemplo, pero son jueces como Rassi. 39. Ah, monstruo. No sería para él nada extraordinario hacer ahorcar a su propio padre si el príncipe se lo ordenara. 40. Le llamaría a esto cumplir con su deber. 41. Seducir a Rassi. Desdichada de mí, no poseo ningún medio para ello. 41. ¿Qué puedo ofrecerle? ¿Acaso 100.000 francos? 42. Pero se dice que con ocasión de la última puñalada de que le hizo escapar la ira del cielo contra este desdichado país, el príncipe le mandó 10.000 cequíes de oro en un cofre. 42. Por otra parte, ¿se podría seducirle con dinero? 43. Esa alma vil, que nunca ha visto sino desprecio en las miradas de los hombres, ahora tiene el placer de ver el temor y hasta el respeto puede llegar a ministro de policía, ¿por qué no? 43. Entonces, las tres cuartas partes de los habitantes del país serán sus bajos cortesanos, y temblarán ante él tan servilmente como él tiembla ante el soberano. 44. Ya que no puedo huir de este lugar aborrecido, es preciso que sea útil a Fabricio. Viviendo sola, aislada, desesperada, ¿qué podría hacer por él? 44. Vamos pues, adelante, desdichada mujer. Cumple con tu deber. Preséntate en el mundo, finge que ya no piensas en Fabricio. 45. Fingir, olvidarte, ángel amado. 45. Al modular estas palabras, la duquesa se deshizo en lágrimas, por fin podía llorar. 46. Transcurrida una hora concedida a la debilidad humana, vio, un poco aliviada, que sus ideas comenzaban a ser más claras. 46. Si yo tuviera la alfombra mágica, se dijo, para sacar a Fabricio de la ciudadela y refugiarme con él en algún país afortunado donde no pudieran perseguirnos. 47. Por ejemplo, París. Viviríamos por lo pronto con los 1200 francos que el administrador de su padre me pasa con una puntualidad tan ridícula. 47. Yo podría reunir 100.000 francos con los restos de mi fortuna, y la imaginación de la duquesa se recreaba, con momentos de inefables delicias, en todos los detalles de la vida que llevaría a 300 leguas de Parma. 47. Allí, se decía, Fabricio podría entrar en el servicio con un nombre supuesto. No tardaría el joven Valserra en hacerse una reputación en un regimiento de esos bravos franceses, por fin sería dichoso. 48. Estas imágenes venturosas provocaron de nuevo las lágrimas, pero ahora eran lágrimas dulces. La felicidad existía, pues, en alguna parte. Permaneció así bastante tiempo. A la pobre mujer la horrorizaba volver a la contemplación de la espantosa realidad. 49. Por fin, cuando ya el alba comenzaba a dibujar con una línea blanca las copas de los árboles de su jardín, la duquesa hizo un esfuerzo por volver a la realidad. 49. Dentro de unas horas, se decía, estaré ya en el campo de batalla, tendré que entrar en acción, y si me acontece algo irritante, si al príncipe se le ocurre decirme algo relativo a Fabricio, no estoy segura de poder conservar toda mi sangre fría. 49. Tengo, pues, que tomar ahora mismo las resoluciones oportunas. Si se me declara criminal de estado, Rashi mandará embargar todo lo que hay en este palacio, el primero de este mes, el conde y yo quemamos, según costumbre, todos los papeles de que pudiera abusar la policía, y lo divertido es que él es ministro de policía. 50. Poseo tres diamantes de algún valor. Mañana, Fulgencio, mi antiguo barquero de Grianta, irá a ponerlos en seguridad en Ginebra. 51. Si alguna vez escapa Fabricio, Dios mío, sedme propicio. E hizo la señal de la cruz, la inconmensurable cobardía del Marqués del Dongo juzgará que es pecado enviar el pan a un hombre perseguido por un príncipe legítimo, y entonces Fabricio tendrá al menos mis diamantes, tendrá pan. 52. Despedir al conde, porque estar a solas con él después de lo ocurrido, eso me es imposible. Pobre hombre. No es malo, al contrario, no es más que débil. Esa alma vulgar no está a la altura de las nuestras. 53. Pobre Fabricio, lástima que no puedas estar aquí un momento conmigo para celebrar consejos sobre nuestros peligros. 54. La meticulosa prudencia del conde sería un obstáculo a todos mis proyectos, y por otra parte no debo arrastrarle en mi perdición. 55. Pues, ¿quién me dice que la vanidad del príncipe no me encarcelará? Pueden decir que he conspirado. Nada más fácil que probarlo. 56. Si me enviara a su ciudadela y pudiese yo, a fuerza de oro, hablar con Fabricio, aunque solo fuera un momento con qué valor iríamos juntos a la muerte. 56. Pero dejemos estas locuras, Tsurrasi le aconsejaría acabar conmigo mediante el veneno. Mi presencia en las calles metida en una carreta podría mover la sensibilidad de sus queridos parmesanos. 57. ¿Pero qué es esto? Siempre la novela. Ay, se le deben perdonar estas locuras a una pobre mujer cuya suerte es en realidad tan triste. 58. En todo esto, la verdad es que el príncipe no hará que me maten, pero nada más fácil que encerrarme, retenerme en una prisión y hacer ocultar en un rincón de mi palacio toda clase de papeles sospechosos como hicieron con el pobre L'Asterisco. 58. Luego basta con tres jueces y una docena de testigos falsos, no de los más canallas, pues habrá lo que ellos llaman cuerpos del delito. 58. Se me puede condenar a muerte por conspiración, y entonces el príncipe, en su infinita piedad, considerando que en otro tiempo he tenido el honor de ser recibida en su corte, me conmutará la pena por diez años de fortaleza. 59. Naturalmente, yo, por no desmentir este carácter violento que tantas estupideces ha hecho decir a la marquesa Raversi y a mis otros enemigos, me envenenaré valientemente. 60. Al menos el público tendrá la bondad de creerlo así, pero yo apuesto que el Raversi aparecerá en mi calabozo para ofrecerme galantemente de parte del príncipe un frasquito de estricnina o de opio de perusa. 61. Sí, es preciso romper muy ostensiblemente con el conde, pues no quiero arrastrarle en mi perdición. Sería una infamia. 62. Me ha amado con tanto candor el pobre hombre. La tonta he sido yo en creer que en un verdadero cortesano quedaba bastante alma para ser capaz de amar. 62. Con toda probabilidad, el príncipe hallará cualquier pretexto para encarcelarme. Tendrá miedo de que pervierta a la opinión pública en el asunto de Fabrizio. 63. El conde es hombre de honor, y hará sin vacilar un instante lo que los pazguatos de esta corte, en su profundo asombro, llamarán una locura, abandonar la corte. 64. Desafié la autoridad del príncipe la noche de la Esquelita. Puedo esperarlo todo de su vanidad herida. ¿Acaso un hombre que ha nacido príncipe olvida jamás lo que le hice pasar aquella noche? 64. Por otra parte, separado de mí, el conde estará en mejor situación para ser útil a Fabrizio. Pero, ¿y si el conde, desesperado por mi resolución, se vengara? 65. No, jamás se le pasará por las mentes semejante idea. No tiene el alma esencialmente baja del príncipe. El conde puede, aunque gimiendo, firmar un decreto infame, pero es hombre de honor. 65. Y además, ¿de qué había de vengarse? ¿De qué, después de haberle amado cinco años sin inferir la menor ofensa a su amor, le diga? 66. Querido conde, yo tenía la fortuna de amarle, pero esa llama se ha extinguido. Ya no le amo, más conozco el fondo de su corazón. 67. ¿Le guardo una profunda estimación y será siempre mi mejor amigo? ¿Qué puede replicar un caballero a una declaración tan sincera? 68. Tomaré un nuevo amante, o al menos así lo parecerá en el mundo. Le diré a este amante. 69. En el fondo, el príncipe hace bien en castigar la ligereza de Fabricio, pero seguramente, el día de su santo nuestro magnánimo soberano le pondrá en libertad. Así voy ganando seis meses. 69. El nuevo amante elegido por la prudencia sería ese juez vendido, ese infame verdugo, ese rasi. Se sentiría ennoblecido por esta elección y en realidad yo le daría acceso a la buena sociedad. 69. Perdóname Fabricio. Semejante esfuerzo está para mí fuera de lo posible. 69. Ese monstruo, todavía manchado con la sangre del conde P asterisco, 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 y de D asterisco, asterisco, asterisco. 69. Me desmayaría de asco si se acercara a mí, o más bien cogería un puñal y lo hundiría en su infame corazón. 69. Que no me pidan cosas imposibles. Sí, ante todo, olvidar a Fabricio. Y ni una sombra de ira contra el príncipe. 69. Recobrar mi alegría ordinaria que será más grata a esas almas abiertas. Primero, porque parecerá que me someto de buen grado a su soberano, y en segundo lugar, porque, lejos de burlarme de ellos tendré mucho cuidado en poner de relieve sus lindos y pequeños méritos. 70. Por ejemplo, felicitaré al conde Surla por la belleza de la pluma blanca de su sombrero, que acaba de mandar traer de León por un correo y que le hace feliz. 71. Elegir un amante en el partido de la Raversi. Si el conde se va, será este el partido ministerial, y ahí estará el poder. 71. Será un amigo de la Raversi el que reine en la Ciudadela, pues Fabio Conti ascenderá a ministro. 72. ¿Cómo es posible que el príncipe, hombre de buen trato, inteligente, acostumbrado a las maneras encantadoras del conde, pueda tratar de negocios con ese buey, con ese rey de los majaderos que ha consagrado toda su vida a este problema capital? 73. ¿Deben los soldados de su alteza llevar en la guerrera siete botones, o nueve? 74. Son esos idiotas, muy envidiosos de mí. Y ahí está tu mayor peligro, Fabricio querido, son esos idiotas enfurecidos los que van a decidir mi suerte y la tuya. 75. Por lo tanto, no hay que permitir que el conde presente la dimisión. 75. Que siga, aunque tenga que sufrir las mayores humillaciones. 76. Él se figura siempre que presentar la dimisión es el mayor sacrificio que puede hacer un primer ministro, y cada vez que el espejo le dice que va envejeciendo, me ofrece ese sacrificio. 76. ¿Con qué rompimiento completo? Sí, y reconciliación sólo en el caso de que no hubiera otro medio de impedirle que se marche. 77. Seguramente pondré en el despido toda la buena amistad posible, pero después de la omisión cortesanesca de la frase 77. En ese procedimiento injusto en la carta del príncipe, noto que, para no odiarle, tengo necesidad de no verle en unos meses. 78. Aquella noche decisiva, yo no necesitaba para nada su talento. Bastaba con que escribiera al dictado mío sin omitir aquellas palabras que yo había ganado con mi carácter. 79. Pero se impusieron sus hábitos de bajo cortesano. Me decía al día siguiente que no habría podido hacer firmar un absurdo a su príncipe, que hubieran sido necesarias cartas de gracia. 80. Pero, Dios santo, con gentes como éstas, con esos monstruos de vanidad y de rencor que se llaman Farnesio, se toma lo que se puede. 81. Esta idea reanimó toda la ira de la duquesa. El príncipe me ha engañado, se decía, y con qué cobardía. Ese hombre no tiene perdón. Es inteligente, sagaz, reflexivo, no tiene debajo más que las pasiones. 81. El conde y yo lo hemos notado veinte veces. Su inteligencia sólo es vulgar cuando se imagina que han querido ofenderle. 82. Pues bien, el delito de Fabricio es ajeno a la política, es un pequeño homicidio como ocurre en cien al año en estos dichosos estados, y el conde me ha jurado que ha mandado recoger los informes más exactos y que Fabricio es inocente. 83. Ese Gilletti no carecía de bravura, y al verse a dos pasos de la frontera, le acometió de pronto la tentación de deshacerse de un rival afortunado. 84. La duquesa se detuvo mucho tiempo a examinar si era posible creer en la culpabilidad de Fabricio. 84. No porque ella juzgara gran pecado, en un gentil hombre del rango de su sobrino, deshacerse de la impertinencia de un histrión, sino porque, en su desesperación, comenzaba a darse cuenta vagamente de que se vería obligada a la lucha para probar la inocencia de Fabricio. 85. No, se dijo por fin, he aquí una nueva prueba decisiva. Es como el pobre Pietranera, llevaba siempre armas en todos los bolsillos, y aquel día solamente una mala escopeta de un cañón, y para eso se la había prestado uno de sus hombres. 86. Odio al príncipe porque me ha engañado, y de la manera más cobarde, después de su carta de perdón mandó secuestrar al pobre mozo en Bolonia, etc. Pero ya arreglaremos esa cuenta. 87. A eso de las cinco de la mañana, la duquesa, derrumbada por tan largo acceso de desesperación, llamó a sus doncellas, que, al entrar, lanzaron un grito. 87. Al hallarla tendida en su lecho completamente vestida, con sus diamantes, blanca como las sábanas y con los ojos cerrados, creyeron verla expuesta en el lecho mortuorio. 88. La habrían creído completamente desmayada de no recordar que acababa de tocar la campanilla. 89. Algunas lágrimas, muy pocas, corrían de vez en cuando por sus mejillas insensibles, las doncellas comprendieron por una seña que quería que la metieran en la cama. 89. Desde la velada del ministro Surla, el conde se había presentado dos veces en casa de la duquesa, como se negara a recibirle, le escribió que tenía que pedirle un consejo referente a él mismo. 89. ¿Debía conservar su cargo después de la afrenta que habían osado infligirle? El conde añadía. 89. El muchacho es inocente. Más, aunque fuera culpable, se le debía detener sin advertirme a mí, su protector declarado? La duquesa no leyó esta carta hasta el día siguiente. 90. El conde no era virtuoso. Se puede incluso añadir que lo que los liberales entienden por virtud, procurar la felicidad de los más, le parecía una filfa. Él se creía obligado a procurar ante todo la felicidad del conde mosca de la rovere, pero obraba con arreglo al honor y con toda sinceridad cuando hablaba de su dimisión. No había dicho jamás una mentira a la duquesa. Por lo demás, la duquesa no prestó la menor atención a aquella carta. Su decisión, y una decisión bien penosa, estaba ya tomada, fingir que olvidaba a Fabrizio. Después de este esfuerzo, todo lo demás le era indiferente. Al día siguiente, a eso del mediodía, el conde, que había estado diez veces en el Palacio Sanseverina, fue por fin recibido. Quedó aterrado al ver a la duquesa. Tiene cuarenta años, se dijo, y ayer tan brillante, tan joven. Todo el mundo dice que, durante su larga conversación con Clelia Conti, parecía tan joven como ella y mucho más seductora. La voz y el tono de la duquesa eran tan extraños como la estampa de su persona. Aquel tono, despojado de toda su pasión, de todo interés humano, de toda cólera, hizo palidecer al conde. Le recordó a un amigo suyo que, pocos meses antes, a punto de morir y ya sacramentado, había querido hablar con él. Al cabo de unos minutos, la duquesa pudo hablarle. Le miró, y sus ojos permanecieron apagados. Debemos separarnos, querido conde, le dijo con voz débil, pero bien articulada y que la duquesa se esforzaba en hacer amable, debemos separarnos, es necesario. El cielo me es testigo de que, en cinco años, mi conducta con usted ha sido irreprochable. Me ha proporcionado una existencia brillante en lugar del tedio que me estaba destinado en el castillo de Grianta. A no ser por usted, hubiera llegado a la vejez unos años más pronto. Por mi parte, no he tenido otra ocupación que procurar hacerle feliz. Precisamente porque le quiero le propongo esta separación a la miavol, como dicen en Francia. El conde no comprendía, y la duquesa se vio obligada a repetir varias veces. Una palidez mortal le cubrió el rostro, y, cayendo de rodillas al pie de su lecho, dijo todo lo que el desconcierto más profundo y luego la desesperación más viva pueden inspirar a un hombre inteligente perdidamente enamorado. Insistía a cada momento en presentar la dimisión y seguir a su amiga a cualquier lugar retirado a mil leguas de Parma. —¿Se atreve a hablarme de partir dejando aquí a Fabrizio? —exclamó por fin la duquesa incorporándose a medias. Pero al notar que el nombre de Fabrizio producía una impresión penosa, añadió al cabo de un momento de reposo y apretándole ligeramente la mano, —No, querido amigo, no le diré que le he amado con esa pasión y esos delirios que no se sienten, a mi juicio, pasados los treinta años, y yo estoy ya muy lejos de esa edad. —Le habrán dicho que yo amaba a Fabrizio, pues ya sé que ese rumor ha corrido por esta corte perversa, los ojos le brillaron por primera vez en esta conversación al pronunciar la palabra perversa. —Le juro por Dios y por la vida de Fabrizio que entre él y yo no ha pasado jamás absolutamente nada que no pudieran ver los ojos de un tercero. —No le diré tampoco que le quiero exactamente como una hermana, le quiero instintivamente, por decirlo así. Amo su arrojo, tan sencillo y tan perfecto, que puede decirse que él mismo no lo nota. Recuerdo que esta clase de admiración comenzó al volver él de Waterloo. Era todavía un niño, a pesar de sus 17 años, su gran preocupación era saber si realmente había asistido a la batalla y en caso afirmativo si podía decir que se batió, él que no había marchado al asalto de ninguna batería ni de ninguna columna enemiga. —Fue durante nuestras discusiones sobre este importante tema cuando yo comencé a ver en él una gracia perfecta. Descubrí a su alma grande, cuántas sabias mentiras hubiera dicho en su lugar un joven bien educado. En fin, si él no es feliz, no puedo serlo yo. Esta frase pinta bien el estado de mi corazón. Si no es toda la verdad, es al menos todo lo que de ella veo. El conde, animado por este tono de franqueza y de intimidad, intentó besarle la mano, pero ella la retiró con una especie de horror. —Eso ya se acabó, le dijo, soy una mujer de 37 años, me encuentro a las puertas de la vejez, con todo el desaliento de la misma, y hasta quizá estoy cerca de la tumba. Un momento terrible, según dicen y, sin embargo, me parece que lo deseo. Experimento el peor síntoma de vejez. Mi corazón está muerto por esta horrible desgracia, ya no puedo amar. Ya solo es para mí, querido conde, la sombra de alguien que me fue muy querido. Diré más, solo la gratitud me hace hablarle así. ¿Qué va a ser de mí? Le repetía el conde, de mí, que la amo con mayor pasión que en los primeros días cuando la veía en la escala. He de confesarle una cosa, querido amigo. Hablar de amor me fastidia y me parece indecente. —Vamos, añadió tratando de sonreír, pero en vano, valor. Sea hombre inteligente, hombre sensato, hombre de recursos en las ocasiones. Sea para mí lo que es para los indiferentes, el hombre más inteligente y el mejor político que ha producido Italia en varios siglos. El conde se levantó y se paseó en silencio durante unos momentos. —Imposible, querida mía, le dijo al fin, me siento desgarrado por la pasión más violenta, y me pide que interrogue a mi razón. La razón ya no existe para mí. No hablemos de pasión, por favor, insistió la duquesa en tono seco, y al cabo de dos horas de conversación fue ahora la primera vez que su voz tomó alguna expresión. —El conde, desesperado él mismo, procuró consolarla. —Me ha engañado, exclamó la duquesa sin responder en modo alguno a las razones de esperanza que le exponía el conde, me ha engañado de la manera más cobarde, y su mortal palidez desapareció por un instante. Pero el conde observó que ni en aquel momento de violenta excitación tenía fuerza para levantar los brazos. —Dios santo, se dijo, será posible que esté solo enferma. Pero en ese caso sería un síntoma de enfermedad muy grave. Y, profundamente preocupado, propuso mandar a buscar al célebre rey Sori, el primer médico de Parma y de Italia. —¿Quiere, pues, proporcionar a un extraño el placer de conocer toda la magnitud de mi desesperación? —Ese con acento agudo ese es el consejo de un traidor, o el de un amigo. Y le miró con ojos extraviados. —Esto se acabó, se dijo desesperado el conde, ya no siente ningún amor por mí. Más aún. Ni siquiera me coloca en el rango de los hombres de honor corrientes. —He de decirle, añadió el conde hablando con el más tierno interés, que me he ocupado ante todo de averiguar detalles sobre la detención que tanto nos desespera, y, cosa rara, todavía no he podido averiguar nada positivo. He mandado interrogar a los yendarmes del puesto vecino. Vieron llegar al preso por la carretera de Castelnobo y recibieron orden de seguir su sediola. —Enseguida he mandado a Bruno, cuyo celo y lealtad conoce usted, con orden de ir de posta en posta hasta saber cómo fue detenido Fabricio. Al oír el nombre de Fabricio, la duquesa se estremeció. —Perdóneme, amigo, dijo al conde en cuanto pudo hablar. Esos detalles me interesan mucho. Démelos todos, explíqueme bien hasta las más niñas circunstancias. —Pues bien, señora mía, continuó el conde adoptando un tono ligero por tratar de distraerla un poco, voy a enviar un hombre de confianza a Bruno para que éste llegue hasta Bolonia. ¿Acaso fue allí donde detuvieron a nuestro mozo? —¿De qué fecha es su última carta? —Del martes, hace cinco días. —¿La han abierto en el correo? —Ni la menor traza de abertura. Estaba escrita en un papel horrible, la dirección, con letra de mujer, a nombre de una vieja lavandera parienta de mi doncella. La lavandera cree que se trata de una intriga amorosa, y la chequina le paga el porte de las cartas sin añadir nada. El conde, que había adoptado ya por completo el tono de un hombre de negocios, procuró descubrir, discutiendo con la duquesa, el día en que debió de realizarse la detención en Bolonia. Solo entonces se dio cuenta, él, que ordinariamente tenía tan fino tacto, de que aquel era el tono conveniente. Aquellos detalles interesaban a la infortunada mujer y parecían distraerla un poco. Si el conde no hubiera estado enamorado, se le habría ocurrido esta idea tan sencilla desde que entró en la estancia. La duquesa le despidió para que pudiera enviar enseguida las nuevas órdenes al fiel Bruno. Como surgió la cuestión de saber si había habido sentencia antes del momento en que el príncipe firmó la carta dirigida a la duquesa, ésta se apresuró a aprovechar la ocasión para decir al conde. No le reprocharé el haber omitido las palabras procedimiento injusto en la carta que escribió y que él firmó. Era el instinto de cortesano que le dominaba, sin darse cuenta, prefería el interés de su amo al de su amiga. Ha puesto sus actos a mis órdenes, querido conde, y ello desde hace mucho tiempo, pero cambiar su naturaleza es cosa que está por encima de su poder. Posee grandes talentos para ser ministro, pero tiene además el instinto del oficio. La supresión de la palabra injusto me pierde, pero me libraré muy bien de reprochárselo. Fue culpa del instinto y no de la voluntad. Recuerde, añadió cambiando de tono y con el aire más imperioso, que no estoy demasiado afligida por el secuestro de Fabricio, que no tengo la menor veleidad de alejarme de este país, que tengo gran respeto al príncipe. Esto es lo que debe decir, y esto es lo que quiero decirle yo. Como me propongo dirigir sola mi conducta en lo sucesivo, quiero separarme de usted amigablemente, es decir, como una buena y vieja amiga. Hágase cuenta de que tengo 60 años. La mujer joven murió en mí. Ya no puedo tomar nada con exageración, ya no puedo amar. Pero sería aún más desdichada de lo que soy si me ocurriera la desgracia de comprometer su destino. Puede convenir a mis planes aparentar que tengo un amante joven, y no quisiera que se afligiera por eso. Puedo jurarle por la felicidad de Fabricio, y se paró medio minuto después de pronunciada esta palabra, que en cinco años de relaciones jamás le he hecho una infidelidad. Es mucho tiempo, añadió tratando de sonreír. Sus pálidas mejillas se contrajeron levemente, pero los labios no lograron separarse. Le juro que ni siquiera tuve nunca el propósito ni el deseo de engañarle. Bien sentado esto, déjeme. El conde salió desesperado del palacio Sanseverina, veía en la duquesa la intención completamente decidida de separarse de él, y jamás estuvo tan perdidamente enamorado. Esta es una de las cosas sobre las cuales me veré obligado a insistir a menudo, porque son improbables fuera de Italia. Al volver a su casa, envió hasta seis personas diferentes por la carretera de Castelnobo y de Bolonia, con diversas cartas. Pero esto no basta, se dijo el desventurado conde, el príncipe puede tener el capricho de hacer ejecutar a esa desdichada criatura, y solo por vengarse del tono con que le trató la duquesa la noche de la carta fatal. Yo me daba perfecta cuenta de que la duquesa rebasaba unos límites que no deben franquearse jamás, y fue por remediarlo por lo que yo cometí la increíble estupidez de suprimir las palabras procedimiento injusto, únicas que comprometían al soberano. Pero va, ¿acaso hay algo que pare a esas gentes? Esta es sin duda la mayor falta de mi vida, pues he arriesgado lo único que puede darle para mí un valor. Ahora es preciso reparar esta torpeza a fuerza de actividad y de habilidad. Y si no puedo conseguir nada, ni aún sacrificando un poco de mi dignidad, dejo plantado a ese hombre. Con todos sus sueños de alta política, con sus ideas de hacerse rey constitucional de Lombardía, veremos cómo me sustituye. Fabio Conti no es más que un mentecato, y el talento de Rasi se reduce a hacer ahorcar legalmente a un hombre que incurre en el desagrado del poder. Una vez bien tomada esta resolución de renunciar al ministerio si los rigores con Fabricio rebasan los de una simple detención, el conde se dijo, si un capricho de la vanidad de ese hombre imprudentemente desafiada me cuesta la felicidad, por lo menos me quedará el honor. A propósito, puesto que me burló de mi cartera, puedo permitirme cien acciones que, todavía esta mañana, me hubieran parecido irrealizables. Por ejemplo, voy a intentar todo lo humanamente factible para que se fugue Fabricio. Dios santo, exclamó el conde interrumpiéndose y abriendo mucho los ojos como si viera la felicidad imprevista, la duquesa no me ha hablado de fuga. ¿Habrá sido insincera por primera vez en su vida, y el rompimiento obedecerá sólo al deseo de que yo traicione al príncipe? Vive Dios que ya está hecho. Los ojos del conde habían recobrado toda su agudeza satírica. A ese simpático fiscal Rasi le paga el amo por todas las sentencias que nos deshonran en Europa, pero no es capaz de rechazar que le pague yo por traicionar los secretos del amo. Ese animal tiene una manceba y un confesor, pero la manceba es de una especie demasiado vil para que yo pueda hablarle. Al día siguiente contaría la entrevista a todas las verduleras de la vecindad. El conde, resucitado por este rayo de esperanza, estaba ya camino de la catedral. Asombrado de la ligereza de su paso, sonrió a pesar de su disgusto. Lo que es no ser ya ministro, se dijo. La catedral, como muchas iglesias de Italia, sirve de pasadizo de una calle a otra. El conde vio de lejos a uno de los grandes vicarios del arzobispo que atravesaba la nave. Ya que le encuentro, le dijo, tendrá la bondad de evitar a Migota la terrible fatiga de subir a las habitaciones de Monseñor el arzobispo. Le quedaría sumamente agradecido si se dignara bajar a la sacristía. Al arzobispo le causó gran placer este mensaje. Tenía mil cosas que decir al ministro sobre Fabrizio. Pero el ministro adivinó que tales cosas no eran más que frases, y no quiso escucharle. ¿Qué clase de hombre es Duñani, vicario de San Pablo? Poca inteligencia y mucha ambición, contestó el arzobispo, pocos escrúpulos y una total pobreza, pues nosotros tenemos vicios. Caramba, Monseñor, exclamó el ministro, pinta como tácito, y se despidió de él sonriendo. Apenas de vuelta al ministerio, mandó llamar al abate Duñani. ¿Usted dirige la conciencia de mi excelente amigo el fiscal general Rasi? ¿No tendrá nada que decirme? Y sin otras palabras ni más ceremonias, despidió a Duñani. 17. El conde se consideraba como fuera del ministerio. Vamos a ver, se dijo, cuántos caballos podremos tener después de mi caída en desgracia, pues así llamarán a mi retirada. El conde hizo el balance de su fortuna. Había entrado en el ministerio con 80.000 francos de capital. Con gran sorpresa suya, se encontró con que su haber presente, todo incluido, no llegaba a 500.000 francos. A lo sumo, 20.000 libras de renta, se dijo. Hay que reconocer que soy un insensato. No hay burgués en Parma que no me atribuya 50.000 libras de renta, y en esto el príncipe es más burgués que nadie. Cuando me vean en la pobreza, dirán que sé muy bien ocultar mi fortuna. Diablo, exclamó, si soy ministro tres meses más, he de doblar esta fortuna. Vio en esta idea una ocasión de escribir a la duquesa, y la aprovechó con avidez. Mas, para hacerse perdonar una carta en los términos en que se encontraban, la abrumó de cifras y de cálculos. Solo dispondremos de 20.000 libras de renta, le decía, para vivir los tres en Nápoles, Fabrizio, usted y yo. Fabrizio y yo tendremos un caballo de silla para los dos. Acababa apenas el ministro de enviar esta carta cuando le anunciaron al fiscal Rasi. Le recibió con una altanería rayana en impertinencia. Muy bien, caballero, le dijo, hace usted secuestrar en Bolonia a un conspirador protegido mío, encima quiere cortarle el cuello y no me dice nada. ¿Sabe siquiera el nombre de mi sucesor? ¿Es el general Conti o usted mismo? Rasi se quedó aterrado, estaba demasiado poco acostumbrado a la buena sociedad para adivinar si el conde hablaba en serio. Enrojeció mucho y balbuceó algunas palabras poco inteligibles. El conde le miraba y gozaba de su apuro. De pronto, Rasi se rehizo y exclamó con la perfecta naturalidad y el aire de Fígaro cogido en flagrante delito por almaviva. Por vida mía, señor conde, no he de andar con rodeos con vuestra merced. ¿Qué me dará por contestar a todas sus preguntas como lo haría a las de mi confesor? La cruz de San Pablo, la orden de Parma, o dinero, si puede darme un pretexto para concedérselo. Prefiero la cruz de San Pablo, porque me ennoblece. ¿Cómo, querido fiscal? Pero todavía hace algún caso de nuestra pobre nobleza. Si yo fuera noble, respondió Rasi con toda la impudicia de su oficio, los parientes de las personas a quienes he mandado a la horca me odiarían, pero no me despreciarían. Pues bien, yo le salvaré del desprecio, dijo el conde, cureme usted de mi ignorancia. ¿Qué piensa hacer con Fabrizio? Verdaderamente el príncipe está muy preocupado. Teme que, seducido por los bellos ojos de Armida, perdone este lenguaje un poco vivo. Son los términos exactos del soberano. Teme que, seducido por unos bellos ojos que a él mismo le han impresionado un poco, vuestra merced le deje plantado, y no tiene a nadie más para los asuntos de Lombardía. Le diré incluso, añadió Rasi bajando la voz, que esta es una gran ocasión para vuestra merced, y que vale bien la cruz de San Pablo que me otorga. El príncipe le concedería, como recompensa nacional, un buen territorio de 600.000 francos que él distraería de sus dominios, o una gratificación de 300.000 francos, si se aviene a no mezclarse en la suerte de Fabrizio del dongo, o al menos a no hablarle del asunto más que en público. Yo esperaba algo mejor que eso, dijo el conde, no ocuparme de Fabrizio equivale a romper con la duquesa. Eso dice también el príncipe. El hecho es que está terriblemente irritado contra la señora duquesa, sea dicho entre nosotros. Y teme que en compensación del rompimiento con esa encantadora dama, ahora que vuestra merced está viudo le pida la mano de su prima, la vieja princesa Isota, que solo tiene 50 años. Ha acertado, exclamó el conde, nuestro soberano es sin duda el hombre más perspicaz de sus estados. Jamás se le había ocurrido al conde la barroca idea de casarse con aquella princesa tan madura. Nada menos a propósito para un hombre que se aburría mortalmente con las ceremonias de la corte. Se puso a jugar con su tabaquera en el mármol de una mesita vecina a su sillón. Rashi vio en aquella actitud preocupada la posibilidad de sacar buen partido. Le brillaron los ojos. Por favor, señor conde, exclamó, si vuestra excelencia quiere aceptar el territorio de 600.000 francos o la gratificación en dinero, le ruego que no elija otro negociador que yo. Pondré todo mi empeño, añadió bajando la voz, en que se aumente la gratificación en dinero o en que se agregue un bosque bastante importante a las tierras señoriales. Si vuestra excelencia se dignara poner un poco de suavidad y aún de halago en su manera de hablar al príncipe de ese barbilindo que está en Chirona, ¿acaso podría erigirse en Ducado el territorio que la gratitud nacional le ofrecería? Se lo repito a vuestra excelencia. El príncipe, por el momento, execra a la duquesa, pero está muy preocupado, hasta el punto de que a veces he pensado en la existencia de alguna circunstancia secreta que no osaba confesar. En el fondo, se puede sacar una mina de oro vendiéndole yo a usted los secretos más íntimos, porque me cree en enemigo jurado suyo. En el fondo, aunque está furioso con la duquesa, cree también, como todos nosotros, que no hay en el mundo nadie más que el señor conde que sea capaz de llevar a buen término las negociaciones secretas relativas al milanesado. ¿Me permite vuestra excelencia que le repita textualmente las palabras del príncipe? Continuó Rashi animándose, hay a veces en la posición de las palabras una fisonomía intraducible, y el señor conde podrá ver en ellas más de lo que veo yo. Se lo permito todo, contestó el conde distraído, sin dejar de dar golpecitos en la mesa de mármol con su tabaquera de oro, se lo permito todo y le quedaré agradecido. Deme ejecutorias de nobleza transmisibles, independientemente de la cruz, y quedaré más que satisfecho. Cuando le hablo de ennoblecimiento al príncipe me contesta, noble un tunante como tú. Habría que cerrar la tienda al día siguiente, pues ya nadie aspiraría en Parma a la nobleza. Volviendo al asunto del milanesado, el príncipe me decía no hace aún tres días, no hay más que ese tunante capaz de llevar el hilo de nuestras intrigas, si le echo o si se va tras la duquesa, tendré que renunciar a la esperanza de verme un día jefe liberal y adorado por toda Italia. Ante estas palabras, el conde Mosca respiró. Fabrizio no morirá, se dijo. Era la primera vez en su vida que Rassi había podido llegar a una conversación íntima con el primer ministro. Estaba loco de satisfacción. Veíase en vísperas de poder abandonar aquel nombre de Rassi, que era ya en el país sinónimo de todo lo bajo y vil, la gente del pueblo llamaba Rassi a los perros rabiosos. Hacía poco que unos soldados se batieron en duelo porque un camarada había llamado Rassi a otro. En fin, no pasaba semana sin que aquel desdichado nombre saliera a relucir en algún soneto atroz. A su hijo, joven e inocente estudiante de 16 años, le expulsaban de los cafés solo por el nombre. El recuerdo punzante de todas estas delicias de su posición le hizo cometer una imprudencia. «Poseo un territorio», dijo al conde acercando su silla al sillón del ministro, que se llama Riba, «me gustaría ser varón de Riba». «¿Por qué no?», contestó el ministro. Rassi estaba fuera de sí. «Pues bien, señor conde, me permitiré ser indiscreto adelantándome a adivinar el objeto de sus deseos. Aspira a la mano de la princesa Isota, y es una noble ambición. Una vez emparentado, estará al abrigo de la caída en desgracia, desarmará a nuestro hombre. No he de ocultarle que siente repugnancia por esta boda con la princesa Isota, pero si el señor conde confiase sus intereses a una persona hábil y bien pagada, no habría por qué desesperar del éxito. Yo, querido varón, sí desesperaría. Desautorizo, de antemano, todo lo que pueda decir en mi nombre, pero el día en que esta alianza ilustre viniera a colmar mis aspiraciones y a darme tan alta posición en el Estado, le ofrecería 300.000 francos de mi peculio, o bien aconsejaría al príncipe que le otorgara la prueba de favor que usted mismo prefiriese a esta cantidad de dinero. Al lector le resultará larga esta conversación, y eso que le hacemos gracia de más de la mitad, se prolongó dos horas más. Rashi salió de casa del conde loco de alegría, y el conde se quedó con grandes esperanzas de salvar a Fabricio y más decidido que nunca a presentar la dimisión. Juzgaba necesario que su crédito fuese renovado con la presencia en el poder de gentes como Rashi y el general Conti, y gozaba con delicia de una posibilidad que acababa de vislumbrar de vengarse del príncipe. Puede obligar a la duquesa a partir, pero vive Dios que tendrá que renunciar a la esperanza de ser rey constitucional de Lombardía. Esta quimera era ridícula. El príncipe era muy inteligente, pero a fuerza de pensar en semejante sueño, había llegado a enamorarse locamente de él. El conde, exultante de alegría, se apresuró a ir a dar cuenta a la duquesa de la conversación con el fiscal. Halló la puerta cerrada para él. El portero casi no se atrevía a transmitirle esta orden, recibida de la propia boca de la duquesa. El conde tornó muy triste al palacio del ministerio. El dolor que acababa de sufrir eclipsaba por entero la alegría que le diera su conversación con el confidente del príncipe. Sin ánimo ya para ocuparse de nada, el conde se paseaba tristemente por su galería de cuadros, cuando, pasado un cuarto de hora, recibió una carta que decía así. Puesto que es cierto, querido y buen amigo, que ya no somos más que amigos, no hay que venir a verme más que tres días por semana. Pasados quince días, reduciremos a dos por mes estas visitas, siempre tan caras a mi corazón. Si quiere darme gusto, de publicidad a esta especie de ruptura. Si quisiera renovar en mí casi todo el amor que en otro tiempo le tuve, exigiría una nueva amiga. Por lo que a mí toca, tengo grandes proyectos de disipación, me propongo frecuentar mucho el gran mundo, y hasta es posible que encuentre un hombre inteligente que me haga olvidar mis penas. Con toda seguridad, ocupará siempre, como amigo, el primer puesto en mi corazón, pero no quiero ya que se diga que mis actos han sido dictados por su prudencia. Deseo ante todo que nadie ignore que he perdido toda influencia sobre sus determinaciones. En una palabra, querido conde, crea que será siempre mi amigo más querido, pero nunca otra cosa. Le ruego que no conserve ninguna idea de volver a lo pasado, aquello se acabó definitivamente. Cuente siempre con mi amistad. Esto fue ya demasiado fuerte para el valor del conde. Escribió al príncipe una hermosa carta dimitiendo de todos sus cargos y se la mandó a la duquesa con el ruego de que la enviara a palacio. Al poco rato recibió su dimisión rota en cuatro pedazos, en un espacio en blanco del papel, la duquesa había escrito, no, mil veces no. Sería difícil describir la desesperación del pobre ministro. Tiene razón, lo reconozco, se decía a cada instante, mi omisión de las palabras procedimiento injusto fue una horrible desdicha. Probablemente implicará la muerte de Fabrizio, y ésta causará la mía. Con ella en el alma, el conde, que no quería volver a presentarse en el palacio del soberano antes de que éste le llamara, escribió de su puño y letra el motu propio nombrando a Ras y caballero de la orden de San Pablo y confiriéndole la nobleza transmisible. El conde agregaba un informe de media página exponiendo al príncipe las razones de estado que aconsejaban esta medida. Halló un cierto placer melancólico en sacar de ambos documentos sendas copias que envió a la duquesa. Se perdía en conjeturas queriendo adivinar cuál sería el porvenir del plan de conducta de la mujer amada. Ni ella misma lo sabe, se decía, lo único seguro es que por nada del mundo se volvería atrás de sus resoluciones una vez anunciadas. Y exacerbaba más aún su dolor el hecho de no poder encontrar en la duquesa nada que censurarle. Me ha hecho la merced de amarme, y deja de amarme a consecuencia de una falta involuntaria, es cierto, pero que puede determinar consecuencias horrendas. No tengo, pues, ningún derecho a quejarme. Al día siguiente por la mañana supo el conde que la duquesa había comenzado a reaparecer en sociedad, la noche anterior se había presentado en todas las casas que recibían. ¿Qué habría sido de él si se hubiera encontrado con la duquesa en un salón? ¿Cómo hablarle? ¿En qué tono dirigirle la palabra? Y, por otra parte, ¿cómo no hablarle? El día siguiente fue un día fúnebre, se difundió el rumor general de que Fabricio iba a ser condenado a muerte, la ciudad estaba conmovida. Se añadía que el príncipe, en consideración a la alta alcurnia del preso, se había dignado decidir que fuera decapitado. Soy yo el que le mato, se dijo el conde, ya no puedo aspirar a ver nunca más a la duquesa. A pesar de este razonamiento tan simplista, no pudo menos de pasar tres veces por su puerta. Verdad es que, para pasar inadvertido, iba a pie. Había mandado dos veces a buscar a Rasi, el fiscal no estaba presente. El miserable me traiciona, se dijo el conde. Al día siguiente, tres grandes noticias agitaban la alta sociedad de Parma y hasta a la burguesía. La condena a muerte de Fabricio era más segura que nunca, y la duquesa, completamente ajena a esta noticia, no se mostraba demasiado desesperada. Según las apariencias, no dedicaba a su joven amante sino un pesar bastante moderado. Entretanto, con un arte infinito, sacaba gran partido de la palidez que acababa de dejarle una indisposición bastante grave que coincidió con la detención de Fabricio. Los burgueses velan en estos detalles la sequedad de corazón de una gran dama de la corte. Sin embargo, por decencia, y como sacrificio a los males del joven Fabricio, había roto con el conde Mosca. ¡Qué inmoralidad! exclamaban los jansenistas de Parma. Pero ya la duquesa, cosa increíble, parecía dispuesta a escuchar los halagos de los más apuestos galanes de la corte, se observó, entre otras singularidades, que había estado muy alegre en una conversación con el conde Baldi, el amante actual de la raversi, y le había gastado muchas bromas sobre sus frecuentes viajes al palacio de Belleja. La pequeña burguesía y el pueblo estaban indignados con la muerte de Fabricio, que aquellas buenas gentes atribuían a los celos del conde Mosca. También la buena sociedad de la corte se ocupaba mucho del conde, pero era para burlarse de él. La tercera de las grandes noticias a que hemos aludido no era otra, en efecto, que la dimisión del conde, todo el mundo se reía de un amante ridículo que, a los 56 años, sacrificaba una posición magnífica ante el dolor de ser abandonado por una mujer sin corazón y que, desde hacía mucho tiempo, le posponía a un mancebo. Sólo el arzobispo tuvo talento o, más bien, corazón para adivinar que el honor prohibía al conde seguir de primer ministro en un país en donde iba a ser decapitado, y sin consultarle a él, un joven protegido suyo. La noticia de la dimisión del conde produjo el efecto de curar de su gota al general Fabio Conti, como diremos en lugar oportuno al hablar de cómo el pobre Fabricio pasaba el tiempo en la ciudadela mientras toda la ciudad preguntaba la hora de su suplicio. Al día siguiente, el conde volvió a ver a Bruno, aquel agente leal que había mandado a Bolonia, y se enterneció al verle entrar en su gabinete. Su presencia le recordaba el estado feliz en que se hallaba cuando le envió a Bolonia, casi de acuerdo con la duquesa. Bruno llegaba de Bolonia sin haber descubierto nada. No había podido hallar a Ludovico, encerrado por el podestá de Castelnobo en la cárcel de su pueblo. «Voy a mandarle otra vez a Bolonia», dijo el conde a Bruno, «la duquesa seguirá fiel al triste placer de conocer las circunstancias de la desgracia de Fabricio. Diríjase al brigadier de la gendarmería que manda el puesto de Castelnobo». «Pero no», exclamó el conde interrumpiéndose, «salga inmediatamente para Lombardía y dé dinero en gran cantidad a todos nuestros corresponsales. Mi propósito es conseguir de todas esas gentes informes de lo más alentadores». Bruno entendió muy bien el objeto de la misión y se puso a escribir sus cartas credenciales. Cuando el conde le estaba dando las últimas instrucciones, recibió una carta completamente falsa, pero muy bien escrita. Se hubiera dicho de un amigo que escribe a un amigo pidiéndole un favor. El amigo que escribía no era otro que el príncipe. Habiendo oído hablar de ciertos proyectos de retirarse, suplicaba a su amigo, el conde Mosca, que conservara el ministerio, se lo pedía en nombre de la amistad y de los peligros de la patria y se lo ordenaba como soberano. Añadía que el rey de Asterisco 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 acababa de poner a su disposición dos veneras de su orden, de las cuales se reservaba una para él y enviaba la otra a su querido conde Mosca. «Este zorro labra mi desgracia», exclamó el conde furioso delante de Bruno, estupefacto, y luego cree seducirme con las mismas frases hipócritas que tantas veces hemos amañado juntos para cazar a algún mentecato. Rechazó la condecoración que se le ofrecía y en su respuesta expuso que su estado de salud le dejaba muy pocas esperanzas de poder seguir desempeñando mucho tiempo las penosas tareas del ministerio. El conde estaba furioso. Pasado un momento fue anunciado el fiscal Rashi, al que trató como a un negro. «Muy bien, porque yo le he hecho noble, usted comienza a mostrarse insolente. ¿Por qué no vino ayer a darme las gracias, como era su estricto deber, señor Patán?». Rashi estaba bien curado de insultos. En este tono le recibía todos los días el príncipe, pero quería ser varón y se justificó con ingenio. «Nada más fácil. El príncipe me tuvo ayer todo el día clavado en una mesa, no pude salir de palacio. Su alteza me hizo copiar con mi mala letra de fiscal una cantidad de documentos diplomáticos tan vacuos y charlatanes que pienso que su único propósito era retenerme preso. Cuando, por fin, pude salir, a eso de las cinco, muerto de hambre, me ordenó irme a mi casa directamente y no salir en toda la noche. En efecto, vi a dos de sus espías, que yo conozco muy bien, paseándose por mi calle a medianoche. Esta mañana, en cuanto pude, mandé a buscar un carruaje, que me llevó hasta la puerta de la catedral. Bajé del coche muy despacio, y luego, a paso de carrera, atravesé la iglesia, y aquí me tiene. Vuestra excelencia es en estos momentos el hombre del mundo a quien más apasionadamente deseo yo complacer. Y yo, señor Truán, no me dejo engañar por todos esos cuentos mejor o peor urdidos. Se negó a hablarme de Fabrizio anteayer. Yo respeté sus escrúpulos y sus juramentos de guardar secreto, aunque los juramentos, para un ser como usted, sean, todo lo más, medios de escapatoria. Hoy exijo la verdad. ¿Qué significan esos rumores ridículos que hablan de la condena a muerte de Fabrizio como asesino del cómico Giletti? Nadie puede informar mejor a vuestra excelencia de esos mismos rumores, puesto que soy yo el que los he propalado por orden del soberano. Y ahora se me ocurre que acaso para impedirme comunicarle este incidente me retuvo preso todo el día de ayer. El príncipe, que no me cree un loco, no podía dudar que habría de venir y traerle mi cruz y suplicarle que la prendiera usted mismo a mi ojal. Al grano, exclamó el ministro, y nada de frases. Sin duda el príncipe querría obtener una sentencia de muerte contra el señor del dongo, pero no hay más, como seguramente sabe, que una condena a veinte años de prisión, conmutada por él, al día siguiente mismo de la sentencia, por doce años de fortaleza, con ayuno a pan y agua todos los viernes y otras prácticas religiosas. Precisamente porque conocía esa condena solo a prisión, me alarmaron tanto los rumores de la próxima ejecución que se han difundido por la ciudad. Recuerdo la muerte del conde Palanza, también escamoteada por usted. Entonces fue cuando yo debí obtener la cruz. Exclamó Rashi sin desconcertarse, hubiera debido apretarle bien los tornillos mientras le tenía en mis manos y el hombre deseaba tanto aquella muerte. Entonces fui un imbécil, y esta experiencia me hace aconsejarle que no me imite hoy. Esa comparación le pareció del peor gusto al interlocutor, que se vio obligado a contenerse para no emprenderla a patadas con Rashi. En primer lugar, prosiguió el fiscal con la lógica de un leguleyo y la perfecta tranquilidad del hombre acorazado contra todos los insultos, no hay ni que hablar de la ejecución del susodicho del dongo. El príncipe no se atrevería, porque los tiempos han cambiado mucho, y en fin, yo, noble y a la espera de llegar a varón gracias a usted, no me prestaría a ello. Ahora bien, solo de mí, como vuestra excelencia sabe, puede recibir órdenes el ejecutor de las obras superiores, y, lo juro, el caballero Rashi no las dará jamás contra el acusado del dongo. Y obrará cuerdamente, dijo el conde mirándole de arriba abajo con aire severo. Distingamos, continuó Rashi con una sonrisa. Yo no soy partidario más que de las muertes oficiales, y si al señor del dongo se le ocurre morirse de un cólico, no vaya a echarme a mí la culpa. El príncipe está furioso, yo no sé por qué, contra la Sanseverina, tres días antes, Rashi hubiera dicho la duquesa, pero, como toda la ciudad, conocía la ruptura con el primer ministro. Al conde le chocó la supresión del título en semejante boca, y puede suponer el placer que le produjo. Lanzó a Rashi una mirada llena de odio. Querido ángel mío, se dijo enseguida, no puedo mostrarte mi amor de otro modo que obedeciendo ciegamente tus órdenes. Le confesaré, dijo al fiscal, que no pongo un interés muy apasionado en los diversos caprichos de la señora duquesa. No obstante, como me había presentado a ese trasto de Fabrizio, que hubiera hecho mejor en quedarse en Nápoles y no venir aquí a embrollar nuestros asuntos, me interesa que no sea condenado a muerte durante mi mando, y le doy palabra de que será varón a los ocho días de salir él de la cárcel. En ese caso, señor conde, no lo seré hasta dentro de doce años cumplidos, pues el príncipe está furioso, y su odio a la duquesa es tan vivo que procura ocultarlo. Su alteza es demasiado bueno. ¿Qué necesidad tiene de ocultar su odio, puesto que su primer ministro ya no protege a la duquesa? Lo único que quiero es que no me puedan acusar de villanía, ni sobre todo de celos. Soy yo quien hizo venir a la duquesa a este país, y si Fabrizio muere en la cárcel, usted no será varón, pero será quizá apuñalado. Pero dejemos esta vagatela. El caso es que he hecho el balance de mi fortuna y apenas me he encontrado con 20.000 libras de renta. En vista de esto, abrigo el propósito de presentar humildemente al soberano mi dimisión. Tengo alguna esperanza de ser utilizado por el rey de Nápoles. Esa gran ciudad me ofrecerá distracciones que necesito mucho en este momento y que no puedo encontrar en un rincón como Parma. Solo me quedaría a condición de que me hiciera obtener la mano de la princesa Isota, etc. La conversación se prolongó infinitamente en este sentido. Cuando Rashi se levantaba, el conde le dijo en un tono muy indiferente. Ya sabe que se ha dicho que Fabrizio me engañaba, en el sentido de que era uno de los amantes de la duquesa. Yo no admito este rumor, y, para desmentirlo, deseo que haga llegar esta bolsa a Fabrizio. Pero, señor conde, dijo Rashi asustado y mirando la bolsa, eso es una suma enorme, y los reglamentos. Para usted, querido, puede que sea enorme, repuso el conde con el gesto del más soberano desprecio, un burgués como usted, puesto a enviar dinero a su amigo preso, cree arruinarse dándole 10 cequíes. Pero yo quiero que Fabrizio reciba estos 6.000 francos y, sobre todo, que en palacio no se sepa nada de este envío. Como Rashi, asustado, intentara replicar, el conde cerró la puerta tras él con impaciencia. Esta clase de gentes, se dijo, solo ven el poder a través de la insolencia. Dicho esto, el gran ministro se entregó a una acción tan ridícula que nos cuesta algún trabajo referirla. Corrió a coger en su mesa escritorio un retrato en miniatura de la duquesa y lo cubrió de apasionados besos. Perdón, ángel querido, exclamó, por no haber arrojado por la ventana y con mis propias manos a ese patán que osa hablar de usted con un matiz de familiaridad, pero si he obrado con ese exceso de paciencia, es por obedecerla, y no se perderá nada por esperar. Después de una larga conversación con el retrato, al conde, que sentía el corazón muerto en el pecho, se le ocurrió la idea de un acto ridículo y se entregó a ella con un entusiasmo infantil. Mandó traer un uniforme con insignias y se fue a hacer una visita a la vieja princesa Isota. Nunca se había presentado en su casa sino el día de Año Nuevo. La encontró rodeada de una gran cantidad de perros y adornada con todas sus galas, incluso con diamantes, como si fuera a la corte. Como el conde expresara cierto temor de perturbar los planes de su alteza, que probablemente iba a salir, la alteza respondió al ministro que una princesa de Parma se debía a sí misma estar siempre de aquella guisa. Por primera vez desde su desgracia, tuvo el conde un momento de alegría. He hecho bien en presentarme así, se dijo, y hoy mismo debo hacer mi declaración. La princesa estaba embelesada de ver en su casa a un hombre tan renombrado por su talento y además un primer ministro, la pobre solterona estaba muy poco acostumbrada a semejantes visitas. El conde comenzó con un preámbulo hábil, relativo a la inmensa distancia que separa siempre de un simple gentil hombre a los miembros de una familia reinante. Hay que hacer una distinción, dijo la princesa, la hija de un rey de Francia, por ejemplo, no tiene ninguna esperanza de llegar jamás a la corona, pero no ocurre así en la familia de Parma. Por eso nosotros, los Farnesio, debemos siempre conservar cierta dignidad en nuestro exterior. Y yo, pobre princesa, tal como usted me ve, no puedo decirle que sea absolutamente imposible que algún día sea usted mi primer ministro. Esta idea, por lo imprevista e inusitada, dio al pobre conde un segundo momento de perfecta alegría. Al salir de casa de la princesa Isota, que enrojeció mucho al oír la confesión del amor apasionado del primer ministro, se encontró este con uno de los furrieles de palacio, el príncipe le reclamaba con gran urgencia. «Estoy enfermo», respondió el ministro, encantado de poder hacer un desplante a su príncipe. «¡Ah!», exclamó furioso para sus adentros, «me hunde en la desesperación y luego quiere que le sirva. Pero debe saber, príncipe mío, que haber recibido el poder de la providencia no basta en este siglo. Para triunfar ahora en el oficio de déspota, hace falta mucho talento y mucho carácter». Después de despedir al furriel de palacio, muy escandalizado de la perfecta salud de aquel enfermo, al conde le pareció cómico ir a visitar a los dos hombres de la corte que más influencia ejercían en el general Fabio Conti. Lo que más hacía estremecerse al ministro y le privaba de todo ánimo, era que al gobernador de la ciudadela se le acusaba de haberse deshecho en otro tiempo de un capitán, enemigo personal suyo, por medio de la aquesta de Perusa. El conde sabía que, en los últimos ocho días, la duquesa había distribuido cantidades enormes para comprar complicidades en la ciudadela, pero, a su juicio, tenía pocas esperanzas en el resultado, todos los ojos estaban todavía muy abiertos. No vamos a contar al lector todas las tentativas de corrupción ensayadas por aquella mujer infortunada. Estaba presa de la desesperación, y la secundaban agentes de todas clases y completamente leales. Pero en las pequeñas cortes despóticas quizá hay una sola clase de asuntos perfectamente bien desempeñados, el de la custodia de los presos políticos. El oro de la duquesa no produjo otro efecto que el de que fueran despedidos de la ciudadela ocho o diez hombres de diversos grados. 18. Resulta, pues, que a pesar de todo su interés y todos sus esfuerzos en favor del preso, la duquesa y el primer ministro muy poca cosa habían podido hacer por él. El príncipe estaba furioso, la corte y el público, incitados contra Fabricio y encantados de verle al fin en desgracia, había sido demasiado afortunado. A pesar del oro tirado a manos llenas, la duquesa no había podido avanzar un paso en el sitio de la ciudadela. No pasaba día sin que la marquesa Raversi o el caballero Riscara tuvieran algún nuevo aviso que comunicar al general Fabio Conti. Reforzaban así su debilidad. Como hemos dicho, el día de su detención, Fabricio fue conducido primero al palacio del gobernador. Es este un pequeño y bonito edificio construido en el siglo último con arreglo a los dibujos de Bambitelli, que lo levantó a 180 pies de altura, a lomos de la enorme torre, como la joroba de un camello. Fabricio alcanzaba a ver, muy a lo lejos, el paisaje de los Alpes, seguía con la vista, al pie de la ciudadela, el curso del Parma, una especie de torrente que, doblando a la derecha a cuatro leguas de la ciudad, va a desembocar en el Po. Más allá de la orilla izquierda del río, que formaba como una serie de inmensas manchas blancas en medio de los campos verdes, su mirada embelesada veía distintamente cada cumbre de la inmensa muralla que forman los Alpes al norte de Italia. Estas cumbres, siempre cubiertas de nieve, hasta en el mes de agosto que era entonces, son como un aura de frescura en el recuerdo en medio de los campos abrasados. Se pueden distinguir los menores detalles del borde montañoso, aunque está a más de treinta leguas de la ciudadela de Parma. La vista, tan dilatada, del hermoso palacio del gobernador, queda interceptada al mediodía por la torre Farnesio, en la que estaban preparando a toda prisa una habitación para Fabricio. Esta segunda torre, como el lector recordará quizá, fue levantada sobre la plataforma de la torre grande, en honor de un príncipe heredero que, muy diferente de Hipólito, el hijo de Teseo, no había rechazado las atenciones de una madrastra joven. La princesa murió a las pocas horas. El hijo del príncipe no recobró su libertad hasta pasados diecisiete años, cuando, al morir su padre, subió él al trono. Esta torre Farnesio, a la que, transcurridos siete cuartos de hora, hicieron subir a Fabricio, muy fea en el exterior, se eleva cincuenta pies sobre la plataforma de la torre grande, y está provista de varios pararrayos. El príncipe, descontento de su mujer, que hizo construir aquella prisión que se alcanzaba a ver de todas partes, tuvo la singular pretensión de convencer a sus súbditos de que existía desde hacía muchos años, por eso le puso el nombre de Torre Farnesio. Estaba prohibido hablar de esta construcción, aunque desde toda Parma y de las llanuras vecinas se veía perfectamente a los albañiles colocar las piedras que iban componiendo aquel monumento pentagonal. Con el fin de probar que era antigua, fue colocado sobre la puerta, de dos pies de ancho y cuatro de alto, que da acceso a la torre, un magnífico bajorrelieve que representa a Alejandro Farnesio, el célebre general, obligando a Enrique IV a alejarse de París. Esta torre Farnesio, de tan soberbia situación, se compone de una planta inferior, de cuarenta pasos de largo por lo menos, ancha en proporción y con numerosas columnas muy chaparras, pues una pieza tan desmesuradamente vasta no tiene más de quince pies de altura. Está ocupada por el cuerpo de guardia, y, en el centro se eleva la escalera en torno a una de las columnas, es una escalerita de hierro, muy ligera, apenas de dos pies de ancha y construida en filigrana. Por esta escalera que se estremecía bajo los pies de los carceleros que le escoltaban, Fabricio llegó a unas vastas estancias de más de veinte pies de altura y que constituían un magnífico piso primero. En otro tiempo estuvieron amuebladas a todo lujo para el joven príncipe que allí pasó los diecisiete años más bellos de su vida. En uno de los extremos de este departamento, mostraron al nuevo preso una capilla de gran magnificencia. Las paredes y la bóveda están cubiertas enteramente de mármol negro. Columnas también negras y de muy nobles proporciones se alinean a lo largo de las paredes negras sin tocarlas, y estos muros están decorados por cabezas de muertos en mármol blanco, de proporciones colosales, esculpidas y colocadas sobre dos huesos cruzados. Esto es una invención del odio que no puede matar. Se dijo Fabricio, ¿y qué endiablada idea exhibirme esto? Una escalera de hierro y en filigrana, muy ligera, igualmente dispuesta en tomo a una columna, da acceso al segundo piso de la prisión, y en las habitaciones de este segundo piso, de unos quince pies de altura, demostraba su genio, desde hacía un año, el general Fabio Conti. En primer lugar, bajo su dirección, habían sido sólidamente enrejadas las ventanas de aquellas habitaciones, ocupadas antaño por la servidumbre del príncipe, a treinta pies de altura sobre las losas de piedra que forman la plataforma de la gran torre cilíndrica. A estas habitaciones, todas con dos ventanas, se llega por un corredor oscuro y muy estrecho, situado en el centro del edificio. En este corredor descubrió Fabricio tres puertas de hierro sucesivas formadas de barrotes enormes y altas hasta la bóveda. Los planes y detalles de todos estos bellos inventos habían valido al general, durante dos años, una audiencia semanal de su amo. Un conspirador alojado en uno de aquellos cuartos no podría quejarse a la opinión de ser tratado de manera inhumana, pues no le sería posible comunicarse con nadie ni hacer un movimiento sin ser oído. El general había mandado colocar en cada estancia unos gruesos maderos de roble que formaban una especie de bancos de tres pies de altura, y este era su invento capital, que le daba derechos al ministerio de policía. Sobre aquellos bancos había hecho construir una cabaña de tablas, muy sonora, de diez pies de altura, que sólo en la parte de las ventanas tocaba a la pared. En los otros tres lados quedaba un pequeño corredor de cuatro pies de anchura, entre el primitivo muro de la prisión, formado de enormes sillares, y los tabiques de madera de la cabaña. Estas paredes, constituidas por cuatro capas de tablas de nogal, encina o pino, estaban sólidamente unidas entre sí mediante pernios de hierro e innumerables clavos. En una de estas celdas construidas desde hacía un año, obra maestra del general Fabio Conti y que había recibido el nombre de obediencia pasiva, fue introducido Fabrizio. Corrió hacia las ventanas. La vista que se gozaba desde aquellas ventanas enrejadas era sublime. Sólo un pequeño sector del horizonte quedaba oculto, al noroeste, por la techumbre en galería del bonito palacio del gobernador, que tenía sólo dos pisos. El bajo estaba destinado a las oficinas del Estado Mayor, y a Fabrizio le atrajo en primer término una de las ventanas del segundo piso, donde se veían, en unas lindas jaulas, gran cantidad de pájaros de todas clases. Fabrizio se entretenía en oírles cantar y en verles saludar a los últimos rayos del crepúsculo vespertino, mientras los carceleros se agitaban en torno suyo. Aquella ventana de la pajarera no distaba más de veinticinco pies de una de las suyas y estaba cinco o seis más baja, de modo que su mirada caía sobre los pájaros. En el momento en que Fabrizio entraba en la prisión, la luna asomaba majestuosamente en el horizonte, a la derecha, sobre la cordillera de los Alpes, por la parte de Treviso. Eran sólo las ocho y media de la tarde, y al otro extremo del horizonte, hacia poniente, un brillante crepúsculo rojo anaranjado dibujaba perfectamente los contornos del monte Viso y otros picos de los Alpes que ascienden desde Niza hacia el monte Cenis y Turín. Sin pensar gran cosa en su desgracia, Fabrizio sintió la emoción fascinadora de aquel espectáculo sublime. En este mundo deslumbrante vive Clelia Conti, con su alma pensativa y grave, debe de gozar de esta vista más que otro cualquiera. Aquí se está como en una montaña solitaria a cien leguas de Parma. Sólo después de pasar dos horas en la ventana, admirando aquel horizonte que le hablaba al alma, y posando también a menudo los ojos en el bello palacio del gobernador, Fabrizio exclamó de pronto. Pero, esto es una prisión. ¿Es esto lo que tanto he temido? En lugar de encontrar a cada paso molestias y motivos de enojo, nuestro héroe se dejaba ganar por las delicias de la prisión. De pronto, un espantoso estrépito le volvió violentamente a la realidad. Su celda de madera, bastante parecida a una jaula y sobre todo muy sonora, se movió con violenta sacudida. Unos aullidos de perro y unos pequeños gritos agudos completaban el ruido más extraño. ¿Cómo? ¿Iba a escaparme tan pronto? Pensó Fabrizio. Y enseguida se echó a reír como acaso jamás riera nadie en una cárcel. Por orden del general, habían hecho subir con los carceleros un perro inglés muy fiero destinado a la guardia de los presos de importancia, y que tenía que pasar la noche en el espacio tan ingeniosamente preparado en torno a la jaula de Fabrizio. El perro y el carcelero tenían que dormir en el corredor de tres pies que mediaba entre las losas de piedra del suelo primitivo de la estancia y el entarimado de madera sobre el cual no podía dar el preso un solo paso sin ser oído. Ahora bien, a la llegada de Fabrizio, la celda de la obediencia pasiva estaba habitada por un centenar de enormes ratas que huyeron en todas direcciones. El perro, una especie de podenco cruzado de dogo inglés, no era bonito, pero en cambio se mostró muy vigilante. Le habían atado al pavimento de losas de piedra debajo del entarimado de madera, y al oír pasar las ratas muy cerca, hizo esfuerzos tan extraordinarios, que consiguió liberar del collar la cabeza. Entonces se produjo aquella batalla admirable cuyo estrépito despertó a Fabrizio, absorto en los ensueños menos tristes. Las ratas que habían podido escapar a la primera dentellada se refullaron en la jaula de madera, y el perro subió tras ellas los seis peldaños que comunicaban el pavimento de piedra con la celda de Fabrizio. Entonces comenzó un alboroto mucho más espantable. La jaula temblaba hasta los cimientos. Fabrizio se reía como un loco y lloraba a fuerza de reír. El carcelero grillo, no menos divertido, había cerrado la puerta. El perro, persiguiendo a las ratas, no encontraba el obstáculo de ningún mueble, pues la estancia se encontraba absolutamente vacía. Solo una estufa de hierro en un rincón podía estorbar los saltos del perro. Cuando éste hubo triunfado de todos sus enemigos, Fabrizio le llamó, le acarició y consiguió serle simpático. Si éste me ve alguna vez saltar por algún muro, se dijo, no ladrará. Pero esta política refinada era una presunción por su parte. En la situación de ánimo en que se hallaba, jugar con el perro era para él un placer. Por una extraña causa en la que no reflexionaba, una secreta alegría le embargaba el alma. Después de correr con el perro hasta perder el aliento, Fabrizio dijo al carcelero. ¿Cómo se llama usted? Grillo, para servir a vuestra excelencia en todo lo que el reglamento permita. Pues bien, querido grillo, un tal Giletti quiso asesinarme en medio de una carretera. Yo me defendí y le maté. Volvería a matarle si el caso se repitiera. Pero esto no es óbice para que yo quiera darme una vida alegre mientras soy su huésped. Pida autorización a sus jefes y vaya a buscarme ropa interior al palacio Sanseverina. Luego me comprará mucho nevie eudasti, uno. Es este un vino espumoso bastante bueno que se elabora en el Piamonte, en la patria de Alfieri, y que es muy estimado, sobre todo por la clase de aficionados a que pertenecen los carceleros. Ocho o diez de estos caballeros estaban ocupados en transportar a la celda de madera de Fabrizio algunos muebles antiguos y con muchos dorados que sacaban del departamento del príncipe, situado en la primera planta, todos ellos acogieron religiosamente en su pensamiento las palabras a favor del vino asti. Por más que hicieran, la instalación de Fabrizio para aquella primera noche resultó lamentable, pero él no mostró desagrado más que por la falta de una botella de buen asti. Parece un buen muchacho, dijeron los carceleros al marcharse, solo es de desear una cosa. Que nuestros amos dejen pasarle dinero. Cuando se quedó solo y un poco repuesto de toda aquella bulla, es posible que esto sea una prisión. Se dijo Fabrizio contemplando el inmenso horizonte de Treviso hasta el Monte Viso, la dilatada cordillera de los Alpes, los picos cubiertos de nieve, las estrellas, etc., y una primera noche de prisión. Concibo que Clelia Conti se complazca en esta soledad aérea. Aquí se está a mil leguas por encima de las mezquindades y de las maldades que nos ocupan allá abajo. Si esos pájaros que están ahí, bajo mi ventana, son suyos, la veré. ¿Se sonrojará al verme? Y discutiendo esta gran cuestión, nuestro preso concilió por fin el sueño a una hora muy avanzada de la noche. Al día siguiente de esta noche, la primera pasada en la cárcel y durante la cual Fabrizio no sufrió ni un momento de impaciencia, se vio reducido a tramar conversación con Fox, el perro inglés. El carcelero grillo seguía mirándole con ojos amables, pero una nueva orden le obligaba a permanecer mudo, y no traía ni ropa interior ni vino de Asti. ¿Vere a Clelia? Se preguntó Fabrizio al despertarse. ¿Serán suyos esos pájaros? Los pájaros comenzaban a piar y a cantar, y a tal altura era este el único ruido que se oía en el aire. Aquel vasto silencio fue una sensación llena de novedad y de alegría para Fabrizio. Escuchaba con embeleso los pequeños gorjeos, ininterrumpidos y tan vivos, con que sus vecinos los pájaros saludaban al nuevo día. Si son suyos, aparecerá un momento en esa habitación, bajo mi ventana, y sin dejar de contemplar las inmensas montañas de los Alpes, frente a cuyas primeras estribaciones la ciudadela de Parma parecía elevarse como una fortificación de avanzada, sus miradas tornaban a cada momento a las magníficas jaulas de limonero y de caoba que, adornadas con alambres dorados, sobresalían en medio de la estancia, muy clara, que servía de pajarera. Lo que Fabrizio no supo hasta más tarde es que aquella parte era la única del segundo piso del palacio que gozaba de sombra de once a cuatro, la protegía la torre Farnesio. ¿Cuál no será mi pena? se dijo Fabrizio, si en lugar de esa fisonomía celestial y pensativa que espero y que se sonrojará quizá un poco si llega a distinguirme, veo aparecer el abultado rostro de una vulgar criada encargada, por delegación, de dar de comer a los pájaros. Vive Dios que hay que cometer indiscreciones para que le noten a uno. Mi situación debe de gozar de algunos privilegios. Por otra parte, estamos aquí los dos tan solos y tan lejos del mundo. Yo soy un preso, al parecer lo que el general Conti y demás bellacos de su especie llaman uno de sus subordinados. Pero ella tiene tanto talento, o mejor dicho, tanta alma, que acaso, como supone el conde, según dice, desprecia el oficio de su padre. Esa podría ser la causa de su melancolía. Noble razón de tristeza. Pero, después de todo, yo no soy un extraño para ella. Con qué encanto y qué modestia me saludó ayer tarde. Recuerdo muy bien que, cuando nos encontramos cerca de Como, le dije, algún día iré a ver sus bellos cuadros de Parma. ¿Recordará entonces este nombre, Fabrizio del Dongo? ¿Lo habrá olvidado? Era entonces tan joven. Pero a propósito, se dijo Fabrizio sorprendido, interrumpiendo de pronto el curso de sus pensamientos, me olvido de estar irritado. ¿Seré acaso una de esas almas grandes y valerosas de las que la antigüedad nos ha mostrado algunos ejemplos? ¿Seré un héroe sin saberlo? Yo, que tanto miedo tenía de la prisión, me encuentro en ella y no me acuerdo de estar triste. Ahora sí que se puede decir que el miedo ha sido mil veces peor que el daño. ¿Cómo es posible que necesite acudir al razonamiento para sentirme afligido en esta prisión que, según Blanes, lo mismo puede durar diez años que diez meses? ¿Será la novedad de esta vida lo que me distrae de la pena que debiera experimentar? ¿Acaso este buen humor, independiente de mi voluntad y poco razonable, va a cesar de pronto? ¿Acaso dentro de un momento voy a caer en el negro dolor que debería sentir? De todos modos, es muy raro estar en la cárcel y tener que acudir a la reflexión para sentirse triste. En fin, vuelvo a mi suposición. Puede que tenga yo un gran carácter. Las meditaciones de Fabrizio fueron interrumpidas por el carpintero de la ciudadela, que venía a tomar medidas de una mampara para ponerla en sus ventanas, era la primera vez que se utilizaba esta prisión, y se habían olvidado de completarla con este detalle esencial. Resulta, se dijo Fabrizio, que voy a quedar privado de esa vista sublime, y procuraba entristecerse por esta privación. ¿Pero cómo? exclamó de pronto hablando al carpintero, ¿ya no podré ver esos preciosos pájaros? Ah, los pájaros de la señorita, que tanto los quiere. Repuso el hombre en tono bondadoso, quedarán ocultos, eclipsados, suprimidos como todo lo demás. Tal carpintero, como a los carceleros, le estaba estrictamente prohibido hablar, pero aquel hombre sentía piedad por la juventud del preso. Le informó de que aquellas enormes mamparas, apoyadas en la base de las dos ventanas y que se iban alejando de la pared a medida que se elevaban, no debían dejar al preso otra vista que la del cielo. Esto es para la moral, le dijo, para fomentar en el alma del preso una tristeza saludable y el deseo de enmendarse. El general, añadió el carpintero, ha inventado también quitarles los cristales y sustituirlos por papel engrasado. A Fabrizio le gustó mucho el tono epigramático de esta conversación, muy raro en Italia. Me agradaría tener un pájaro para entretenerme. Me gustan con locura. Cómprele uno para mí a la doncella de la señorita Clelia Conti. Es que la conoce, exclamó el carpintero, puesto que dice tan bien su nombre. ¿Quién no ha oído hablar de esa belleza tan célebre? Pero además yo he tenido el honor de verla varias veces en la corte. La pobre señorita se aburre mucho aquí, añadió el carpintero, se pasa la vida con sus pájaros. Esta mañana acaba de mandar comprar unos hermosos naranjos plantados por orden suya a la entrada de la torre, bajo su ventana, si no fuera por la cornisa podría verlos. Esta respuesta encerraba palabras preciosas para Fabrizio. Halló una manera oportuna de dar algún dinero al carpintero. Estoy cometiendo dos faltas a la vez, le dijo el hombre, hablar a vuestra excelencia y recibir dinero. Pasado mañana, cuando vuelva a colocar la mampara, traeré un pájaro en el bolsillo, y si no estoy solo, haré como que se me escapa. Si puedo, hasta le traeré un libro de oraciones. Debe de sufrir mucho no pudiendo rezar sus oficios. Resulta pues, se dijo Fabrizio cuando se quedó solo, que esos pájaros son suyos, pero dentro de dos días ya no los veré. Esta idea le puso en los ojos un matiz de tristeza. Pero por fin, con inefable alegría suya, al cabo de una larga espera y de incesante mirar, a eso del mediodía salió Clelia a echar de comer a los pájaros. Fabrizio se quedó estático y sin respiración, de pie y pegado a los enormes barrotes de su ventana. Observó que no alzaba los ojos hacia él, pero sus movimientos tenían un aire inquieto, como de alguien que siente que le miran. Aunque hubiera querido, la pobre muchacha no habría podido olvidar la sonrisa tan fina que había visto errar en los labios del preso cuando, la víspera, le conducían los yendarmes del cuerpo de guardia. Aunque, según todas las señas, vigilaba sus actos con el mayor cuidado, en el momento de asomar a la ventana de la pajarera se sonrojó muy visiblemente. La primera idea de Fabrizio, pegado a los barrotes de hierro de su ventana, fue entregarse a la niñería de golpear un poco con la mano aquellos barrotes para producir un ligero ruido. Pero retrocedió enseguida ante la sola idea de semejante indelicadeza. Merecería que durante ocho días se encargara de cuidar los pájaros a su doncella. Esta idea delicada no se le hubiera ocurrido en Nápoles o en Novara. La siguió fogosamente con los ojos. Seguramente, decía, se alejará sin dignarse echar una mirada a esta pobre ventana, y eso que está justamente enfrente de la suya. Pero al volver de la estancia que Fabrizio, gracias a su posición más elevada, veía muy bien, Clelia no pudo menos de mirarle alzando levemente los ojos y sin dejar de andar. Esto bastó para que Fabrizio se creyera autorizado a saludarla. ¿No estamos aquí solos en el mundo? Se dijo para darse valor. Ante aquel saludo, la joven se quedó inmóvil y bajó los ojos. Luego, Fabrizio vio que los alzaba muy despacio, y, haciendo un visible esfuerzo sobre sí misma, saludó al preso con un gesto muy grave y muy distante. Pero a los ojos no pudo imponerles silencio. Probablemente sin que ella lo supiera, trasuntaron un instante la más viva piedad. Fabrizio observó que se sonrojaba hasta tal punto que el arrebol se fue extendiendo rápidamente hasta el nacimiento de los hombros de donde el calor acababa de apartar, al aproximarse Clelia al balcón de los pájaros, un chal de encaje negro. La mirada involuntaria con que Fabrizio respondió a su saludo aumentó la turbación de la muchacha. ¿Cuán dichosa sería esa pobre mujer?, se dijo Clelia pensando en la duquesa, si pudiera verle tan solo un momento como yo le estoy viendo. Fabrizio había tenido una leve esperanza de saludarla de nuevo al alejarse. Mas, para evitar esta nueva cortesía, Clelia realizó una sabia retirada por etapas de jaula en jaula, como si, al terminar, debiera atender a los pájaros más cercanos a la puerta. Por fin salió, Fabrizio permaneció inmóvil mirando a la puerta por la cual acababa de desaparecer Clelia, era otro hombre. Desde aquel momento, el único objeto de su pensamiento fue saber cómo podría arreglárselas para continuar viéndola, incluso cuando estuviera colocada aquella horrible mampara ante la ventana que daba al palacio del gobernador. La víspera por la noche, antes de acostarse, se había impuesto el larguísimo fastidio de esconder la mayor parte del oro que tenía, en varios agujeros de ratas que decoraban su celda de madera. Esta noche tengo que esconder el reloj, se dijo. He oído decir que con paciencia y una cuerda de reloj dentada se puede cortar la madera y hasta el hierro. Podré, pues, cerrar esa mampara. Este trabajo de esconder el reloj, que duró dos horas largas, no le pareció nada largo. Mientras lo realizaba, pensaba en los diversos medios de conseguir su objetivo y en sus conocimientos de carpintero. Si sea arreglármelas, se decía, podré cortar netamente un cuadrado de la tabla de roble de la mampara, en la parte que irá apoyada en el alféizar de la ventana. Luego quitaré y repondré ese trozo según las circunstancias. Daré a Grillo cuanto poseo para que tenga a bien no darse cuenta de este pequeño manejo. Toda la felicidad de Fabrizio se circunscribía desde ahora a la posibilidad de ejecutar aquel trabajo y no pensaba en ninguna otra cosa. Con tal de que consiga verla, soy feliz. Pero no, añadió, es preciso además que ella vea que la veo. Toda la noche tuvo la cabeza llena de inventos de carpintería, y acaso no pensó ni una sola vez en la corte de Parma, en la cólera del príncipe, etc. Confesaremos que no pensó tampoco en el dolor que debía de abrumar a la duquesa. Esperaba con impaciencia el día siguiente, pero el carpintero no volvió a aparecer, sin duda debía de pasar por liberal en la prisión. Mandaron otro detrás a Oscar, que solo con gruñidos de mal agüero respondió a todas las cosas agradables que el ingenio de Fabrizio procuró decirle. Algunas de las numerosas tentativas de la duquesa por establecer una correspondencia con Fabrizio fueron descubiertas por los no menos numerosos agentes de la raversi, y, por ella, el general Fabio Conti estaba diariamente enterado, asustado, picado en su amor propio. Cada ocho horas, seis soldados de guardia se relevaban en la gran sala de las cien columnas de la planta baja, además, el gobernador puso un carcelero de guardia en cada una de las tres puertas de hierro sucesivas del corredor, y el pobre grillo, el único que veía al preso, fue condenado a no salir de la torre Farnesio más que cada ocho días, de lo cual se mostró muy contrariado. Hizo notar su mal humor a Fabrizio, que tuvo el tacto de no responder sino con estas palabras, vino de Asti, amigo, y le dio dinero. —Pues mire, hasta esto que nos consuela de todos los males, exclamó grillo indignado, en voz tan baja que apenas podía ser oída por el preso, nos han prohibido recibirlo, y debería rechazarlo, pero lo cojo. Por lo demás, es dinero perdido. No puedo decirle nada de nada. —Caramba, muy culpable tiene que ser, pues toda la ciudadela está alborotada por causa suya. Los bonitos manejos de la señora duquesa han dado ya lugar al despido de tres carceleros. —¿Estaría lista la mampara antes del mediodía? Esta fue la gran duda que hizo palpitar el corazón de Fabrizio durante toda aquella larga mañana. Contaba los cuartos de hora que daba el reloj de la ciudadela. Al sonar las doce menos cuarto, la mampara no había llegado aún. Clelia reapareció con la comida para sus pájaros. La dura necesidad había llevado tan lejos la audacia de Fabrizio, y el peligro de no volverla a ver le parecía tan por encima de todo que se atrevió a hacer con el dedo mirando a Clelia la señal de cerrar la mampara. Verdad es que tan pronto como Clelia percibió este gesto tan sedicioso en una cárcel, esbozó apenas un saludo y se retiró. —¿Pero cómo? —se dijo Fabrizio extrañado—, ¿será tan poco razonable como para ver una familiaridad ridícula en un gesto dictado por la más imperiosa necesidad? Yo no quería sino rogarle que siguiera dignándose, en el momento de cuidar sus pájaros, mirar alguna vez a la ventana de mi celda, incluso cuando la vea cubierta con una enorme pantalla de madera. Quería indicarle que haré todo lo humanamente posible por conseguir verla. Dios mío. No vendrá mañana por culpa de este gesto indiscreto. Este temor, que le quitó el sueño a Fabrizio, se cumplió exactamente, cuando, a las tres de la tarde del día siguiente, acabaron de colocar en las ventanas del cautivo las enormes mamparas, Clelia no había aparecido. Las diversas piezas del artefacto las habían elevado, a partir de la explanada de la Torre Grande, mediante cuerdas y poleas atadas por fuera a los barrotes de hierro de las ventanas. Verdad es que Clelia, escondida tras una persiana de su departamento, había seguido con angustia todas las operaciones de los carpinteros, se había dado perfecta cuenta de la mortal angustia de Fabrizio, pero ello no le impidió mantener la promesa que se hiciera a sí misma. Clelia era una pequeña sectaria del liberalismo, en su primera juventud, había tomado en serio todas las teorías liberales que oía en la sociedad de su padre, el cual no pensaba en otra cosa que en labrarse una posición. De aquí su desprecio y casi su repugnancia por el carácter flexible del cortesano, de aquí su repulsión al matrimonio. Desde la llegada de Fabrizio, la punzaban los remordimientos, resulta, se decía, que mi indigno corazón se va con el partido de las gentes que quieren traicionar a mi padre, tiene la osadía de hacerme el gesto de aserrar una puerta. Pero, añadió enseguida con el alma transida de dolor, toda la ciudad habla de su muerte próxima. Mañana mismo puede ser el día fatal. ¿Qué no es imposible con los monstruos que nos gobiernan? ¿Qué dulzura, qué heroica serenidad en sus ojos que acaso van a cerrarse enseguida? Dios mío, qué angustias más horribles debe de sufrir la duquesa. Dicen que está sumida en la desesperación. No irá a apuñalar al príncipe, como la heroica Carlota Cordei. Fabrizio pasó toda esta tercera jornada de su prisión loco de ira, pero únicamente por no haber podido ver a Clelia. Puesto a encolerizarla, debí decirle que la amaba, exclamó, pues había llegado ya a este descubrimiento. No, no es por grandeza de alma por lo que no pienso en mi cautiverio y desmiento la profecía de Blanes. No me cabe tanto honor. Pienso sin querer en esa mirada de dulce piedad que Clelia posó en mí cuando los yendarmes me sacaban del cuerpo de guardia. Esa mirada ha borrado toda mi vida pasada. ¿Quién me había de decir que iba a encontrar unos ojos tan dulces en semejante lugar y en el momento en que yo tenía los míos maculados por la fisonomía de Barbone y por la del señor general gobernador? En medio de estos seres tan viles surgió el cielo. Y, ¿cómo hacer para no amar la belleza y procurar volver a verla? No, mi indiferencia a todas las pequeñas vejaciones con que me abruma la prisión no es grandeza de alma. La imaginación de Fabricio, pasando rápida revista a todas las posibilidades, llegó a la de ser puesto en libertad. Seguramente el cariño de la duquesa hará milagros por mí. Pues bien, solo le daré las gracias de dientes afuera. No son estos lugares a los que se vuelve. Una vez liberado, como nos movemos en sociedades distintas, no volveré a ver casi nunca a Clelia. Y después de todo, ¿qué tiene de malo para mí la prisión? Si Clelia se dignase no abrumarme con su enojo, ¿qué tendría yo que pedir al cielo? La noche del día en que no había visto a su hermosa vecina, tuvo una gran idea. Con la cruz de hierro del rosario que se distribuye a todos los presos al entrar en la cárcel, comenzó, y con éxito, a perforar la mampara. ¿Es acaso una imprudencia? Se dijo antes de comenzar, los carpinteros dijeron delante de mí que mañana los reemplazarán los pintores. ¿Qué dirán estos si encuentran perforada la mampara? Pero si no cometo esta imprudencia, mañana no podré verla. E iba a pasar un día sin verla por mi culpa, y encima habiéndose alejado enfadada. La imprudencia de Fabricio tuvo su recompensa. Al cabo de quince horas de trabajo, vio a Clelia, y, para mayor felicidad, como no creía que él la estaba viendo, permaneció mucho tiempo inmóvil con la mirada fija en aquella enorme mampara. Fabricio tuvo tiempo de leer en sus ojos las señales de una piedad muy tierna. Hasta descuidó visiblemente las atenciones debidas a sus pájaros por permanecer minutos enteros contemplando estática la ventana. Su alma se hallaba profundamente conmovida. Pensaba en la duquesa, cuyo extremo dolor le había inspirado tanta compasión, y, no obstante, comenzaba a odiarla. No comprendía nada de la profunda melancolía que se estaba apoderando de su ánimo, estaba irritada contra sí misma. Dos o tres veces durante el curso de aquella visita, Fabricio tuvo la impaciencia de procurar sacudir la mampara. No se sentiría dichoso mientras no pudiera demostrar a Clelia que la estaba viendo. Por otra parte, se decía, si supiera que la veo con tanta facilidad, con lo tímida y reservada que es, seguramente se hurtaría a mis miradas. Mucho más dichoso aún fue al día siguiente, de qué minucias no hace el amor su dicha. Mientras Clelia miraba tristemente la enorme mampara, consiguió Fabricio pasar un delgado alambre por el agujero abierto mediante la cruz de hierro, y le hizo señas que ella entendió sin duda, al menos en el sentido que querían expresar. Estoy aquí y la veo. Fabricio no tuvo suerte los días siguientes. Quería arrancar de la mampara un trozo de madera del tamaño de la mano, un ventanillo que pudiera ser colocado a voluntad y que le permitiera ver y ser visto. Es decir, hablar, siquiera por señas, de lo que pasaba en su alma. Pero el ruido de la sierrecilla muy imperfecta que había fabricado con la cuerda de su reloj dentada mediante la cruz de hierro alertó a Grillo, moviéndole a pasar largas horas en la celda. Creyó notar, por otra parte, que la severidad de Clelia disminuía a medida que aumentaban las dificultades materiales que se oponían a toda comunicación. Fabricio observó muy bien que ya no bajaba ostensiblemente los ojos o miraba a los pájaros cuando él procuraba dar señales de su presencia con ayuda de su mísero trozo de alambre. Veía con gozo que no dejaba nunca de aparecer en la pajarera en el momento preciso de dar las doce menos cuarto y tuvo casi la presunción de creerse causa de aquella exacta puntualidad. ¿Por qué? Esta idea no parece muy razonable, pero el amor descubre matices invisibles para los ojos indiferentes y saca de ellos consecuencias infinitas. Por ejemplo, desde que Clelia no veía al preso, casi inmediatamente de aparecer en la pajarera levantaba los ojos hacia su ventana. Esto ocurría en aquellos días fúnebres en que casi nadie dudaba en Parma de la próxima condena a muerte de Fabricio. Sólo él lo ignoraba, pero la horrible idea ya no dejaba a Clelia, y ¿cómo entonces iba a reprocharse el excesivo interés que le inspiraba Fabricio? Iba a morir, y por la causa de la libertad, pues era demasiado absurdo condenar a muerte aún del dongo por dar una estocada a un histrión. Verdad es que aquel amable mancebo estaba ligado a otra mujer. Clelia se sentía profundamente desgraciada, y, sin confesarse claramente el género de interés que le inspiraba su suerte, se decía, si le matan, huyo a un convento y no volveré a aparecer jamás en esa sociedad de la corte. Me horrorizan. Asesinos distinguidos. El octavo día de prisión de Fabricio Clelia tuvo ocasión de avergonzarse mucho. Miraba fijamente y absorta en sus tristes pensamientos la mampara que ocultaba la ventana del preso, el cual no había dado aquel día ninguna señal de presencia. De pronto retiró el cautivo un trocito de tabla del tamaño de la mano, y Clelia vio que la miraban sus ojos con expresión gozosa. No pudo sostener esta prueba inesperada, se retiró precipitadamente hacia sus pájaros y se puso a atenderlos, pero sus manos trémulas derramaban el agua que les distribuía. Fabricio podía notar perfectamente su emoción. Clelia no pudo soportar aquella situación y tomó el partido de escapar corriendo. Para Fabricio, este momento fue, con mucho, el más feliz de su vida. ¿Con qué entusiasmo habría rechazado la libertad si se la hubieran ofrecido en aquel momento? El día siguiente fue terrible para la duquesa. Todo el mundo en la ciudad daba por seguro que Fabricio no tenía salvación. Clelia no tuvo el triste valor de mostrarle una dureza que no respondía al estado de su corazón. Pasó hora y media en la pajarera, atendió a todas sus señas y más de una vez respondió a ellas, al menos con la expresión del interés más vivo y más sincero. Se alejó unos momentos para esconder sus lágrimas. Su coquetería de mujer sentía muy vivamente la imperfección del lenguaje empleado. Si hubieran podido hablarse, ¿cuántos diversos medios habría podido hallar para saber la exacta naturaleza de los sentimientos que Fabricio abrigaba hacia la duquesa? Yaclelia no podía apenas engañarse. Odiaba a la duquesa Sanseverina. Una noche Fabricio dio en pensar un poco seriamente en su tía. Le sorprendió mucho comprobar que apenas podía reconocer su imagen. El recuerdo que conservaba de ella había cambiado totalmente. Ahora tenía para él 50 años. Dios mío, exclamó con entusiasmo, qué bien inspirado estuve para no decirle que la amaba. Casi llegaba hasta el punto de no poder comprender cómo le había parecido tan hermosa. El recuerdo de la pequeña Marieta no le daba una impresión de tan sensible cambio. Ello se debía a que nunca se figuró que su alma estuviera interesada en sus amores con Marieta, mientras que muchas veces la había creído entregada por entero a la duquesa. La duquesa de A asterisco 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 y la Marieta le hacían ahora el efecto de dos tiernas palomas cuyo encanto radicara únicamente en la debilidad y en la inocencia, mientras que la imagen sublime de Clelia Conti se apoderaba de toda su alma hasta el punto de inspirarle una especie de terror. Se daba perfecta cuenta de que la felicidad eterna de su vida iba a obligarle a depender de la hija del gobernador y de que ésta podía hacerle el más desdichado de los hombres. Cada día le asaltaba un espantoso miedo de ver cortada de pronto, por un capricho inapelable de su voluntad, aquella vida singular y deliciosa que hallaba cerca de ella. No obstante, ya había colmado de felicidad los dos primeros meses de su prisión. Era el tiempo en que, dos veces por semana, el general Fabrío Conti decía al príncipe. «Puedo dar mi palabra de honor a vuestra Alteza de que el preso del dongo no habla con persona viviente, y se pasa la vida en la más profunda desesperación o durmiendo». Clelia se asomaba dos o tres veces al día a ver a sus pájaros, a veces solo unos momentos. Si Fabrío no la hubiera amado tanto, habría visto claramente que le amaba. Pero le asaltaban dudas mortales a este respecto. Clelia había hecho colocar un piano junto a la pajarera. Sin dejar de tocar, para que el sonido del instrumento testimoniara su presencia y entretuviera a los centinelas que se paseaban bajo las ventanas, respondía con los ojos a las miradas de Fabrío. Solo sobre un punto no respondía nunca, y hasta, en las grandes ocasiones, escapaba y a veces desaparecía por toda una jornada. Esto ocurría cuando las señas de Fabrío indicaban sentimientos cuya confesión no era demasiado difícil comprender. En esto se mostraba inexorable. Resulta, pues, que Fabrío, aunque estrechamente vigilado en su pequeña jaula, tenía una vida muy ocupada. La dedicaba por entero a buscar la solución de este problema tan importante, ¿me ama? El resultado de mil observaciones constantemente renovadas pero también constantemente puestas en duda, era este. Todos sus gestos voluntarios dicen no. Pero lo que hay de involuntario en los movimientos de sus ojos parece confesar que me tiene afecto. Clelia esperaba no llegar nunca a una confesión, y precisamente por evitar este peligro había rechazado, con excesivo enojo, un ruego que Fabrío le dirigiera varias veces. La precaria limitación de los recursos empleados por el pobre cautivo habría debido al parecer inspirar a Clelia un poco más de piedad. Fabrío quería establecer una comunicación con ella trazando unos caracteres en su mano con un trozo de carbón cuyo precioso descubrimiento había hecho en su estufa. Habría formado las palabras letra a letra y sucesivamente. Este invento habría enriquecido los medios de conversación permitiendo decir cosas preciosas. Su ventana distaba de la de Clelia unos 20 pies. Habría sido demasiado arriesgado hablarse por encima de la cabeza de los centinelas que se paseaban ante el palacio del gobernador. Fabrío dudaba de ser amado. Si hubiera tenido alguna experiencia del amor, no le habría quedado la menor duda, pero nunca mujer ninguna había ocupado su corazón. Por otra parte, no sospechaba un secreto que, de conocerlo, le habría anonadado. Se hablaba muy en serio de la boda de Clelia Conti con el marqués Crescensi, el hombre más rico de la corte. 1. Del lito aclara. Stendhal reproduce la pronunciación dialectal del nombre neviolo. 19. La ambición del general Fabio Conti, exaltada hasta la locura por las dificultades que ahora se interponían en la carrera del primer ministro Mosca, y que parecían anunciar su caída, le había llevado a hacer recriminaciones violentas a su hija. Le repetía constantemente, y con furia, que malograba su fortuna si no se decidía por fin a elegir marido. A los 20 años cumplidos ya era hora de tomar partido. El estado de aislamiento cruel en que su obstinación insensata hundía al general debía acabar de una vez, etc. Fue en primer lugar por sustraerse a las reprimendas de su padre por lo que Clelia se había refugiado en la pajarera. Allí solo se podía llegar por una escalerilla de madera cuya incomodidad era un obstáculo muy serio para la gota del gobernador. Desde hacía algunas semanas Clelia tenía el alma de tal modo perturbada, sabía tampoco ella misma qué era lo que debía desear, que, sin dar precisamente una palabra a su padre, se había dejado casi comprometer. En uno de aquellos accesos de furia, el general había vociferado que estaba decidido a mandarla a aburrirse en el convento más triste de Parma y a dejarla pudrirse allí hasta que se dignase elegir marido. Bien sabes que nuestra casa, aunque muy antigua, no reúne ni 6.000 libras de renta, mientras que la fortuna del marqués Crescensi se eleva a más de 100.000 escudos anuales. Todo el mundo en la corte está de acuerdo en reconocerle un carácter muy dulce. Jamás dio motivo de queja a nadie. Es muy guapo, joven, muy bien visto del príncipe, y te digo que es preciso estar loca para rechazar sus homenajes. Si esa negativa fuera la primera, yo podría acaso tolerarla. Pero ya son 5 o 6 partidos, y de los primeros de la corte, los que has rechazado como una tontuela que eres. ¿Y qué sería de ti si me pusieran a medio sueldo? ¿Qué triunfo para mis enemigos si vieran alojado en un segundo piso a una persona como yo, que tantas veces he estado a las puertas del ministerio? No, vive Dios. Demasiado tiempo me ha hecho ya mi benevolencia desempeñar el papel de Casandro. Tendrás que exponerme alguna objeción válida contra ese pobre marqués Crescensi que tiene la bondad de estar enamorado de ti, de querer tomarte por esposa sin dote y de asignarte una viudedad de 30.000 libras de renta, con la cual podría al menos instalarme. Vas a darme razones, o vive Dios que te casarás con él antes de dos meses. De todo este sermón, una sola palabra había impresionado a Clelia. La amenaza de verse encerrada en un convento y, por consiguiente, alejada de la ciudadela, y, para ayuda de males, en el momento en que la vida de Fabricio parecía pendiente sólo de un hilo, pues no pasaba mes sin que el rumor de su próxima muerte circulara de nuevo por la ciudad y por la corte. Por muchos razonamientos que se hiciera, no pudo resolverse a correr el riesgo de verse separada de Fabricio, y en el momento en que estaba temblando por su vida. Este era para ella el mayor de los males, al menos el más inmediato. Y no porque, ni siquiera cerca de Fabricio, su corazón vislumbrara la perspectiva de la felicidad. Le creía amado por la duquesa, y unos horribles celos le partían el alma. Pensaba constantemente en las ventajas de aquella mujer, tan unánimemente admirada. La extremada reserva que se imponía con Fabricio, el lenguaje de señales en que ella le había confinado por miedo de caer en alguna indiscreción, todo parecía conjurarse para privarla de los medios de llegar a algún esclarecimiento sobre el modo de sentir de Fabricio respecto a la duquesa. Así, cada día la atormentaba más el horrible dolor de tener una rival en el corazón de Fabricio, y cada día se atrevía menos a exponerse al peligro de darle ocasión de decir toda la verdad sobre lo que pasaba en su corazón. Pero, por otra parte, qué encantó oírle la confesión de sus verdaderos sentimientos. Qué dicha para Clelia poder disipar las sospechas horribles que le emponzoñaban la vida. Fabricio era frívolo, en Nápoles tenía fama de cambiar de amante con bastante facilidad. A pesar de toda la reserva impuesta al papel de una doncella, Clelia, desde que era canonesa y se presentaba en la corte, sin preguntar nunca, pero escuchando con atención, había aprendido a conocer la fama de los jóvenes que sucesivamente solicitaron su mano. Pues bien, Fabricio, comparado con todos aquellos galanes, era el más frívolo en sus relaciones amorosas. Estaba preso, se aburría y hacía la corte a la única mujer con quien podía hablar, qué más natural. ¿Hay algo incluso más vulgar? Esto era lo que la desolaba. Aunque, por una revelación completa, hubiera sabido que Fabricio no amaba a la duquesa, qué confianza podía tener en sus palabras. Aunque hubiera creído en la sinceridad de estas palabras, qué confianza habría podido tener en la constancia de sus sentimientos. En fin, para acabar de llevar su alma a la desesperación, ¿no estaba ya Fabricio muy adelantado en la carrera eclesiástica? ¿No estaba en vísperas de comprometerse con votos eternos? ¿No le esperaban en este género de vida las más altas dignidades? Si me quedara siquiera una chispa de buen juicio, se decía la infortunada Clelia, ¿no debería huir? ¿No debería suplicar a mi padre que me encerrara en cualquier convento muy lejano? Y para colmo de miseria, es precisamente el temor de verme alejada de la ciudadela y encerrada en un convento lo que rige toda mi conducta. Es este temor el que me fuerza a disimular, el que me obliga a esa horrenda y deshonrosa mentira de fingir que acepto el interés y las atenciones públicas del marqués Crescensi. El carácter de Clelia era profundamente razonable. No había tenido en toda su vida que reprocharse ni un solo paso impremeditado, y su conducta en esta circunstancia resultaba el colmo de lo irrazonable. Imagínese cuál sería su sufrimiento. Era un efecto tanto más cruel cuanto que no se hacía ninguna ilusión. Entregaba su corazón a un hombre perdidamente amado por la mujer más bella de la corte, por una mujer tan superior a ella en tantos aspectos. Y además, este hombre, aunque hubiera sido libre, no era capaz de un amor serio, mientras que ella, bien lo notaba, no tendría más que un solo amor en su vida. En consecuencia, los más atroces remordimientos le punzaban el corazón al salir cada día a la pajarera. Llevada a aquel lugar a pesar suyo, su inquietud cambiaba de motivo y era cada vez menos dolorosa, los remordimientos se esfumaban por algunos momentos. Con el corazón saltándole en el pecho, espiaba los momentos en que Fabricio podía abrir la especie de ventanilla practicada por él en la enorme mampara que cubría su ventana. Muchas veces la presencia de grillo en su celda le impedía hablar por señas con su amiga. Una noche, a eso de las once, Fabricio oyó en la ciudadela unos ruidos insólitos. De noche, inclinándose a la ventana y sacando la cabeza por el ventanillo, podía distinguir los ruidos un poco fuertes que se producían en la escalera grande, la llamada de los trescientos escalones, que conducía desde el primer patio del interior de la torre cilíndrica a la explanada de piedra sobre la que se alzaba el palacio del gobernador y la prisión Farnesio donde se encontraba Fabricio. Hacia la mitad, a ciento ochenta peldaños de elevación, aquella escalera pasaba del extremo meridional de un gran patio al lado norte, por un puente de hierro muy ligero y muy estrecho en el que hacía guardia un centinela. Este hombre era relevado cada seis horas, y tenía que levantarse y apartar el cuerpo para que se pudiera pasar por el puente que él guardaba y que era el único acceso al palacio del gobernador y a la torre Farnesio. Bastaba dar dos vueltas a un resorte cuya llave llevaba el gobernador consigo, para precipitar el puente de hierro en el patio a una profundidad de más de cien pies. Tomada esta sencilla precaución, como no había otra escalera en toda la ciudadela, y como todas las noches a las doce un ayudante llevaba las cuerdas de todos los pozos al palacio del gobernador y las encerraba en un gabinete comunicado solo con su habitación, quedaba completamente inaccesible en su palacio, y hubiera sido igualmente imposible para nadie llegar a la torre Farnesio. Esto lo había observado perfectamente Fabricio el día en que entró en la ciudadela, y Grillo que, como todos los carceleros gustaba de alabar su prisión, se lo había explicado varias veces. No tenía, pues, la menor esperanza de fugarse. No obstante, recordaba una máxima del abate Blanes. El amante piensa más a menudo en llegar a su amada que el marido en guardar a su mujer. El preso piensa más a menudo en escaparse que el carcelero en cerrarle las puertas. Por consiguiente, por grandes que sean los obstáculos, el amante y el preso tienen que lograr su empeño. Aquella noche Fabricio oía muy claramente gran cantidad de hombres pasando por el puente de hierro, llamado el puente del esclavo, porque en otros tiempos un esclavo dálmata había conseguido escaparse empujando al patio al centinela del puente. Vienen a buscar a alguien, quizá a mí para llevarme a la horca. Pero puede que se produzca un disturbio, y habrá que procurar aprovecharlo. Ya había tomado sus armas y retirado el oro de algunos de sus escondrijos, cuando de pronto se paró. —El hombre es un animal curioso —exclamó—, hay que reconocerlo. —¿Qué diría un espectador invisible viendo mis preparativos? ¿Es que acaso quiero fugarme? ¿Qué iba a hacer al día siguiente de estar de nuevo en Parma? ¿Acaso no haría todo lo humanamente posible para volver cerca de Clelia? Si se produce algún barullo, aprovechémosle para colarme en el palacio del gobernador. ¿Acaso podré hablar a Clelia? ¿Acaso me atreva, al amparo del barullo, a besarle la mano? El general Fabio Conti, muy desconfiado por naturaleza y no menos vanidoso, pone cinco centinelas para guardar su palacio, uno en cada esquina del edificio y el otro en la puerta de entrada, mas, por fortuna, la noche es muy oscura. Fabricio se acercó a paso de lobo a ver lo que hacían Grillo y su perro. El carcelero dormía profundamente en una piel de buey suspendida por cuatro cuerdas y rodeada de una burda red. El perro Fox abrió los ojos, se levantó y avanzó suavemente hacia Fabricio para acariciarle. Nuestro preso subió rápidamente los seis peldaños que conducían a su celda de madera. El ruido iba siendo tan fuerte al pie de la torre Farnesio y justamente ante la puerta que pensó que Grillo podría muy bien despertarse. Fabricio, armado de todas sus armas, dispuesto a entrar en acción, se creía destinado aquella noche a las más grandes aventuras, cuando de pronto oyó iniciar la más bella sinfonía del mundo, era una serenata dedicada al general y a su hija. Le acometió un desatinado acceso de risa. Y yo que ya me veía repartiendo cuchilladas. Como si una serenata no fuese una cosa infinitamente más corriente que un rapto que requiere ochenta personas, o que una sublevación. La música era excelente y le pareció deliciosa a Fabricio, cuya alma no había gozado de ninguna distracción durante tantas semanas. Le hizo verter lágrimas muy dulces. Era tal su embeleso, que dirigía los discursos más irresistibles a la hermosa Clelia. Pero al día siguiente, al mediodía, la vio tan sombríamente melancólica, estaba tan pálida, le dirigía miradas que trasuntaban a veces tanto enojo, que no se sintió autorizado para preguntarle nada sobre la serenata. Temió ser incorrecto. Clelia tenía grandes motivos para estar triste. Se trataba de una serenata dedicada a ella por el marqués Crescensi, y una demostración tan pública era en cierto modo el anuncio oficial de la boda. Hasta el día mismo de la serenata, y hasta las nueve de la noche, Clelia había opuesto la más airosa resistencia, pero tuvo la flaqueza de ceder a la amenaza, con que la combinó su padre, de mandarla inmediatamente a un convento. Y no he de volver a verle. Exclamó llorando. En vano su razón añadió, no he de volver a ver a esa criatura que será de todos modos causa de mi desdicha. No he de ver más a ese hombre frívolo amante de la duquesa, que ha tenido otras diez en Nápoles y las ha traicionado a todas. No he de ver más a ese joven ambicioso que, si sobrevive a la sentencia que pesa sobre él, va a recibir las sagradas órdenes. Sería un pecado por mi parte seguir mirándole cuando esté fuera de esta ciudadela, y su inconstancia natural me evitará la tentación de hacerlo. Porque, ¿qué soy yo para él? Solo un pretexto para pasar menos aburridas unas horas de sus días de cautiverio. En medio de todas estas injurias, Clelia recordó la sonrisa con que miraba a los yendarmes de su escolta cuando salía del cuerpo de guardia para subir a la torre Farnesio. Se le inundaron de lágrimas los ojos. ¿Qué no haré yo por ti, querido mío? Serás mi perdición, lo sé, e con acento agudo ese es mi destino. Yo misma me pierdo de una manera atroz asistiendo esta noche a esa horrible serenata. Pero mañana, a mediodía, volveré a ver tus ojos. Fue precisamente al día siguiente de aquel día en que Clelia había hecho tan grandes sacrificios al joven cautivo, al que amaba con tan viva pasión. Fue al día siguiente de aquel día en que, viendo todos sus defectos, le hizo el sacrificio de su vida, cuando Fabricio se sintió desesperado por su frialdad. Sí, aún no empleando más que el lenguaje de señas, tan imperfecto, hubiera ejercido la menor presión sobre el alma de Clelia, probablemente ésta no habría podido retener las lágrimas, y Fabricio habría conseguido la confesión de todo lo que por él sentía. Pero carecía de audacia. Tenía demasiado miedo de ofender a Clelia, que podía castigarle con una pena demasiado severa. En otras palabras, Fabricio no tenía ninguna experiencia del género de emociones que da una mujer amada. Era una sensación que no había experimentado nunca, ni siquiera en su más débil matiz. Necesitó ocho días, después de aquel de la serenata, para volver con Clelia al pie habitual de la buena amistad. La pobre muchacha se armaba de severidad, muriéndose de miedo de traicionarse, y a Fabricio le parecía que sus relaciones con ella iban cada día peor. Un día, y hacía ya cerca de tres meses que Fabricio estaba preso sin haber tenido ninguna comunicación con el exterior, sin sentirse, no obstante, desgraciado. Un día Grillo permaneció hasta muy entrada la mañana en su celda. Fabricio no sabía cómo alejarle y estaba desesperado. Habían dado ya las doce y media cuando pudo abrir las dos pequeñas trampas de un pie de altura que había practicado en la fatal mampara. Clelia estaba de pie en la ventana de los pájaros, con los ojos fijos en la de Fabricio, sus rasgos contraídos expresaban la más violenta desesperación. Apenas vio a Fabricio le hizo seña de que todo estaba perdido. Se precipitó al piano y fingiendo cantar un recitado de ópera por entonces en moda, le dijo en frases interrumpidas por la desesperación y por el temor de que la entendieran los centinelas que se paseaban bajo la ventana. Dios mío, ¿está todavía vivo? ¿Cuántas gracias doy al cielo? Barbone, aquel carcelero cuya insolencia castigó el día de su entrada aquí, había desaparecido, ya no estaba en la ciudadela. Anteayer por la noche volvió, y desde ayer tengo motivos para creer que trata de envenenarle. Anda rondando por la cocina particular de palacio que prepara sus comidas. No sé nada a ciencia cierta, pero mi doncella cree que ese hombre atroz viene a las cocinas del palacio solo con el designio de quitarle la vida. Yo estaba loca de inquietud al no verle aparecer, le creía muerto. Absténgase de todo alimento hasta nuevo aviso, haré lo imposible por hacerle llegar un poco de chocolate. De todos modos, esta noche a las nueve, si la bondad del cielo quiere que tenga un hilo, o que pueda hacer una cinta con su ropa interior, déjela caer de su ventana sobre los naranjos. Ataré una cuerda, la retirará y con ayuda de esta cuerda le proporcionaré pan y chocolate. Fabrizio había conservado como un tesoro el trozo de carbón que encontrara en la estufa de su celda, apresuróse a aprovechar la emoción de Clelia y escribió en su mano una serie de letras cuya aparición sucesiva formaba estas palabras. La amo, y la vida solo me es preciada porque la veo a usted. Envíeme sobre todo papel y un lápiz. Como Fabrizio esperaba, el extremado terror que leía en los ojos de Clelia impidió a la joven cortar el diálogo después de aquellas palabras tan atrevidas, la amo. Se limitó a demostrar un gran enojo. Fabrizio tuvo la ingeniosa ocurrencia de añadir. Con el viento tan fuerte que hace, no entiendo sino muy imperfectamente los avisos que se digna darme cantando, pues el sonido del piano apaga la voz. ¿Qué es, por ejemplo, eso del veneno de que me habla? A estas palabras, el terror de Clelia resurgió por entero. Se puso a toda prisa a trazar grandes letras con tinta en las páginas de un libro que deshizo, y Fabrizio enloqueció de alegría al ver por fin establecido, al cabo de tres meses de intentos denodados, aquel medio de correspondencia que tan vanamente había solicitado. Tuvo buen cuidado de no abandonar la pequeña treta que tan buen resultado le diera. Aspiraba a escribir cartas y fingía a cada momento no entender bien las palabras cuyas letras exponía Clelia sucesivamente a sus ojos. Se vio obligada a alejarse de la pajarera para ir a reunirse con su padre. Temía más que nada en el mundo que viniera a buscarla allí. Su carácter desconfiado no habría visto con satisfacción la proximidad de la pajarera a la mampara que cubría la ventana del preso. La propia Clelia había pensado momentos antes, cuando la no aparición de Fabrizio la asumía en tal mortal desazón, que se podría muy bien arrojar una piedra envuelta en un papel a la parte superior de la mampara. Si la casualidad quería que en aquel instante no estuviera en la celda el carcelero de Fabrizio, era aquel un buen medio de comunicación. Nuestro cautivo se apresuró a construir una especie de cinta con tiras de su ropa interior. A la noche, poco después de las nueve, oyó muy bien unos golpecitos dados sobre los cajones de los naranjos que estaban bajo su ventana. Dejó caer la cinta y volvió a subirla con una cuerdecita muy larga. Mediante esta, retiró primero una provisión de chocolate y luego, con indecible alegría, un rollo de papel y un lápiz. Tornó a echar la cinta, pero en vano, no recibió nada más. Al parecer, los centinelas se habían acercado a los naranjos. Pero estaba loco de alegría. Se apresuró a escribir a Clelia una carta interminable y, apenas terminada, la ató a la cuerda y la dejó caer. Durante más de tres horas esperó en vano que vinieran a cogerla, y varias veces la retiró para cambiar y añadir alguna cosa. Si Clelia no ve la carta esta noche, se decía, mientras se encuentra aún impresionada por eso del veneno, mañana por la mañana rechazará lejos de sí la idea de recibir otra. Lo ocurrido fue que Clelia no había podido evitar ir a la ciudad con su padre. Fabricio se lo figuró cuando, a las doce y media de la noche, oyó entrar el carruaje del general, conocía el paso de sus caballos. Qué enorme su alegría cuando, a los pocos minutos de haber oído al general atravesar la explanada y a los centinelas presentarle armas, sintió agitarse la cuerda que no había dejado de sostener arrollada al brazo. Notó cómo ataban un gran peso a la cuerda. Dos pequeñas sacudidas le dieron la señal de retirarla. Le costó bastante trabajo pasar aquel bulto por una cornisa muy saliente que había bajo la ventana. Aquel objeto que tan difícil le fue subir era una garrafa llena de agua y envuelta en un chal. Con qué delicia el pobre mozo que llevaba tantos meses en una soledad tan completa cubrió de besos aquel chal. Pero renunciaremos a pintar su emoción cuando, al cabo de tantos días de vanas esperanzas, por fin descubrió un trocito de papel prendido al chal con un alfiler. No beba más que esta agua, aliméntese de chocolate. Mañana haré lo imposible por enviarle pan, lo marcaré con unas crucecitas trazadas con tinta. Es horrible decirlo, pero es necesario que lo sepa. Quizá Barbone está encargado de envenenarle. ¿Cómo no se ha dado cuenta de que el tema que trata en su carta a lápiz es lo más propio para desagradarme? De no ser por el peligro extremo que nos amenaza, no le escribiría. Acabo de ver a la duquesa. Está bien, lo mismo que el conde, pero muy delgada. No me escriba sobre ese tema, ¿le gustaría que me enfadara? Escribir la penúltima línea de esta carta fue un gran esfuerzo de virtud por parte de Clelia. Todo el mundo decía, en la sociedad de la corte, que la Sanseverina iba tomando mucha amistad al conde Baldi, aquel mozo tan apuesto, antiguo amigo de la marquesa Raversi. Lo indudable era que él había roto escandalosamente con esta marquesa que, durante seis años, le sirviera de madre y le introdujera en el gran mundo. Clelia había tenido que volver a empezar esta esquela escrita a toda prisa, porque en la primera redacción traslucía algo de los nuevos amores que la malevolencia pública atribuía a la duquesa. —¡Qué bajeza por mi parte! —exclamó—, hablar mal a Fabricio de la mujer a quien ama. A la madrugada del día siguiente, bastante antes de amanecer, entró Grillo en la celda de Fabricio, dejó un paquete bastante pesado y desapareció sin decir palabra. Este paquete contenía un pan bastante grueso, decorado con muchas crucecillas trazadas a pluma. Fabricio las cubrió de besos, estaba enamorado. Junto al pan, había un rollo envuelto en muchos papeles. Contenía seis mil francos en sequíes. Fabricio encontró por último un precioso breviario completamente nuevo, una mano que él comenzaba a conocer había trazado estas palabras en el margen. El veneno. Cuidado con el agua, con el vino, con todo. Vivir de chocolate. Procurar hacer comer al perro la comida sin tocarla. No hay que mostrar desconfianza, porque el enemigo buscaría otro medio. Nada de imprudencias, por Dios, nada de ligerezas. Fabricio se apresuró a arrancar estos caracteres queridos que podían comprometer a Clelia y a romper gran número de hojas de breviario con ayuda de las cuales hizo varios alfabetos. Trazó cuidadosamente cada letra con carbón machacado y diluido en vino. Estos alfabetos estaban ya secos cuando, a las doce menos cuarto, apareció Clelia a dos pasos detrás de la ventana de la pajarera. Ahora la gran cuestión, se dijo Fabricio, es que ella consienta en utilizarlos. Mas, por fortuna, aconteció que Clelia tenía muchas cosas que decir al joven cautivo sobre la tentativa de envenenamiento. Un perro de las mozas del servicio había muerto por comer un plato destinado a Fabricio. Clelia, lejos de oponer objeciones al uso de los alfabetos, había preparado uno magnífico con tinta. La conversación entablada por este medio, bastante incómodo en los primeros momentos, duró lo menos hora y media, todo el tiempo que Clelia pudo permanecer en la pajarera. Fabricio se permitió por dos o tres veces cosas no autorizadas, pero Clelia no contestó y se apartó por unos momentos para dedicar a los pájaros los necesarios cuidados. Fabricio había conseguido que por la noche, al enviarle agua, le mandaría también uno de los alfabetos trazados por ella con tinta, mucho más visibles que el suyo. No dejó de escribirle una larga carta en la cual cuidó de no poner cosas tiernas, al menos de manera que pudieran ofender. Esto le dio buen resultado, su carta fue aceptada. Al día siguiente, en la conversación por medio de los alfabetos, Clelia no le hizo reproches, le informó de que el peligro del veneno era menor. Barbone había sido acometido y casi muerto por los subordinados que cortejaban a las cocineras del palacio del gobernador. Probablemente no osaría volver a aparecer en las cocinas. Clelia le confesó que, por él, había tenido la osadía de robar un contraveneno a su padre, se lo enviaría. Lo esencial era rechazar al instante cualquier alimento en el que hallara un gusto raro. Clelia había hecho muchas preguntas a don César, sin poder averiguar de dónde provenían los seis mil sequíes recibidos por Fabricio. De todos modos, era una señal excelente, la severidad iba disminuyendo. Este episodio del veneno adelantó infinitamente los asuntos de nuestro cautivo. No obstante, no pudo nunca conseguir la menor declaración que se pareciera al amor, pero tenía la dicha de vivir en íntima comunicación con Clelia. Todas las mañanas, y a veces algunas tardes, sostenía una larga conversación mediante los alfabetos. Todas las noches, a las nueve, Clelia aceptaba una larga carta, y a veces contestaba con unas palabras. Le mandaba el periódico y algunos libros. Grillo había sido al fin amansado hasta el punto de llevar a Fabricio pan y vino que diariamente le entregaba la doncella de Clelia. El carcelero Grillo había sacado la consecuencia de que el gobernador no estaba de acuerdo con las gentes que habían encargado a Barbone de envenenar al joven Monsignore, y se felicitaba de ello, lo mismo que todos los compañeros, pues ya circulaba por la ciudadela un proverbio. Basta mirar a la cara a Monsignore del Dongo para que os dé dinero. Fabricio tenía ahora una gran palidez. La falta absoluta de ejercicio perjudicaba a su salud. Fuera de esto, jamás había sido tan feliz. El tono de la conversación entre Clelia y él era íntimo y a veces muy alegre. Los únicos momentos de la vida de Clelia no asediados por temores funestos y por remordimientos eran los que pasaba dialogando con él. Un día tuvo la imprudencia de decirle. Admiro su delicadeza, como soy la hija del gobernador, nunca me habla del deseo de recobrar la libertad. Es que estoy muy lejos de sentir un deseo tan absurdo, le respondió Fabricio, una vez de retorno en Parma, ¿cómo verla? Y la vida me sería ya insoportable si no pudiera decirle todo lo que pienso. No, no precisamente todo lo que pienso. Ya se cuida usted de impedirlo. Pero, en fin, a pesar de su crueldad, vivir sin verla cada día sería para mí un suplicio mucho mayor que esta prisión. Nunca en mi vida fui tan dichoso. ¿No es divertido comprobar que la felicidad me esperaba en la cárcel? Habría mucho que decir sobre eso, le contestó Clelia con una expresión que se volvió de pronto muy seria y casi siniestra. ¿Cómo es eso? exclamó Fabricio muy alarmado. Estaré expuesto a perder ese lugar tan pequeñito que he logrado ocupar en su corazón y que constituye mi única alegría en el mundo. Sí, le respondió Clelia, tengo grandes motivos para creer que carece de probidad conmigo, aunque en el mundo tenga fama de muy cumplido caballero, pero no quiero tratar hoy este tema. Esta declaración singular alteró mucho la conversación y, más de una vez, a los dos se les llenaron de lágrimas los ojos. El fiscal Rassi seguía abrigando la aspiración de cambiar de nombre. Estaba demasiado harto del que se había hecho y quería convertirse en el varón Riva. El conde Mosca, por su parte, procuraba, con toda la habilidad de que era capaz, fomentar en este juez venal la pasión de la varonía, de la misma manera que se esforzaba en afianzar al príncipe en su loca esperanza de convertirse en rey constitucional de Lombardía. Eran los únicos medios que podía inventar para retardar la muerte de Fabrizio. El príncipe decía a Rassi. Quince días de desesperación y quince de esperanza. Sólo con este régimen pacientemente seguido llegaremos a vencer el carácter de esa mujer altiva. Con estas alternativas de dulzura y dureza se consigue domar a los caballos más indómitos. Aplique con firmeza el cáustico. En consecuencia, cada quince días renacía en Parma un nuevo rumor anunciando la muerte de Fabrizio. Estos rumores sumían a la desventurada duquesa en hondísima angustia. Fiel a la resolución de no arrastrar al conde en su ruina, sólo le veía dos veces al mes, pero el castigo de su crueldad hacia aquel pobre hombre eran las continuas alternativas de sombría desesperación en que pasaba la vida. En vano el conde Mosca, superando los terribles celos que le inspiraban las asiduidades del conde Baldi, aquel mozo tan guapo, escribía a la duquesa cuando no podía verla y le daba cuenta de todos los informes que debía al celo del futuro varón Riva. Para resistir a los terribles rumores que circulaban sin cesar sobre Fabrizio, la duquesa habría necesitado pasar la vida con un hombre del corazón y del talento del conde Mosca. La nulidad de Baldi la dejaba entregada a sus pensamientos y en una vida tristísima. Mientras el conde no podía chomunicarle sus motivos de esperanza. Mediante diversos pretextos ingeniosos, el ministro había conseguido hacer consentir al príncipe en que fueran depositados en un castillo amigo, situado en el corazón de Lombardía, en los alrededores de Sarono, los archivos de todas las intrigas, muy complicadas, por medio de las cuales Ranucio Ernesto y V alimentaba la archiloca esperanza de ser rey constitucional de este hermoso país. Más de veinte de aquellos documentos, muy comprometedores, eran de puño y letra del príncipe o estaban firmados por él, y en el caso en que la vida de Fabrizio se encontrara seriamente amenazada, el conde tenía el proyecto de anunciar a su alteza que estaba dispuesto a entregar aquellos documentos a una gran potencia que podía aniquilarle con una sola palabra. El conde Mosca se creía seguro del futuro varón Riva, y solo temía el veneno. La tentativa de Barbone le había alarmado profundamente y hasta tal punto que se había decidido a arriesgarse a una gestión insensata en apariencia. Una mañana pasó por la puerta de la ciudadela e hizo llamar al general Fabio Conti, el cual bajó hasta el bastión que corona la puerta. Allí, paseando amigablemente con él, no vaciló en decirle después de un pequeño preámbulo agridulce y muy correcto. Si Fabrizio perece de una manera sospechosa, podría serme atribuida a mí esa muerte, y pasaría por ser celoso. Eso sería para mí de un ridículo que no estoy dispuesto a aceptar. Así, pues, para justificarme, si muere de enfermedad, le mataré a usted con mis propias manos, no le quepa duda. El general Fabio Conti dio una respuesta magnífica y habló de su bravura, pero la mirada del conde se le quedó clavada en el alma. Pasados pocos días, y como si se hubiera puesto de acuerdo con el conde, el fiscal Rassi se permitió una imprudencia muy extraña en un hombre como él. El desprecio público adscrito a su nombre, que servía de proverbio a la canalla, le ponía malo desde que acariciaba la fundada esperanza de poder cambiarle. Dirigió al general Fabio Conti una copia oficial de la sentencia que condenaba a Fabrizio a 12 años de Ciudadela. Con arreglo a la ley, esto habría debido hacerse al día siguiente mismo de la entrada de Fabrizio en la prisión, pero lo que resultaba insólito en Parma, un país de medidas secretas, es que la justicia se permitiera semejante diligencia sin orden expresa del soberano. ¿Y cómo renovar cada 15 días el espanto de la duquesa y dominar aquel carácter altivo, según frase del príncipe, una vez expedida por la Cancillería de Justicia una copia oficial de la sentencia? La víspera del día en que el general Fabio Conti recibió el pliego oficial del fiscal Rassi supo que al escribiente Barbone le habían molido a golpes al volver, un poco tarde, a la Ciudadela, sacó la conclusión de que en determinado lugar ya no era cuestión de deshacerse de Fabrizio y, por un rasgo de prudencia que salvó a Rassi de las consecuencias inmediatas de su locura, en la primera audiencia que obtuvo no habló al príncipe de la copia oficial de la sentencia transmitida. El conde había descubierto, afortunadamente para la tranquilidad de la pobre duquesa, que la torpe tentativa de Barbone no había sido más que una veleidad de venganza privada, y había hecho llegar al escribiente el aviso de que hemos hablado. Al cabo de 135 días de cautiverio en una jaula bastante estrecha, Fabrizio recibió una grata sorpresa cuando el buen limosnero Don César fue a buscarle un jueves para llevarle a pasear por la plataforma de la Torre Farnesio. No llevaba paseando 10 minutos cuando, por falta de costumbre del aire libre, Fabrizio sufrió un mareo. Don César aprovechó el incidente para que le fuera concedido un paseo de media hora diaria. Fue una torpeza. Aquellos paseos frecuentes no tardaron en devolver a nuestro héroe unas fuerzas de las que abusó. Hubo varias serenatas. El gobernador, tan riguroso, solo las toleraba porque comprometían con el marqués Crescensi a su hija Clelia, cuyo carácter le daba miedo. Notaba vagamente que entre ella y él no había ningún punto de contacto, y temía siempre de parte de ella alguna determinación intempestiva. Podía huir al convento, y él quedaría desarmado. Por otra parte, el general abrigaba el temor de que aquella música, cuyos sones podían llegar hasta los calabozos más profundos, reservados a los más tenebrosos liberales, encubriesen alguna señal. Los propios músicos le inspiraban sospechas. Por eso, apenas acabada la serenata, los encerraban con llave en las grandes salas bajas del palacio del gobernador, que de día servían de oficinas del Estado Mayor, y no les abrían la puerta hasta el día siguiente ya amanecido. El propio gobernador, apostado en el puente del esclavo, mandaba registrarlos en su presencia y les devolvía la libertad, no sin repetirles varias veces que mandaría ahorcar acto seguido al que tuviera la audacia de encargarse de cualquier recado para algún preso. Y se sabía muy bien que, en su miedo de caer en desagrado, era hombre capaz de hacerlo, de suerte que el marqués Crescensi tenía que pagar el triple a sus músicos, muy poco complacidos de tener que pasar una noche presos. Lo único que la duquesa pudo conseguir, y esto con gran trabajo, de la pusilanimidad de uno de aquellos hombres fue que se encargara de una carta para el gobernador. La carta iba dirigida a Fabrizio. En ella se lamentaba de que la fatalidad no hubiera permitido que, en cinco meses de prisión, pudieran sus amigos de fuera establecer la menor comunicación con él. Al entrar en la ciudadela, el músico se arrojó a los pies del general Fabio Conti y le confesó que un sacerdote desconocido había insistido de tal modo en encomendarle una carta dirigida al señor del dongo que no se había atrevido a negarse. Mas, fiel a su deber, se apresuraba a ponerla en manos de su excelencia. Para la excelencia fue gran satisfacción, conocía los recursos de que la duquesa disponía y tenía miedo de que le burlara. En su alegría, el general se apresuró a llevar aquella carta al príncipe, que la recibió encantado. Con que la firmeza de mi administración ha logrado vengarme. Esa mujer altanera lleva sufriendo cinco meses. Pero un día de estos mandaremos preparar un cadalso, y su imaginación desatinada no dejará de creer que está destinado al pequeño del dongo. XX. Una noche, hacia la una de la madrugada, tendiéndose en el alféizar de su ventana, Fabricio sacó la cabeza por el ventanillo practicado en la mampara y contempló las estrellas y el inmenso horizonte que deleita desde lo alto de la torre Farnesio. Sus ojos, errando por el campo hacia el bajo Pó y Ferrara, descubrieron por azar una luz muy pequeña, pero bastante viva, que parecía provenir de lo alto de una torre. Esa luz no debe de verse desde la llanura, se dijo Fabricio, porque la propia torre impide verla desde abajo. ¿Será alguna señal para un punto lejano? De pronto observó que aquel resplandor aparecía y desaparecía a intervalos muy próximos. Alguna muchacha que habla a su amante del pueblo vecino, contó nueve apariciones sucesivas. Es una I, se dijo, la novena letra del alfabeto. Enseguida, pasado un breve descanso, se sucedieron catorce apariciones. Esto es una N, luego, después de una parada, una sola aparición. Es una A, la palabra INA. ¿Cuál no sería su alegría y su sorpresa al comprobar que las apariciones sucesivas, con los correspondientes intervalos, vinieron a formar las palabras siguientes? INA PENA ATE. Sin duda alguna, INA PIENSA EN TI. Fabricio contestó inmediatamente con las apariciones sucesivas de su lámpara en el ventanillo que él había abierto. Fabricio te quiere. La comunicación duró hasta el amanecer. Aquella noche era la 173 de su cautiverio, y le hicieron saber que durante los últimos cuatro meses se habían hecho aquellas señales todas las noches. Pero cualquiera podía verlas y entenderlas. Desde aquella primera noche comenzaron a introducir abreviaturas. Tres apariciones en rápida sucesión designaban a la duquesa, cuatro, al príncipe, dos, al conde mosca, dos apariciones rápidas seguidas de dos lentas significaban evasión. Quedó convenido seguir en lo sucesivo el antiguo alfabeto a la monaca, uno, que, para que no fuera adivinado por los indiscretos cambia el orden corriente de las letras y les da otro arbitrario. La A, por ejemplo, lleva el número diez. La B, el número tres. Es decir, que tres eclipses sucesivos de la lámpara significan la B, diez, la A, etc. Un momento de oscuridad indica la separación de las palabras. Se dieron cita para el día siguiente a la una de la noche, y en efecto, al día siguiente la duquesa acudió a aquella torre situada a un cuarto de legua de la ciudad. Los ojos se le llenaron de lágrimas al ver las señales hechas por aquel Fabricio al que tantas veces había creído muerto. Gina le dijo mediante luces sucesivas de su lámpara, te quiero, valor, salud, esperanza. Ejercita tus fuerzas en tu cuarto. Vas a necesitar la fuerza de tus brazos. No le he visto, se decía la duquesa, desde el concierto de la Fausta, cuando apareció en la puerta de mi salón vestido de cazador. ¿Quién me había de decir entonces la suerte que nos esperaba? La duquesa mandó hacer señales anunciando a Fabricio que pronto sería libertado. Gracias a la bondad del príncipe, estas señales podían ser entendidas, luego tornó a decirle cosas tiernas. No podía arrancarse de aquella comunicación con él, y sólo las exhortaciones de Ludovico, que porque había sido útil a Fabricio era ahora el factótum de la duquesa, lograron obligarla, cuando ya iba a apuntar el día, a suspender aquellas señales que podían atraer las miradas de algún malvado. Aquel anuncio de una próxima liberación, varias veces reiterado, sumió a Fabricio en una profunda tristeza. Como Clelia la observara al día siguiente, cometió la imprudencia de preguntarle la causa. Estoy a punto de tener que dar a la duquesa un grave motivo de descontento. ¿Y qué puede exigir de usted que haya de negárselo? inquirió Clelia con muy viva curiosidad. ¿Quiere que salga de aquí, y no consentiré jamás en ello? Clelia no pudo responder, le miró y rompió a llorar. Si hubiera podido dirigirle la palabra de cerca, ¿acaso entonces habría obtenido Fabricio la confesión de unos sentimientos cuya incertidumbre le sumía a menudo en profundo desánimo? Sentía vivamente que la vida sin el amor de Clelia no podía ser para él más que una serie de dolores amargos y de insoportable tedio. Le pareció que ya no valía la pena vivir para recuperar aquellas mismas alegrías que tan interesantes le parecieran antes de haber conocido el amor, y aunque el suicidio no estaba todavía de moda en Italia, había pensado en él como en un recurso si el destino le separaba de Clelia. Al día siguiente recibió de ella una carta muy larga. Es preciso, amigo mío, que sepa la verdad. Muchas veces, desde que está aquí, se ha creído en Parma que había llegado su último día. Verdad es que sólo está condenado a doce años de reclusión. Pero, por desgracia, es imposible dudar que un odio omnipotente se obstina en perseguirle, y veinte veces he temblado de que el veneno viniera a poner fin a sus días. Aproveche, pues, todos los medios posibles de salir de aquí. Bien ve que por usted falto a los deberes más santos, juzgue de la inminencia del peligro por las cosas que me arriesgo a decirle tan indebidas en mi boca. Si es absolutamente preciso, si no hay ningún otro medio de salvación, huya. Cada instante que pasa en esta fortaleza puede poner su vida en el mayor peligro. Piense que existe en la corte un partido que no separa jamás en sus designios ante la perspectiva del crimen. ¿Y no ve todos los proyectos de ese partido constantemente frustrados por la habilidad superior del conde Mosca? Ahora bien, se ha encontrado un medio cierto de desterrarle de Parma, y este medio es la desesperación de la duquesa, ¿y no es seguro provocar esa desesperación por la muerte de un joven preso? Estas solas palabras que no tienen respuesta deben hacerle juzgar de su situación. Dice que me tiene afecto. Piense en primer término en los obstáculos insuperables que se oponen a que ese sentimiento tome nunca cierta fijeza entre nosotros. Nos habremos encontrado en nuestra juventud, nos habremos tendido una mano amiga en un período desgraciado. El destino nos habrá puesto en este lugar de severidad para endulzar nuestras penas, pero yo me haría reproches eternos si ciertas ilusiones, que nada autorizan ni autorizarán jamás, le movieran a no aprovechar todas las ocasiones posibles de sustraer su vida a tan horrible peligro. He perdido ya la paz del alma por la terrible imprudencia que cometí cambiando con usted algunas señales de buena amistad. Si nuestros juegos pueriles con unos alfabetos le hicieron concebir ilusiones tan poco fundadas y que pueden serle tan funestas, en vano recordaría yo para justificarme la tentativa de Barbone. Creyendo sustraerle a un peligro momentáneo, le habría lanzado yo misma a un peligro mucho más horrible, mucho más seguro. Y mis imprudencias son imperdonables para siempre si han provocado unos sentimientos que pueden inclinarle a resistir a los consejos de la duquesa. He aquí lo que me obliga a repetirle. Fugis, se lo ordeno. Esta carta era muy larga. Ciertos pasajes, tales como se lo ordeno, que acabamos de transcribir dieron deliciosos momentos de esperanza al amor de Fabricio. Le parecía que el fondo de los sentimientos era bastante tierno, aunque las expresiones fueran visiblemente precavidas. En otros momentos pagaba la pena de su completa ignorancia en esta clase de guerra. En la carta de Clelia solo veía simple amistad o hasta una humanidad muy corriente. Por lo demás, todo lo que le decía no le hizo cambiar ni por un instante de propósito. Suponiendo que los peligros que le pintaba fuesen muy reales, ¿era comprar demasiado cara la felicidad de todos los días con unos peligros de momento? ¿Qué vida iba a ser la suya cuando estuviera de nuevo refugiado en Bolonia o en Florencia? Pues escapándose de la ciudadela no podía ni siquiera esperar el permiso de vivir en Parma. Y aun en el caso de que el príncipe cambiara hasta el punto de ponerle en libertad, cosa tan poco probable, puesto que él, Fabricio, había pasado a ser, por una facción poderosa, el medio de derribar al conde Mosca, ¿qué vida sería la suya en Parma, separado de Clelia por todo el odio que dividía a ambos partidos? ¿Acaso una o dos veces al mes el azar le llevara a los mismos salones, pero incluso entonces qué clase de conversación iba a sostener con ella? ¿Cómo recuperar aquella intimidad perfecta de que ahora gozaba cada día durante varias horas? ¿Qué podría ser la conversación de los salones comparada con la que sostenían mediante sus alfabetos? Y aunque tuviera que comprar esta vida de delicias y esta oportunidad única de felicidad con algunos pequeños peligros, ¿dónde estaría el mal? ¿No sería más bien una nueva suerte hallar así una débil ocasión de darle una prueba de mi amor? Fabricio no vio en la carta de Clelia otra cosa que la ocasión de pedirle una entrevista. Era éste el único y constante objeto de todos sus deseos. No le había hablado más que una vez, y eso un momento, en el de su entrada en la cárcel, y de esto hacía ya más de 200 días. Había un medio fácil de encontrarse con Clelia, el excelente abate don César concedía a Fabricio media hora de paseo por la terraza de la Torre Farnesio todos los jueves durante el día, pero los demás de la semana, aquel paseo que podía ser notado por todos los habitantes de Parma y de los alrededores y comprometer gravemente al gobernador, no tenía lugar sino a la caída de la noche. Para subir a la terraza de la Torre Farnesio no había otra escalera que la del pequeño campanario dependiente de la capilla tan lúgubremente decorada en mármol negro y blanco, y de la que el lector se acordará quizá. Grillo conducía a Fabricio a aquella capilla y le abría la escalerilla del campanario. Su deber era acompañarle, pero como los anocheceres comenzaban a ser frescos, el carcelero le dejaba subir solo, le encerraba con llave en aquel campanario que comunicaba con la terraza y tornaba a su cuarto a calentarse. Pues bien, ¿no podría Clelia encontrarse allí una noche, escoltada por su doncella, en la capilla de mármol negro? Toda la larga carta con la que Fabricio contestó a la de Clelia estaba calculada para obtener aquella entrevista. Por otra parte, le explicaba, con una sinceridad perfecta y como si se tratara de otra persona, todas las razones que le decidían a no abandonar la ciudadela. Me expondría cada día a la perspectiva de mil muertes por tener la dicha de hablarla con ayuda de nuestros alfabetos que ahora ya no nos detienen un momento y quiere que haga el mal negocio de desterrarme a Parma o acaso a Bolonia o quizá a Florencia. Quiere que yo mismo me esfuerce en alejarme de usted. Sepa que semejante esfuerzo me es imposible. En vano le daría mi palabra. No podría cumplirla. El resultado de aquella petición de una cita fue una ausencia de Clelia que duró por lo menos cinco días. Durante ellos no apareció en la pajarera más que en los momentos en que sabía que Fabricio no podía hacer uso del ventanillo abierto en la mampara. Fabricio estaba desesperado. De aquella ausencia sacó la conclusión de que, a pesar de ciertas miradas que le habían hecho concebir locas esperanzas, jamás había inspirado a Clelia otros sentimientos que los de simple amistad. Y en este caso, se decía, ¿qué me importa la vida? Si el príncipe me la quita, será bienvenido. Razón de más para no abandonar la fortaleza. Y solo con un profundo sentimiento de disgusto respondía cada noche a las señales de la lucecita. La duquesa le creyó completamente loco cuando, en el boletín de señales que le llevaba Ludovico todas las mañanas, leyó estas palabras absurdas. No quiero evadirme, quiero morir aquí. Durante aquellos cinco días, tan crueles para Fabricio, Clelia sufría más que él. La había asaltado esta idea, tan punzante para una alma generosa. Mi deber es huir a un convento, lejos de la ciudadela. Cuando Fabricio sepa que ya no estoy aquí, y yo haré que se lo digan Grillo y todos los carceleros, se decidirá a intentar la evasión. Pero irse al convento era renunciar para siempre a ver a Fabricio, y renunciar a verle cuando le daba una prueba tan evidente de que los sentimientos que en otro tiempo pudieron ligarle a la duquesa no existían ya. ¿Qué prueba de amor más conmovedora podía dar un hombre? Al cabo de siete largos meses de prisión, que habían alterado gravemente su salud, se negaba a recobrar la libertad. Un ser frívolo, tal como los comentarios de los cortesanos habían pintado a Fabricio a los ojos de Clelia, hubiera sacrificado veinte amantes por salir un día antes de la ciudadela, y que no habría hecho por salir de una prisión en la que cada día podía el veneno poner fin a su vida. A Clelia le faltó valor. Cometió la falta insigne de no buscar refugio en un convento, lo que, al mismo tiempo, le habría proporcionado un medio muy natural de romper con el marqués Crescensi. Una vez cometida esta falta, ¿cómo resistir a aquel joven tan seductor, tan espontáneo, tan tierno, que exponía su vida a peligros horrendos por la simple dicha de verla de una ventana a otra? Al cabo de cinco días de combates terribles, mezclados con momentos de desprecio a sí misma, Clelia se decidió a contestar a la carta en la que Fabricio solicitaba la dicha de hablarle en la capilla de mármol negro. En verdad se negaba, y en términos bastante duros, pero desde aquel momento toda tranquilidad desapareció para ella, a cada instante su imaginación le pintaba a Fabricio sucumbiendo al veneno, acudía seis u ocho veces por día a la pajarera y sentía la necesidad apasionada de asegurarse por sus propios ojos de que Fabricio vivía. Si está aún en la fortaleza, se decía, si permanece expuesto a los horrores que la facción Raversi trama acaso contra él con el fin de deshacerse del conde Mosca, es solamente porque yo he tenido la cobardía de no huir al convento. ¿Qué pretexto hubiera tenido para permanecer aquí una vez seguro de que yo me había marchado para siempre? Esta muchacha tan tímida y a la vez tan altiva llegó a correr el albur de una negativa por parte del carcelero Grillo. Más aún, arrostró todos los comentarios que este hombre pudiera permitirse sobre la singularidad de su conducta. Descendió al grado de humillación de mandar a buscarle y decirle, con voz trémula reveladora de su secreto, que dentro de pocos días Fabricio iba a obtener su libertad, que la duquesa Sanseverina estaba realizando con esta esperanza diligencias muy activas, que muchas veces era necesario recibir inmediata respuesta del cautivo a ciertas proposiciones, y que ella le invitaba, a Grillo, a permitir que Fabricio practicara una trampa en la mampara que cubría su ventana a fin de que ella pudiera chomunicarle por señas las instrucciones que recibía varias veces al día de la duquesa. Sanseverina. Grillo sonrió y le dio la seguridad de su respeto y de su obediencia. Clelia le agradeció infinitamente que no añadiera una palabra. Resultaba evidente que sabía muy bien todo lo que pasaba desde hacía varios meses. Apenas salió de su estancia el carcelero, Clelia dio la señal convenida para llamar a Fabricio en las grandes ocasiones, y le comunicó todo lo que acababa de hacer. Quiere morir envenenado, añadió, espero tener, uno de estos días, el valor de dejar a mi padre y huir a cualquier convento lejano. Esto será lo que tendré que agradecerle. Espero, pues, que no pondrá resistencia a los planes que le puedan proponer para sacarle de aquí. Mientras permanezca en este sitio, yo vivo momentos horribles e insensatos, nunca en mi vida contribuí a la desgracia de nadie, y ahora me parece que soy causa de su muerte. Aunque se tratara de un desconocido, una idea como esta me desesperaría. Hágase cargo de lo que siento al figurarme que un amigo, cuya insensatez me da tan graves motivos de queja, pero al que al fin y al cabo veo todos los días desde hace tanto tiempo, está expuesto en estos momentos a los dolores de la muerte. A veces siento la necesidad de saber por usted mismo que vive. Y por librarme de este horrible sufrimiento llego a humillarme hasta pedir un favor a un subalterno que podía negármelo y que además puede traicionarme. Por otra parte, ¿acaso me alegraría de que me denunciara a mi padre, porque enseguida me marcharía al convento y ya no sería cómplice, aunque involuntaria, de las crueles locuras de usted? Pero, créame, esto no puede durar mucho tiempo. Obedecerá las órdenes de la duquesa. ¿Está satisfecho, cruel amigo? Soy yo la que le pide que traicione a mi padre. Llame a Grillo y hágalo un regalo. Fabrizio estaba tan enamorado, y la más sencilla expresión de la voluntad de Clelia le infligía tales temores que ni siquiera esta extraordinaria comunicación constituyó para él la certidumbre de que Clelia le amaba. Llamó a Grillo y le pagó espléndidamente las complacencias pasadas, y en cuanto al porvenir, le dijo que por cada día que le permitiese hacer uso del ventanillo abierto en la mampara recibiría un cequi. Grillo aceptó muy complacido estas condiciones. Voy a hablarle con el corazón en la mano, monseñor. ¿Quiere someterse a comer la comida fría todos los días? Es un medio muy sencillo de evitar el veneno. Pero le pido la más profunda discreción. Un carcelero debe verlo todo y no adivinar nada, etc. En lugar de un perro tendrá varios, y usted mismo les hará probar todos los platos de que haya de comer. En cuanto al vino, le daré del mío, y solo beberá de las botellas de que yo mismo haya bebido. Pero si vuestra excelencia quiere mi perdición para siempre, basta con una confidencia de estos detalles a la propia señorita Clelia. Las mujeres son siempre mujeres. Si mañana se enfada con usted, pasado mañana, por vengarse, contará todo esto a su padre, cuya más dulce satisfacción sería tener un motivo para mandar ahorcar a un carcelero. Después de Barbone, ¿acaso el ser más malo de la fortaleza es él, y en esto radica el verdadero peligro de su posición? ¿Sabe manejar el veneno, puede usted estar seguro, y no me perdonaría esta idea de tener tres o cuatro perritos? Hubo una nueva serenata. Grillo respondía ahora a todas las preguntas de Fabrizio, aunque se había prometido no traicionar a la señorita Clelia, que, según él, aún a punto de casarse con el marqués Crescensi, el hombre más rico de los estados de Parma, no dejaba por ello de tener amores, dentro de lo que permitían los muros de la prisión, con el simpático Monseñor del Dongo. Al responder a las últimas preguntas de este sobre la serenata, cometió la torpeza de añadir. Se cree que se casarán pronto. Fácil es imaginar el efecto de estas sencillas palabras en Fabrizio. Aquella noche no respondió a las señales de la luz más que diciendo que estaba enfermo. Cuando a las diez de la mañana siguiente apareció Clelia en la pajarera, le preguntó el cautivo, en un tono de corrección ceremoniosa muy nuevo entre ellos, por qué no le había dicho sencillamente que amaba al marqués Crescensi y que estaba a punto de casarse con él. Porque nada de eso es cierto, contestó Clelia con impaciencia. Verdad es que el resto de su respuesta fue menos terminante. Fabrizio se lo hizo notar y aprovechó la ocasión para reiterar la petición de una entrevista. Clelia, viendo que se dudaba de su buena fe, accedió enseguida, sin dejar de advertirle que se deshonraba ante grillo. Aquel mismo día, ya de noche cerrada, se presentó, acompañada de su doncella, en la capilla de mármol negro, se detuvo en medio de la misma, junto al farol de vigilancia. La doncella y grillo retrocedieron a treinta pasos de la puerta. Clelia, toda trémula, había preparado un hermoso parlamento. Se proponía no hacer ninguna declaración comprometedora, pero la lógica de la pasión es acuciante. El profundo interés que el enamorado pone en saber la verdad no le permite guardar consideraciones vanas y su entrega profunda a lo que ama le quita el temor de ofender. Fabrizio se quedó primero deslumbrado por la belleza de Clelia. Hacía cerca de ocho meses que no veía más que carceleros. Pero el nombre del marqués Crescensi le devolvió toda su furia, que fue en aumento al ver claramente que Clelia no respondía más que con rodeos prudentes, y ella misma comprendió que no hacía sino a crecer las sospechas en vez de disiparlas. Esta sensación resultó demasiado dolorosa para ella. Estará satisfecho, le dijo casi colérica y con lágrimas en los ojos, de haberme obligado a pasar por encima de lo que me debo a mí misma? Hasta el 3 de agosto del año pasado yo no había sentido sino distanciamiento por los hombres que habían intentado serme gratos. Sentía un desprecio sin límites y probablemente exagerado por el carácter de los cortesanos. Todo el que era dichoso en esta corte me desagradaba. En cambio vi cualidades singulares en un preso que el 3 de agosto fue internado en esta ciudadela. Primero pasé, sin darme cuenta, por todos los tormentos de los celos. Los dones de una mujer encantadora, muy conocida mía, eran otras tantas puñaladas en mi corazón, porque creía, y todavía lo creo un poco, que ese preso era algo muy suyo. No tardaron en hacerse más apremiantes las persecuciones del marqués Crescensi, que había solicitado mi mano. Es muy rico y nosotros carecemos de toda fortuna. Yo rechazaba esas solicitudes con gran libertad de ánimo. Cuando mi padre habló de convento comprendí que, si dejaba la ciudadela, ya no podría velar por la vida del preso cuya suerte me interesaba. La obra maestra de mis precauciones había sido que hasta aquel momento no sospechar a él los horribles peligros que amenazaban su vida. Me había prometido a mí misma no traicionar jamás a mi padre ni mi secreto, pero esa mujer, de una actividad admirable, de una inteligencia superior, de una voluntad terrible que protege al cautivo, le ofreció, según creo, medios de evasión. Él los rechazó y quiso convencerme de que se negaba a dejar la ciudadela por no alejarse de mí. Entonces yo cometí una gran falta, luché durante cinco días. Habría debido refugiarme inmediatamente en el convento y dejar la fortaleza. Este paso me ofrecía un medio muy sencillo de romper con el marqués Crescensi. No tuve el valor de abandonar la fortaleza, y ahora soy una mujer perdida. Me he prendado de un hombre frívolo, conozco su conducta en Nápoles, y qué razón tengo para creer que ha cambiado de carácter. Encerrado en una prisión severa, se ha puesto a hacer la corte a la única mujer que tenía a su alcance. Una distracción para su aburrimiento. Como no podía hablarle sino con ciertas dificultades, este pasatiempo ha tomado la falsa apariencia de una pasión. Como el cautivo se ha ganado una fama en el mundo por su valor, cree probar que su amor es algo más que una simple afición pasajera exponía N-12 a serios peligros por seguir viendo a la persona a quien cree amar. Pero una vez en la gran ciudad, rodeado de nuevo por todas las seducciones de la alta sociedad, volverá a ser lo que fue siempre, un hombre mundano dado a las disipaciones, a la vida galante, y su pobre compañera de prisión acabará sus días en un convento, olvidada por ese hombre frívolo y con el mortal remordimiento de haberle hecho una declaración. Esta admonición histórica, de la que solo damos los puntos principales, fue, como puede suponerse, interrumpida veinte veces por Fabrizio. Estaba perdidamente enamorado, así como absolutamente convencido de que nunca había amado antes de conocer a Clelia y de que el destino de su vida era no vivir más que para ella. El lector se imagina sin duda las bellas cosas que le estaba diciendo cuando la doncella advirtió a su señora que acababan de dar las once y media y que el general podía volver de un momento a otro. La separación fue cruel. Le veo acaso por última vez, dijo Clelia al cautivo, una medida que quizá constituye el interés evidente de la camarilla raversi puede facilitarle una terrible manera de probar que no es inconstante. Clelia dejó a Fabrizio bañada en lágrimas y muerta de vergüenza de no poder ocultarlas por completo a su doncella ni, sobre todo, al carcelero grillo. Una segunda conversación solo sería posible cuando el general anunciara el propósito de pasar la noche en sociedad, y como desde que Fabrizio estaba preso e inspiraba tanto interés a la curiosidad de los cortesanos le había parecido prudente atribuirse un ataque de gota casi continuo, sus idas a la ciudad, sujetas a las exigencias de una sabia política, no solían decidirse hasta el momento de subir al carruaje. Desde aquella entrevista en la Capilla de Mármol la vida de Fabrizio fue una serie ininterrumpida de arrebatos de felicidad. Grandes obstáculos, es cierto, parecían oponerse todavía a su dicha, pero de todos modos tenía la alegría suprema y poco esperada de verse amado por la divina criatura que ocupaba todos sus pensamientos. Al tercer día después de la referida entrevista, las señales luminosas cesaron muy temprano, a eso de medianoche. En el momento de finalizar, la cabeza de Fabrizio estuvo a punto de ser atravesada por una gruesa bola de plomo que, lanzada a la parte superior de la mampara de su ventana, vino a romper los papeles que hacían de vídeos y cayó en la celda. La pelota no era tan pesada, ni mucho menos, como correspondía a su volumen. Fabrizio consiguió fácilmente abrirla y halló dentro una carta de la duquesa. Por medio del arzobispo, al que cultivaba con esmero, había ganado a un soldado de la guarnición de la ciudadela. Este hombre, hondero muy diestro, engañaba a los soldados de centinela en las esquinas y en la puerta del palacio del gobernador o se entendía con ellos. Tienes que evadirte por medio de unas cuerdas. Me estremezco al darte este consejo. Llevo dos meses vacilando antes de decirte estas palabras, pero el porvenir oficial se entenebrece cada día más, y puede esperarse lo peor. A propósito, reanuda inmediatamente las señales con la luz para demostrarnos que has recibido esta peligrosa carta. Marca RBIG a la monaca, es decir, 4, 12 y 2. No respiraré hasta que haya visto esa señal. Estoy en la torre. Responderemos con N y O, 7 y 5. Una vez recibida la respuesta, no hagas más señales y ocúpate únicamente en entender mi carta. Fabricio se apresuró a obedecer e hizo las señales convenidas, a las que siguieron las respuestas anunciadas, luego continuó la lectura de la carta. Puede esperarse lo peor. Así me lo han dicho los tres hombres en quienes tengo más confianza, después de haberles hecho jurar sobre el Evangelio que me dirían la verdad, por dura que pudiera ser para mí. El primero de estos hombres amenazó al cirujano de la torre Ferrara con caer sobre él con una navaja abierta en la mano. El segundo te dijo, cuando volviste de Belgirate, que hubiera sido más prudente disparar un tiro al criado que llegaba cantando al bosque y llevando de la brida un caballo un poco flaco, al tercero no le conoces, es un ladrón de caminos amigo mío, hombre ejecutivo si los hay y tan valiente como tú. Por esto sobre todo le he pedido que me dijera lo que debías hacer. Los tres me han dicho, sin conocer cada uno de ellos mi consulta a los otros dos, que vale más exponerse a estrellarse que pasar 11 años y cuatro meses más en el temor constante de un veneno muy probable. Durante un mes debes ejercitarte en tu celda en subir y bajar por una cuerda de nudos. Luego, un día de fiesta en que la guarnición de la ciudadela habrá recibido una gratificación de vino, intentarás la gran proeza. Recibirás tres cuerdas de seda y cáñamo del grueso de una pluma de cisne, la primera de 80 pies para bajar los 35 que hay desde la ventana al patio de los naranjos, la segunda de 300 pies, y esta es la dificultad por causa del peso, para bajar los 180 pies que tiene de altura el muro de la torre grande. Una tercera de 30 pies te servirá para bajar la muralla exterior. Me paso la vida estudiando el gran muro de oriente, o sea por la parte de Ferrara. En él, una hendidura causada por un temblor de tierra está tapada con un contrafuerte que forma plano inclinado. Mi ladrón de caminos me asegura que está seguro de poder bajar por esa parte sin demasiada dificultad con sólo algunas desolladuras deslizándose por el plano inclinado que forma el contrafuerte. El espacio vertical es sólo de 28 pies en la parte inferior, y esa parte es la menos vigilada. No obstante, mi ladrón de caminos que se ha escapado tres veces de presidio, y que te gustaría si lo conocieras, aunque las gentes de tu casta le execran. Mi ladrón de caminos, repito, ágil y dispuesto como tú, opina que él preferiría bajar por el lado de Poniente, exactamente frente al palacete habitado en otro tiempo por la Fausta, que tú conoces bien. Lo que le decidiría por este lado es que la muralla, aunque muy poco inclinada, está allí casi constantemente guarnecida de malezas. Hay algunas ramas, del grosor del dedo meñique, que pueden muy bien causar desolladuras si no se tiene cuidado, pero que también pueden servir para agarrarse. Esta mañana volví a mirar bien ese lado de Poniente con un excelente catalejo. El lugar que se debe elegir cae precisamente debajo de una piedra nueva que pusieron en la balaustrada hace dos o tres años. Verticalmente debajo de esa piedra encontrarás primero un espacio liso de una veintena de pies. Aquí hay que ir muy despacio, ya te figuras cómo me tiembla el corazón al darte estas terribles instrucciones, pero el valor consiste en saber elegir el mal menor, por horrible que sea también, después del espacio liso hallarás 80 o 90 pies de matorrales muy grandes en los que se ven volar los pájaros. Luego, un espacio de 30 pies que no tiene más que hierbajos, alelíes y parietarias. A continuación, ya cerca del suelo, 20 pies de malezas y, por último, 25 o 30 pies recientemente revocados. Lo que me decidiría por este lado es que aquí se encuentra, verticalmente debajo de la piedra nueva de la balaustrada superior, una choza de madera construida por un soldado en su huerto y que el capitán de ingenieros de la fortaleza quiere obligarle a derribar. Tiene 17 pies de alto, un tejado de bálago, adosado al gran muro de la ciudadela. Este tejado es el que me tienta. En caso de accidente, amortiguaría la caída. Una vez en él, ya estás en el recinto de los muros exteriores, bastante mal vigilados. Si te dieran el alto allí, haz uso de las pistolas y defiéndete unos minutos. Tu amigo de Ferrara y otro hombre valiente, al que llamo el ladrón de caminos, esperarán con escaleras y no vacilarán en escalar ese muro bastante bajo y en volar en socorro tuyo. El muro tiene solo 23 pies de altura y un gran talud. Yo estaré al pie de ese gran muro con numerosos hombres armados. Tengo la esperanza de hacerte llegar 5 o 6 cartas por la misma vía que esta. Repetiré constantemente las mismas cosas en otros términos para ponernos bien de acuerdo. Puedes adivinar con qué corazón te digo que el hombre del pistoletazo al criado del caballo un poco flaco, que al fin y al cabo es el mejor de los seres y se muere de arrepentimiento, piensa que saldrás del paso con solo un brazo roto. El ladrón de caminos, que tiene más experiencia en esta clase de operaciones, piensa que, si bajas muy despacio y con mucho cuidado, tu libertad te costará solo algunas desolladuras. La gran dificultad consiste en disponer de cuerdas, por eso es esto lo único que ocupa mi pensamiento desde hace 15 días. No contesto a esa locura, la única estupidez que has dicho en tu vida, no quiero evadirme. El hombre del pistoletazo al criado opinó que el tedio te había hecho perder el juicio. No te ocultaré que tememos un peligro muy inminente que acaso nos obligará a adelantar el día de la evasión. Para anunciarte este peligro, la luz dirá varias veces seguidas. Se ha incendiado el palacio. ¿Tú contestarás, se han quemado mis libros? Esta carta contenía cinco o seis páginas más de detalles. Estaba escrita en caracteres microscópicos en papel muy fino. Todo esto es muy bonito y muy bien inventado, se dijo Fabrizio, debo gratitud eterna al conde y a la duquesa. ¿Creerán acaso que he tenido miedo, pero no me fugaré? ¿Quién es el que huye de un lugar donde es plenamente feliz para ir a hundirse en un destierro horrible donde le faltará todo, hasta el aire para respirar? ¿Qué haría al cabo de un mes en Florencia? Disfrazarme para venir a rondar junto a la puerta de esta fortaleza al acecho de una mirada. Al día siguiente Fabrizio tuvo miedo. A eso de las once estaba en la ventana contemplando el magnífico paisaje y esperando el instante feliz en que podría ver a Clelia, cuando Grillo irrumpió sin aliento en su celda. Pronto, pronto, monseñor. Échese en la cama, hágase el enfermo. Ahí suben tres jueces. Vienen a interrogarle. Reflexione bien antes de hablar, pues tratarán de enredarle. Y diciendo estas palabras Grillo se apresuró a cerrar el ventanillo de la mampara, empujó a Fabrizio hacia la cama y le echó encima dos o tres abrigos. Diga que sufre mucho y hable poco, sobre todo, hágase repetir las preguntas para reflexionar. Entraron los tres jueces, tres evadidos de galeras, se dijo Fabrizio al ver aquellas viles fisonomías, y no tres jueces. Llevaban largas togas negras. Saludaron gravemente y ocuparon, sin decir palabra, las tres sillas que había en la celda. Señor don Fabrizio del Dongo, comenzó el de más edad, nos aflige mucho la triste misión que venimos a desempeñar cerca de usted. Jalámonos aquí para anunciarle el fallecimiento de su excelencia el señor marqués del Dongo, su padre, segundo gran mayordomo mayor del reino lombardo veneciano, caballero gran cruz de las órdenes de etcétera. Fabrizio se echó a llorar. El juez continuó. La señora marquesa del Dongo, su madre, le comunica esta noticia en una carta. Mas como añade al hecho ciertas reflexiones inconvenientes, el tribunal, por decisión tomada ayer, ha decidido que esa carta le sería comunicada únicamente en extracto, y este extracto es lo que va a leerle el señor escribano Bonava. Acabada la lectura, el juez se aproximó a Fabrizio, que continuaba acostado, y le hizo recorrer en la carta de su madre los pasajes cuya copia acababan de leerle. Fabrizio vio en la carta las palabras encarcelamiento injusto, castigo cruel por un crimen que no es tal, y comprendió lo que había motivado la visita de los jueces. Por lo demás, en su desprecio hacia unos magistrados sin probidad, solo les dijo exactamente estas palabras. Estoy enfermo, señores, me muero de debilidad, y me habrán de disculpar que no pueda levantarme. Después de salir los jueces, Fabrizio lloró mucho. Luego se dijo. ¿Seré un hipócrita? Pues creo que no le quería. Aquel día y los siguientes Clelia estuvo muy triste. Le llamó varias veces, pero apenas tuvo valor para decirle unas pocas palabras. La mañana del quinto día después de la primera entrevista le anunció que iría aquella noche a la capilla de Mármol. Solo puedo decirle unas pocas palabras, le advirtió al entrar. Temblaba de tal modo que tenía necesidad de apoyarse en su doncella. La mandó luego a la entrada de la capilla y añadió con una voz apenas inteligible, me va a dar su palabra de honor de obedecer a la duquesa e intentar evadirse el día que le ordene y de la manera que le indique, o mañana por la mañana me refugio en un convento, y le juro que no volveré a dirigirle la palabra en mi vida. Fabrizio permaneció mudo. Prometamelo, añadió Clelia con lágrimas en los ojos y como fuera de sí, o esta es la última vez que hablamos. La vida que por usted llevo es horrenda. Está aquí por mí, y cada día puede ser el último de su existencia. Clelia estaba tan débil que tuvo que buscar apoyo en un gran sillón llevado en otro tiempo a la capilla para uso del príncipe cautivo, estaba a punto de desmayarse. ¿Qué hay que prometer? dijo Fabrizio con aire abrumado. Ya lo sabe. Juro, pues, precipitarme a sabiendas en un horrible infortunio y condenarme a vivir lejos de lo único que amo en el mundo. Prometa cosas precisas. Juro obedecer a la duquesa y huir el día que ella quiera y como ella quiera. ¿Y qué va a ser de mí lejos de usted? Jure escaparse pase lo que pase. ¿Qué, está decidida a casarse con el marqués Crescensi cuando ya no esté yo aquí? Oh Dios mío, qué corazón me atribuye. Pero jure o mi alma no podrá gozar de paz ni un solo instante. Pues bien, juro evadirme de aquí el día que la duquesa Sanseverina lo disponga y pase lo que pase de aquí a entonces. Conseguido este juramento, Clelia se sintió tan débil que se vio forzada a retirarse después de dar gracias a Fabrizio. Ya estaba todo dispuesto para mi huida mañana por la mañana, en caso de que usted se hubiera obstinado en quedarse. Le hubiera visto ahora por última vez en mi vida. Había hecho este voto a la Madonna. Ahora, en cuanto pueda salir de mi cuarto, iré a examinar la terrible muralla debajo de la piedra nueva de la balaustrada. Al día siguiente Fabrizio la vio tan pálida que le produjo una gran pena. Clelia le dijo desde la ventana de la pajarera. No nos hagamos ilusiones, querido amigo. Como nuestra amistad está manchada de pecado, estoy segura de que nos perseguirá el infortunio. Le descubrirán cuando trate de huir y se perderá para siempre, si no es algo peor. De todos modos, hay que obedecer a la prudencia humana, que nos ordena intentarlo todo. Para bajar el muro de la torre grande necesita una cuerda fuerte de más de 200 pies de larga. Por más que hago desde que conozco los planes de la duquesa, solo he podido conseguir unas cuerdas que no miden juntas más de 50 pies. Por una orden del día del gobernador, hay que quemar todas las cuerdas que se ven en la fortaleza, y todas las noches se retiran las de los pozos que, por otra parte, son tan endebles que muchas veces se rompen al levantar su ligera carga. Pero ruegue a Dios que me perdone. Traiciono a mi padre y me esfuerzo, hija desnaturalizada, en darle un disgusto mortal. Ruegue a Dios por mí, y, si su vida se salva, haga voto de consagrar todos los momentos de la misma a su gloria. Se me ha ocurrido una idea, dentro de ocho días saldré de la ciudadela para asistir a la boda de una hermana del marqués Crescensi. Volveré por la noche como es debido, pero haré todo lo posible por regresar muy tarde, y acaso Barbone no se atreverá a examinarme de muy cerca. En esa boda de la hermana del marqués estarán las más altas damas de la corte, y seguramente la duquesa Sanseverina. Por el amor de Dios, procure que una de esas damas me entregue un paquete de cuerdas muy apretadas, no demasiado gruesas y reducidas al mínimo volumen. Aunque hubiera de exponerme a mil muertes, pondré todos los medios, incluso los más peligrosos, para introducir ese paquete de cuerdas en la ciudadela, con desprecio, desdichada de mí, de todos mis deberes. Si mi padre llega a saberlo, no volveré a verle jamás. Pero cualquiera que sea el destino que me espera, me consideraré dichosa en los límites de una amistad de hermanas y puedo contribuir a salvarle. Aquella misma noche, por la comunicación de las luces, Fabricio dio aviso a la duquesa de la ocasión única que se presentaba para introducir en la ciudadela las cuerdas necesarias. Pero le suplicaba que guardara el secreto incluso con el conde, lo que pareció raro. Está loco, pensó la duquesa, el cautiverio le ha cambiado y toma las cosas por lo trágico. Al día siguiente una bola de plomo lanzada por el hondero llevó al preso el aviso del mayor peligro posible. La persona que se encargaba de introducir las cuerdas le salvaba positiva y literalmente la vida, le decían. Fabricio se apresuró a transmitir la noticia a Clelia. Aquella bola de plomo llevaba también a Fabricio una vista muy exacta de la muralla de Poniente por la que debía bajar de lo alto de la torre grande por el espacio comprendido entre los bastiones. Desde aquí era luego bastante fácil evadirse, ya que los muros exteriores no tenían, como sabemos, más que 23 pies de altura. En el reverso del plano estaba escrito con una letra muy menuda un soneto magnífico. Un alma generosa exhortaba en él a Fabricio a evadirse y a no dejar envilecer su alma y debilitar su cuerpo en los 11 años de cautiverio que le faltaban todavía. Un detalle necesario y que explica en parte el valor de la duquesa al aconsejar a Fabricio una evasión tan peligrosa nos obliga a interrumpir por un instante la historia de esta audaz empresa. Como todos los partidos que no disfrutan del poder, el partido Raversi no estaba muy unido. El caballero Riscara detestaba al fiscal Rassi, al que acusaba de haberle hecho perder un pleito importante, en el cual, a decir verdad, Riscara no tenía razón. El príncipe recibió por Riscara un aviso anónimo informándole de que había sido oficialmente dirigida al gobernador de la ciudadela una copia de la sentencia de Fabricio. A la marquesa Raversi, inteligente jefe del partido, la contrarió muchísimo este mal paso y se lo hizo saber inmediatamente a su amigo, el fiscal general, a la Raversi le parecía muy natural que Rassi quisiera sacar algo del conde Mosca mientras éste siguiera en el poder. Rassi se presentó intrépidamente en palacio, creyendo que todo se reduciría a unos cuantos puntapiés. El príncipe no podía pasar sin un leguleyo hábil, y Rassi había hecho desterrar como liberales a un juez y a un abogado, los únicos hombres del país que habrían podido ocupar su puesto. El príncipe, fuera de sí, le colmó de insultos y avanzó hacia él para pegarle. Se trata de una distracción de un funcionario, contestó Rassi con perfecta calma, es cosa prescrita por la ley, y hubiera debido hacerse al día siguiente del ingreso del acusado del dongo en la ciudadela. El funcionario, cumplidor perfecto, creyó que había incurrido en un olvido y me habrá hecho firmar la carta de envío como una cosa de trámite. ¿Y pretendes hacerme creer esas mentiras tan mal hurdidas? exclamó el príncipe furioso, di más bien que estás vendido a ese bribón de mosca y por eso te ha dado la cruz. Pero vive Dios que no saldrás del paso con unos golpes, te someteré a juicio y te destituiré con vilipendio. Os desafío a someterme a juicio. Repuso Rassi muy seguro. Sabía que este era un medio infalible para calmar al príncipe, la ley está de mi parte, y vuestra excelencia no dispone de un segundo Rassi que sepa eludirla. No me destituirá porque hay momentos en que su carácter es severo. Entonces tiene sed de sangre, pero al mismo tiempo le interesa mucho conservar la estimación de los italianos razonadores, esa estimación es un sine qua non para su ambición. En fin, me llamaría en el primer acto de severidad que su carácter necesite y, como de costumbre, yo le procuraré una sentencia bien regular dada por unos jueces temerosos y bastante honrados, y que dará satisfacción a sus pasiones. Busque en sus estados otro hombre tan útil como yo. Dicho esto, Rassi escapó. La cosa no le había costado más que un reglazo bien administrado y cinco o seis puntapiés. Al salir de palacio se encaminó a su finca de arriba, tenía cierto temor de una puñalada en el primer momento de cólera, pero, por otra parte, no dudaba que antes de quince días un correo le llamaría a la capital. Dedicó el tiempo pasado en el campo a organizar un medio de comunicación segura con el conde Mosca. Estaba locamente enamorado del título de varón, y pensaba que el príncipe hacía demasiado caso de esa cosa sublime antaño, la nobleza, para que llegara nunca a otorgársela, mientras que el conde, muy orgulloso de su alcurnia, solo estimaba la nobleza probada con títulos anteriores a 1400. El fiscal general no se había engañado en sus previsiones. Apenas transcurridos ocho días en su finca, un amigo del príncipe, que pasó por allí casualmente, le aconsejó que volviera a Parma enseguida, el príncipe le recibió riendo. Luego adoptó una actitud muy seria y le hizo jurar sobre los evangelios que guardaría el secreto de lo que iba a confiarle. Rashi juró muy serio, y el príncipe, con el mirar inflamado de ira, declaró que no sería el dueño de sus estados mientras Fabricio del dongo viviera. No puedo, añadió, ni expulsar a la duquesa ni soportar su presencia. Sus miradas me desafían y no me dejan vivir. Después de dejar al príncipe que se explicara por extenso, Rashi, aparentando un gran embarazo, habló al fin. Vuestra alteza será obedecido, sin duda, pero la cosa es de una horrible dificultad. No hay la menor justificación para condenar a un del dongo a muerte por matar a un gileti, ya es una proeza extraordinaria haber sacado de esto 12 años de fortaleza. Además, sospecho que la duquesa ha debido de descubrir a tres de los aldeanos que estaban trabajando en las excavaciones de sanguínea y que se hallaban fuera de la zanja en el momento en que el truán de gileti atacó a del dongo. ¿Y dónde están esos testigos? inquirió, irritado, el príncipe. Supongo que escondidos en Piamonte. Haría falta una conspiración contra vuestra alteza. Ese medio tiene sus peligros, opuso el príncipe, hace pensar en la cosa. Pero, sin embargo, dijo Rashi con fingida inocencia, ahí está todo mi arsenal oficial. Queda el veneno. ¿Y quién lo va a suministrar? ¿Ese imbécil de Conti? Pues, según dicen, no sería la primera vez. Habría que encolerizarle, replicó Rashi, y, por otra parte, cuando despachó al capitán no tenía más que 30 años, estaba enamorado y era infinitamente menos pusilánime que ahora. Sin duda alguna, todo debe ceder ante la razón de estado, pero así, cogido de improviso y a primera vista, para ejecutar las órdenes del soberano solo veo a un tal Barbone, escribiente de la ciudadela y al que el acusado del dongo derribó de una bofetada el día que entró en Acuella. Ya el príncipe en el terreno de la confianza, la conversación se prolongó mucho tiempo y acabó dando aquel a su fiscal un plazo de un mes. Rashi quería dos. Al día siguiente recibió una gratificación secreta de mil sequíes. Pasó tres días reflexionando. Al cuarto tornó a su razonamiento, que le parecía evidente. Solo el conde Mosca tendrá el valor de mantenerme su palabra, porque al hacerme varón, lo que me da no lo estima. Segundo, me evito probablemente un crimen por el cual me han pagado ya de antemano. Tercero, me vengo de los primeros golpes humillantes que ha recibido el caballero Rashi. A la noche siguiente comunicó al conde Mosca toda su conversación con el príncipe. El conde hacía en secreto la corte a la duquesa. Bien es verdad que seguía no visitándola más que una o dos veces al mes, pero casi todas las semanas, y cuando él sabía suscitar las ocasiones de hablar de Fabrizio, la duquesa, acompañada de Chequina, iba, ya bien entrada la noche, a pasar unos momentos en el jardín del conde. Sabía engañar incluso a su cochero, que le era muy leal y que la creía de visita en una casa vecina. Como es de suponer, el conde, en cuanto recibió la terrible confidencia del fiscal, mandó a la duquesa el recado convenido. Aunque era ya la medianoche, la duquesa le mandó a la Chequina con el ruego de que fuera inmediatamente a su casa. El conde, con el entusiasmo de un enamorado ante aquella apariencia de intimidad, vacilaba aún en decírselo todo a la duquesa. Temía verla enloquecer de dolor. Después de buscar diversos rodeos para mitigar la noticia fatal, acabó al fin por decírselo todo. No era capaz de guardar un secreto cuya revelación le exigía a ella. Aquellos nueve meses de extremado sufrimiento habían ejercido una gran influencia sobre su alma ardiente, la habían fortificado, y la duquesa no se dejó llevar a los sollozos o a las recriminaciones. Al día siguiente por la noche hizo hacer a Fabrizio la señal de máximo peligro. Se ha incendiado el palacio. Fabrizio contestó exactamente. ¿Se han quemado mis libros? La misma noche la duquesa tuvo la fortuna de hacerle llegar una carta dentro de una pelota de plomo. Ocho días después tuvo lugar la boda de la hermana del marqués Crescensi, donde la duquesa cometió una enorme imprudencia de la que daremos cuenta en el lugar oportuno. 1. Del Lito a Clara, literalmente, alfabeto empleado por las monjas. 21. En la época de sus desventuras hacía ya casi un año que la duquesa había tenido un encuentro singular. Un día que estaba con la luna, como dicen en el país, se marchó de improviso por la noche a su palacio de Saca, situado más allá de Colorno, sobre la colina que domina el Po. Gustaba de embellecer aquella finca. Le agradaba la extensa floresta que corona la colina y linda con el palacio, se entretenía en hacer trazar unos senderos en direcciones pintorescas. Un día la van a raptar los bandoleros, hermosa duquesa, le dijo una vez el príncipe, es imposible que un bosque en el que se sabe que se pasea usted esté desierto. Y el príncipe miraba al conde, cuyos celos pretendía azuzar. No siento ningún miedo, Alteza Serenísima, respondió la duquesa en tono ingenuo, cuando paseo por mis bosques me tranquiliza esta idea, si no he hecho mal a nadie, ¿quién podría odiarme? Estas palabras parecieron bastante osadas, hacían pensar en las injurias proferidas por los liberales del país, personas muy insolentes. El día del paseo a que nos referimos recordó la duquesa las palabras del príncipe al observar a un hombre muy mal vestido que la seguía de lejos a través de los bosques. En una revuelta inesperada del paseo se encontró tan de cerca con el desconocido que tuvo miedo. En el primer impulso llamó a su guarda de caza, al que había dejado a mil pasos de distancia, en el macizo de flores situado muy cerca del palacio. Al desconocido le dio tiempo para acercarse a ella y arrojarse a sus pies. Era joven, muy guapo, pero horriblemente mal vestido. Había en sus ropas desgarrones de un pie de longitud, pero sus ojos trasuntaban el fuego de un alma fogosa. Estoy condenado a muerte, soy el médico Ferrante Paya, uno, y me muero de hambre, lo mismo que mis cinco hijos. La duquesa observó que estaba horriblemente flaco, pero sus ojos eran tan hermosos y expresaban una exaltación tan tierna que excluían toda idea de crimen. Palaji, pensó la duquesa, habría debido dar esos ojos al San Juan en el desierto que acaba de colocar en la catedral. Era la increíble flacura de Ferrante lo que le sugirió la idea del San Juan. Le dio tres cequíes que llevaba en la escarcela, y se disculpó de ofrecerle tan poco porque acababa de pagar una cuenta al jardinero. Ferrante le dio las gracias con efusión. ¡Ay de mí! dijo, en otros tiempos yo vivía en las ciudades, veía mujeres elegantes. Desde que, por cumplir mis deberes de ciudadano, me han condenado a muerte, habito en los bosques, y las seguía, no para pedirle limosna o robarla, sino como un salvaje fascinado por una angélica belleza. Hace tanto tiempo que no he visto dos bellas manos blancas. ¡Alcese! le dijo la duquesa, pues Ferrante seguía de rodillas. Permita que permanezca así. Esta postura me prueba que ahora no estoy robando, y me tranquiliza, pues ha de saber que robo para vivir desde que se me impide ejercer mi profesión. Pero en este momento no soy más que un simple mortal que adora la belleza. La duquesa comprendió que estaba un poco loco, pero no tenía miedo. Veía en los ojos de aquel hombre un alma ardiente y buena, y por otra parte no le desagradaban las fisonomías extraordinarias. Soy médico y hacía la corte a la mujer del boticario de Parma, Sarasine, 2. Nos sorprendió y la echó de casa, así como a los tres hijos, sospechando con razón que eran míos y no suyos. Luego he tenido otros dos. La madre y los cinco hijos viven en la mayor miseria, en una especie de choza construida con mis propias manos a una legua de aquí, en el bosque. Pues tengo que guardarme de los yendarmes, y la pobre mujer no quiere separarse de mí. Me condenaron a muerte, y muy justamente, conspiraba. Execro al príncipe, que es un tirano. No huí por falta de dinero. Mis desdichas son muy grandes, y habría debido mil veces darme muerte. Ya no amo a la desventurada mujer que me ha dado esos cinco hijos y se ha perdido por mí, amo a otra. Pero si me mato, los cinco hijos y la madre se morirán, literalmente, de hambre. Aquel hombre tenía el acento de la sinceridad. Pero, ¿de qué vive? Preguntó la duquesa conmovida. La madre de los niños y la, la hija mayor come en una casa de labranza de unos liberales, donde guarda las ovejas. Yo robo en la carretera de Plasencia a Génova. ¿Cómo compagina el robo con sus ideas liberales? Llevo nota de las personas a quienes despojo, y si alguna vez tengo algo, les devolveré lo robado. Creo que un tribuno del pueblo como yo realiza un trabajo que, en razón de su riesgo, vale cien francos al mes, y me guardo mucho de tomar más de mil doscientos francos al año. Es decir, me equivoco. Robo un poco más, pues hago frente a los gastos de impresión de mis obras. ¿Qué obras? ¿Tendrá alguna vez la, un albergue y un presupuesto? ¿Qué, exclamó la duquesa extrañada, acaso es usted, caballero, uno de los más grandes poetas del siglo, el famoso Ferrante Paya? Famoso, quizá, pero muy desgraciado, sin duda alguna. Y un hombre de su talento, caballero, se ve obligado a robar para vivir. Es quizá por eso por lo que tengo algún talento. Hasta ahora todos nuestros autores que se han dado a conocer eran gentes pagadas por el gobierno o por el culto que querían socavar. Yo, primero, expongo mi vida. Segundo, piense, señora, en las reflexiones que me perturban cuando salgo a robar. ¿Estoy en lo cierto? Me digo, ¿acaso el puesto de tribuno presta servicios que valen 100 francos mensuales? Poseo dos camisas, el traje que ve y unas malas armas, y estoy seguro de acabar en la horca. Me atrevo, pues, a creer que soy desinteresado. Sería dichoso si no fuera por este fatal amor que ya no me deja encontrar más que la desdicha junto a la madre de mis hijos. La pobreza me pesa como una fealdad. Amo los bellos atavíos, las manos blancas. Y miraba las de la duquesa de tal modo que ésta sintió miedo. Adiós, caballero, le dijo, ¿puedo servirle de algo en Parma? Piense alguna vez en esto, usted tiene la misión de despertar los corazones e impedirles que se duerman en la falsa felicidad completamente material que dan las monarquías. ¿Vale 100 francos mensuales el servicio que presta a sus conciudadanos? Mi desgracia es amar, dijo en tono muy dulce, y desde hace cerca de dos años mi alma no piensa sino en usted, pero hasta ahora la había visto sin darle miedo. Y huyó con una rapidez prodigiosa que dejó atónita a la duquesa y la tranquilizó. Trabajo les costaría a los yendarmes alcanzarle, pensó, realmente está loco. Está loco, le confirmaron sus criados. Todos nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que el pobre hombre está enamorado de la señora. Cuando la señora está aquí, le vemos herrabundo por los parajes más altos del bosque, y en cuanto la señora se marcha, él viene siempre a sentarse en los lugares donde la señora se detuvo. Recoge con mucho cuidado las flores que han podido caer de su ramillete y las conserva mucho tiempo prendidas a su mísero sombrero. Y no me habíais dicho nada de esas locuras, observó la duquesa casi en tono de reproche. Temíamos que la señora dijera algo al ministro Mosca. El pobre Ferrante es tan buen muchacho. No ha hecho nunca mal a nadie, y porque ama a nuestro Napoleón le han condenado a muerte. La duquesa no dijo una palabra de este encuentro al ministro, y como desde hacía cuatro años era el primer secreto que le guardaba, diez veces se vio obligada a interrumpirse en medio de una frase. Volvió a Saka con oro, pero Ferrante no apareció. Pasados quince días, Ferrante, después de haberla seguido durante algún tiempo por los bosques a cien pasos de distancia, surgió ante ella con la rapidez del azor y se precipitó a sus pies como la primera vez. ¿Dónde estaba hace quince días? En la montaña, más allá de Novi, para robar a unos arrieros que volvían de Milán de vender aceite. Acepte esta escarcela. Ferrante la abrió, tomó un cequi, lo besó, lo guardó en el pecho y le devolvió la escarcela. Me devuelve esta bolsa y roba. Naturalmente, esta es mi institución. No debo poseer nunca más de cien francos. Ahora la madre de mis hijos tiene ochenta y yo veinticinco. Luego debo cinco francos, y si me ahorcaran en este momento sentiría remordimientos. He tomado ese cequi porque viene de usted y la amo. La entonación de estas sencillas palabras fue perfecta. ¿Está realmente enamorado? Se dijo la duquesa. Aquel día tenía una expresión completamente extraviada. Dijo que en Parma le debían seiscientos francos y que con esta cantidad repararía la choza en la que sus pobres hijitos se acatarraban. Yo le adelantaré esos seiscientos francos, ofreció la duquesa muy conmovida. Pero siendo yo, un hombre público, ¿no me calumniará el partido contrario diciendo que me he vendido al enemigo? La duquesa, emocionada, le ofreció un escondite en Parma si quería jurarle que, por el momento, no ejercería su magistratura en esta ciudad y, sobre todo, no ejecutaría ninguna de las sentencias de muerte que decía tener impeto. Y si me ahorcan por mi imprudencia, opuso gravemente Ferrante, todos esos miserables, tan nocivos al pueblo, vivirán largos años, y de quién sería la culpa. ¿Qué me dirá mi padre al recibirme en las alturas? La duquesa le habló mucho de sus chiquillos, que podían contraer por la humedad enfermedades mortales. Acabó por aceptar el ofrecimiento de un escondite en Parma. El duque Sanseverina había enseñado a la duquesa, el único mediodía que pasara en Parma desde su casamiento, un escondite muy singular que existe en la esquina meridional del castillo de tal nombre. El muro de la fachada, que data de la Edad Media, tiene ocho pies de espesor. En su interior hay un hueco de ocho pies de altura y sólo dos de ancho. Pegado a este escondite se admira el gran depósito de agua citado en todos los viajes, famosa obra del siglo XII practicada durante el sitio de Parma por el emperador Segismundo, y que más tarde fue incluido en el recinto del castillo Sanseverina. Se entra en el escondite poniendo en movimiento una enorme piedra que gira sobre un eje de hierro colocado hacia el centro del bloque. La duquesa estaba tan profundamente interesada por la locura de Ferrante y por la suerte de sus hijos, para los que rechazaba obstinadamente todo regalo de algún valor, que le permitió hacer uso de aquel escondite durante bastante tiempo. Volvió a verle un mes más tarde, siempre en los bosques de Saca, y como aquel día estaba un poco más sosegado, le recitó uno de sus sonetos, que le pareció igual o superior a lo más bello que se haya hecho en Italia en los dos últimos siglos. Ferrante obtuvo varias entrevistas. Mas su amor se exaltó, se hizo importuno, y la duquesa observó que esta pasión seguía las leyes de todos los amores cuando se les ofrece la posibilidad de concebir alguna esperanza. Le mandó de nuevo a sus bosques y le prohibió dirigirle la palabra. Él obedeció al instante y con una perfecta dulzura. Tres días después, a la caída de la noche, se presentó a la puerta del castillo Sanseverina un capuchino. Tenía, según dijo, un secreto importante que comunicara la señora de la casa. Tan desgraciada se sentía que mandó que pasara. Era Ferrante. Ocurre aquí una nueva iniquidad de la que el tribuno del pueblo debe enterarse, le dijo aquel hombre loco de amor. Por otra parte, añadió, obrando como simple particular, sólo mi vida puedo ofrecer a la señora duquesa Sanseverina y a ofrecérsela vengo. Esta abnegación tan sincera por parte de un ladrón y de un loco conmovió vivamente a la duquesa. Habló durante largo rato a aquel hombre que pasaba por el más grande poeta de Italia, y lloró mucho. Este es un hombre que comprende mi corazón, se decía. Al día siguiente apareció de nuevo, siempre al Ave María, disfrazado de doméstico y con librea. No he salido de Parma. He oído decir un horror que no repetirá mi boca, pero aquí me tiene. Piense, señora, en lo que rechaza. La persona que aquí ve no es una muñeca cortesana, es un hombre. Estas palabras las pronunciaba de rodillas y con un gesto capaz de darles todo su valor. Ayer, añadió, me dije. Ha llorado en mi presencia, luego es un poco menos desdichada. Pero, piense en los peligros que le acechan. Van a detenerle en esta ciudad. El tribuno le dirá. Señora, ¿qué es la vida cuando habla el deber? El hombre desdichado y que tiene el dolor de no sentir la pasión de la virtud desde que le abraza el amor añadirá. Señora duquesa, Fabrizio, un hombre de temple, ¿va a perecer acaso? No rechace a otro hombre de temple que se ofrece a usted. He aquí un cuerpo de hierro y un alma que no siente en el mundo otro temor que el de caer en su desagrado. Si continúa hablándome de sus sentimientos le cerraré mi puerta para siempre. La duquesa estuvo aquella noche muy tentada a anunciar a Ferrante que señalaría una pequeña pensión a sus hijos, mas tuvo miedo de que tomara apoyo en esto para matarse. Apenas salió Ferrante, la duquesa, llena de presentimientos funestos, se dijo. Yo también puedo morir, y pluguiera a Dios que así fuese, y pronto, si hallara un hombre digno de tal nombre a quien recomendara Fabrizio. Se le ocurrió una idea. Cogió una hoja de papel y, mezclando en el escrito los pocos términos de derecho que sabía, reconoció haber recibido del señor Ferrante Paya la cantidad de 25.000 francos bajo la expresa condición de pagar anualmente a la señora Saracine y a sus cinco hijos una renta vitalicia de 1.500 francos. La duquesa añadió. Legó además una renta vitalicia de 300 francos a cada uno de los hijos con la condición de que Ferrante Paya atenderá como médico a mi sobrino Fabrizio del Dongo y será para él un hermano. Ruegoselo así, firmó, puso la fecha de un año antes y cerró el pliego. Dos días después reapareció Ferrante. Era en el momento en que la ciudad estaba conmovida por el rumor de la próxima ejecución de Fabrizio. Esta triste ceremonia tendría lugar en la ciudadela o bajo los árboles del paseo público. Varios hombres del pueblo fueron a pasear aquella noche ante la puerta de la ciudadela para procurar ver si estaban levantando el patíbulo. Este espectáculo había conmovido a Ferrante. Encontró a la duquesa bañada en lágrimas y sin poder hablar. Ella le saludó con la mano y le indicó un asiento. Ferrante, disfrazado aquel día de capuchino, estaba soberbio. En lugar de sentarse, arrodillose y oró devotamente a media voz. En un momento en que la duquesa parecía un poco más tranquila, el falso capuchino, sin cambiar de posición, interrumpió un instante su plegaria para decir estas palabras. De nuevo ofrece su vida. «Piense en lo que dice», exclamó la duquesa, con ese mirar extraviado que, después de los sollozos, anuncia que la cólera se sobrepone a la emoción enternecida. «Él ofrece su vida para impedir la muerte de Fabrizio o para vengarla». «Hay una circunstancia», replicó la duquesa, «en que yo podría aceptar el sacrificio de su vida». Le miró con atención severa. Un rayo de alegría brilló en los ojos de Ferrante. Se levantó rápidamente y alzó los brazos al cielo. La duquesa fue a buscar un papel escondido en el secreto de un armario de nogal. «Lea», dijo a Ferrante. «Era la donación a favor de sus hijos, de la que hemos hablado». Las lágrimas y los sollozos impedían a Ferrante leer el final. Cayó de rodillas. «Devuélvame ese papel», dijo la duquesa, y, delante de sus ojos, lo quemó en la bujía. «Es necesario», añadió, «que no aparezca mi nombre si a usted le detienen y le ejecutan, pues se juega la cabeza». «Mi gozo es morir en acción contra el tirano, y más grande aún morir por usted». Sentado esto y bien entendido, dígnese no hacer mención de ese detalle de dinero. Yo vería en ello una duda injuriosa. Si llega a parecer comprometido puedo estarlo yo también, y luego Fabricio. Por eso, y no porque yo dude su bravura, exijo que el hombre que me parte el corazón muera envenenado y no de otro modo. Por la misma razón importante para mí le ordeno hacer todo lo humanamente posible por salvarse. Cumpliré fielmente, puntualmente y prudentemente. Preveo, señora duquesa, que mi venganza irá unida a la suya. Aunque no fuera así, obedecería también fielmente, puntualmente y prudentemente. Puede que no tenga éxito, pero pondré en ello toda mi fuerza de hombre. Se trata de envenenar al asesino de Fabricio. Ya lo había adivinado, y desde hace veintisiete meses que llevo esta vida errante y abominable he pensado muchas veces en parecida acción por mi propia cuenta. Si soy descubierta y condenada como cómplice, prosiguió la duquesa en orgulloso tono, no quiero que puedan imputarme el haberle seducido. Le ordeno que no trate de verme antes del momento de nuestra venganza, no hay que suprimirle antes de que yo le dé la señal. Su muerte en este momento, por ejemplo, lejos de serme útil me sería funesta. Probablemente, no deberá producirse hasta dentro de varios meses, pero se producirá. Exijo que muera envenenado, y preferiría dejarle vivir antes que verle muerto de un tiro. Por intereses que no quiero explicarle, exijo que la vida de usted se salve. Aferrante le embelesaba el tono de autoridad que la duquesa tomaba con él. En sus ojos brillaba un hondo gozo. Como hemos dicho, estaba horriblemente flaco. Pero se veía que había sido muy guapo en su primera juventud, y creía ser aún lo que había sido antaño. Estoy loco, se decía, o la duquesa se propone un día, cuando yo le haya dado esta prueba de abnegación, hacer de mí el hombre más dichoso de la tierra? ¿No valgo acaso tanto como ese muñeco de conde mosca que, llegada la ocasión, no ha podido hacer nada por ella, ni siquiera conseguir la evasión de Monseñor Fabricio? Puedo desear su muerte mañana mismo, continuó la duquesa, siempre en el mismo tono autoritario. Ya conoce ese inmenso depósito de agua que hay en un lado del palacio, muy cerca del escondite que ha ocupado algunas veces. Existe un medio secreto de hacer correr toda esa agua por la calle. Pues bien, esa será la señal de mi venganza. Verá, si está en Parma, oirá decir, si se halla en los bosques que se ha roto el gran depósito del palacio Sanseverina. Actúe inmediatamente, pero por el veneno, y sobre todo no exponga su vida sino lo menos posible. Que nadie sepa nunca que yo he intervenido en este asunto. Las palabras son inútiles, respondió Ferrante con entusiasmo mal contenido, ya tengo resueltos los medios que emplearé. La vida de ese hombre me es ahora más odiosa que nunca, puesto que no me atreveré a volver a verla mientras él viva. Saludó bruscamente y se marchó. La duquesa le miraba alejarse. Cuando se hallaba ya en la estancia inmediata, le llamó. Ferrante, exclamó, hombre sublime. Entró como impaciente de que le retuvieran. En aquel momento, su expresión era soberbia. ¿Y sus hijos? Señora, serán más ricos que yo. Les concederá quizá una pequeña pensión. Tenga, le dijo la duquesa entregándole una especie de gran estuche de madera de olivo, he aquí todos los diamantes que me quedan, valen cincuenta mil francos. Oh, señora, me humilla. Exclamó Ferrante con un gesto de horror, y su rostro cambió completamente. No volveré a verle antes de la acción. Tómelo, es mi deseo. Añadió la duquesa con un gesto altanero que aterró a Ferrante. Este metió el estuche en el bolsillo y salió. Había cerrado la puerta tras de sí. La duquesa le llamó de nuevo, Ferrante entró con aire inquieto. La duquesa estaba de pie en medio del salón, se arrojó en sus brazos. Pasado un momento, Ferrante estuvo a punto de desmayarse de felicidad. La duquesa se desprendió de sus brazos y, con los ojos, le señaló la puerta. Este es el único hombre que me ha comprendido, se dijo, así habría obrado Fabricio si hubiera podido entenderme. Dos cosas se destacaban en el carácter de la duquesa. Quería siempre lo que había querido una vez. No volvía jamás a deliberar sobre lo que una vez había decidido. Citaba a este propósito una frase de su primer marido, el simpático general Pietranera. Qué insolencia hacia mí mismo. Decía, ¿por qué suponerme más inteligente hoy que cuando tomé aquella decisión? Desde este momento, una especie de alegría resurgió en el carácter de la duquesa. Antes de la fatal resolución, a cada paso que daba su mente, a cada cosa nueva que descubría, experimentaba el sentimiento de su inferioridad respecto al príncipe, de su debilidad y de su engaño. El príncipe, según ella, le había engañado cobardemente y el conde Mosca, como consecuencia de su genio cortesano, había, aunque inocentemente, secundado al príncipe. Desde que la venganza quedó resuelta, la duquesa se dio cuenta de su fuerza y cada paso de su espíritu la hacía feliz. Me siento bastante inclinado a creer que el placer inmoral que produce en Italia la venganza se debe a la fuerza de imaginación de este pueblo. Las gentes de otros países no perdonan. Hablando exactamente, olvidan. 3. La duquesa no volvió a ver a Paya hasta los últimos tiempos del cautiverio de Fabrizio. Como acaso se adivina, fue él quien sugirió la idea de la evasión. Existía en los bosques, a dos leguas de Saca, una torre de la Edad Media, medio en ruinas, de más de 100 pies de altura. Antes de hablar por segunda vez de la huida a la duquesa, Ferrante le suplicó que mandara a Ludovico, con unos hombres bien seguros, a colocar una especie de escalas cerca de aquella torre. En presencia de la duquesa, subió por ellas y bajó por una simple cuerda de nudos, repitió tres veces la experiencia y luego explicó de nuevo su idea. Pasados ocho días, Ludovico quiso también bajar de aquella vieja torre por una cuerda de nudos. Entonces fue cuando la duquesa comunicó esta idea a Fabrizio. En los últimos días que precedieron a esta tentativa que podría acarrear la muerte de Fabrizio, y en más de una manera, la duquesa no podía vivir un momento de reposo sino cuando tenía a su lado a Ferrante, el valor de este hombre electrizaba el suyo, pero bien se echa de ver que debía ocultar al conde aquella singular vecindad. Temía, no que se rebelara, sino que con sus objeciones la afligiera y aumentara sus inquietudes. Por Dios, tomar por consejero íntimo a un loco reconocido como tal y condenado a muerte. Y, añadía la duquesa hablando consigo misma, a un hombre que podría luego hacer cosas tan extravagantes. Ferrante se hallaba en el salón de la duquesa en el momento en que el conde llegó a darle cuenta de la conversación del príncipe con Rasi, y al salir el conde, le costó gran trabajo a la duquesa impedir a Ferrante ir inmediatamente a poner en ejecución un horrible designio. «Ahora soy fuerte», exclamaba aquel loco, «ya no me cabe duda alguna sobre la legitimidad de mi acción. Pero en el momento de furia que seguirá inevitablemente, harán perecer a Fabrizio. Pero también le evitarán el peligro de esa evasión. Es posible, incluso fácil», añadió Ferrante, «pero a ese joven le falta experiencia». Se celebró la boda de la hermana del marqués Crescensi, y en la fiesta dada en tal ocasión, la duquesa encontró a Clelia y pudo hablarle sin inspirar sospechas a los observadores de la alta sociedad. La duquesa en persona entregó a Clelia el paquete de cuerdas en el jardín, donde ambas damas salieron a respirar un instante. Estas cuerdas, fabricadas con el mayor esmero, mitad de cáñamo y mitad de seda, con nudos, eran muy poco voluminosas y bastante flexibles. Ludovico había probado su solidez, y en todas sus partes podían sostener un peso de ocho quintales. Las habían comprimido en varios paquetes de la forma de un volumen en cuarto. Clelia las recibió y prometió a la duquesa que se haría todo lo humanamente posible para hacer llegar aquellos paquetes hasta la torre de Fabricio. «Yo temo la timidez de su carácter», y, por otra parte, añadió cortestemente la duquesa, «¿qué interés puede inspirarle un desconocido?». «El señor del dongo es desdichado, y yo le prometo que por mí será salvo». Pero la duquesa, que confiaba poco en la presencia de ánimo de una criatura de veinte años, había tomado otras precauciones que se guardó muy bien de comunicar a la hija del gobernador. Como puede suponerse, el general estaba en la fiesta nupcial de la hermana del marqués Crescensi. La duquesa se dijo que si le hacía administrar un fuerte narcótico, se podía creer en el primer momento que se trataba de un ataque de apoplejía, y entonces, en lugar de meterle en su coche para llevarle a la ciudadela, sería factible, con un poco de habilidad, hacer prevalecer la opinión de utilizar una litera, que se encontraría por casualidad en la casa donde se celebraba la fiesta. Allí estarían también unos hombres inteligentes, vestidos de servidores empleados para la fiesta, que, en el desorden general, se ofrecerían solícitos a transportar al enfermo hasta su palacio tan elevado. Aquellos hombres, dirigidos por Ludovico, llevaban gran cantidad de cuerdas hábilmente escondidas bajo sus vestidos. Se ve que la duquesa tenía la mente extraviada desde que pensaba seriamente en la evasión de Fabrizio. El peligro de aquel ser querido era demasiado fuerte para su alma, y sobre todo demasiado prolongado. Por exceso de precauciones estuvo a punto de hacer fracasar aquella huida, como vamos a ver. Todo se cumplió como ella lo había planeado, con la sola diferencia de que el narcótico produjo un efecto demasiado fuerte. Todo el mundo creyó, incluso los médicos, que el general se hallaba bajo un ataque de apoplejía. Por fortuna, Clelia, desesperada, no sospechó en modo alguno la criminal tentativa de la duquesa. Fue tal el desorden al entrar en la ciudadela la litera en la que conducían, medio muerto, al general, que Ludovico y sus hombres pasaron sin objeción. Solo por la forma fueron registrados en el puente del esclavo. Después de dejar al general en su lecho, los condujeron a la cocina, donde fueron muy bien tratados por la servidumbre. Pero después de esta comida, que no terminó hasta muy cerca de la madrugada, les explicaron que las costumbres de la prisión exigían encerrarlos con llave por el resto de la noche en las salas bajas del palacio. Al día siguiente por la mañana, serían puestos en libertad por el lugarteniente del gobernador. Aquellos hombres habrían hallado el medio de entregar a Ludovico las cuerdas de que eran portadores, mas a Ludovico le fue muy difícil obtener de Clelia un instante de atención. Por fin, en un momento en que Clelia pasaba de una estancia a otra, pudo explicarle que dejaba unos paquetes de cuerdas en el ángulo oscuro de uno de los salones del primer piso. Clelia quedó profundamente impresionada por esta extraña circunstancia, e inmediatamente le asaltaron terribles sospechas. «¿Quién es usted?» preguntó a Ludovico. Y ante su respuesta, muy ambigua, añadió. «Debería hacerle detener. Usted o los suyos han envenenado a mi padre. Declera al instante qué clase de veneno le ha dado, para que el médico de la ciudadela pueda administrarle los remedios convenientes. Declárelo inmediatamente, o ni usted ni sus cómplices saldrán jamás de esta ciudadela». «La señorita no tiene motivo para alarmarse», respondió Ludovico con una gracia y una cortesía perfectas, «no se trata en modo alguno de veneno. Se ha cometido la imprudencia de administrar al general una dosis de láudano, y al parecer, el doméstico encargado de este delito ha echado en el vaso algunas gotas de más. Ello será causa de nuestro eterno remordimiento, pero la señorita puede creer que, gracias al cielo, no existe ninguna clase de peligro. Al señor gobernador se le debe tratar como a un paciente que ha tomado, por error, una excesiva dosis de láudano. Pero, tengo el honor de repetírselo a la señorita, el lacayo encargado de este delito no hizo uso de verdadero veneno como Barbone cuando quiso envenenar a Monseñor Fabricio. No se ha pretendido en este caso vengarse del peligro que corrió Monseñor del Dongo, solo se le confió a ese torpe criado un frasquito de láudano. «Puedo jurárselo a la señorita. Pero conste que, si me interrogaran oficialmente, lo negaría todo». Por otra parte, si la señorita habla a alguien de láudano y de veneno, aunque fuera al excelente don César, Fabricio morirá por culpa de la señorita. Imposibilita para siempre todo proyecto de evasión. Y la señorita sabe mejor que yo que no es con simple láudano con lo que se quiere envenenar a Monseñor. Sabe también que cierta persona no ha concedido más que un mes de plazo para este crimen, y que hace ya más de una semana que se recibió la orden fatal. Así, pues, si manda que me detengan, o dice simplemente una palabra a don César o a otro cualquiera, retrasa todos nuestros proyectos en mucho más de un mes, y tengo razón para decir que es ella la que mata a Monseñor Fabricio». Clelia estaba espantada de la singular calma de Ludovico. «Heme aquí, pues», se decía, dialogando con el envenenador de mi padre, que hasta emplea frases corteses para hablarme. «Y es el amor el que me ha llevado a todos estos». El remordimiento le dejaba apenas fuerza necesaria para hablar. Por fin pudo decir a Ludovico. «Voy a encerrarle con llave en este salón, e iré corriendo a decir al médico que solo se trata de láudano. Pero, Dios mío, ¿cómo le diré que lo he sabido? Enseguida volveré a libertarle». «Pero», preguntó Clelia, tornando precipitadamente desde la puerta, «¿sabía Fabricio algo del láudano?». «Por Dios, no, señorita, jamás habría consentido en ello». «Y, además, ¿para qué hacer una confidencia inútil? Obramos con la más estricta prudencia. Se trata de salvar la vida a Monseñor, que será envenenado antes de tres semanas. La orden ha sido dada por alguien que no suele hallar obstáculo a sus deseos». «En fin, para decírselo a la señorita, se afirma que es el terrible fiscal general Ras y el que ha recibido tal encargo». Clelia escapó aterrada. Estaba tan segura de la perfecta probidad de don César que, con cierta precaución, se atrevió a decirle que al general le habían administrado láudano y no otra cosa. Sin responder, sin preguntar, don César corrió a advertir al médico. Clelia tornó al salón, donde dejara encerrado a Ludovico, con intención de estrecharle a preguntas sobre el láudano. No le encontró. Había logrado escapar. Vio encima de una mesa una bolsa llena de sequíes y una caja con diversas clases de venenos. La vista de estos venenos la hizo estremecerse. «¿Quién me asegura, pensó, que a mi padre le han dado solo láudano, y que la duquesa no ha querido vengarse de la tentativa de Barbone?» «Dios mío», exclamó, «heme aquí en relación con los envenenadores de mi padre. Y les dejo escapar. Y quizá este hombre, si se le hubiera interrogado, confesara otra cosa más que láudano». Clelia cayó de rodillas, deshecha en lágrimas, y rezó a la Madonna con fervor. Durante aquel tiempo, el médico de la Ciudadela, muy extrañado del aviso que recibía de don César, según el cual solo se trataba de láudano, administró al paciente remedios convenientes que no tardaron en hacer desaparecer los síntomas más alarmantes. El general comenzó a volver en sí cuando el día comenzaba a apuntar. La primera señal de conocimiento que dio fue abrumar de denuestos al coronel que mandaba como segundo suyo la Ciudadela y que había dado algunas órdenes de lo más simple mientras el gobernador no estaba en su sentido. Luego montó en cólera contra una pincha de cocina porque, al traerle una taza de caldo, tuvo la maljadada ocurrencia de pronunciar la palabra apoplejía. «¿Acaso tengo yo edad de apoplejías?» vociferó. «Sólo mis enemigos más encarnizados pueden complacerse en difundir semejantes rumores. Y además, ¿es que me han sangrado siquiera, para que ni la misma calumnia se atreva a hablar de apoplejía?» Fabrizio, muy ocupado en los preparativos de su evasión, no pudo explicarse los extraños ruidos que llenaban la Ciudadela cuando trajeron al general medio muerto. Primero se le ocurrió que su sentencia había sido modificada y que venían a llevarle al cadalso. Luego, viendo que nadie entraba en su habitación, pensó que Clelia había sido traicionada, que a su entrada en la fortaleza le habían quitado las cuerdas que probablemente traería y, en fin, que sus proyectos de huida eran ya imposibles. Al día siguiente, al apuntar el alba, vio entrar en su celda a un hombre desconocido para él, que sin decir palabra dejó un cesto de fruta. Debajo de la fruta estaba escondida la carta siguiente. Traspasada por los más vivos remordimientos por lo que se ha hecho, no, gracias a Dios, con mi consentimiento, pero con ocasión de una idea concebida por mí. He hecho voto a la Santísima Virgen de que, si por su santa intersección se salva mi padre, no opondré jamás una negativa a sus órdenes. Me casaré con el marqués tan pronto como mi padre me lo pida, y no volveré a ver a usted jamás. No obstante, creo deber mío acabar lo comenzado. El domingo próximo, al volver de instancia mía, piense en preparar su alma. Puede matarse en la difícil empresa, al volver de misa, repito, retarde lo más posible su entrada en la celda, hallará en ella lo que necesita para la meditada empresa. Si perece, qué desesperación para mi alma. ¿Podrá acusarme de haber contribuido a su muerte? No me ha repetido la propia duquesa, en diversas ocasiones, que la facción Raversi se sale con la suya. Quieren atar al príncipe por una crueldad que le separe para siempre del conde Mosca. La duquesa, deshecha en lágrimas, me ha jurado que no queda más que este recurso. Usted perecerá si no intenta nada. Ya no puedo mirarle. He hecho voto. Pero si el domingo, al atardecer, me ve enteramente vestida de negro, a la ventana acostumbrada, será señal de que a la noche siguiente estará todo dispuesto hasta donde lo permiten mis pobres medios. Después de las once, acaso entre doce y una, aparecerá en mi ventana una lamparita. Será el momento decisivo. Encomiéndese a su santo patrono, póngase enseguida los hábitos sacerdotales de que está provisto, y adelante. Adiós, Fabricio, yo rezaré. Derramando amarguísimas lágrimas, puede creerlo, mientras usted corre tan grandes peligros. Si perece, no le sobreviviré. Dios mío, ¿qué digo? Pero si sale con bien, no volveré a verle jamás. El domingo, después de misa, encontrará en su celda el dinero, los venenos, las cuerdas enviadas por esa mujer terrible que le ama con pasión, y que me ha repetido hasta tres veces que no había más remedio que tomar este partido. Dios y la Santa Madonna le salven. Fabio Conti era un carcelero siempre intranquilo, siempre desgraciado, pues veía continuamente en sueños la evasión de algún preso. Era aborrecido de todos cuantos estaban en la ciudadela, pero como la desgracia inspira las mismas resoluciones a todos los hombres, los pobres presos, incluso los que estaban encadenados en calabozos de tres pies de altura, tres de anchura y ocho de longitud, y donde no podían mantenerse de pie ni sentados, todos los presos, incluso a cuellos, digo, tuvieron la idea de mandar cantar a sus expensas un tedeum cuando supieron que el gobernador estaba fuera de peligro. Dos o tres de tales desgraciados compusieron sonetos en honor de Fabio Conti. O, efecto de la desventura sobre aquellos hombres, que a quien los censure le lleve su destino a pasar un año en un calabozo de tres pies de alto, con ocho onzas de pan diarias y ayuno los viernes. Clelia, que solo abandonaba el cuarto de su padre para ir a rezar a la capilla, hizo saber que, por decisión del gobernador, su restablecimiento no sería festejado hasta el domingo. La mañana de este domingo, Fabricio asistió a misa y al tedeum. Por la noche hubo fuegos artificiales, y en las salas bajas del castillo se distribuyó a los soldados una cantidad de vino cuádruple de la que el gobernador autorizara, una mano desconocida había enviado además varios toneles de aguardiente que los soldados vaciaron. La generosidad de los soldados que se estaban emborrachando alegremente no permitió que los soldados de centinela en torno al palacio quedasen excluidos de la fiesta. A medida que iban llegando a sus garitas, un doméstico leal les ofrecía vino, y, no se sabe de qué mano, los que llegaron a hacer su guardia a medianoche recibieron también un vaso de aguardiente, y en cada garita quedó olvidada una botella, como se comprobó en el atestado que se abrió más tarde. El desorden se prolongó más tiempo de lo que Clelia había pensado, y Fabricio, que llevaba ocho días cerrando dos barrotes de su ventana, la que no daba a la pajarera, no pudo comenzar hasta eso de la una a desmontar la mampara. Operaba casi sobre la cabeza de los centinelas que guardaban el palacio del gobernador, pero nada oyeron. Había hecho algunos nudos más en la inmensa cuerda necesaria para bajar la terrible altura de 180 pies. Se puso en bandolera aquella cuerda alrededor del cuerpo. Le estorbaba mucho, pues su volumen era enorme. Los nudos le impedían formar masa compacta y sobresalía a lo menos 18 pulgadas del cuerpo. Este es el mayor obstáculo, se dijo Fabricio. Una vez dispuesta aquella cuerda lo mejor posible, Fabricio tomó la que había de servirle para bajar los 35 pies que separaban su ventana de la explanada en que se alzaba el palacio del gobernador. Mas como, por muy borrachos que estuviesen los centinelas, no podía descolgarse exactamente sobre sus cabezas, salió, como hemos dicho, por la segunda ventana de su celda, la que daba al tejadillo de una especie de amplio cuerpo de guardia. Por una rareza de enfermo, el general Fabio Conti, tan pronto como pudo hablar, había hecho subir 200 soldados a aquel antiguo cuerpo de guardia abandonado desde hacía un siglo. Decía que, después de haberle envenenado, querían asesinarle en su lecho, y aquellos 200 soldados tenían que protegerle. Fácil es imaginar el efecto que produjo en el corazón de Clelia esta medida imprevista. Hija respetuosa, se daba perfecta cuenta de hasta qué punto traicionaba a su padre, y a un padre que acababa de ser casi envenenado en interés del preso que ella amaba. En la llegada imprevista de aquellos 200 hombres vio poco menos que un mandato de la providencia que le prohibía seguir adelante y devolver la libertad a Fabrizio. Pero todo Parma hablaba de la muerte inminente del cautivo. Incluso en la fiesta de bodas de la señora Giulia Crescensi se había hablado de este triste asunto. Si por semejante minucia, una estocada desgraciada a un cómico, no ponían en libertad a un hombre de la alcurnia de Fabrizio, protegido además por el primer ministro, sin duda se mezclaba en el asunto la política. Por tanto, habían dicho, era inútil ocuparse más de él. Si no convenía al poder hacerle morir en la plaza pública, moriría de enfermedad. Un cerrajero que fue llamado al palacio del general Fabio Conti habló de Fabrizio como de un preso sentenciado hacía mucho tiempo y cuya muerte se mantenía en silencio por política. Las palabras de este hombre acabaron de decidir a Clelia. Uno, personaje tan importante en esta novela bien vale otra nota. Es evidente, por un lado, su parentesco externo con el típico y tópico, bandido generoso, que tanto le gustaba a Stendhal. Y más cerca de nosotros, en tiempo y en motivaciones, no puedo menos de recordar a tantos luchadores, rojos, que el 39 tuvieron que, irse al monte, a los montes de España. Por otra parte, Del Lito y Abrabanel nos informan de que en Ferrante Paya puso Stendhal el nombre de un, panfletario, italiano del siglo XVIII y ciertos caracteres de un médico liberal que él conoció en Milán. A mí, en su adoración, acechante, en los bosques por la Sanseverina, y solo en esto, claro está, me recuerda siempre, ya lo he dicho, al crisóstomo de nuestro don Quijote. Dos, Del Lito y Abrabanel, en sus respectivas ediciones de La Cartuja, informan que la farmacia de Sarasine, Soresina es su nombre italiano, existe todavía en Parma, cerca del batisterio, con una bella colección, añade Abrabanel, de botes decorados, el botamen de las antiguas farmacias. Tres, obsérvese como Stendhal, una vez más, y van muchas, se inmiscuye en el relato novelesco exponiendo su propio pensamiento directamente, no poniéndolo en un personaje de la novela. Aquí, como en tantas ocasiones, pierde el título de «archinarrador ante el Altísimo», que le dio Ortega, y asume el de filósofo, que le negó, o al menos el de observador de gentes y de pueblos. 22. Durante el día, asaltaron a Fabricio diversas reflexiones serias y desagradables, mas a medida que iba oyendo dar las horas que le acercaban al momento de la acción, se iba sintiendo animado y resuelto. La duquesa le había advertido en una carta que el aire libre habría de producirle una fuerte impresión y que en el primer momento de salir de su celda, ¿acaso le sería imposible andar? En este caso, valdría más exponerse a ser capturado de nuevo que precipitarse de lo alto de una muralla de 180 pies de altura. Si me ocurriera tal desgracia, se decía Fabricio, me tendería en el parapeto, dormiría una hora y luego seguiría. Puesto que se lo he jurado a Clelia, prefiero caer de lo alto de una muralla, por elevada que sea, a pasarme la vida haciendo reflexiones sobre el gusto del pan que como. Qué horribles dolores se deben de sentir en los últimos momentos cuando se muere envenenado. Fabio Conti no se andará con delicadezas, me despachará con arsénico del que usa para matar las ratas de su ciudadela. A eso de medianoche se extendió sobre la ciudad una de esas neblinas densas y blancas que el Poe suele expandir sobre sus riberas, hasta ganar al poco rato la explanada y los bastiones en medio de los cuales se levanta la torre grande de la ciudadela. Fabricio creyó ver que desde el parapeto de la plataforma no se divisaban ya las pequeñas acacias que circundaban los jardines cultivados por los soldados al pie de la muralla de 180 pies. Esto es una gran ventaja, pensó. Poco después de dar las 12, apareció en la ventana de los pájaros la señal de la lamparita. Fabricio estaba ya dispuesto, se santiguó y ató a su cama la cuerda pequeña que había de servirle para bajar los 35 pies que le separaban de la plataforma donde se alzaba el palacio. Llegó sin inconveniente al tejado del cuerpo de guardia ocupado desde la víspera por los 200 hombres de refuerzo a que hemos aludido. Desgraciadamente, a la una menos cuarto que era ya, los soldados no dormían aún. Mientras avanzaba a paso de lobo por el tejado de gruesas tejas huecas, Fabricio les oía decir que el diablo andaba por el tejado y que habría que matarle de un tiro. Algunas voces opinaban que semejante proposición era terriblemente impía. Otras afirmaban que si llegaba a disparar sin matar nada, el gobernador los encarcelaría a todos por alarmar a la guarnición inútilmente. Esta divertida discusión impulsaba a Fabricio a apresurarse todo lo posible, y ello daba lugar a que el ruido fuese mucho mayor. El resultado fue que cuando, colgado de su cuerda, pasó ante las ventanas, afortunadamente a cuatro o cinco pies de distancia a causa del saliente del alero, estaban erizadas de bayonetas. Algunos han pretendido que a Fabricio, siempre loco, se le ocurrió la idea de hacer el papel de diablo y que arrojó a los soldados un puñado de sequíes. Lo seguro es que había sembrado de sequíes el suelo de su celda y que esparció no pocos a sí mismo sobre la plataforma de su trayecto de la torre Farnesio al parapeto, esperando distraer con ello a los soldados que pudieran lanzarse en su persecución. Llegado a la plataforma y rodeado de centinelas que habitualmente gritaban cada cuarto de hora una frase completa, sin novedad en torno a mi puesto, encaminó sus pasos hacia el parapeto de Poniente y buscó la piedra nueva. Lo que parece increíble y podría hacer dudar del hecho si el resultado no hubiera tenido por testigo a toda la ciudad, es que los centinelas colocados a lo largo del parapeto no vieran y detuvieran a Fabricio. Verdad es que la neblina a que hemos aludido comenzaba a ascender, y Fabricio explicó que cuando estaba sobre la plataforma, le pareció que la bruma llegaba ya a la mitad de la torre Farnesio. Pero no era espesa, y él distinguía muy bien a los centinelas, algunos de los cuales se paseaban. Añadía Fabricio que, impulsado como por una fuerza sobrenatural, llegó a colocarse audazmente entre dos centinelas bastante cercanos. Desenrolló con calma la cuerda grande que llevaba en torno al cuerpo, y que se le enredó dos veces. Necesitó bastante tiempo para desenredarla y dejarla caer a lo largo del parapeto. Oía a los soldados hablar por todas partes, bien resuelto a apuñalar al primero que avanzara hacia él. No estaba nervioso en absoluto, añadía, me parecía que estuviera cumpliendo una ceremonia. Ató la cuerda, por fin desenredada, a una abertura practicada en el parapeto para el desagüe de la lluvia, subió sobre aquel y se encomendó fervorosamente a Dios. Luego, como un héroe de los tiempos de la caballería, pensó un instante en Clelia. Cuán diferente soy, se dijo, del Fabricio frívolo y libertino que entró aquí hace nueve meses. Según luego contó, obraba mecánicamente como si en pleno día bajara la muralla ante unos amigos por ganar una apuesta. A mitad de la altura, sintió de pronto que le flaqueaban los brazos, y hasta cree que por un instante soltó la cuerda, pero la recobró enseguida, acaso, dice, le sostuvieron las malezas sobre las cuales se deslizaba y que le desollaban. A veces sentía entre los hombros un dolor tan atroz que le privaba de la respiración. Estaba sometido a un movimiento ondulatorio muy incómodo, un rebote incesante de la cuerda a las malezas. Grandes pájaros se despertaban a su paso, tropezaban con él y echaban a volar. Las primeras veces creyó ser alcanzado por gentes que bajaban de la ciudadela por la misma vía que él y en su persecución, y se aprestaba a defenderse. Por fin, llegó al pie de la enorme torre sin otro contratiempo que el de tener las manos ensangrentadas. Cuenta que, desde la mitad de la torre, le fue muy útil el talud que forma, pues rozaba el muro al bajar y las plantas que crecían entre las piedras le servían de cierto apoyo. Al llegar a los jardines de los soldados, cayó sobre una acacia que, vista desde arriba, le pareció de cuatro o cinco pies de alta, pero que tenía en realidad quince o veinte. Un borracho que estaba allí dormido le tomó por un ladrón. Al caer de aquel árbol, Fabricio se dislocó casi el brazo izquierdo. Echó a correr hacia la muralla exterior. Mas, según cuenta, las piernas le parecían como de algodón, se le habían agotado las fuerzas. A pesar del peligro, se sentó y bebió un poco de aguardiente que le quedaba. Adormecióse unos minutos hasta el punto de no saber dónde se hallaba. Cuando se despertó, no podía comprender cómo, desde su celda, podía ver árboles. Por fin, la terrible verdad resurgió en su memoria. Inmediatamente prosiguió hacia el muro exterior, y lo escaló por medio de una larga escalera. El centinela, a pocos pasos, roncaba en su garita. Halló un cañón tendido en la hierba. Ató a él su tercera cuerda. Resultó un poco corta, y cayó en una zanja encharcada donde abría un pie de agua. Cuando intentaba levantarse y orientarse, se sintió cogido por dos hombres. Por un instante tuvo miedo, mas inmediatamente oyó pronunciar muy cerca de su oído, en voz muy baja, «Ah, monseñor, monseñor». Comprendió vagamente que aquellos hombres pertenecían a la duquesa. Enseguida, se desmayó profundamente. Transcurrido algún tiempo, se sintió transportado por dos hombres que caminaban en silencio y muy deprisa. Luego se detuvieron, lo que le produjo una gran inquietud. Pero no tenía fuerzas para hablar ni para abrir los ojos. Se dio cuenta de que le abrazaban. De pronto reconoció el perfume de los vestidos de la duquesa. Aquel perfume le reanimó. Abrió los ojos y pudo pronunciar estas palabras. «Oh, amiga querida», y volvió a caer en un profundo desmayo. El fiel Bruno, con una escuadra de hombres de la policía adictos al conde, hacía guardia a unos 200 pasos. El conde en persona estaba escondido en una casita muy próxima al lugar en que esperaba la duquesa. De haber sido preciso, no hubiera vacilado en echar mano a la espada con varios oficiales a medio sueldo, amigos íntimos suyos. Se consideraba obligado a salvar la vida de Fabricio, que le parecía extremadamente expuesta y que en otro tiempo habría recibido el indulto firmado por el príncipe si él, Mosca, no hubiera cometido la torpeza de querer evitar una tontería escrita por el soberano. Desde medianoche, la duquesa, escoltada por unos hombres armados hasta los dientes, deambulaba en un profundo silencio ante los muros de la ciudadela, uno. No podía permanecer quieta en un sitio, y pensaba que tendría que combatir para librar a Fabricio de los hombres que le perseguirían. Su fogosa imaginación había tomado innumerables precauciones, demasiado largas de detallar aquí y de una increíble imprudencia. Se ha calculado que aquella noche estaban preparados más de 80 agentes a la espera de batirse por algo extraordinario. Por fortuna, Ferrante y Ludovico se hallaban al frente de todo aquello, y el ministro de policía no era hostil a la empresa, pero el conde mismo observó que nadie traicionó a la duquesa y que él no supo nada como ministro. La duquesa perdió del todo la cabeza al ver a Fabricio. Le estrechaba con bulsa entre sus brazos. Luego se asustó terriblemente al verle cubierto de sangre. Era solo la sangre de sus manos, pero ella le creyó peligrosamente herido. Con ayuda de uno de sus criados, se puso a desnudarle para vendarle, pero Ludovico, que por fortuna se encontraba presente, metió sin contemplaciones a la duquesa y a Fabricio en uno de los pequeños carruajes que esperaban ocultos en un parque cercano a la puerta de la ciudad, y partieron a toda velocidad para cruzar el Po cerca de Saca. Ferrante, con 20 hombres bien armados, cubría la retirada y había prometido por su cabeza detener a los posibles perseguidores. El conde, solo y a pie, no abandonó los alrededores de la ciudadela hasta dos horas más tarde, cuando se convenció de que no se producía el menor movimiento. M aquí incurso en alta traición, se decía ebrio de contento. Ludovico tuvo la excelente idea de meter en un coche a un joven cirujano perteneciente a la casa de la duquesa y que se parecía bastante a Fabricio. Huya en dirección a Bolonia, le dijo, conduzquéis con la mayor torpeza, para que le detengan, aturúyese en las respuestas y confiese por fin que es Fabricio del dongo. Sobre todo, procure ganar tiempo. Ponga habilidad en conducirse torpemente, pagará con un mes de prisión, y la señora le dará 50 cequíes. ¿Quién piensa en el dinero cuando se trata de servir a la señora? Partió y fue detenido pasadas unas horas, lo que causó una alegría muy divertida a Fabio Conti y a Rasi, que veía alejarse su varonía al alejarse el peligro de Fabricio. La evasión no fue conocida en la ciudadela hasta eso de las seis de la mañana, y hasta las diez no se atrevieron a comunicársela al príncipe. La duquesa había sido tan bien servida, que a pesar del profundo sueño de Fabricio que ella tomaba por un desvanecimiento mortal, lo que la movió a mandar detener el coche por tres veces, al dar las cuatro de la mañana pasaban el po en una barca. En la orilla izquierda esperaban relevos, caminaron dos leguas más con extraordinaria rapidez. Luego hubieron de detenerse más de una hora para el examen de los pasaportes. La duquesa los llevaba de todas clases para ella y para Fabricio, pero como aquel día no estaba en su juicio, tuvo la singular ocurrencia de dar diez napoleones al funcionario de la policía austríaca y de cogerle la mano con lágrimas en los ojos. El funcionario, muy asustado, tornó a un examen minucioso. Tomaron la aposta. La duquesa pagaba de manera tan extravagante que iba suscitando sospechas por doquier en aquel país donde todo extranjero resultaba sospechoso. Ludovico acudió de nuevo en su ayuda diciendo que la señora duquesa estaba loca de dolor a causa de la fiebre continua del joven conde Mosca, hijo del primer ministro de Pavia, al que llevaba consigo para consultar a los médicos de Pavia. Hasta diez leguas más allá del po, no se despertó completamente el preso. Tenía un hombro dislocado y muchas desolladuras. Las maneras de la duquesa seguían siendo tan extraordinarias que el dueño de una posada de pueblo donde comieron creyó tener en su casa a una princesa de la sangre imperial, y se disponía ya a hacerle los honores que le creía debidos, cuando Ludovico le manifestó que la princesa le haría encarcelar indefectiblemente si se le ocurría hacer tocar las campanas. Por fin, a eso de las seis de la tarde, llegaron a territorio Piamontes. Solo allí estaba Fabricio verdaderamente seguro. Le llevaron a un pueblecito alejado de la carretera general, le vendaron las manos y durmió unas horas más. Fue en aquel pueblecito donde la duquesa se entregó a una acción no solamente horrible moralmente considerada, sino muy funesta para la tranquilidad del resto de su vida. Unas semanas antes de la evasión de Fabricio, y un día en que todo Parma había ido a la puerta de la ciudadela para tratar de ver en el patio de la misma el cadalso que estaban levantando en su favor, la duquesa había mostrado a Ludovico, factotum de su casa, el secreto por medio del cual se hacía salir de un pequeño marco de hierro, muy bien disimulado, una de las piedras que formaban el fondo del famoso depósito de agua del Palacio Sanseverina, obra del siglo XIII, a la que nos hemos referido. Mientras Fabricio dormía en la tratoria del pueblecito, la duquesa mandó llamar a Ludovico. Tan singulares eran sus miradas que la creyó loca. Seguramente piensa, le dijo, que le voy a dar unos miles de francos. Pues no, le conozco, es un poeta y en poco tiempo dilapidaría ese dinero. Le doy la pequeña finca de Ricciarda, a una legua de Casay, Mayore. Ludovico se arrojó a sus pies loco de alegría, y asegurando con el acento del corazón que no era por ganar dinero por lo que había contribuido a salvar a Monseñor Fabricio, que siempre le había querido con particular afecto desde que una vez tuviera el honor de conducirle en su calidad de tercer cochero de la señora. Cuando este hombre generoso creyó haber hablado bastante de su persona a tan gran dama, se despidió. Mas ella, con ojos chispeantes, le ordenó. Quédese. Sin decir palabra y mirando de vez en cuando a Ludovico con ojos increíbles, paseaba la duquesa por aquel cuarto de posada. Por fin, el hombre, viendo que no acababa aquella extraña paseata, se creyó en el caso de dirigir la palabra a su ama. La señora me ha hecho un presente tan exagerado, tan por encima de cuanto pudiera imaginar un pobre hombre como yo, tan superior sobre todo a los menguados servicios que he tenido el honor de hacerle, que yo creo en conciencia que no debo aceptar esta tierra de Ricciarda. Tengo el honor de devolver esa finca a la señora y de rogarle que me otorgue una pensión de cuatrocientos francos. ¿Cuántas veces en su vida? le dijo la duquesa con tétrica altivez. ¿Ha oído decir que yo había abandonado un proyecto una vez anunciado por mí? Dichas estas palabras, la duquesa tornó a pasearse durante unos minutos más. Luego, parándose de pronto, exclamó. Solo por azar y porque él supo conquistar la complacencia de esa jovencita, se ha salvado la vida de Fabrizio. Si no hubiera sido tan seductor, su muerte era segura. ¿Puede negarme esto? preguntó avanzando hacia Ludovico con unos ojos llameantes de furia. Ludovico retrocedió unos pasos creyendo la loca, lo que le produjo muy vivas inquietudes por la propiedad de su finca de Ritchiarda. Pues bien, prosiguió la duquesa, pasando bruscamente a un tono muy dulce y muy alegre, quiero que mis buenos habitantes de Saka disfruten un día de tan loco regocijo que lo recuerden durante mucho tiempo. Va a volver a Saka. ¿Tiene algo que objetar? ¿Cree correr algún peligro? Poca cosa, señora. Ninguno de los habitantes de Saka dirá jamás que yo formaba parte de la escolta de Monseñor Fabrizio. Por otra parte, me atrevo a decírselo a la señora, ardo en deseos de ver mi tierra de Ritchiarda. Me resulta tan raro ser propietario. Me plays tu alegría. El colono de Ritchiarda me debe, a lo que creo, tres o cuatro años de arriendo. Le regalo la mitad de los atrasos y la otra mitad te la cedo a ti, pero con esta condición, vas a ir a Saka. Dirás que pasado mañana es la fiesta de una de mis patronas, y la tarde siguiente a tu llegada, harás iluminar mi castillo de la manera más espléndida. No economices dinero ni trabajo. Piensa que se trata de la mayor alegría de mi vida. Vengo preparando desde hace mucho tiempo esta iluminación. Desde hace más de tres meses, he almacenado en las bodegas del palacio todo lo necesario para esa noble fiesta. He dado a guardar al jardinero todo lo preciso para unos espléndidos fuegos artificiales. Dispondrás que se saque a la terraza que mira Alpo. Tengo en mis bodegas 89 grandes toneles. Con ellos instalarás 89 fuentes de vino en mi parque. Si al día siguiente queda una sola botella de vino sin beber, diré que no quieres a Fabricio. Cuando las fuentes de vino, la iluminación y los fuegos artificiales estén en pleno funcionamiento, te escabullirás prudentemente, pues es posible, y así lo espero y lo deseo, que en Parma todas esas bonitas cosas parezcan una insolencia. Eso no es sólo posible, es seguro, tan seguro como que el fiscal Rassi, que ha firmado la sentencia de Monseñor, reventará de rabia. E incluso, añadió Ludovico con timidez, si la señora quisiera dar a su pobre servidor una alegría mayor que la de regalarle la mitad de los atrasos de la Ricciarda, me permitiría jugarle una pequeña broma a ese Rassi. Eres un gran hombre, exclamó la duquesa con entusiasmo, pero te prohíbo absolutamente hacer nada a Rassi. Tengo el proyecto de que sea ahorcado en público, pero más adelante. En cuanto a ti, procura que no te detengan en saca, si te perdiera, todo se malograría. A mí, señora, cuando yo haya dicho que festejamos a una de las patronas de la señora, si la policía enviara treinta yendarmes para interrumpir la fiesta, puede estar segura de que antes de llegar a la Cruz Roja que se alza en medio del pueblo, ni uno solo quedaría a caballo. Los habitantes de saca no se limpian los mocos con el codo, no hay cuidado. Todos son contrabandistas consumados y adoran a la señora. En fin, continuó la duquesa en un tono muy indiferente, si doy vino a mis buenos servidores de saca, quiero inundar a los habitantes de Parma. La misma noche de la iluminación de mi castillo, coges el mejor caballo de mis cuadras, corres a mi palacio de Parma y abres el depósito. ¡Ah, excelente idea la de la señora! exclamó Ludovico riendo como un loco. Vino para la buena gente de saca y agua para los burgueses de Parma que tan seguros estaban, los miserables, de que Monsignore Fabricio iba a morir envenenado como el pobre L asterisco asterisco asterisco. El regocijo de Ludovico no acababa. La duquesa miraba complacida su risa loca, repetía sin parar. Vino para los de saca y agua para los de Parma. La señora sabe seguramente mejor que yo que cuando se vació imprudentemente el depósito hace unos veinte años, hubo un pie de agua en varias calles de Parma. Y agua para los de Parma. Repitió la duquesa riendo. Si le hubieran cortado la cabeza a Fabricio, el paseo frente a la ciudadela habría estado concurridísimo. Todo el mundo le llama el gran culpable. Pero, sobre todo, haz eso con habilidad. Que nadie en el mundo sepa que esa inundación ha sido obra tuya ni ordenada por mí. Fabricio, el conde mismo, deben ignorar esta loca broma. Pero olvidaba a los pobres de saca. Ve a escribir una carta a mi administrador, y yo la firmaré. Le dirás que, para la fiesta de mi santa patrona, distribuya cien cequíes a los pobres de saca, y que te obedezca en todo lo referente a la iluminación, los fuegos artificiales y el vino, recalcando bien que al día siguiente no debe quedar en mis bodegas una sola botella llena. El administrador de la señora solo hallará un inconveniente. En los cinco años que la señora lleva en saca, no ha dejado ni diez pobres. Y agua para los de Parma. Repitió la duquesa cantando. ¿Cómo vas a llevar a cabo esta broma? Lo tengo ya perfectamente planeado. Salgo de saca a las nueve. A las diez y media mi caballo está en la posada de los tres cernícalos, en la carretera de Casal, Mayore y de mi finca de la Ricciarda, a las once, en mi alcoba del castillo, y a las once y cuarto, agua para los de Parma, y más de la quisieran, para beber a la salud del gran culpable. Diez minutos más tarde, salgo de la ciudad por la carretera de Bolonia. Hago, al pasar, un profundo saludo a la ciudadela, que el valor de Monseñor y el talento de la señora acaban de deshonrar, tomo el sendero a través del campo, que conozco muy bien, y me planto en Ricciarda. Ludovico alzó los ojos hacia la duquesa y se quedó espantado. Miraba fijamente a la pared lisa, a seis pasos de ella, y hay que reconocer que su mirada era terrible. —¡Ay, mi pobre finca! —pensó Ludovico—, esta mujer está loca. La duquesa le miró y adivinó su pensamiento. —¡Ah, señor Ludovico, el gran poeta! Quiere una donación por escrito. Vaya ahora mismo a buscarme un pliego de papel. Ludovico no esperó a que se lo repitiera, y la duquesa escribió de su puño y letra un reconocimiento con fecha de un año antes y en el cual declaraba haber recibido de Ludovico San Micheli la cantidad de ochenta mil francos y haberle dado en prenda la finca de la Ricciarda. Si al cumplirse doce meses la duquesa no había devuelto los ochenta mil francos, la finca de Ricciarda pasaría a ser de su propiedad. —¡Es bonito! —se decía la duquesa—, dar a un servidor leal la tercera parte aproximadamente de lo que me queda para mí. —¡Ah, bueno! —advirtió la duquesa—, después de la broma del depósito de agua, te doy solo dos días para divertirte en Casal, Mayore. Para que la venta sea válida, di que este trato fue hecho ya hace más de un año. Luego volverás enseguida a reunirte conmigo a Belgirate. Fabricio se irá acaso a Inglaterra, y tú le acompañarás. Al día siguiente muy temprano, la duquesa y Fabricio estaban en Belgirate. Se instalaron en este pueblo encantador, mas una pena horrible esperaba a la duquesa en las orillas del bellísimo lago mayor. Fabricio había cambiado por completo. Desde los primeros momentos en que se despertó de su sueño, casi letárgico, después de su evasión, la duquesa se había dado cuenta de que algo extraordinario ocurría en su alma. El hondo sentimiento que Fabricio ocultaba celosamente era bastante extraordinario, pues se trataba nada menos que de esto, estaba desesperado de verse fuera de la cárcel. Se guardaba muy bien de confesar la causa de su tristeza, pues habría dado lugar a ciertas preguntas a las que no estaba dispuesto a contestar. «¿Pero cómo es posible?» decía la duquesa extrañadísima. «¿No te horroriza aquella atroz sensación, cuando el hambre te obligaba a comer una de aquellas cosas detestables condimentadas en la cocina de la cárcel y habías de decirte, «¿Esto tiene un gusto raro, me estaré envenenando?» Pensaba en la muerte, contestaba Fabricio, «Como supongo que piensan los soldados, como en una cosa posible que yo esperaba evitar con mi habilidad. ¡Qué desconcierto, qué dolor para la duquesa!» Aquel ser adorado, vivaz, original, ahora estaba constantemente sumido, ante sus ojos, en una abstracción profunda. Prefería la soledad al placer de hablar de todo y a corazón abierto a la mejor amiga que tuviera en el mundo. Seguía siendo bueno, atento, agradecido para con la duquesa. Igual que en otro tiempo, habría dado cien veces su vida por ella, pero su alma estaba ausente. Navegaban a veces cuatro o cinco leguas por el sublime lago sin decirse una palabra. La conversación, el intercambio de pensamientos fríos, único ya posible entre ellos, habría acaso parecido agradable a otros, pero ambos, y sobre todo la duquesa, recordaban lo que había sido su conversación antes de aquella fatal contienda con Giletti que les separara. Fabricio debía a la duquesa la historia de los nueve meses pasados en una horrible prisión, y resultaba que, sobre este tema, solo tenía que decir palabras breves e incompletas. Esto había de llegar tarde o temprano, se decía la duquesa con sombría tristeza, la pena me ha envejecido, o bien ama ahora de verdad y ya solo ocupo el segundo lugar en su corazón. Envilecida, aterrada por este dolor, el más grande de todos los posibles, la duquesa se decía a menudo, si el cielo quisiera que Ferrante hubiese enloquecido del todo o le faltara el valor, creo que me sentiría menos desgraciada. Desde aquel momento, este asomo de remordimiento envenenó la estimación que sentía la duquesa por su propio carácter. Resulta, pues, se decía con amargura, que me arrepiento de una resolución tomada, ya no soy una del dongo. El cielo lo ha querido, proseguía. Fabricio está enamorado, y con qué derecho había yo de pretender que no se enamorase. ¿Acaso se ha cruzado entre nosotros alguna vez una sola palabra de verdadero amor? Esta idea tan razonable le quitó el sueño, y, lo que demostraba que la vejez y la debilitación del alma habían llegado para ella con la perspectiva de una ilustre venganza, se sentía cien veces más desdichada en Belgirate que en Parma. En cuanto a la persona que podía causar la extraña abstracción de Fabricio, era casi imposible abrigar dudas razonables. Clelia Conti, aquella muchacha tan piadosa, había traicionado a su padre, puesto que consintió en emborrachar a la guarnición, y Fabricio no hablaba nunca de Clelia. Pero, añadía la duquesa golpeándose el pecho con desesperación, si no se hubiera emborrachado a la guarnición, todos mis arbitrios, todos mis empeños habrían sido inútiles, luego es ella quien le salva. A la duquesa le era muy difícil conseguir de Fabricio algunos detalles sobre los acontecimientos de aquella noche, detalles que, se decía la duquesa, habrían constituido en otro tiempo un tema inagotable de conversación entre ellos. En aquellos tiempos dichosos, habría hablado un día entero, con una facundia y una alegría constantemente renovadas, de la menor vagatela que a mí se me ocurriese suscitar. Como había que preverlo todo, la duquesa instaló a Fabricio en el puerto de Locarno, ciudad suiza en el extremo del lago Mayor. Todos los días iba a recogerle en barca para pasear largamente por el lago. Una vez que se le ocurrió subir, halló su habitación tapizada de vistas de Parma que había encargado a Milán, o a la propia Parma, la ciudad que debía detestar. Su saloncito, convertido en taller, estaba lleno de todos los útiles de un pintor de acuarelas, y le encontró acabando una tercera vista de la Torre Farnesio y del Palacio del Gobernador. «No te falta más», le dijo irritada, «que hacer de memoria el retrato del simpático gobernador, que no tenía otro deseo que el de envenenarte. Pero ahora caigo en que deberías escribirle una carta disculpándote de haberte tomado la libertad de evadirte y poner en ridículo su ciudadela». No creía la pobre mujer haber dado de tal modo en el clavo. Apenas llegado a lugar seguro, el primer cuidado de Fabricio fue escribir al general Fabio Conti una carta sumamente fina y en cierto sentido sumamente ridícula. Le pedía perdón por haberse fugado, alegando como excusa que había tenido motivos para creer que cierto subalterno de la ciudadela había recibido el encargo de envenenarle. Le importaba poco lo que escribía. Esperaba que Clelia vería aquella carta, y al escribirla, le corrían las lágrimas por la cara. Terminó la misiva con una frase divertida en extremo. «Hallándose en libertad», decía, «muchas veces añoraba su celda de la Torre Farnesio». Era esta la idea capital de su carta, y esperaba que Clelia la entendería. En su afán de comunicación, y siempre con la esperanza de que alguien la leyera, Fabricio dirigía unas palabras de gratitud a don César, el excelente limosnero que le había prestado libros y una hermosa carta explicándole que en momentos de impaciencia, acaso perdonables a un pobre preso, había emborronado los márgenes de sus libros con notas ridículas. Suplicábale, en consecuencia, que los reemplazara en su biblioteca por los volúmenes que la más viva gratitud se permitía ofrecerle. Fabricio era muy modesto al dar el simple nombre de notas a los infinitos garabatos con que había cubierto los márgenes de un ejemplar infolio de las obras de San Jerónimo. Con la esperanza de poder enviar este libro al excelente limosnero y cambiarlo por otro, había escrito día por día en los márgenes un diario muy minucioso de todo lo que ocurría en su cautiverio. Los grandes acontecimientos no eran otra cosa que éxtasis de amor divino, tal amor divino significaba otra clase de amor que no osaba escribir. Ora este amor divino sumía al cautivo en profunda desesperación, ora una voz oída a través de los aires le devolvía cierta esperanza y le exaltaba en éxtasis de felicidad. Por fortuna, todo esto estaba escrito en una tinta de prisión, hecha de vino, de chocolate y de hollín, y don César se había limitado a echarle una ojeada al volver a colocar en su biblioteca el tomo de San Jerónimo. Si hubiera leído lo escrito en los márgenes, habría visto que, un día, el preso, creyéndose envenenado, se felicitaba de morir a menos de cuarenta pasos de distancia de lo que más había amado en el mundo. Pero ya que no los del buen limosnero, otros ojos habían leído aquella página después de la evasión. Aquella idea, morir cerca del ser amado, expresada de cien diversos modos, iba seguida de un soneto en el que se veía que el alma, separada después de atroces tormentos del frágil cuerpo que habitara durante veintitrés años, impulsada por ese instinto de la felicidad inherente a todo lo que existió una vez, no subiría al cielo a incorporarse a los coros de ángeles tan pronto como se viera libre y en el caso de que el juicio terrible le concediera el perdón de sus pecados, más dichosa después de la muerte que lo fuera en vida. Iría a unos pasos de la celda en que gimiera tanto tiempo para reunirse a lo único que había amado en el mundo. Y así, decía el último verso del soneto, hallaría su paraíso en la tierra. Aunque en la ciudadela de Parma sólo se hablara de Fabricio como de un infame traidor que había violado los deberes sagrados, el excelente sacerdote don César recibió con embeleso los magníficos libros que le enviaba un desconocido, pues Fabricio había tenido la previsión de no escribir hasta unos días después del envío, por miedo de que su nombre moviera a don César a devolver con indignación el paquete. Don César no habló de aquella fineza a su hermano, que se enfurecía al solo nombre de Fabricio. Mas desde la evasión de éste, había reanudado toda la antigua intimidad con su exquisita sobrina, y como en otro tiempo le enseñara algunas palabras de latín, le mostró los bellos libros recibidos. Tal había sido la esperanza del viajero. Clelia enrojeció súbita y extraordinariamente. Acababa de reconocer la letra de Fabricio. Unas largas tiras de papel amarillo asomaban, a guisa de registros, en diversos lugares del volumen. Y como no cabe duda de que, en medio de los mezquinos intereses de dinero y de los pensamientos vulgares que llenan nuestra vida, los gestos inspirados por una verdadera pasión rara vez dejan de producir su efecto, Clelia, como si una divinidad propicia la llevara de la mano, guiada por el instinto y por el pensamiento de una única cosa, pidió a su tío que le dejara comparar el antiguo ejemplar de San Jerónimo con el que acababa de recibir. ¿Cómo expresar su entusiasmo, en medio de la negra tristeza en que la había sumido la ausencia de Fabricio, cuando halló en los márgenes del antiguo San Jerónimo el soneto de que hemos hablado y las memorias cotidianas del amor inspirado por ella? El primer día aprendió el soneto de memoria, y lo cantaba apoyada en su balcón ante la ventana, ahora solitaria, donde tantas veces había visto abrirse en la mampara una pequeña trampa. Aquella mampara había sido desmontada para servir, sobre la mesa del tribunal, como cuerpo del delito en un proceso ridículo que Rassi instruía contra Fabricio, acusado del crimen de haberse evadido, o, como decía el fiscal, riéndose él mismo, de haberse sustraído a la clemencia de un príncipe magnánimo. Todo lo que Clelia había hecho constituía para ella un vivo remordimiento, y desde que era desgraciada, los remordimientos eran aún más vivos. Procuraba atenuar un poco los reproches que ella misma se dirigía, recordando el voto de no volver a ver jamás a Fabricio, aquella promesa hecha a la Madonna cuando su padre fue medio envenenado y renovada cada día desde entonces. La evasión de Fabricio le costó una enfermedad al general, que además estuvo a punto de perder su cargo cuando el príncipe, furioso, destituyó a todos los carceleros de la Torre Farnesio y los mandó presos a la cárcel de la ciudad. El general se salvó en parte por la intervención del conde Mosca, que prefería haberle recluido en lo alto de su ciudadela antes que rival activo e intrigante en los círculos de la corte. Fue durante los quince días que duró la incertidumbre relativa a la caída en desgracia del general Fabio Conti, realmente enfermo, cuando Clelia tuvo el heroísmo de cumplir el sacrificio que anunciara a Fabricio. Había tenido el talento de estar enferma el día de los festejos generales que, como quizá recordará el lector, fue el de la evasión del preso. Lo estuvo al día siguiente, y en fin, tan hábil fue su conducta, que con excepción del carcelero Grillo, especialmente encargado de la guarda de Fabricio, nadie sospechó su complicidad, y Grillo se cayó. Pero tan pronto como Clelia se vio libre de estas inquietudes, la atormentaron más cruelmente aún sus justificados remordimientos. ¿Qué razón, se decía, puede atenuar el crimen de una hija que traiciona a su padre? Una noche, después de pasar todo un día llorando en la capilla, rogó a su tío don César que la acompañara a ver al general, cuyos accesos de furor la asustaban tanto más cuanto que, cualquiera que fuese el tema de la conversación, se desataba siempre en imprecaciones contra Fabricio, aquel traidor abominable. Llegada ante su padre, tuvo el valor de decirle que si siempre se había resistido a dar su mano al marqués Crescensi era porque no sentía ninguna inclinación por él y estaba segura de no hallar la felicidad en aquella unión. Estas palabras aumentaron la furia del general, y a Clelia le costó mucho trabajo continuar hablando. Pudo añadir, por fin, que si su padre, seducido por la gran fortuna del marqués, se creía en el deber de darle la orden terminante de casarse, estaba dispuesta a obedecerle. El general se quedó atónito ante esta conclusión que estaba muy lejos de esperar, pero que acabó por colmarle de alegría. Así, dijo a su hermano, no me veré reducido a vivir en un segundo piso si ese granuja de Fabricio me hace perder mi puesto por su mal proceder. El conde Mosca no dejaba de mostrarse muy escandalizado por la evasión de aquel mal sujeto de Fabricio, y repetía, cuando llegaba el caso, la frase inventada por Rasi sobre el mal proceder, muy vulgar por otra parte, de aquel mozo que se había sustraído a la clemencia del príncipe. Esta frase ingeniosa, consagrada por la buena sociedad, no tuvo éxito en el pueblo. Llevado de su buen sentido, y sin dejar de creer muy culpable a Fabricio, admiraba la valentía que había necesitado para lanzarse de una muralla tan alta. Ni un solo personaje de la corte admiró este valor. En cuanto a la policía, muy humillada por aquel fracaso, había descubierto oficialmente que un grupo de 20 soldados, sobornados por el dinero de la duquesa, aquella mujer tan atrozmente ingrata y cuyo nombre no se pronunciaba ya sin acompañarle de un suspiro, había tendido a Fabricio cuatro escalas atadas entre sí, cada una de las cuales medía 45 pies. Fabricio había tirado una cuerda y, atada ésta a las escaleras, no tuvo otro mérito que el muy vulgar de tirar de ella para alcanzarlas. Algunos liberales conocidos por su imprudencia, y entre ellos el médico C**, agente pagado directamente por el príncipe, añadía, pero comprometiéndose, que aquella terrible policía había cometido la barbaridad de hacer fusilar a ocho de los pobres soldados que facilitaron la evasión del ingrato Fabricio. En consecuencia, mereció las censuras incluso de los verdaderos liberales, por haber causado con su imprudencia la muerte de ocho infelices soldados. A esto reducen los pequeños despotismos el valor de la opinión. 1. Del Lito observa que, la evasión de Fabricio está, en gran parte, tomada de la vida de Benvenuto Cellini, que, encerrado en el castillo, romano, de Sant'Angelo, se evadió en 1539. Recordemos que en Parma no existió nunca tal ciudadela ni su torre Farnesio y que es precisamente Sant'Angelo, una de tantas translaciones, de tiempos, lugares, personajes y hechos que Stendhal puso en esta novela. 23. En medio de esta enemiga general, solo el arzobispo Landriani se mostraba fiel a la causa de su joven amigo, osaba repetir, hasta en la corte de la princesa, la máxima de derecho según la cual, en todo proceso, hay que reservar un oído limpio de todo prejuicio para escuchar las justificaciones de un ausente. Ya al día siguiente de la evasión de Fabricio, varias personas recibieron un soneto bastante mediocre que celebraba aquella evasión como una de las bellas proezas del siglo, y comparaba a Fabricio con un ángel llegando a la tierra con las alas extendidas. A los dos días todo Parma repetía un soneto sublime. Era el monólogo de Fabricio juzgando los diversos incidentes de su vida mientras se deslizaba por la cuerda. Este soneto le dio rango en la opinión por dos versos magníficos. Todos los entendidos reconocieron el estilo de Ferrante Paya. Pero al llegar aquí necesitaría poseer yo el estilo épico, ¿dónde encontrar colores para pintar los torrentes de indignación que anegaron de pronto a todos los corazones sensatos cuando se supo la espantosa insolencia de la iluminación del castillo de Saca? Se produjo un clamor unánime contra la duquesa. Hasta los verdaderos liberales juzgaron que aquello era comprometer muy gravemente a los infelices sospechosos detenidos en diversas prisiones, y exasperar inútilmente al soberano. El conde Mosca declaró que a los antiguos amigos de la duquesa solo les quedaba un recurso, olvidarla. El concierto fue, pues, unánime en la execración. Un extranjero que estuviera de paso en la ciudad se habría quedado sorprendido de la energía de la opinión pública. Pero en aquel país donde se sabe apreciar el placer de la venganza, la iluminación de Saca y la fiesta magnífica ofrecida en el parque a más de seis mil campesinos tuvieron un inmenso éxito. Todo el mundo repetía en Parma que la duquesa había hecho repartir mil cequíes a sus colonos, explicándose así la acogida un tanto dura dispensada a unos treinta yendarmes que la policía tuvo la ingenuidad de enviar al pueblecillo treinta y seis horas después de la sublime fiesta y de la embriaguez general que siguió a la misma. Los yendarmes, recibidos a pedradas, emprendieron veloz retirada, y a dos de ellos, que se cayeron de los caballos, los arrojaron al po. En cuanto a la ruptura del gran depósito de agua del Palacio San Severina, pasó casi inadvertida, solo algunas calles quedaron inundadas durante la noche, y al día siguiente parecía simplemente como si hubiera llovido. Ludovico tuvo la precaución de romper los cristales de una ventana del palacio, de suerte que quedara explicada la entrada de los ladrones. Hasta se encontró una pequeña escalera de mano. El conde Mosca reconoció en todo esto el genio de su amiga. Fabricio estaba completamente decidido a volver a Parma tan pronto como le fuera posible. Mandó a Ludovico con una larga carta para el arzobispo, y el fiel servidor volvió a echar al correo en el primer pueblo del Piamonte, San Názaro, al oeste de Pavia, una epístola en latín que el digno prelado dirigía a su joven protegido. Añadiremos un detalle que, sin duda como otros varios, parecerá superfluo y largo en los países donde ya no hacen falta semejantes precauciones. El nombre de Fabricio del Dongo no aparecía nunca en las cartas. Todas las que le enviaban iban dirigidas a Ludovico San Micheli, en Locarno, Suiza, o en Belgirate, Piamonte. El sobre era de papel ordinario, la oblea mal aplicada, la dirección poco legible y hornada a veces de recomendaciones dignas de una cocinera. Todas las cartas estaban fechadas en Nápoles seis días antes de la verdadera fecha. Del pueblo piamontés de San Názaro, cercano a Pavia, Ludovico tornó a toda prisa a Parma, encargado de una misión a la que Fabricio atribuía la máxima importancia. Se trataba nada menos que de hacer llegar a Clelia un pañuelo de seda en el que había sido impreso un soneto de Petrarca. Verdad es que en aquel soneto habían cambiado una palabra. Clelia lo halló sobre la mesa dos días después de haber recibido las muestras de gratitud del marqués Crescensi que se decía el más dichoso de los hombres. No hay que decir qué impresión produjo a Clelia aquella prueba de un recuerdo tan constante. Ludovico tenía que averiguar todos los detalles posibles sobre lo que pasaba en la ciudadela. Fue él quien comunicó a Fabricio la triste noticia de que la boda del marqués Crescensi parecía ya completamente decidida, apenas pasaba día sin que ofreciera una fiesta a Clelia en el interior de la ciudadela. Una prueba decisiva de la boda era que el marqués, inmensamente rico y por consiguiente muy avaro, como es costumbre entre las gentes opulentas del norte de Italia, estaba haciendo preparativos de gran magnificencia, aunque se casaba con una doncella sin dote. Verdad es que la vanidad del general Fabio Conti, muy ofendida por esta observación, la primera que surgió en el ánimo de todos sus compatriotas, acababa de comprar una finca de más de 300.000 francos y, aunque no tenía un céntimo, la había pagado al contado, al parecer con los dineros del marqués. Luego declaró que cedía esta finca como dote de matrimonio a su hija. Los gastos de la escritura y de otros trámites, algo más de 12.000 francos, parecieron un desembolso muy ridículo al marqués Crescensi, hombre eminentemente lógico. Por su parte, había mandado fabricar en Lyon magníficos tapices de colores muy bien calculados para el recreo de los ojos al célebre Palagi, pintor de Bolonia. Aquellos tapices, en cada uno de los cuales figuraba algún atributo de las armas de la familia Crescensi que, como sabe el universo, desciende del célebre Crescentius, cónsul de Roma en 985, estaban destinados a decorar los 17 salones que constituían la planta baja del Palacio del Marqués. Los tapices, los relojes y las arañas traídas a Parma costaron más de 350.000 francos. El precio de los espejos nuevos, agregados a los que la casa poseía ya, se elevó a 200.000 francos. Con excepción de dos salones, obras célebres del parmesano, el gran pintor del país después del divino corrello, todos los salones del primero y del segundo piso estaban ahora decorados por los pintores célebres de Florencia, de Roma y de Milán, que los hornaban con pinturas al fresco. Fockelberg, el gran escultor sueco, Tenerani, de Roma, y Marchesi, de Milán, llevaban un año trabajando en diez bajos relieves que representaban otras tantas bellas acciones de Crescentius, aquel verdadero gran hombre. La mayor parte de los techos, pintados al fresco, aludían también a algunos hechos de su vida. Era unánimemente admirado el techo en que Hayes, de Milán, había presentado a Crescentius recibido en los campos elíseos por Francisco Esforcha, Lorenzo el Magnífico, el rey Roberto, el tribuno Coladi Rienchi, Maquiavelo, Dante y demás grandes hombres de la Edad Media. En la admiración hacia estas almas selectas se ven epigramas implícitos contra las gentes en el poder. Todos estos detalles magníficos absorbían por entero la atención de la nobleza y de la burguesía de Parma, y torturaron el corazón a nuestro héroe cuando, con ingenua admiración, leyó el relato de los mismos en una larga carta de más de veinte páginas que Ludovico había dictado a un aduanero de Casal, Mayore. Y yo soy tan pobre. Se decía Fabrizio. Cuatro mil libras de renta como única fortuna. Es una verdadera insolencia por mi parte atreverme a estar enamorado de Clelia Conti, por la cual se hacen todos estos milagros. Un solo párrafo de la carta de Ludovico, pero este, escrito de su mala letra, comunicaba a su señor que había encontrado una noche, como un hombre que se esconde, a su antiguo carcelero grillo, encarcelado y luego puesto en libertad. Le había pedido un cequí por caridad, y Ludovico le dio cuatro en nombre de la duquesa. Los antiguos carceleros recientemente puestos en libertad, en número de doce, se preparaban a ofrecer una fiesta de puñaladas, un tratamento de cortellate, a los nuevos carceleros, sus sucesores, si algún día los encontraban fuera de la ciudadela. Grillo había dicho que casi todos los días había serenata en la fortaleza, que la señorita Clelia estaba muy pálida, a menudo enferma, y otras cosas semejantes. Estas palabras ridículas hicieron que Ludovico recibiera, a vuelta de correo, la orden de volver a Locarno. Volvió en efecto, y los detalles que dio de viva voz fueron para Fabricio más tristes todavía. Puede suponerse la amabilidad de su comportamiento con la pobre duquesa. Habría sufrido mil muertes antes que pronunciar delante de ella el nombre de Clelia Conti. La duquesa aborrecía Parma, mientras que, para Fabricio, todo lo que recordaba esta ciudad era a la vez sublime y enternecedor. La duquesa pensaba más que nunca en su venganza. Era tan dichosa antes de la muerte de Giletti. Y ahora, en cambio, qué suerte la suya. Vivía en la espera de un acontecimiento horrendo acerca del cual se hubiera guardado muy bien de decir una palabra a Fabricio, ella que, en otro tiempo, cuando su trato con Fabricio pensaba darle una gran alegría anunciándole que un día sería vengado. Fácil es imaginar la amenidad de los actuales coloquios de Fabricio con la duquesa. Entre ellos reinaba casi siempre un sombrío silencio. Para aumentar la cordialidad de sus relaciones, la duquesa había cedido a la tentación de jugar una mala partida a aquel sobrino demasiado querido. El conde le escribía casi diariamente, enviándole correos como en los tiempos de sus amores, pues sus cartas llevaban siempre el sello de alguna pequeña ciudad de Suiza. El pobre hombre se torturaba el alma para no hablar demasiado abiertamente de su amor y para componer cartas amenas, y apenas si la duquesa las echaba una ojeada distraída. ¿De qué sirve, señor, la fidelidad de un amante estimado cuando se tiene el corazón transido por la frialdad del que llena todos los pensamientos? Solo una vez en dos meses le contestó la duquesa, y eso para inducirle a sondear el terreno cerca de la princesa y ver si, a pesar de la insolencia de la iluminación, sería recibida con gusto una carta de la duquesa. La carta que él debía presentar, si lo juzgaba oportuno, solicitaba la plaza de caballero de honor de la princesa, vacante desde hacía poco, para el marqués Crescensi, y deseaba que le fuera concedida en consideración a su matrimonio. Aquella carta era una obra maestra. Trascendía el respeto más tierno y mejor expresado. No se había deslizado en aquel estilo cortesano la menor palabra cuyas consecuencias, ni aún las más remotas, pudiesen no ser agradables a la princesa. La respuesta fue, pues, de una tierna amistad torturada por la ausencia. Mi hijo y yo, decía la princesa, no hemos gozado de una velada pasable desde su partida tan brusca. ¿Acaso, mi querida duquesa, no recuerda que es ella quien me hizo recobrar una voz consultiva en el nombramiento de los oficiales de mi casa? Se cree obligada a exponerme motivos para el puesto del marqués, como si su expreso deseo no fuera para mí el primero de los motivos. Si yo puedo algo, el marqués tendrá ese puesto, y habrá siempre uno en mi corazón, y el primero, para mi encantadora duquesa. Mi hijo se sirve absolutamente de las mismas expresiones, aunque un poco fuerte se emboca de un mozo de 21 años, y le pide muestras de minerales del Valle de Horta, cercano a Belgirate. Puede dirigir sus cartas, que espero sean frecuentes, al conde, que continúa odiándola y al que yo quiero especialmente a causa de esos sentimientos. El arzobispo también sigue viéndole fiel. Todos esperamos volver a verla algún día, recuerde que es preciso. La marquesa Gislerí, mi mayordoma mayor, se dispone a dejar este mundo por otro mejor. La pobre mujer me ha hecho mucho mal, y ahora me contraría una vez más marchándose inoportunamente. Su enfermedad me hace pensar en el nombre que con tanto gusto hubiera puesto yo en otro tiempo en lugar del suyo, suponiendo que hubiera podido obtener este sacrificio de la independencia de la mujer única que, huyendo de nosotros, se ha llevado consigo toda la alegría de mi pequeña corte, etc. De modo que la duquesa veía todos los días a Fabricio con la conciencia de haber procurado apresurar cuanto estaba en su mano la boda que le desesperaba. Por eso no es extraño que pasaran a veces cuatro o cinco horas vogando juntos por el lago sin decirse una sola palabra. Las atenciones eran perfectas, por parte de Fabricio, pero pensaba en otras cosas, y su alma ingenua y sencilla no hallaba nada que decir. La duquesa lo notaba, y era un suplicio para ella. Hemos olvidado contar en lugar oportuno que la duquesa había tomado una casa en Belgirate, pueblo encantador que cumple todo lo que su nombre promete, ver un hermoso entrante del lago. Desde la ventana de su salón, la duquesa podía poner el pie en su barca. Había elegido una muy sencilla para la cual habrían bastado cuatro remeros. Tomó doce y se las arregló para tener un hombre de cada uno de los pueblos situados en las cercanías de Belgirate. La tercera o cuarta vez que se halló en mitad del lago con todos aquellos hombres bien elegidos, mandó parar los remos. «Os considero a todos como amigos», les dijo, «y voy a confiar en un secreto. Mi sobrino Fabricio se ha evadido de la cárcel, y es posible que procuren detenerle a traición en vuestro lago, país de franquicia. Estad atentos a lo que oigáis y avisadme de todo. Os autorizo a entrar en mi cuarto a cualquier hora del día o de la noche». Los remeros respondieron con entusiasmo, la duquesa sabía hacerse querer. Pero no pensaba que se tratara de detener de nuevo a Fabricio. Aquellas precauciones se referían a ella, y antes de la orden fatal de abrir el depósito del Palacio Sanseverina, no habría pensado en tal cosa. Su prudencia la había inducido también a tomar una casa en el puerto de Locarno para Fabricio. Todos los días venía él a verla, o iba ella a Suiza. Un detalle puede dar idea del atractivo de sus entrevistas siempre a solas. La marquesa y sus hijas fueron a verlos dos veces, y les resultó grata la presencia de aquellas personas extrañas, pues, a pesar de los lazos de la sangre, puede llamarse extraña a una persona que no sabe nada de nuestros más caros intereses y a la que no se ve más que una vez al año. Una tarde, en Locarno, se hallaba la duquesa en casa de Fabricio, con la marquesa y sus dos hijas. El arcipreste de la comarca y el cura habían acudido a ofrecer sus respetos a aquellas damas. El arcipreste, que estaba interesado en una casa de comercio y muy al corriente de las noticias, dijo. Ha muerto el príncipe de Parma. La duquesa palideció profundamente, y tuvo apenas fuerza para decir. ¿Se conocen detalles? No, contestó el arcipreste, la noticia se limita a consignar la muerte, que es segura. La duquesa miró a Fabricio. Esto lo he hecho por él, se dijo. Habría hecho cualquier cosa mil veces peor. Y aquí está, indiferente en mi presencia y pensando en otra mujer. Soportar este horrible pensamiento estaba por encima de sus fuerzas y cayó en un profundo desvanecimiento. Todo el mundo se precipitó a socorrerla, mas, al volver en sí, observó que Fabricio se mostraba menos apurado que el arcipreste y el cura, sin salir apenas de su lejano ensimismamiento habitual. Está pensando en volver a Parma, se dijo la duquesa, y acaso en romper la boda de Clelia con el marqués. Pero yo sabré impedirlo. Luego, recordando la presencia de los dos sacerdotes, se apresuró a añadir. Era un gran príncipe, y ha sido muy calumniado. Es una inmensa pérdida para nosotros. Se despidieron los dos clérigos, y la duquesa, por quedarse sola, dijo que iba a acostarse. Sin duda, se decía, la prudencia me ordena esperar un mes o dos antes de volver a Parma, pero sé que no tendré tanta paciencia. Sufro aquí demasiado. Ese ensimismamiento continúa, ese silencio suyo es un espectáculo intolerable para mi corazón. ¿Quién me había de decir que iba a aburrirme paseando por este lago encantador a solas con Fabrizio, y cuando he hecho por él más de lo que puedo decirle? Después de ver esto, la muerte no es nada. Ahora pago los arrebatos de felicidad y de alegría infantil quejeoce con acento agudo en mi palacio de Parma cuando recibía Fabrizio a su vuelta de Nápoles. Si yo hubiera dicho entonces una palabra, las cosas habrían quedado claras, y acaso, ligado a mí, no habría pensado en esa jovencita Clelia. Pero esta palabra me causaba una horrible repugnancia. Y ahora esa niña me ha vencido. Nada más natural. Ella tiene 20 años, y yo, desmejorada por las penas, enferma, le doblo la edad. Hay que morir, hay que acabar. Una mujer de 40 años solo puede ser algo para los hombres que la han amado desde su juventud. Ya solo encontraré los goces de la vanidad, ¿y vale esto la pena de vivir? Razón de más para volver a Parma y divertirme. Si las cosas tomaran un determinado giro, me quitaría la vida. Bueno, ¿y dónde está el mal? Moriré de un modo magnífico, y antes de morir, pero solo entonces diré a Fabrizio, ingrato, esto es por ti. Sí, solo en Parma podré hallar ocupación para lo poco que me resta de vida. Allí haré el papel de gran dama. ¿Qué dicha si pudiera ser sensible ahora a todas esas distinciones que en otro tiempo hacían sufrir a la raversi? Entonces, para ver mi felicidad, necesitaba mirar los ojos de la envidia. Mi vanidad tiene una suerte. ¿Acaso con excepción del conde, nadie habrá podido adivinar qué es lo que ha puesto fin a la vida de mi corazón? Amaré a Fabrizio, me consagraré a su fortuna. Pero no podré impedir la boda de Clelia y acabará por casarse con ella. No, eso no será. A estas alturas de su triste monólogo estaba la duquesa cuando oyó un gran estrépito en la casa. Bueno, se dijo, ya vienen a detenerme. Ferrante se habrá dejado coger. Habrá hablado. Pues bien, tanto mejor. Voy a tener de qué ocuparme. Voy a disputarles mi cabeza. Pero lo primero es no dejarse coger. La duquesa, a medio vestir, huyó al fondo de su jardín. Se disponía ya a saltar una pequeña pared y a escapar por el campo, pero vio que entraban en su cuarto. Reconoció a Bruno, el hombre de confianza del conde. Estaba solo con su doncella. La duquesa se acercó a la puerta, ventana. Bruno estaba hablando a la doncella de las heridas que había recibido. La duquesa volvió a entrar en su casa, y Bruno se arrojó a sus pies, conjurándola a no decir al conde la hora ridícula a que había llegado. Inmediatamente después de la muerte del príncipe, añadió, el señor conde dio orden a todas las postas de no facilitar caballos a los súbditos de los estados de Parma. En consecuencia, he ido hasta el Po con los caballos de la casa, pero al salir de la barca, mi coche volcó y quedó destrozado, y yo sufrí contusiones tan graves que no he podido montar a caballo, como era mi deber. Bueno, dijo la duquesa, son las tres de la mañana. Diré que llegó al mediodía, pero no vaya a contradecirme. Reconozco bien las bondades de la señora. La política en una obra literaria es un pistoletazo en medio de un concierto, uno, una cosa grosera y a la que, sin embargo, no se puede negar cierta atención. Vamos a hablar de cosas muy feas y que, por más de una razón, quisiéramos pasar en silencio, pero nos vemos obligados a referirnos a ciertos acontecimientos que son de nuestro dominio, puesto que tienen por teatro el corazón de nuestros personajes. Pero, Dios mío, ¿cómo ha muerto ese gran príncipe? Preguntó la duquesa a Bruno. Estaba cazando aves de paso en los pantanos de las orillas del Po, a dos leguas de saca. Cayó en una torca cubierta de follaje. Estaba muy sudoroso y el frío le hizo daño. Le transportaron a una casa aislada, donde murió a las pocas horas. Otros dicen que los señores Catena y Borone murieron también, y que el accidente se debe a las cacerolas de cobre del campesino en cuya casa entraron, que estaban manchadas de cardenillo. Almorzaron en casa de ese hombre. En fin, las cabezas exaltadas, los jacobinos, que cuentan lo que desean, hablan de veneno. Lo que yo sé es que mi amigo Toto, furriel de la corte, hubiera perecido a no ser por los cuidados generosos de un labrador que parecía tener grandes conocimientos de medicina y le proporcionó remedios muy singulares. Pero ya no se habla de la muerte del príncipe, en realidad era un hombre cruel. Cuando yo salí de Parma, el pueblo se aglomeraba ya para matar al fiscal general Rasi, y querían también ir a quemar las puertas de la Ciudadela para que pudieran escaparse los presos. Pero decían que Fabio Conti dispararía sus cañones. Otros aseguraban que los artilleros de la Ciudadela habían mojado la pólvora y no querían asesinar a sus conciudadanos. Pero he aquí lo más interesante. Mientras el cirujano de Sandolaro curaba mi pobre brazo, llegó de Parma un hombre, el cual contó que, habiendo encontrado la multitud en la calle a Barbone, el famoso escribiente de la Ciudadela, le apaleó y luego fue a colgarlo del árbol del paseo más próximo a la Ciudadela. El pueblo estaba ya en marcha para ir a derribar esa hermosa estatua del príncipe que hay en los jardines de la corte, pero el señor conde tomó un batallón de la guardia, le arengó ante la estatua y mandó decir al pueblo que ninguno de los que entraran en los jardines saldría vivo, y el pueblo tuvo miedo. Pero lo más singular es que ese hombre que llegaba de Parma, un antiguo gendarme, me ha repetido varias veces que el señor conde la emprendió a puntapiés con el general P****, comandante de la guardia del príncipe, y le echó del jardín conducido por dos fusileros después de haberle arrancado las charreteras. Reconozco bien al conde en ese rasgo, exclamó la duquesa en una llamarada de alegría que no hubiera previsto un minuto antes, no tolerará jamás que se ultraje a nuestra princesa. Y en cuanto al general P****, por lealtad a sus antiguos señores legítimos, no ha querido nunca servir al usurpador, mientras que el conde, menos delicado, hizo todas las campañas de España, y la corte se lo ha reprochado muchas veces. La duquesa había abierto la carta del conde, pero interrumpía su lectura para hacer preguntas a Bruno. La carta era muy divertida. El conde empleaba los términos más lúgubres, y, no obstante, la más viva alegría trascendía en cada palabra, evitaba los detalles sobre la muerte del príncipe y acababa con estas palabras. Seguramente va a volver, ángel de mi alma, pero le aconsejo que espere un día o dos el correo que le enviara la princesa, a lo que espero, hoy o mañana. Es preciso que su retorno sea tan magnífico como audaz fue su partida. En cuanto al gran criminal que está a tu lado, espero hacerle juzgar por doce jueces llamados de todos los distritos de este estado. Más, para que ese monstruo sea castigado como merece, es necesario en primer término que yo pueda hacer pajaritas con la primera sentencia, si es que existe. El conde volvió a abrir la carta. Hay otro asunto. Acabo de mandar distribuir cartuchos a los dos batallones de la guardia. Voy a batirme y a merecer a mi gusto el sobrenombre de cruel con que desde hace tanto tiempo me han obsequiado los liberales. Esa vieja momia del general P asterisco 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 ha tenido la osadía de hablar en el cuartel de entrar en tratos con el pueblo medio amotinado. Te escribo en mitad de la calle. Voy a palacio, donde no entrarán si no es pasando sobre mi cadáver. Adiós. Si muero, será adorándote a pesar de todo, como he vivido. No olvides mandar recoger 300.000 francos depositados a tu nombre en la casa de asterisco 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 de León. Aquí tenemos a ese pobre diablo de Rasi, pálido como la muerte y sin peluca. No puedes imaginarte qué cara. El pueblo está empeñado en ahorcarle. Eso sería hacerle víctima de una sin razón. Merece ser descuartizado. Venía a refugiarse a mi palacio y ha corrido detrás de mí en la calle. No sé qué hacer. No quiero llevarle al palacio del príncipe porque sería orientar la revuelta hacia esa parte. F asterisco asterisco asterisco. Verás y le quiero. Mis primeras palabras a Rasi fueron, necesito la sentencia contra el señor del dongo y todas las copias de la misma que pueda tener, y diga a todos esos jueces iniquos, causantes de esta sublevación, que mandaré a ahorcarlos a todos, lo mismo que a usted, mi querido amigo, si dicen una palabra de esa sentencia, la cual no ha existido jamás. En nombre de Fabricio envío una compañía de granaderos al arzobispo. Adiós, ángel mío. Van a quemar mi palacio y perderé los preciosos retratos que tengo suyos. Corro a palacio para hacer destituir a ese infame general P asterisco 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 que está haciendo de las suyas, adulabilmente al pueblo como en otro tiempo adulaba al difunto príncipe. Todos estos generales tienen un miedo tremendo. Creo que voy a hacer que me nombren general en jefe. La duquesa tuvo la perspicacia de no mandar que despertaran a Fabricio. Sentía por el conde un arrebato de admiración que se parecía mucho al amor. Bien pensado, se dijo, debo casarme con él. Se lo escribió así inmediatamente, y mandó la carta por uno de sus servidores. Aquella noche, la duquesa no tuvo tiempo de sentirse desgraciada. Al día siguiente, a eso del mediodía, vio una barca tripulada por diez remeros que gendían rápidamente las aguas del lago. No tardaron Fabricio y ella en distinguir un hombre con la librea del príncipe de Parma, era en efecto uno de sus correos, el cual, antes de descender de la barca, gritó a la duquesa. El motín ha quedado dominado. Aquel correo le traía varias cartas del conde, una admirable de la princesa y un documento del príncipe ranucio Ernesto V, en pergamino, nombrando la duquesa de San Giovanni y mayordoma mayor de la princesa viuda. El nuevo soberano, docto en mineralogía y al que ella creía imbécil, había tenido la buena ocurrencia de escribirle una pequeña misiva, pero al fin de la misma asomaba el amor. La carta decía así. El conde dice, señora duquesa, que está contento de mí la cosa se reduce a ver arrostrado a su lado algunos tiros de fusil y a que mi caballo haya resultado herido. Ante tanto ruido por tan poca cosa, deseo vivamente asistir a una verdadera batalla pero que no sea contra mis súbditos. Todo se lo debo al conde. Todos mis generales, que no han hecho la guerra, se han conducido como liebres. Creo que dos o tres de ellos no han parado de correr hasta Bolonia. Desde que un grande y deplorable acontecimiento ha puesto el poder en mis manos, no he firmado decreto tan agradable para mí como el que la nombra mayordoma mayor de mi madre. Mi madre y yo hemos recordado que un día admiraba la hermosa vista que se goza desde el palacheto de San Giovanni, que en otro tiempo perteneció a Petrarca, o al menos así se dice. Mi madre ha querido regalarle esta pequeña finca, y yo, no sabiendo qué darle y no atreviéndome a ofrecerle todo lo que le pertenece, la he hecho duquesa de mi estado. No sé si es bastante erudita como para saber que Sanseverina es un título romano. Acabo de conceder el gran cordón de mi orden a nuestro digno arzobispo, que ha desplegado una firmeza muy rara en hombres de 70 años. Creo que no me reprochará el haber llamado de nuevo a todas las damas desterradas. Me dicen que en lo sucesivo no debo firmar sino después de escribir vuestro afectísimo. Me contraría que me obliguen a prodigar una afirmación que sólo es rigurosamente cierta cuando le escribo a usted. Vuestro afectísimo. R-A-N-U-C-I-O-O Ernesto. ¿Quién no hubiera pensado después de este lenguaje que la duquesa iba a gozar del más alto favor? No obstante, halló algo raro en otras cartas del conde que recibió dos horas más tarde. No daba explicaciones precisas, pero le aconsejaba demorar algunos días su retorno a Parma y escribir a la princesa diciéndole que se hallaba bastante enferma. Pero la duquesa y Fabricio partieron para Parma nada más comer. La duquesa se proponía, aunque sin confesarlo, acelerar la boda del marqués Crescensi. Fabricio, por su parte, hizo el camino con manifestaciones de un entusiasmo loco que a su tía le parecieron ridículas. Nuestro héroe abrigaba la esperanza de volver a ver enseguida a Clelia. Estaba decidido a raptarla, a pesar de ella, si no había otro medio de impedir su boda. El viaje de la duquesa y su sobrino fue muy alegre. En una posta antes de Parma, Fabricio se detuvo un momento para volver a ponerse el hábito eclesiástico, pues de ordinario iba vestido como un hombre enlutado. Cuando tornó al cuarto de la duquesa, le dijo esta. Encuentro algo extraño e inexplicable en las cartas del conde. Si me hicieras caso, pasarías aquí unas horas, te mandaré un correo en cuanto haya hablado con el primer ministro. A Fabricio le costó mucho trabajo a venirse a este razonable consejo. El conde recibió a la duquesa con efusiones de alegría propias de un niño de 15 años, llamándola su mujer. Durante un largo rato eludió hablar de política y cuando al fin no hubo más remedio que volver a la triste razón. Has hecho muy bien en impedir a Fabricio llegar aquí oficialmente, estamos en plena reacción. Adivina el colega que el príncipe me ha dado como ministro de justicia. Rasi, querida, Rasi, al que yo traté como a un miserable el día de nuestros grandes acontecimientos. A propósito, te advierto que se ha suprimido todo lo que aquí ha pasado. Si lees nuestra gaceta, verás que un escribiente de la ciudadela, llamado Barbone, ha muerto de una caída del carruaje. En cuanto a los sesenta y tantos granujas que yo hice matar a balazos cuando la emprendían con la estatua del príncipe en los jardines gozan de la más perfecta salud, lo que pasa es que están de viaje. El conde Surla, ministro del interior, ha ido en persona a casa de cada uno de esos infortunados héroes y ha entregado 15 cequíes a sus familias o a sus amigos, con orden de decir que el difunto está de viaje, y bajo la amenaza muy expresa de ir a la cárcel si se le ocurría dar a entender que le habían matado. Un hombre de mi propio ministerio, Asuntos Exteriores, ha salido en misión cerca de los periodistas de Milán y de Turín a fin de que no se hable del infortunado suceso, esta es la frase consagrada. Ese hombre debe ir luego a París y a Londres, a desmentir en los periódicos, y casi oficialmente, cuanto pudiera decirse de nuestros disturbios. Otro agente ha salido para Bolonia y Florencia. Yo me he encogido de hombros. Mas lo curioso, a mi edad, es que sentí un momento de entusiasmo al hablar a los soldados de la guardia y al arrancar las charreteras de ese mamarracho del general P asterisco asterisco asterisco. En aquel instante habría dado sin vacilar mi vida por el príncipe. Ahora confieso que habría sido un modo bien necio de acabar. Hoy, el príncipe, con todo lo buen muchacho que es, daría 100 escudos porque yo muriese de enfermedad. Todavía no se atreve a pedirme la dimisión, pero hablamos lo más de tarde en tarde posible, y le envío una serie de pequeños informes por escrito, como lo hacía con el difunto príncipe desde la detención de Fabrizio. A propósito, todavía no he hecho pajaritas con la sentencia firmada contra él, por la sencilla razón de que ese miserable de Rashi no me la ha entregado. La sentencia sigue en vigor. No creo, sin embargo, que Rashi se atreviera por ahora a ordenar la detención de vuestro sobrino, pero es posible que se atreva dentro de 15 días. Si Fabrizio se empeña en venir a la ciudad, es preciso que se aloje en mi casa. Pero, ¿y a qué se debe todo esto? Preguntó la duquesa muy sorprendida. Han convencido al príncipe de que me doy aires de dictador y de salvador de la patria, y de que quiero manejarle como a un niño. Es más, le han dicho que, refiriéndome a él, empleé la fatal expresión este niño. Puede que sea cierto. Aquel día estaba yo muy exaltado. Por ejemplo, me parecía un gran hombre porque no tenía demasiado miedo en medio de los primeros tiros que oyera en su vida. No es tonto, y hasta tiene más inteligencia que su padre. En fin, nunca me cansaré de decirlo, en el fondo es bueno y honesto. Pero ese corazón sincero y joven se crispa cuando le cuentan un hecho vil, y cree que uno mismo tiene que tener el alma muy negra para notar semejantes cosas, piense en la educación que ha recibido. Vuestra excelencia debió pensar que algún día sería el amo y poner a su lado un hombre inteligente. En primer lugar, tenemos el ejemplo del abate de Condillac, que, llamado por el marqués de Felino, mi predecesor, no supo hacer de su discípulo sino el rey de los mentecatos. Iba a la procesión, y, en 1796, no supo tratar con el general Bonaparte, que habría triplicado la extensión de sus estados. En segundo lugar, no creía yo que había de ser ministro diez años seguidos. Ahora que estoy desengañado de todo, y esto desde hace un mes, quiero reunir un millón antes de abandonar a sí mismo este avispero que he salvado. A no ser por mí, se habría instaurado la república en Parma durante dos meses, con el poeta Ferrante Paya de dictador. Este nombre hizo enrojecer a la duquesa. El conde no sabía nada. Vamos a retornar a la monarquía acostumbrada del siglo XVIII, el confesor y la favorita. En el fondo, el príncipe solo ama la mineralogía y acaso a usted, señora. Desde que reina, su ayuda de cámara, al que acabo de hacer hermano capitán, y que tiene nueve meses de servicio. Ese ayuda de cámara, decía, se ha propuesto meterle en la cabeza que él, el príncipe, debe ser más feliz que otro cualquiera, puesto que su perfil está en los escudos. Detrás de esta bella idea, ha llegado el tedio. Ahora necesita un ayudante de campo, remedio contra el tedio. Pues bien, cuando me ofrezca ese milloncito que necesitamos para vivir bien en Nápoles o en París, no quisiera yo ser su remedio contra el tedio y pasar cuatro o cinco horas diarias con su alteza. Por otra parte, como soy más inteligente que él, al cabo de un mes me tendría por un monstruo. El príncipe difunto era malo y envidioso, pero había hecho la guerra y había mandado cuerpos de ejército, lo que le dio empaque. Se veía en él madera de príncipe, y yo podía ser ministro, bueno o malo. Con este mozo honesto, hijo cándido y verdaderamente bueno, me veo forzado a ser un intrigante. M, pues, convertido en rival de la última mujercilla de palacio, y rival muy inferior, pues desdeñaré cien detalles necesarios. Por ejemplo, hace tres días, a una de esas mujeres que distribuyen cada mañana las toallas blancas en las habitaciones se le ocurrió hacer perder al príncipe la llave de uno de sus burós ingleses. En vista de esto, el príncipe se negó a ocuparse de todos los asuntos cuyos papeles se hallaban en aquel buró. Por veinte francos se habrían podido sacar las tablas que forman el fondo del mueble o utilizar llaves falsas, pero Ranucio Ernesto V me dijo que eso sería enseñar malas mañas al cerrajero de la corte. Hasta ahora le ha sido totalmente imposible mantenerse tres días seguidos en el mismo propósito. Si hubiera nacido marqués de tal, y rico, este joven príncipe habría sido uno de los hombres más estimables de su corte, una especie de Luis XVI, pero, con su sencillez piadosa, ¿cómo va a resistir a todas las sabias conjuras que le rodean? Resulta, pues, que el salón de su enemiga Larraversi es más poderoso que nunca. Allí han descubierto que yo, que mandé disparar contra el pueblo y que estaba dispuesto a matar tres mil hombres, si era necesario, antes que permitir ultrajar la estatua del príncipe que había sido mi soberano, soy un liberal furibundo, quería hacer firmar una constitución y mil absurdos por el estilo. Con esos propósitos republicanos, los insensatos nos impedirían gozar de la mejor de las monarquías. En fin, señora, que es usted la única persona del partido liberal actual, del que mis enemigos me suponen jefe, sobre la que el príncipe no ha hablado en términos desfavorables, el arzobispo, siempre el mismo hombre honrado, ha caído plenamente en desgracia por haber hablado en términos razonables de lo que hice el infausto día. Al día siguiente de ese que se llama aún infausto, cuando todavía era cierto que tal rebelión había existido, el príncipe dijo al arzobispo que, para que usted no hubiese de tomar un título inferior al casarse conmigo, me haría duque. Hoy creo que es a Rasi, ennoblecido por mí cuando me vendía los secretos del finado príncipe, al que van a hacer conde. Ante semejante ascenso, yo haré el papel de un pobre hombre. Y el pobre príncipe se meterá en el lodo. Sin duda, pero en el fondo él es el amo, calidad que borra el ridículo en menos de quince días. Así, pues, querida duquesa, hagamos como en el juego del trick, track, vámonos. Pero no seremos ricos. En el fondo, ni usted ni yo necesitamos el lujo. Si me ofrece en Nápoles un asiento en un palco del San Carlo y un caballo, estoy más que satisfecho. Nunca será el mayor o menor lujo lo que nos dé categoría a usted y a mí, sino el placer que las personas inteligentes del país podrán hallar acaso en venir a tomar una taza de té en nuestra casa. Pero, repuso la duquesa, ¿qué habría ocurrido el infausto día si usted hubiera estado al margen, como espero que lo estará en el futuro? Las tropas habrían fraternizado con el pueblo, habría habido tres días de matanza y de incendio, pues en este país hacen falta cien años para que la república no sea en él un absurdo, luego quince días de pillaje, hasta que dos o tres regimientos proporcionados por el extranjero viniesen a dar la orden de alto. Ferrante estaba en medio del pueblo, con gran arrojo y furibundo como de costumbre. Tenía sin duda doce hombres que obraban de concierto con él, con lo cual fabricará ras y una soberbia conspiración. Lo seguro es que, vistiendo astrosamente, distribuía el oro a manos llenas. La duquesa, maravillada de todas estas noticias, se apresuró a ir a dar las gracias a la princesa. Al entrar en la estancia, la azafata le entregó la llavecita de oro que se lleva en el cinturón, y que es la insignia de la suprema autoridad en la parte de palacio que depende de la princesa. Clara Paolina se apresuró a mandar salir a todo el mundo, y una vez sola con su amiga, persistió unos instantes en no explicarse sino a medias. La duquesa no entendía mucho lo que quería decir todo aquello, y contestaba con mucha reserva. Por fin, la princesa rompió a llorar y, echándose en los brazos de la duquesa, exclamó. Van a empezar de nuevo los tiempos de mi desgracia. Mi hijo me tratará peor que su padre. Eso ya lo impediré yo, replicó vivamente la duquesa. Mas lo primero, continuó, necesito que vuestra Alteza Serenísima se diñe aceptar el homenaje de toda mi gratitud y de mi profundo respeto. ¿Qué quiere decir?, inquirió la princesa, muy inquieta y temerosa de una dimisión. Que cada vez que vuestra Alteza Serenísima me permita volver hacia la derecha la barbilla temblona de ese monigote que está sobre la chimenea, me permita llamar las cosas por su verdadero nombre. ¿No es más que eso, querida duquesa?, exclamó Clara Paolina, levantándose y yendo ella misma a poner el monigote en la adecuada posición, hable, pues, con toda libertad, señora mayordoma mayor, añadió en un tono verdaderamente encantador. Señora, continuó la duquesa, vuestra Alteza ha visto perfectamente la situación. Corremos, usted y yo, los mayores peligros. La sentencia contra Fabricio no ha sido revocada. Por consiguiente, el día que quieran vengarse de mí y ultrajarla, volverán a encarcelarle. Nuestra posición es peor que lo fuera nunca. En cuanto a mí personalmente, me caso con el conde y vamos a vivir en Nápoles o en París. La última prueba de ingratitud de que el conde es víctima en estos momentos le ha hecho tomar una entera repugnancia a los asuntos públicos, y, salvo el interés de vuestra Alteza Serenísima, no le aconsejaría yo permanecer en este charco a no ser que el príncipe le diera una gran fortuna. Yo pediría a vuestra Alteza permiso para explicarle que el conde, que poseía 130.000 francos al llegar al poder, posee hoy apenas 20.000 libras de renta. En vano le incitaba yo desde hace tiempo a pensar en su fortuna. Durante mi ausencia, ha buscado querella a los arrendatarios generales del príncipe, que eran unos bribones. El conde los ha reemplazado por otros bribones que le han dado 800.000 francos. —¿Cómo? —exclamó atónita la princesa. —Dios mío, cuánto me disgusta eso. —Señora —replicó la duquesa con mucha calma—, ¿hay que volver a la izquierda la nariz del monigote? —No, por Dios —exclamó la princesa—, pero me apena que un hombre del carácter del conde haya pensado en esa clase de beneficios. De no ser por ese robo, todas las personas honradas le habrían despreciado. —¿Pero es posible, Dios mío? —Señora —continuó la duquesa—, excepto mi amigo el marqués de Crescensi, que tiene tres o cuatrocientas mil libras de renta, aquí roba todo el mundo. Y, ¿cómo no robar en un país donde el reconocimiento de los más grandes servicios no dura ni siquiera un mes? Resulta que el dinero es lo único real y lo único que sobrevive a la caída en desgracia. —Voy a permitirme, señora, verdades terribles. —Yo se lo permito —dijo la princesa con un profundo suspiro—, aunque esas verdades me son profundamente desagradables. —Pues bien, señora, el príncipe, su hijo, hombre perfectamente honesto, puede hacerla mucho más desgraciada que la hiciera su padre. El finado príncipe tenía carácter como todo el mundo aproximadamente. Nuestro actual soberano no está cierto de querer la misma cosa tres días seguidos, y por consiguiente, para estar seguro de él, hay que vivir continuamente a su lado y no dejarle hablar con nadie. Como esta verdad no es difícil de adivinar, el nuevo partido ultra, dirigido por dos buenas cabezas, Rasi y la marquésa Raversi, va a procurar elegirle una amiga al príncipe. Esta favorita será autorizada a hacer su fortuna y distribuir algunos cargos subalternos, pero tendrá que responder ante su partido de la voluntad constante del soberano. Yo, para afianzarme bien en la corte de vuestra Alteza, necesito que Rasi sea desterrado y degradado. Quiero además que Fabricio sea juzgado por los jueces más honrados que se pueda encontrar. Si esos señores reconocen, como espero, que es inocente, será natural conceder a Monseñor el arzobispo que Fabricio sea su coadjutor con futura sucesión. Si no lo consigo, el conde y yo nos retiramos, y en este caso dejo al partir este consejo a vuestra Alteza Serenísima. No debe perdonar jamás a Rasi ni salir nunca de los estados de su hijo. De cerca, ese buen hijo no le hará daño grave. He seguido sus razonamientos con toda la atención debida, repuso la princesa sonriendo, ¿tendré que encargarme yo misma de buscar una amante a mi hijo? No, señora, pero preocúpese por lo pronto de que su salón sea el único en el que él se divierte. La conversación acabó en este sentido, el velo iba cayendo de los ojos de la ingenua e inteligente princesa. Un correo de la duquesa fue a decir a Fabricio que podía entrar en la ciudad, pero ocultándose. Apenas se le veía. Se pasaba la vida disfrazado de campesino en la barraca de madera de un castañero establecido frente a la puerta de la ciudadela, bajo los árboles del paseo. Uno, esta frase, que no opinión, la había escrito ya Stendhal nueve años antes en rojo y negro. Podemos pensar que es una de tantas precauciones ingenuas que toma en muchos de sus escritos. En toda su obra, biografías, viajes, arte, novelas, la política se encuentra a cada paso. Esto es tan evidente como Luis Aragón lo demostró tan lúcida y detalladamente en su libro La Lumière de Stendhal. 24. La duquesa organizó veladas amenísimas en el palacio que nunca vio tanta alegría. Tampoco nunca estuvo ella tan seductora como aquel invierno, y eso que vivía en medio de los mayores peligros, pero en cambio, durante aquella temporada crítica, no pensó ni dos veces con cierto grado de dolor en el extraño cambio de Fabrizio. El joven príncipe se presentaba muy temprano a las atractivas veladas de su madre, la cual le decía siempre. Ve a gobernar. Apuesto a que hay sobre tu mesa más de veinte asuntos que esperan un sí o un no, y no quiero yo que Europa me acuse de hacer de ti un rey holgazán para reinar yo en lugar tuyo. Estos consejos tenían la desventaja de surgir siempre en los momentos más inoportunos, es decir, cuando su alteza, vencida su timidez, tomaba parte en alguna charada en acción que le divertía mucho. Dos veces por semana, había giras campestres en las que, con el pretexto de ganar para el nuevo soberano el afecto del pueblo, la princesa admitía a las mujeres más bonitas de la burguesía. La duquesa, que era el alma de esta corte alegre, esperaba que aquellas hermosas burguesas, todas las cuales miraban con tremenda envidia la alta fortuna del burgués Rassi, contarían al príncipe alguna de las innumerables bribonadas de este ministro. Y el príncipe, entre otras ideas pueriles, pretendió tener un ministerio moral. Rassi era demasiado sagaz para no darse cuenta de lo peligrosas que eran para él aquellas brillantes veladas de la corte de la princesa, dirigidas por su enemiga. No había querido entregar al conde Mosca la sentencia, perfectamente legal, pronunciada contra Fabricio, y era preciso, en consecuencia, que la duquesa o él desapareciesen de la corte. El día de aquel motín popular cuya sentencia era ahora de buen tono negar, se había distribuido dinero al pueblo. Rassi partió de este hecho. Peor vestido que de costumbre, subió a las casas más míseras de la ciudad y se pasó horas enteras en conversaciones bien calculadas con sus pobres habitantes. Tanta solicitud tuvo su recompensa. En quince días de este género de vida, adquirió la certidumbre de que Ferrante Paya había sido el jefe secreto de la insurrección, y, más aún, de que aquel individuo, pobre toda su vida como un gran poeta, había mandado a vender en Génova ocho o diez diamantes. Se citaban, entre otras, cinco piedras que valían más de cuarenta mil francos y que, diez días antes de la muerte del príncipe, se habían vendido en treinta y cinco mil porque, decían, se necesitaba dinero. ¿Cómo expresar la exaltación de júbilo del ministro de justicia ante tal descubrimiento? Se daba cuenta de que todos los días le ponían en ridículo en la corte de la princesa viuda, y varias veces el príncipe, hablando de asuntos públicos con él, se le había reído en sus narices con toda la ingenuidad de la juventud. Hay que confesar que Rassi tenía maneras muy plebeyas. Por ejemplo, cuando le interesaba una discusión, cruzaba la pierna si se cogía el zapato con la mano, si el interés iba en aumento, extendía su pañuelo de algodón rojo sobre la pierna, etc. El príncipe había reído mucho la broma de una de las más lindas burguesitas que, sabiéndose por otra parte dueña de una pierna muy bien formada, se había puesto a imitar este elegante gesto del ministro de justicia. Rassi solicitó una audiencia extraordinaria y dijo al príncipe. Daría vuestra alteza cien mil francos por saber exactamente cuál fue el género de muerte de su augusto padre. Con esta cantidad, la justicia podría descubrir a los culpables, si los hay. La respuesta del príncipe no podía ser dudosa. Transcurrido algún tiempo, la chequina advirtió a la duquesa que le habían ofrecido una importante cantidad de dinero por dejar que examinara un orfebre los diamantes de la señora, ella se había negado indignada. La duquesa la riñó por esta negativa, y, a los ocho días, la chequina tuvo diamantes que enseñar. El día elegido para ello, el conde Mosca hizo vigilar por dos hombres seguros a cada uno de los orfebres de Parma, y a medianoche fue a decir a la duquesa que el orfebre curioso no era otro que el hermano de Rassi. La duquesa, que estaba muy contenta aquel día, se representaba en Palacio una comedia del arte, es decir, en la que cada personaje inventa el diálogo a medida que lo va diciendo, con sólo haber visto el plan de la comedia, y que hacía un papel, tenía por enamorado en la pieza al conde Baldi, el antiguo amigo de la marquesa Raversi, la cual estaba presente. El príncipe, que era el hombre más tímido de sus estados, pero muy guapomozo y dotado de un corazón muy tierno, estudiaba el papel del conde Baldi y quería desempeñarlo en la segunda representación. «Tengo muy poco tiempo», dijo la duquesa al conde, «pues aparezco en la primera escena del segundo acto, vamos a la sala de guardias». Allí, en medio de veinte guardias de Corpéese, todos muy despiertos y muy atentos a las palabras del primer ministro y de la mayordoma mayor, la duquesa dijo riendo a su amigo. «Me riñe siempre que le digo inútilmente algún secreto. Gracias a mí ocupa hoy el trono Ernesto V. Se trata de vengar a Fabrizio, al que entonces quería yo mucho más que hoy, aunque siempre de una manera por completo inocente. Ya sé que usted no cree mucho en esta inocencia, pero es igual, puesto que me ama a pesar de mis crímenes. Pues bien, he aquí uno verdadero. Di todos mis diamantes a una especie de loco interesante, llamado Ferrante Paya, y hasta le besé para que hiciera perecer al hombre que se proponía hacer envenenar a Fabrizio. ¿Dónde está el mal? Ah, ahora se explica de dónde había sacado Ferrante el dinero para su motín. Dijo el conde, un tanto estupefacto. Y me cuenta todo esto en el cuarto de guardias. Es que tengo prisa, pues Rasi sigue ya la pista de mi delito. Verdad es que yo no hablé jamás de insurrección, pues aborrezco a los jacobinos. Reflexione en todo esto y luego, en la comedia, me dirá su opinión. Le diré ahora mismo que hay que enamorar al príncipe. Pero con buena intención, al menos. Llamaban ya a la duquesa para salir a escena, y escapó. Al cabo de unos días, la duquesa recibió por correo una larga carta muy ridícula firmada con el nombre de una antigua doncella suya. Aquella mujer solicitaba un empleo en la corte, pero la duquesa notó a la primera ojeada que la carta no era ni de su letra ni de su estilo. Al abrir el pliego para leer la segunda página, la duquesa vio caer a sus pies una estampita milagrosa de la Madonna envuelta en una hoja impresa de un libro viejo. Después de echar una mirada a la imagen, la duquesa leyó unas líneas de la hoja impresa. Le brillaron los ojos al leer estas palabras. El tribuno ha tomado para sí solo 100 francos por mes, con el resto, se intentó reanimar el fuego sagrado en las almas heladas de egoísmo. El zorro me sigue el rastro, por eso no he intentado ver por última vez a la criatura adorada. Me he dicho, ella no quiere la república, ella, tan superior a mí en inteligencia como en gracia y en belleza. Por otra parte, ¿cómo constituir una república sin republicanos? ¿Estaré equivocado? Dentro de seis meses andaré recorriendo, con el microscopio en la mano y a pie, las pequeñas ciudades de América. Veré si debo seguir amando a la única rival que usted tiene en mi corazón. Si recibe esta carta, señora varonesa, sin que ojos profanos la hayan leído antes que usted, mande cortar uno de los fresnos nuevos plantados a 20 pasos del lugar donde yo tuve la osadía de hablarle por primera vez. Entonces haré enterrar, bajo el boj grande del jardín que señaló una vez en mis días dichosos, una caja conteniendo esas cosas que hacen calumniar a las gentes de mis ideas. Me habría guardado muy bien de escribir si el zorro no me siguiera el rastro y no pudiera llegar hasta ese ser celestial. Ver el boj dentro de quince días. Como dispone de una imprenta, se dijo la duquesa, no tardaremos en recibir una colección de sonetos. ¿Sabe Dios qué nombre me dará en ellos? La coquetería de la duquesa quiso hacer una prueba. Estuvo ocho días indispuesta, y se acabaron las hermosas veladas en la corte. La princesa, muy escandalizada de todo lo que el miedo a su hijo la obligaba a hacer desde los primeros momentos de su viudez, fue a pasar aquellos ocho días en un convento inmediato a la iglesia donde estaba enterrado el difunto príncipe. Esta interrupción de las veladas echó en brazos del príncipe una enorme masa de ocio y dañó notablemente el crédito del ministro de justicia. Ernesto V comprendió toda la extensión del tedio que le amenazaba si la duquesa abandonaba la corte y dejaba simplemente de poner en ella la alegría. Al reanudarse las veladas, el príncipe se mostró cada vez más interesado por las comedias del arte. Tenía el proyecto de representar un papel, pero no se atrevía a confesar esta ambición. Un día, sonrojándose un poco, dijo a la duquesa. ¿Por qué no había de representar yo también? Estamos todos a las órdenes de vuestra alteza. Si vuestra alteza se digna disponer él o yo haré preparar el plan de una comedia. Todas las escenas brillantes del papel de vuestra alteza serán conmigo, y como los primeros días todo el mundo vacila un poco, si vuestra alteza tiene a bien mirarme con alguna atención, le diré las respuestas que debe dar. Todo quedó arreglado con infinita habilidad. El príncipe, muy tímido, se avergonzaba de su timidez, y los esfuerzos de la duquesa por no atormentar aquella timidez innata causaron honda impresión en el joven soberano. El día de su primera actuación, los ensayos comenzaron media hora antes que de costumbre, y en el momento de pasar a la sala de espectáculos solo había en ella ocho o diez mujeres de edad. Aquellas caras imponían muy poco al príncipe, y, por otra parte, educadas en Múnich en los verdaderos principios monárquicos, aplaudían siempre. Usando de su autoridad como mayordoma mayor, la duquesa cerró con llave la puerta por la que entraba al espectáculo el vulgo de los cortesanos. El príncipe, que tenía facultades literarias y una hermosa figura, se desempeñó muy bien en sus primeras escenas, repetía con inteligencia las frases que leía en los ojos de la duquesa o que ésta le indicaba a media voz. En un momento en que los escasos espectadores aplaudían con todas sus fuerzas, la duquesa hizo una señal, se abrió la puerta de honor, y la sala de espectáculos se llenó en un momento con todas las mujeres bonitas de la corte, las cuales, viendo en el príncipe una expresión encantadora y unos aires muy interesantes, rompieron a aplaudir. El príncipe se sonrojó de gozo. Desempeñaba el papel de enamorado de la duquesa. Lejos de tener que sugerirle las palabras, al poco tiempo tuvo que inducirle a abreviar las escenas. Hablaba de amor con un entusiasmo que a menudo perturbaba a la actriz. Sus réplicas duraban cinco minutos. La duquesa no era ya aquella belleza deslumbradora del año anterior, la prisión de Fabrizio y, más aún, la estancia en el lago mayor con aquel mozo, enamorado y silencioso, había aumentado en diez años la edad de la hermosa Gina. Sus rasgos eran ahora más pronunciados, trascendían más inteligencia y menos juventud. Ya no expresaban sino muy raramente la fresca jovialidad de la primera juventud, pero en escena, pintada y con la ayuda que proporciona el arte a las actrices, era aún la mujer más hermosa de la corte. Los apasionados parlamentos que recitaba el príncipe pusieron sobre aviso a los cortesanos, todos los cuales se dijeron aquella noche, aquí tenemos a la balbi del nuevo reinado. El conde estaba furioso en su fuero interno. Acabada la pieza, la duquesa dijo al príncipe ante toda la corte. Vuestra alteza representa demasiado bien. Van a decir que está enamorado de una mujer de 38 años, y ello hará fracasar mi casamiento con el conde. En consecuencia, no volveré a representar con vuestra alteza a menos que el príncipe me jure dirigirme la palabra como lo haría a una mujer de cierta edad, a la señora marquésa Raversi, por ejemplo. Se repitió durante tres meses la misma comedia. El príncipe estaba loco de contento. Más una noche pareció preocupado. O mucho me equivoco, dijo la mayordoma mayor a la princesa, orrá si trata de jugarnos alguna mala partida. Yo aconsejaría a vuestra alteza anunciar un espectáculo para mañana. El príncipe representará mal y, en su desesperación, le dirá algo. El príncipe representó en efecto muy mal. Apenas se le oía, y no sabía terminar las frases. Al final del primer acto, tenía casi lágrimas en los ojos. La duquesa se mantenía a su lado, pero fría o inmóvil. El príncipe, en un instante en que se halló solo con ella en el cuarto de los actores, cerró la puera y le dijo. Me será imposible representar el segundo y el tercer acto. No quiero de ninguna manera que me aplaudan por complacencia. Los aplausos de esta noche me hacían un daño horrible. Deme un consejo, ¿qué debo hacer? Me adelantaré a escena, haré una profunda reverencia a vuestra alteza, otra al público, como un verdadero director de comedia, y diré que hallándose indispuesto el actor que hacía el papel de Lelio, el espectáculo terminará con algunos trozos de música. El conde rusca y la pequeña Guisolfi estarán encantados de poder mostrar a tan brillante auditorio sus voces ligeramente agrias. El príncipe le tomó la mano a la duquesa y la besó con entusiasmo. Lástima que no sea usted un hombre, le dijo, me daría un buen consejo. Rashi acaba de depositar en mi escritorio 182 declaraciones contra los presuntos asesinos de mi padre. Además de las declaraciones, hay un escrito de acusación de más de 200 folios. Tengo que leer todo eso, y, además, he dado palabra de no decir nada al conde. En fin, una retaila de suplicios. Ya quiere Rashi que haga secuestrar en Francia, cerca de Antibes, a Ferran Tepaya, ese gran poeta que yo admiro tanto. Está allí con el nombre de Ponset. El día en que haga ahorcar a un liberal, Rashi quedará ligado al ministerio con cadenas de hierro, y eso es lo que él desea ante todo, pero vuestra Alteza ya no podrá anunciar un paseo con dos horas de anticipación. Ni a la princesa ni al conde les hablaré del grito de dolor que se le acaba de escapar. Mas como he jurado no tener ningún secreto para la princesa, me haría dichosa vuestra Alteza diciendo a su madre las mismas cosas que me ha confiado a mí. Esta idea distrajo al soberano del dolor de actor fracasado que le abrumaba. Pues vaya a avisar a mi madre, iré a verla a su gabinete grande. El príncipe salió, atravesó el salón que comunicaba con el teatro y despidió con dureza al gran chambelán y al ayudante de campo de servicio que le seguían. La princesa, por su parte, abandonó rápidamente el espectáculo. Llegada al gabinete grande, la mayordoma mayor hizo una profunda reverencia a la madre y al hijo y los dejó solos. Puede imaginarse la agitación de la corte. Estas cosas son precisamente las que la hacen entretenida. Al cabo de una hora, el príncipe en persona salió a la puerta del gabinete y llamó a la duquesa. La princesa estaba llorando, y el príncipe tenía una fisonomía muy alterada. Son unas personas débiles que están de mal humor, se dijo la mayordoma mayor, y buscan un gran pretexto para enfadarse con alguien. Al principio, la madre y el hijo se quitaban la palabra para contar los detalles a la duquesa, que tuvo gran cuidado en sus respuestas de no arriesgar ninguna idea. Durante dos mortales horas, los tres actores de esta enojosa escena no salieron de los papeles que acabamos de indicar. El príncipe fue a buscar él mismo los dos enormes cartapacios que Rashi había dejado en su escritorio. Al salir del gabinete de su madre, encontró a toda la corte esperando. «Márchense y déjenme en paz», exclamó en un tono muy poco cortés que nunca le habían oído. El príncipe no quería que le vieran con los dos cartapacios, un príncipe no debía llevar nada él mismo. Los cortesanos desaparecieron como por encanto. Al volver, el príncipe no halló más que a los criados que apagaban las bujías. Los despidió furioso, lo mismo que al pobre Fontana, ayudante de campo de servicio que había tenido el torpe celo de quedarse. «Todo el mundo parece empeñado esta noche en impacientarme», dijo con rabia a la duquesa al entrar de nuevo en el gabinete. La creía muy inteligente, y le irritaba su visible obstinación en no decir abiertamente su parecer. Ella, por su parte, estaba decidida a no decir nada mientras no le pidieran muy expresamente un consejo. Transcurrió aún media hora larga antes de que el príncipe, que tenía el sentimiento de su dignidad, se determinara a combinarla. «Pero, señora, no dice nada. Yo estoy aquí para servir a la princesa y olvidar enseguida lo que se dice en presencia mía». «Pues bien, señora, dijo el príncipe sonrojándose mucho, le ordeno que me dé su opinión». Los crímenes se castigan para impedir que se repitan. ¿Ha sido envenenado el difunto príncipe? Esto es muy dudoso. ¿Ha sido envenenado por los jacobinos? Esto es lo que Rasi quisiera probar, pues entonces se convertiría para vuestra Alteza en un instrumento del que ya nunca podría prescindir. En ese caso, vuestra Alteza, que comienza ahora su reinado, puede prometerse muchas veladas como esta. Sus súbditos dicen generalmente, y ello es mucha verdad, que vuestra Alteza tiene un carácter bondadoso, mientras no haya hecho ahorcar a algún liberal, gozará de esta reputación, y es seguro que nadie pensará en envenenarle. «Su conclusión es evidente», exclamó la princesa con acritud, «no quiere que se castigue a los asesinos de mi marido». «Es que, según parece, señora, yo estoy unida a ellos por una tierna amistad». La duquesa veía en los ojos del príncipe que la creía perfectamente de acuerdo con su madre para dictarle un plan de conducta. Hubo entre ambas mujeres una sucesión bastante rápida de respuestas agrias, como consecuencia de las cuales la duquesa aseguró que no diría una palabra más, y se mantuvo fiel a su resolución. Pero el príncipe, al cabo de una larga discusión con su madre, le ordenó de nuevo que diera su opinión. «Eso es precisamente lo que juro a vuestra Alteza no hacer. Pero es una verdadera niñería», exclamó el príncipe. «Le ruego que hable, señora duquesa», dijo la princesa con aire digno. «Le suplico que me dispense de hacerlo, señora». «Más vuestra Alteza», añadió la duquesa dirigiéndose al príncipe, «lee perfectamente el francés. Para calmar nuestros ánimos agitados, ¿querría vuestra Alteza leernos una fábula de la Fontaine?». A la princesa le pareció insolente éstenos, pero se mostró entreasombrada y divertida cuando la mayordoma mayor, que se había dirigido con toda tranquilidad a la biblioteca, tornó con un volumen de las fábulas de la Fontaine, ojeólo unos momentos y luego dijo al príncipe ofreciéndoselo. «Suplico a vuestra Alteza que lea toda la fábula. El que ladra su huerto y el que manda. Un aficionado a la horticultura, medio burgués, medio patán, poseía en cierto pueblo una huerta bien cultivada y cercada con un seto de arbustos. Allí crecían lozanas la acedera, lechuga, flores con que ofrecer un ramillete a Margarita el día de su santo, poco jazmín de España y serpol abundante. Como una liebre vino a turbar su ventura, nuestro hombre fue a quejarse al señor de la villa. «El maldito animal va a tomar en mi huerta su almuerzo y su merienda», se lamentó el buen hombre, y se ríe de los cepos. Contra ella nada pueden ni la piedra ni el palo. «Pareceme que es bruja». «Bruja, eh, pues se las verá conmigo, así fuera el mismo diablo», aseguró el señor. Pese a todas sus tretas, Miraud la pescará enseguida. «A fe mía, buen hombre, he de librarle de ella. ¿Cuándo será?» «Mañana mismo, sin más tardar». A la mañana siguiente presentóse, en efecto, con su gente. «Almorzaremos, pues, dispuso, ¿son bien tiernos sus pollos?» Y después del almuerzo, el alboroto de los cazadores. Todos se animan y todos se preparan. Las trompas y los cuernos meten tan infernal ruido que el hombre está pasmado. Mas lo peor fue el lastimoso estado en que quedó la huerta y la vivienda. Adiós tablas, cristales, escarolas y puerros, sin que nada quedase para echar al potaje. El buen hombre clamaba, «Juegos de príncipe soné con acento agudo ese os». Pero no le hacían caso, y entre perros y hombres hicieron más estragos en una hora del que hubieran podido hacer en un año todas las liebres de la provincia. «Oh, príncipes pequeños, zanjad entre vosotros vuestros pleitos. Insensatos seríais recurriendo a los reyes. Jamás debéis mezclarlos en vuestras contiendas, jamás hacer que en vuestras tierras entren». A esta lectura siguió un largo silencio. El príncipe se paseaba por el gabinete, después de ir él mismo a dejar el volumen en su sitio. «En fin, señora», dijo la princesa, «¿se dignará hablar?» «Ciertamente que no, señora, mientras su alteza no me haya nombrado ministro. Hablando aquí, correría el riesgo de perder mi cargo». Nuevo silencio de un cuarto de hora largo. Por fin, la princesa recordó el papel que representara en otro tiempo María de Médicis, madre de Luis XIII. Los días precedentes, la mayordoma mayor había hecho que su lectora le leyera la excelente historia de Luis XIII, de Basin. La princesa, aunque muy irritada, pensó que la duquesa podría muy bien abandonar el país, y entonces Rasi, que le inspiraba muchísimo miedo, podría imitar a Richelieu e inducir a su hijo a que la desterrara. En aquel momento, la princesa hubiera dado cualquier cosa por humillar a su mayordoma mayor, pero no podía. Se levantó y se acercó, con una amabilidad exagerada, a cogerle la mano a la duquesa y decirle. «Vamos, señora, pruébeme su afecto hablando». Pues solo dos palabras, «quemar», en esa chimenea, todos los papeles reunidos por esa víbora de Rasi, y no decirle nunca que se han quemado». Y añadió muy bajo, con gran familiaridad, al oído de la princesa. «Rasi puede ser Richelieu. Pero, caramba, esos papeles me cuestan más de ochenta mil francos», exclamó el príncipe muy contrariado. «Príncipe», replicó la duquesa con energía, «ahí tiene lo que cuesta servirse de bribones de baja alcurnia». Pluguiera a Dios que pudiese perder un millón y no dar nunca crédito a los viles canallas que impidieron a su padre dormir durante los seis últimos años de su régimen. Las palabras baja alcurnia gustaron extraordinariamente a la princesa, a quien le parecía que el conde y su amiga tenían una estimación demasiado exclusiva por la inteligencia, siempre un poco prima hermana del jacobinismo. Durante los breves momentos de profundo silencio, ocupado por las reflexiones de la princesa, el reloj de palacio dio las tres. La princesa se levantó, hizo una profunda reverencia a su hijo y le dijo. «Mi salud no me permite prolongar más la discusión. Jamás ministros de baja alcurnia. Nunca me quitaréis la idea de que vuestro ras y os ha robado la mitad del dinero que os ha hecho gastar en espionaje». La princesa tomó dos bujías de los candelabros y las puso en la chimenea con cuidado de que no se cayeran. Luego, acercándose a su hijo, añadió. «La fábula de la fontaine puede más en mi ánimo que el deseo de vengar a mi esposo. ¿Quiere vuestra alteza permitirme quemar esas escrituras?». El príncipe permanecía inmóvil. «Su fisonomía es verdaderamente estúpida», se dijo la duquesa, «tiene razón el conde. El difunto príncipe no nos habría hecho velar hasta las tres para tomar una decisión». La princesa, que continuaba de pie, añadió. «Ese fiscalillo estaría orgullosísimo si supiera que sus papelorios llenos de mentiras y amañados en procura de su ascenso han hecho pasar la noche en blanco a los dos más altos personajes del estado». El príncipe se lanzó como un loco a uno de los cartapacios y vació el contenido en la chimenea. La masa de papeles estuvo a punto de ahogar las dos bujías, la estancia se llenó de humo. La princesa vio en los ojos de su hijo que estaba tentado a coger una garrafa y salvar aquellos documentos que le costaban ochenta mil francos. «Pero abra la ventana», gritó a la duquesa con enojo. La duquesa se apresuró a obedecer, los papeles se inflamaron todos a la vez, se produjo un gran ruido en la chimenea y pareció evidente que ésta se había incendiado. El príncipe tenía un alma pequeña para las cosas de dinero. Creyó ver su palacio envuelto en llamas y destruidas todas las riquezas que contenía, corrió a la ventana y llamó a la guardia con una voz muy alterada. Los soldados sacudieron en tumulto a la voz del príncipe, corrió éste a la chimenea que atraía el aire de la ventana con un ruido realmente espantoso, se impacientó, juró, dio dos o tres vueltas por el gabinete como un hombre fuera de sí y, por fin, salió corriendo. La princesa y su mayordoma permanecieron de pie una frente a otra y en silencio. «¿Volvemos a la cólera?», se dijo la duquesa. «Bueno, he ganado el pleito», y se disponía a mostrarse muy impertinente en sus réplicas. Cuando se sintió iluminada por una idea, el segundo cartapacio estaba intacto. «No, mi pleito no está ganado aún», y preguntó fríamente a la princesa. «¿Me ordena la señora quemar el resto de esos papeles?». «¿Y dónde va a quemarlos?», repuso irritada la princesa. «En la chimenea del salón, echándolos uno a uno no hay peligro». La duquesa se puso bajo el brazo el cartapacio lleno de papeles, tomó una bujía y pasó al salón inmediato. Se paró a comprobar que aquel cartapacio era el de las declaraciones, metió bajo su chal cinco o seis legajos, quemó cuidadosamente el resto y luego desapareció sin despedirse de la princesa. «He aquí una buena impertinencia», se dijo sonriendo, «pero la princesa ha estado a punto, con sus afectaciones de viuda inconsolable, de hacerme perder la cabeza en un cadalso». Al oír el ruido del coche de la duquesa, la princesa sintió una gran indignación contra su mayordoma mayor. A pesar de lo inadecuado de la hora, la duquesa mandó llamar al conde. Este había acudido al fuego del castillo, pero pronto llegó con la noticia de que todo se había terminado. «El principito ha dado en realidad muestras de gran valor, y le he felicitado con efusión. Examine deprisa esas declaraciones y vamos a quemarlas enseguida». El conde leyó, y palideció. «Caramba, llegan muy cerca de la verdad. Este atestado está hecho con gran habilidad. Están completamente sobre la pista de Ferrante Paya, y si éste habla, tenemos un papel difícil». «Pero no hablará», exclamó la duquesa, «es un hombre de honor. Quememos esto, quememos esto». Todavía no, permítame tomar los nombres de los doce o quince testigos peligrosos y que yo me permitiré hacer que los secuestren si alguna vez Rashi quiere volver a empezar. Recordaré a vuestra excelencia que el príncipe ha dado palabra de no decir nada a su ministro de justicia sobre nuestra expedición nocturna. Por pusilanimidad y por miedo de una discusión violenta, la cumplirá. Ahora, amigo mío, he aquí una noche que adelanta mucho nuestro casamiento. No hubiera querido llevarle como dote un proceso criminal, y encima por un pecado que me hizo cometer mi interés por otra persona. El conde estaba enamorado, le tomó la mano y se excitó. Tenía lágrimas en los ojos. «Antes de marcharse, aconsejeme sobre la conducta que debo seguir con la princesa. Estoy muerta de cansancio. He representado una hora la comedia en el teatro y cinco horas en el gabinete». Con la impertinencia de su salida ya se ha vengado bastante de las palabras un poco agrias de la princesa, que no eran sino debilidad. Siga mañana con ella en el tono que tenía antes del altercado. Rashi no está aún en la cárcel o desterrado, y todavía no hemos roto la sentencia de Fabrizio. Pedía a la princesa que tomara una decisión, y esto irrita siempre a los príncipes, e incluso a los primeros ministros, al fin y al cabo es su mayordoma mayor, o sea, su sirviente menor. Por una reacción que es infalible en las personas débiles, antes de tres días Rashi gozará de más favor que nunca. Procurará hacer ahorcar a alguien. No estará tranquilo hasta que no haya comprometido al príncipe. No está seguro de nada. En el incendio de esta noche ha habido un herido, un sastre que se portó por cierto con una intrepidez extraordinaria. Mañana voy a invitar al príncipe a apoyarse en mi brazo para ir conmigo a visitar al sastre. Iré armado hasta los dientes y atento a la emboscada. Por lo demás, a este príncipe mozo no le odian todavía. Yo voy a acostumbrarle a pasear por las calles. Esto es una jugarreta a Rashi, que seguramente será mi sucesor y que no podrá permitirse semejantes imprudencias. Al volver del sastre, haré pasar al príncipe ante la estatua de su padre. Verá las pedradas que rompieron las enaguas a la romana con que el imbécil del escultor le vistió, y en fin, bien poco listo será el príncipe si no hace por sí mismo esta reflexión. He aquí lo que se gana con ahorcar a los jacobinos. A lo cual replicaré yo. Hay que ahorcar a diez mil o a ninguno. La noche de San Bartolomé acabó con los protestantes de Francia. Mañana, querida mía, antes de mi paseo, hágase anunciar al príncipe y dígale. Anoche desempeñé ante usted el oficio de ministro. Le di consejos y, por sus órdenes, incurrí en el desagrado de la princesa. Es necesario que me retribuya. Esperará una petición de dinero y fruncirá el entrecejo. Le dejará sumido en esta dolorosa idea el mayor tiempo posible, y luego añadirá. Suplico a vuestra Alteza que Fabricio sea juzgado en procedimiento contradictorio, lo que quiere decir en presencia del acusado por los doce jueces más respetables de sus estados. E inmediatamente le presentará para que la firme una orden escrita por su linda mano y que yo voy a dictarle. Naturalmente, pondré la cláusula de que la primera sentencia queda anulada. Esto se presta a una sola objeción, pero si lleva el asunto con calor, esa objeción no le vendrá a la mente al príncipe. Puede que le diga. Es preciso que Fabricio se constituya en la ciudadela. A lo cual responderá usted, se constituirá preso en la cárcel de la ciudad ya sabe que en esa cárcel soy el amo. Su sobrino vendrá a verla todas las tardes. Si el príncipe responde, no, su evasión ha lesionado el honor de mi ciudadela, y quiero, por la forma, que vuelva a la misma celda en que se hallaba, usted replicará a su vez. No, porque allí estaría a la disposición de mi enemigo Rassi. Y con una de esas frases de mujer que usted sabe disparar también, le dará a entender que, para conquistar a Rassi, podría muy bien contarle el auto de fe de aquella noche, si insiste, anunciará que se va a pasar quince días a su palacio de Saka. Va a llamar a Fabricio y a consultarle sobre este paso que puede llevarle a la cárcel. Para preverlo todo, sí, mientras él está preso, la excesiva impaciencia de Rassi hace que me envenenen, Fabricio puede correr peligro. Pero esto es poco probable. Ya sabe que he hecho venir un cocinero francés que es el más alegre de los hombres y hace chistes, y el chiste es incompatible con el asesinato. Ya he dicho a nuestro Fabricio que he encontrado todos los testigos de su bella y valerosa hazaña. Fue evidentemente Giletti el que quiso asesinarle. No he hablado de estos testigos porque quería darle una sorpresa, pero este plan se ha frustrado. El príncipe no quiso firmar. He dicho a nuestro Fabricio que seguramente le procuraré un alto puesto eclesiástico, pero me será sumamente difícil si sus enemigos pueden oponer en la corte de Roma una acusación de asesinato. ¿Se da cuenta, señora, de que, si no es juzgado de la manera más solemne, el nombre de Giletti le molestará toda la vida? Estando seguro de su inocencia, sería de una gran pusilanimidad no insistir en someterse a juicio. Cuando le ha hable con acento agudo de esto, el fogoso Mancebo no me dejó acabar. Cogió el almanaque oficial y elegimos juntos los doce jueces más íntegros y más doctos. Hecha la lista, borramos seis nombres y los reemplazamos por seis jurisconsultos, enemigos míos personales, y como no pudimos hallar más que dos enemigos, los suplimos con cuatro truanes adictos a Rasi. Esta proposición del conde inquietó terriblemente a la duquesa, y no sin motivo, por fin, se rindió a la razón y, al dictado del ministro, escribió la orden nombrando los jueces. El conde no la dejó hasta las seis de la mañana. La duquesa procuró dormir, pero fue en vano. A las nueve, desayunó con Fabricio, que mostró un impaciente deseo de someterse a juicio. A las diez, la duquesa se presentó en el departamento de la princesa, que no estaba visible. A las once, vio al príncipe, el cual firmó la orden sin la menor objeción. La duquesa se la envió al conde y se fue a la cama. ¿Sería acaso divertido referir el furor de Rasi cuando el conde le obligó a refrendar con su firma, en presencia del príncipe, la orden que éste firmara por la mañana? Pero los acontecimientos nos acucian. El conde discutió los méritos de cada juez y ofreció cambiar los nombres. Pero el lector está quizá un poco fatigado de todos estos detalles de procedimiento y de todas estas intrigas cortesanas. De todo ello se puede deducir la moraleja de que el hombre que se acerca a la corte compromete su felicidad, suponiendo que sea feliz, y en todo caso hace depender su porvenir de las intrigas de una camarera. Por otra parte, en América, en la República, hay que aburrirse todo el día haciendo seriamente la corte a los tenderos de la calle y volverse tan bruto como ellos. Allí, no hay ópera. Al levantarse por la tarde, la duquesa sintió una viva inquietud. No encontraban a Fabricio. Por fin, a medianoche, en la comedia de la corte, recibió una carta suya. En lugar de constituirse preso en la cárcel de la ciudad donde el conde era el amo, había vuelto a su antigua celda de la ciudadela, demasiado feliz de morar a unos pasos de Clelia. Fue este un acontecimiento de inmensa trascendencia, allí estaba más expuesto que nunca al veneno. Semejante locura sumió a la duquesa en la desesperación, le perdonó la causa, su desatinado amor por Clelia, porque ésta iba a casarse a los pocos días con el rico marqués Crescensi. Aquella locura devolvió a Fabricio toda la influencia que en otro tiempo ejerciera sobre el alma de la duquesa. Y ese maldito papel que yo hice firmar al príncipe será la causa de su muerte. Qué insensatos son estos hombres con sus ideas del honor. Como si hubiera que pensar en el honor en los gobiernos absolutos, en los países en que un rasi es ministro de justicia. Debiéramos haber aceptado simplemente el indulto que el príncipe hubiera firmado tan fácilmente como el nombramiento de ese tribunal extraordinario. ¿Qué importa, después de todo, que un hombre de la estirpe de Fabricio sea más o menos acusado de haber dado muerte, espada en mano, a un histrión como Gileti? Apenas recibida la carta de Fabricio, la duquesa corrió a casa del conde, le encontró muy pálido. Dios santo, querida mía. Tengo mala mano con este chiquillo, y va de nuevo a reprochármelo. Puedo probarle que mandé llamar ayer al carcelero de la cárcel de la ciudad. Su sobrino habría venido diariamente a tomar el té con usted. Lo más horrible es la imposibilidad de que ni usted ni yo digamos al príncipe que tememos el veneno, y el veneno administrado por rasi. Semejante sospecha le parecería el colmo de la inmoralidad. No obstante, si lo exige, estoy dispuesto a ir a palacio, pero estoy seguro de la respuesta. Le diré más, le ofrezco un medio que no utilizaría para mí. Desde que tengo el poder en este país, no he hecho ejecutar a un solo hombre, y bien sabe que soy tan infeliz en esto, que a veces, a la caída de la tarde, todavía pienso en aquellos dos espías que ordené fusilar un poco precipitadamente en España. Pues bien, ¿quiere que la libre de rasi? El peligro que hace correr a Fabricio es inmenso. Esto representa para él un medio seguro de obligarme a despejar el campo. Esta idea agradó sobremanera a la duquesa, pero no la aprobó. No quiero, dijo al conde, que en nuestro retiro bajo el hermoso sol de Nápoles le ensombrezcan ideas negras al atardecer. Querida mía, me parece que solo nos toca elegir entre ideas negras. ¿Qué va a ser de usted, qué va a ser de mí, si una enfermedad nos arrebata a Fabricio? Esta idea suscitó de nuevo la discusión, y la duquesa la terminó con esta frase. Rasi debe la vida a que yo le quiero a usted más que a Fabricio. No, no quiero envenenar todos los atardeceres de la vejez que vamos a pasar juntos. La duquesa corrió a la ciudadela. El general Fabio Conti gozó la gran satisfacción de poder oponerle el texto formal de las leyes militares, nadie puede penetrar en una prisión de estado sin una orden firmada por el príncipe. El señor marqués Crescensi y sus músicos vienen todos los días a la ciudadela. Es que yo he obtenido para ellos una orden del príncipe. La pobre duquesa no conocía todas estas desventuras. El general Fabio Conti se consideraba deshonrado por la evasión de Fabricio. Cuando le vio llegar a la ciudadela, debió no recibirle, porque no tenía ninguna orden para ello. Pero, se dijo, el cielo me le envía para reparar mi honra y librarme del ridículo que empañaría mi carrera militar. No hay que dejar escapar la ocasión. Seguramente lo absolverán, y me quedan pocos días para vengarme. 25. La llegada de nuestro héroe sumió a Clelia en la desesperación. La pobre muchacha, piadosa y sincera consigo misma, no podía menos de reconocer que no habría felicidad para ella lejos de Fabricio. Pero cuando su padre fue medio envenenado, había hecho voto a la Madonna de ofrecerle el sacrificio de casarse con el marqués Crescensi. Prometió también no volver a ver jamás a Fabricio, y ya la torturaban los más atroces remordimientos por la confesión a que se viera obligada en la carta que escribió a Fabricio la víspera de su evasión. ¿Cómo expresar lo que sintió su triste corazón cuando, distraída melancólicamente en ver revolotear sus pájaros, por costumbre y con ternura alzó los ojos a la ventana desde la que en otro tiempo la mirara Fabricio y le vio de nuevo saludándola con tierno respeto? Creyó que era una visión con que la castigaba el cielo. Luego, se impuso a su razón la terrible realidad. Le han cogido de nuevo, se dijo. Está perdido. Y se repetía los comentarios emitidos en la fortaleza a raíz de la evasión. Hasta los últimos carceleros se consideraban mortalmente ofendidos. Clelia miró a Fabricio, y, a su pesar, aquella mirada expresó con toda claridad la pasión que la atormentaba. Cree, parecía decir a Fabricio, que hallaré la felicidad en ese palacio suntuoso que están preparando para mí? Mi padre me repite hasta la saciedad que usted es tan pobre como nosotros. Pero Dios mío, ¿con qué gozo compartiría yo con usted esta pobreza? Mas no hemos de volver a vernos, pobre de mí. Clelia no tuvo fuerzas para recurrir a los alfabetos. Mirando a Fabricio, cayó desmayada en una silla cerca de la ventana. Sobre el alféizar de la misma reposaba su cara, y como había querido verle hasta el último instante, quedó con el rostro vuelto hacia Fabricio, que podía contemplarlo entero. Cuando al cabo de unos momentos abrió los ojos, su primera mirada fue para Fabricio. Vio lágrimas en sus mejillas, pero eran lágrimas de gozo. Veía que la ausencia no había logrado que Clelia le olvidara. Los dos pobres enamorados permanecieron mucho tiempo como fascinados mirándose uno a otro. Fabricio se atrevió a cantar, como si se acompañara con la guitarra, unas palabras improvisadas que decían, he vuelto a la prisión por verla. Me van a juzgar. Estas palabras parecieron despertar por completo la virtud de Clelia. Se levantó rápidamente, se tapó los ojos y, con los gestos más expresivos que pudo conseguir, procuró hacerle comprender que no debía volver a verle nunca. Así se lo había prometido a la Madonna, y ahora le había mirado por olvido. Como Fabricio osara expresarle de nuevo toda la inmensa fuerza de su amor, Clelia escapó indignada y jurándose a sí misma no volver a verle jamás, pues tales eran los términos precisos de su promesa a la Madonna. Mis ojos no le verán nunca más. Había escrito estas palabras en un papel que su tío César le había permitido quemar sobre el altar en el momento del ofertorio, mientras él decía misa. Mas, a pesar de todos los juramentos, la presencia de Fabricio en la Torre Farnesio hizo volver a Clelia a sus antiguas costumbres. Desde que él se fugara, casi siempre pasaba los días sola, en su cuarto. Ahora, apenas repuesta de la imprevista turbación que le había producido ver a Fabricio, se puso a recorrer el palacio y, por decirlo así, a renovar el trato con todos sus amigos subalternos. Una vieja muy charlatana, empleada en la cocina, le dijo en tono misterioso. Esta vez el señor Don Fabricio no saldrá de la ciudadela. No volverá a cometer la falta de pasar por encima de los muros de la ciudadela, repuso Clelia, pero saldrá por la puerta si resulta absuelto. Lo que yo digo y puedo decir a vuestra excelencia es que no saldrá de la ciudadela más que con los pies por delante. Clelia palideció profundamente, la vieja lo notó y cortó en seco toda su elocuencia. Pensó que había cometido una imprudencia hablando así delante de la hija del gobernador, cuyo deber era decir a todo el mundo que Fabricio había muerto de enfermedad. Al subir a sus habitaciones Clelia encontró al médico de la prisión, un hombre bastante honrado y tímido que le dijo muy asustado que Fabricio estaba muy enfermo. Clelia podía apenas sostenerse en pie. Buscó por todas partes a su tío, el buen cura Don César, y por fin le encontró en la capilla rezando con fervor mirando al techo. Sonó la hora de comer. En la mesa, no se cruzó ni una palabra entre los dos hermanos. Solamente al final de la comida, el general dirigió unas palabras muy agrias a su hermano. Este miró a los criados, que se retiraron. Mi general, dijo Don César al gobernador, tengo el honor de advertirle que voy a dejar la ciudadela, presento la dimisión. Bravo, bravísimo. Para que sospechen de mí. ¿Y cuál es la razón, si se puede saber? Mi conciencia. Bueno, no es usted más que un pobre clérigo. No entiende nada del honor. Fabricio ha muerto, se dijo Clelia, le han envenenado en la comida de hoy, o le envenenarán en la de mañana. Corrió al balcón de los pájaros decidida a cantar acompañándose con el piano. Mañana me confesaré, se dijo, y me perdonarán el haber violado mi voto por salvar la vida de un hombre. ¿Cuál no sería su consternación cuando, llegada a la pajarera, vio que las mamparas habían sido reemplazadas por unas tablas atadas a los barrotes de hierro? Enloquecida, intentó avisar al cautivo con algunas palabras, más que cantadas, gritadas. No recibió respuesta alguna. Un silencio de muerte reinaba en la torre Farnesio. Todo se ha consumado ya, se dijo. Fuera de sí, bajó de sus habitaciones y tornó a subir enseguida con el fin de proveerse de un poco de dinero que tenía y de unos pendientitos de diamantes. Cogió también, de paso, el pan que quedaba de la comida y que había sido guardado en un aparador. Si vive todavía, tengo el deber de salvarle. Avanzó con altanero continente hacia la puertecita de la torre. Aquella puerta estaba abierta. Acababan de poner ocho soldados en la sala de las columnas de la planta baja. Miró audazmente a los soldados. Se proponía dirigir la palabra al sargento que debía mandarlos, pero este hombre estaba ausente. Clelia se lanzó resueltamente a la escalerita de hierro que ascendía en espiral en torno a una columna. Los soldados la miraban pasmados, pero, sin duda, a causa de su chal de encaje y de su sombrero, no se atrevieron a decirle nada. En el primer piso no había nadie, mas al llegar al segundo, a la entrada de la galería que, como acaso recordará el lector, estaba cerrada por tres puertas de barrotes de hierro y conducía a la celda de Fabricio, encontró a un carcelero desconocido para ella y que, con gesto muy asustado, le dijo. Todavía no ha comido. Ya lo sé, repuso Clelia con altivez. Aquel hombre no se atrevió a detenerla. A los veinte pasos Clelia vio sentado en el primero de los seis escalones de madera que conducían a la celda de Fabricio a otro carcelero viejo muy colorado que le dijo resueltamente. Señorita, ¿trae una orden del gobernador? ¿Es que no me conoce? En aquel momento se sentía animada por una fuerza sobrenatural, estaba fuera de sí misma. Voy a salvar a mi esposo, se decía. Mientras el viejo carcelero exclamaba. Pero mi deber no me permite. Clelia subía rápidamente los seis peldaños. Se precipitó contra la puerta. Una llave enorme estaba puesta en la cerradura. Necesitó todas sus fuerzas para hacerla girar. Ya el viejo carcelero medio borracho la cogía por los bajos de la falda. Entró vivamente en la celda. Cerró la puerta rasgándose el vestido y, como el carcelero la empujara para entrar detrás, cerró con un pestillo con el que topó su mano. Miró en la habitación y vio a Fabricio sentado en una mesita ante la comida. Clelia se precipitó hacia la mesa, la derribó y, sujetando el brazo de Fabricio, le dijo. ¿Has comido? Este tuteo enloqueció de alegría a Fabricio. Clelia, en su turbación, olvidaba por primera vez el recato femenino y descubría su amor. Fabricio se disponía a comenzar aquella comida fatal. Estrechó a Clelia entre sus brazos y la cubrió de besos. Esta comida estaba envenenada, pensó. Si le digo que no la he probado, la religión recobrará sus derechos y Clelia escapará. Si, por el contrario, me considera como a un moribundo, no me abandonará. Está deseando encontrar un medio de romper esa execrable boda, y el azar nos lo ofrece. Los carceleros van a reunirse ahora, echarán abajo la puerta y, ante escándalo tal, es posible que el marqués Crescensi se asuste y rompa el compromiso. Durante el instante de silencio ocupado por estas reflexiones, Fabricio vio que Clelia trataba de desprenderse de sus brazos. Todavía no siento dolores, le dijo, pero no tardarán en rendirme a tus pies, ayúdame a morir. Oh, mi único amigo, yo moriré contigo. Y le estrechaba entre sus brazos con una fuerza convulsiva. Estaba tan hermosa, a medio vestir y en tal estado de extremada pasión, que Fabricio no pudo resistir a un movimiento casi involuntario. No halló ninguna resistencia. En el arrebato de pasión y de generosidad que sigue a la suma felicidad, Fabricio le dijo muy exaltado. Es preciso que los primeros instantes de nuestra dicha no sean maculados por una indigna mentira. De no ser por tu valentía, yo no sería ahora más que un cadáver, o me debatiría en atroces dolores, pero cuando entraste me disponía a empezar a comer, y no he probado esos manjares. Fabricio se extendía en imágenes terroríficas para conjurar la indignación que ya leía en los ojos de Clelia. Le miró unos instantes, combatida por dos sentimientos violentos y opuestos, luego, se arrojó en sus brazos. Se oyó un gran ruido en la galería, un violento abrir y cerrar de las puertas de hierro, un hablar a gritos. «¡Ah, si yo tuviera armas!», exclamó Fabricio, «me han obligado a entregarlas para permitirme entrar. Seguramente vienen a rematarme. Adiós, Clelia mía. Bendigo mi muerte puesto que ha sido la ocasión de mi felicidad». Clelia le besó y le dio un pequeño puñal con mango de marfil y cuya hoja no era más larga que la de un cortaplumas. «No te dejes matar», le dijo, «y defiéndete hasta el último instante. Si mi tío el sacerdote oye el ruido, como es valiente y virtuoso, te salvará. Voy a hablarle». Y diciendo estas palabras, se precipitó hacia la puerta. «Si no te matan», dijo con exaltación apretando los cerrojos de la puerta y volviendo la cabeza hacia él, «déjate morir de hambre antes que tocar nada. Lleva este pan siempre contigo». El ruido se iba acercando. Fabricio la estrechó entre sus brazos, tomó su sitio junto a la puerta y, abriéndola con furia, se precipitó hacia la escalerilla de madera de seis peldaños. Llevaba en la mano el pequeño puñal de mango de marfil y estuvo a punto de perforar el chaleco del general Fontana, ayudante de campo del príncipe, que retrocedió rápido exclamando muy asustado. «Pero si vengo a salvarle, señor del dongo». Fabricio tornó a subir los seis escalones y dijo en la celda, «Fontana viene a salvarme». Luego, volviendo hacia el general, se explicó fríamente con él. Le rogó, extendiéndose mucho en sus palabras que le perdonara aquel movimiento de cólera. Querían envenenarme. Esa comida que se halla sobre mi mesa está envenenada. He tenido la perspicacia de no tocarla, pero he de confesarle que ese proceder me ha irritado. Al oírle subir, creí que venían a rematarme a puñaladas. «Señor general, le requiero para que ordene que no entre nadie en mi cuarto. Retirarían el veneno, y nuestro excelente príncipe debe saberlo todo». El general, muy pálido y azorado, transmitió las órdenes indicadas por Fabricio a los carceleros distinguidos que le seguían, los cuales, muy confusos al ver descubierto el veneno, se apresuraron a bajar. En apariencia tomaban la delantera por no detener en la escalera, muy estrecha, al ayudante de campo del príncipe, pero en realidad para ponerse a salvo y desaparecer. Con gran asombro del general Fontana, Fabricio permaneció un cuarto de hora en la escalerilla de hierro que daba vuelta a la columna. Quería dar tiempo a Clelia para que se escondiera en el primer piso. La duquesa, tras varias diligencias insensatas, había logrado que el general Fontana fuese enviado a la ciudadela, lo consiguió por casualidad. Al dejar al conde Mosca, tan alarmado como ella, corrió a Palacio. La princesa, que sentía una marcada repugnancia por la energía, porque le parecía vulgar, creyó que la duquesa estaba loca, y no se mostró nada dispuesta a dar en su favor ningún paso insólito. La duquesa, completamente trastornada, lloraba a torrentes, y solo sabía repetir a cada momento. Pero, señora, antes de un cuarto de hora Fabricio habrá muerto envenenado. Ante la perfecta impasibilidad de la princesa, la duquesa enloqueció de dolor. No se hizo esta reflexión moral que no hubiera escapado a una mujer educada en una de esas religiones del norte que admiten el examen personal. He empleado el veneno la primera, y por el veneno perezco. En Italia, esta clase de reflexiones en los momentos apasionados parecen propias de un espíritu muy vulgar, como lo parecería en París un chiste en parecida coyuntura. La duquesa, desesperada, se dirigió al salón donde, aquel día, estaba de servicio el marqués Crescensi. Al volver la duquesa a Parma, el marqués le dio las gracias con efusión por el cargo de caballero de honor al que, de no ser por ella, no hubiera podido aspirar jamás. Le prodigó ardorosas protestas de lealtad. La duquesa le abordó con estas palabras. Rassi va a hacer envenenar a Fabricio, que está en la ciudadela. Guarde en el bolsillo un poco de chocolate y una botella de agua que voy a darle. Suba a la ciudadela y deme la vida diciendo al general Fabio Conti que está decidido a romper con su hija si no le permite entregar usted mismo a Fabricio esa agua y ese chocolate. El marqués palideció, y su fisonomía, lejos de animarse ante estas palabras, expresó el pasmo más vulgar. No podía creer en un crimen tan espantoso en una ciudad tan moral como Parma, donde reinaba un príncipe tan grande, etc. Y estas vulgaridades las decía además muy despaciosamente. En una palabra, la duquesa encontró un hombre honrado, pero débil e incapaz de determinarse a la acción. Después de veinte frases semejantes, interrumpidas por las exclamaciones de impaciencia de la Sanseverina, se le ocurrió una excelente idea. El juramento que había prestado como caballero de honor le impedía mezclarse en maniobras contra el gobierno. No es posible describir la ansiedad de la duquesa, que se daba cuenta de que el tiempo volaba. Pero, al menos, vea al gobernador, dígale que yo perseguiré hasta los mismos infiernos a los asesinos de Fabrizio. La desesperación daba mayor impulso a la elocuencia natural de la duquesa, pero todo este fuego no hacía sino asustar más aún al marqués y afirmarle en su irresolución. Al cabo de una hora, estaba menos dispuesto a intervenir que en el primer momento. Aquella mujer atormentada, ya en los últimos límites de la desesperación y dándose perfecta cuenta de que el gobernador no negaría nada a un yerno tan rico, llegó a arrodillarse a sus pies. Entonces, la pusilanimidad del marqués Crescensi pareció aumentar más aún. Ante un espectáculo tan extraño, creyó estar comprometido él mismo sin saberlo. Pero ocurrió una cosa singular. Al marqués, buena persona en el fondo, le conmovieron las lágrimas y la posición, a sus pies, de una mujer tan bella y sobre todo tan poderosa. «Quién sabe», se dijo, «si yo mismo, tan noble y tan rico, estaré algún día de rodillas ante un republicano». El marqués lloró también y por fin quedó convenido que la duquesa, en su calidad de mayordoma mayor, le presentaría a la princesa, con el fin de que ésta le diera permiso para entregar a Fabricio un cestito cuyo contenido declaraba ignorar. La víspera por la noche, antes de que la duquesa supiera la locura cometida por Fabricio de presentarse en la ciudadela, se había representado en la corte una comedia del arte, y el príncipe, que se reservaba siempre los papeles de enamorado que tocaba representar con la duquesa, se había mostrado tan apasionado hablándole de su amor, que habría resultado ridículo, si ridículo pudiera parecer nunca en Italia un hombre apasionado o un príncipe. El príncipe, muy tímido, pero tomando siempre muy en serio las cosas del amor, encontró en uno de los pasillos de palacio a la duquesa cuando ésta arrastraba al marqués Crescensi, muy turbado, a las habitaciones de la princesa. Quedó tan sorprendido y deslumbrado por la belleza transida de emoción, que el dolor desesperado daba a la mayordoma mayor, que, por primera vez en su vida, el príncipe tuvo carácter. Con un gesto más que imperioso, despidió al marqués y comenzó a hacer a la duquesa una declaración de amor en toda regla. Sin duda la tenía minuciosamente preparada desde hacía tiempo, pues había en ella cosas muy razonables. Puesto que las conveniencias de mi rango me prohíben la suprema felicidad de tomarla por esposa, le juraré sobre la santa hostia consagrada no casarme sin su permiso escrito. Ya me doy cuenta, añadió, de que le hago perder la mano de un primer ministro, hombre inteligente y muy atractivo, pero al fin y al cabo tiene 56 años, y yo no he cumplido todavía 22. Creería ofenderla e incurrir en su repulsa si le hablara de ciertas ventajas ajenas al amor. Mas todos los que en mi corte estiman el dinero hablan con admiración de la prueba de amor que le da el conde haciendo la depositaria de cuanto le pertenece. Yo me consideraría muy dichoso imitándole en este punto. Usted hará mejor uso de mi fortuna que yo mismo, y tendrá la entera disposición de la consignación anual que mis ministros entregan al intendente general de mi corona. De suerte que será usted, señora duquesa, quien señale el dinero que podré gastar cada mes. La duquesa encontraba muy largos todos estos detalles, los peligros de Fabricio le oprimían el corazón. Pero usted no sabe, príncipe, exclamó la duquesa, que en este momento están envenenando a Fabricio en su ciudadela. Sálvele, lo creo todo. Esta frase era de una torpeza insuperable. Ante la sola palabra veneno, toda la buena fe que aquel pobre príncipe moral ponía en la conversación desapareció como por encanto. La duquesa no se dio cuenta de su torpeza sino cuando ya no era tiempo de remediarla, y su desesperación fue aún mayor, cosa que le habría parecido imposible. Si yo no hubiera hablado de veneno, se dijo, me habría concedido la libertad de Fabricio. Oh, Fabricio querido, añadió, está escrito que he de ser yo con mis torpezas la causa de tu desventura. La duquesa necesitó mucho tiempo y mucha coquetería para hacer volver al príncipe a sus palabras de amor apasionado, pero permaneció desasosegado. Ahora sólo hablaba su inteligencia. Su alma estaba yerta por la idea del veneno en primer término, y luego por otra idea tan desagradable como temible era la primera, con que administran veneno en mis estados y sin decírmelo. Pero ese Rashi quiere deshonrarme a los ojos de Europa. Dios sabe lo que leeré el mes próximo en los periódicos de París. De pronto, mientras el alma de aquel mozo tan tímido se callaba, su inteligencia concibió una idea. Querida duquesa, bien sabe hasta qué punto le pertenezco. Sus horribles ideas de veneno no son fundadas, así quiero creerlo. Pero en fin, me preocupan hasta hacerme casi olvidar por un momento la pasión que me inspira y que es la única que he sentido en mi vida. Me doy perfecta cuenta de que no soy nada seductor. Soy un niño perdidamente enamorado, pero pongueima prueba. El príncipe se iba animando al hablar así. Salve a Fabricio, y lo creo todo. Seguramente estoy influida por los locos temores de un alma de madre, mas envíe inmediatamente a buscar a Fabricio a la ciudadela para que yo le vea. Si vive todavía, mándele desde palacio a la cárcel de la ciudad, donde permanecerá durante meses, si vuestra alteza lo exige, y hasta que sea juzgado. La duquesa vio con desesperación que el príncipe, en lugar de otorgar con una palabra una cosa tan sencilla, se había ensombrecido de nuevo. Estaba muy colorado, miraba a la duquesa, luego bajaba los ojos y palidecía. La idea del veneno, inoportuna mente sacada a colación, le había sugerido un pensamiento digno de su padre o de Felipe II, pero no se atrevía a expresarlo. Señora, dijo al fin como violentándose y en un tono muy poco amable, usted me desprecia como a un niño y además como a un ser sin ningún mérito. Pues bien, voy a decirle una cosa horrible, pero que me la sugiere ahora mismo la pasión profunda y verdadera que siento por usted. Si yo creyera lo más mínimo en eso del veneno, ya habría hecho lo que mi deber me ordena. Pero solo veo en su demanda una fantasía apasionada y cuyo alcance, le ruego que me permita decirlo, acaso no perciba del todo. Quiere que actúe sin consultar a mis ministros, yo que llevo apenas tres meses reinando. Me pide una gran excepción a una manera de proceder que es habitual y que creo muy razonable, lo confieso. Usted, señora, es aquí en este momento el soberano absoluto. Me da esperanzas en cuanto a un interés que significa todo para mí. Más dentro de una hora, cuando esa loca idea del veneno, cuando esa pesadilla haya desaparecido, mi presencia le resultará importuna, me depondrá de su gracia, señora. Pues bien, necesito un juramento. Juren que, si Fabrizio le es devuelto sano y salvo, obtendré de usted, de aquí a tres meses, todo cuanto mi amor pueda desear. Asegurará la dicha de mi vida entera poniendo a mi disposición una hora de la suya, y será completamente mía. En ese momento, el reloj del castillo dio las dos. Ah, se dijo la duquesa, acaso es ya demasiado tarde. Lo juro, exclamó con ojos extraviados. Inmediatamente, el príncipe fue otro hombre. Dirigióse rápido al extremo de la galería donde estaba el salón de los ayudantes de campo. General Fontana, vuele a la ciudadela. Súbalo más deprisa posible a la celda en que está el señor del dongo y tráigamelo. Es preciso que yo le hable antes de veinte minutos y, si es posible, antes de quince. Ah, general, exclamó la duquesa, que había seguido al príncipe, un minuto puede decidir de mi vida. Un informe, sin duda falso, hace temer que Fabricio sea envenenado. Tan pronto como le tenga al alcance de su voz, grítele que no coma. Si ha probado la comida, haga el vomitar. Dígale que soy yo la que lo quiero así, haga uso de la fuerza si es preciso. Dígale que yo le sigo de muy cerca, y créame que le quedaré obligada de por vida. Señora duquesa, mi caballo está ensillado. Tengo fama de saber manejar un caballo, y volaré. Estaré en la ciudadela veintiocho minutos antes que usted. Y yo, señora duquesa, exclamó el príncipe, le pido cuatro de esos ocho minutos. El ayudante de campo había desaparecido ya, era un hombre sin otro mérito que el de montar a caballo. Apenas hubo cerrado la puerta, el príncipe, que parecía ahora un hombre de carácter, cogió la mano de la duquesa. Dígnese, señora, le dijo con pasión, venir conmigo a la capilla. La duquesa, desconcertada por primera vez en su vida, le siguió sin decir palabra. El príncipe y ella atravesaron corriendo toda la longitud de la galería grande de palacio, pues la capilla estaba al otro extremo. Entrados en la misma, el príncipe se arrodilló, casi tanto ante la duquesa como ante el altar. Repita el juramento, dijo con pasión, si hubiera sido justa, si esta desdichada condición de príncipe no estuviera contra mí. Me habría otorgado por piedad a mi amor lo que ahora me debe porque lo ha jurado. Si yo vuelvo a ver a Fabricio no envenenado, si vive aún dentro de ocho días, si su alteza le nombra coadjutor con futura sucesión del arzobispo Landriani, mi honor, mi dignidad de mujer, todo lo arrojaré a sus pies y seré de vuestra alteza. Pero, querida amiga, dijo el príncipe con una graciosa mezcla de tímida ansiedad y de ternura, temo alguna treta que no comprendo y que podría destruir mi felicidad. Eso sería mi muerte. Si el arzobispo me opone alguna de esas razones eclesiásticas que retardan las cosas durante años enteros, ¿qué va a ser de mí? Ya ve que yo procedo con toda buena fe. ¿Va usted a ser conmigo un jesuitilla? No, de buena fe, si Fabricio se salva, si con todo su poder, le hace coadjutor y futuro arzobispo, me deshonraré y seré suya. Vuestra alteza se compromete a poner el aprobado al margen de una demanda que monseñor el arzobispo le presentará de aquí a ocho días. Le firmo un papel en blanco. Reine en mí y en mis estados, exclamó el príncipe enrojeciendo de placer y realmente fuera de sí. Exigió un segundo juramento. Estaba de tal modo emocionado, que perdía la timidez tan natural en él, y en aquella capilla donde se hallaban los dos solos dijo en voz baja a la duquesa cosas que pronunciadas tres días antes, habrían cambiado la opinión que ella tenía de él. Pero ya la duquesa había pasado de la desesperación que le causaba el peligro de Fabricio al horror de la promesa que le habían arrancado. Estaba aterrada de lo que acababa de hacer. Si no se daba todavía plena cuenta de toda la horrible amargura de las palabras pronunciadas, era porque tenía la imaginación ocupada en saber si el general Fontana habría llegado a tiempo a la ciudadela. Por librarse de las expresiones desatinadamente apasionadas de aquel niño y cambiar un poco de tema, se puso a alabar un cuadro célebre del parmesano que había en el altar mayor de la capilla. «Hágame la gracia de permitirme que se lo envíe», le suplicó el príncipe. «Acepto», concedió la duquesa, «pero permítame que salga enseguida al encuentro de Fabricio». Con expresión extraviada, ordenó a su cochero que pusiera los caballos al galope. En el puente del foso de la ciudadela, se encontró con el general Fontana y con Fabricio, que salían a pie. «¿Has comido?» «No, por milagro». La duquesa se colgó del cuello de Fabricio y cayó en un desmayo que duró una hora e inspiró serios temores, primero por su vida y luego por su razón. El gobernador Fabio Conti había palidecido de ira a la vista del general Fontana. Puso tanta lentitud en obedecer la orden del príncipe, que el ayudante de campo, que suponía que la duquesa iba a ocupar la plaza de favorita reinante, acabó por enfadarse. El gobernador esperaba prolongar la enfermedad de Fabricio dos o tres días, y he aquí, se decía, que el general, un hombre de la corte, va a encontrar a ese insolente debatiéndose en los dolores que me vengan de su evasión. Fabio Conti, muy pensativo, se detuvo en el cuerpo de guardia de la planta baja de la torre Farnesio y se apresuró a alejar a los soldados. No quería testigos de la escena que se preparaba. Pasados cinco minutos quedó petrificado oyendo hablar a Fabricio y, viéndole, vivo y despierto, hacer al general Fontana la descripción de la prisión. El gobernador desapareció. Fabricio se condujo como un perfecto gentelman en su entrevista con el príncipe. Le interesaba en primer término no parecer un niño que se asusta de cualquier cosa. El príncipe le preguntó con amabilidad cómo se encontraba. Como un hombre, Alteza Serenísima, que se muere de hambre, porque, por fortuna, no he desayunado ni comido. Después de tener el honor de dar las gracias al príncipe, solicitó permiso para ver al arzobispo antes de presentarse en la cárcel de la ciudad. El príncipe había palidecido extraordinariamente cuando en su cabeza de niño se abrió paso la idea de que el veneno no era una pura quimera de la imaginación de la duquesa. Absorto en este cruel pensamiento, no respondió enseguida a la demanda de licencia para ir a visitar al arzobispo que Fabricio le expuso. Luego se creyó obligado a reparar esta distracción prodigándole atenciones. Salga solo, señor. Vaya por las calles de mi capital sin ninguna guardia. A eso de la diez o las once, se dirigirá solo a la cárcel, donde espero que no permanecerá mucho tiempo. Al día siguiente de esta memorable jornada, la más importante de su vida, el príncipe se creía un pequeño Napoleón. Había leído que este gran hombre fue bien tratado por varias hermosas damas de su corte. Ya convertido en Napoleón por las buenas fortunas, recordó que había estado ante las balas. Su alma estaba todavía exaltada por la firmeza de su actitud con la duquesa. La conciencia de haber hecho algo difícil lo convirtió en otro hombre durante quince días. Ahora era sensible a los razonamientos generosos y tenía algún carácter. Aquel día debutó quemando el título de conde extendido a favor de Rasi, que estaba sobre su mesa desde hacía un mes. Destituyó al general Fabio Conti y encargó al general Lange, su sucesor, de averiguar lo que hubiera de cierto sobre el veneno. Lange, bravo militar polaco, atemorizó a los carceleros y dio cuenta de que se había querido envenenar el almuerzo del señor del dongo, pero habría sido necesario hacer intervenir en la conjura a demasiadas personas, y se tomaron mejor las medidas para la comida. A no ser por la llegada del general Fontana, el señor del dongo habría perecido. El príncipe se quedó consternado, mas como estaba realmente muy enamorado, se consoló con esta consideración. Resulta que he salvado la vida al señor del dongo, y la duquesa no se atreverá a faltar a la palabra que me dio. De camino, llegó a otra gran idea. Mi oficio es más difícil de lo que yo creía. Todo el mundo conviene en que la duquesa tiene muchísimo talento. La política está aquí de acuerdo con mi corazón. Sería divino para mí que accediera a ser ella mi primer ministro. Aquella noche, el príncipe estaba de tal modo irritado por los horrores que acababa de descubrir, que no quiso tomar parte en la comedia. Sería feliz, dijo a la duquesa, si quisiera reinar en mis estados como reina en mi corazón. Para comenzar, voy a darle cuenta del empleo de mi jornada. Y se lo contó todo muy minuciosamente. La quema del título de conde a favor de Rasi, el nombramiento de Lange, el informe de este sobre el envenenamiento, etcétera. Me encuentro con muy poca experiencia para reinar. El conde me humilla con sus frases irónicas. Bromea hasta en el consejo, y en público dice cosas cuya verdad va a constatar. Dice que soy un niño al que él maneja como quiere. No por ser príncipe, señora, se es menos hombre, y esas cosas me disgustan. A fin de quitar verosimilitud a esas historias del conde Mosca, me han hecho llamar al ministerio a ese peligroso bribón de Rasi, y resulta que el general Conti le cree a un tan poderoso que no se atreve a confesar que fueron él o la raversi quienes le indujeron a envenenar a su sobrino. Me dan ganas de llevar simplemente ante los tribunales al general Fabio Conti. Los jueces verán si es culpable de tentativa de envenenamiento. Pero, príncipe, ¿tiene jueces? ¿Qué dice? exclamó desconcertado el príncipe. Tiene jurisconsultos sabios y que se pabonean por la calle con solemne continente. Por lo demás, fallarán siempre a gusto del partido dominante en su corte. Mientras el joven príncipe, escandalizado, pronunciaba frases que mostraban más candor que sagacidad, la duquesa se decía, ¿me conviene permitir la deshonra de Conti? Ciertamente que no, pues entonces sería imposible la boda de su hija con el marqués Crescensi, ese vulgar hombre honrado. Sobre este tema, hubo un coloquio interminable entre la duquesa y el príncipe, que estaba deslumbrado de admiración. Engracia a la boda de Clelia Conti con el marqués Crescensi, pero con esta expresa condición, que el príncipe declaró iracundo al exgobernador, le perdonó el proceso por tentativa de envenenamiento, mas, por consejo de la duquesa, le desterró hasta que se celebrara la boda de su hija. La duquesa creía no amar ya de amor a Fabricio, mas todavía deseaba apasionadamente el casamiento de Clelia Conti con el marqués. Había en ello cierta vaga esperanza de que llegara a extinguirse la obsesión de Fabricio. El príncipe, loco de felicidad, quería aquella noche destituir con escándalo al ministro Rasi. La duquesa le dijo sonriendo. ¿Conoce una frase de Napoleón? Un hombre situado en un plano muy alto y expuesto a las miradas de todo el mundo no debe permitirse nunca decisiones violentas. Pero esta noche es demasiado tarde, dejemos los asuntos para mañana. Quería tomarse tiempo para consultar al conde, al que contó en efecto, con todo detalle, el diálogo de aquella noche, aunque suprimiendo las frecuentes alusiones del príncipe a un juramento que amargaba la vida a la duquesa. Creía esta ser tan necesaria, que podría obtener un aplazamiento indefinido diciendo al príncipe, si comete el atropello de querer someterme a esta humillación, nunca se lo perdonaré, y al día siguiente abandono sus estados. Consultado por la duquesa sobre la suerte de Rasi, el conde se mostró muy filósofo. El general Fabio Conti y él se fueron a viajar por el Piamonte. En el proceso de Fabricio surgió una singular dificultad. Los jueces querían absolverle por aclamación, y ello en la primera junta. El conde hubo de recurrir a la amenaza para que el proceso durase siquiera ocho días si los jueces se tomasen la molestia de oír a todos los testigos. Esta gente siempre es igual, se dijo. Al día siguiente de la sentencia absolutoria, Fabricio del Dongo tomó posesión de la plaza de gran vicario del buen arzobispo Landriani. El mismo día, el príncipe firmó los documentos necesarios para conseguir que Fabricio fuera nombrado coadjutor con futura sucesión, y transcurridos menos de dos meses, tomó posesión de este cargo. Todo el mundo cumplimentaba a la duquesa por el aire grave de su sobrino. La verdad es que estaba desesperado. Al día siguiente de su liberación, seguida de la destitución y del destierro del general Fabio Conti y de la alta privanza de la duquesa, Clelia Conti se refugió en casa de su tía la condesa Contarini, mujer muy rica, muy anciana y sin otro interés ni otro cuidado que el de su propia salud. Clelia habría podido ver a Fabricio. Pero cualquiera que conociese sus actos anteriores y que la viera obrar ahora habría podido pensar que, a la vez que los peligros de su amante, había cesado su amor por él. Fabricio no solo pasaba por el palacio Contarini lo más a menudo que podía sin llamar la atención, sino que había conseguido, venciendo dificultades infinitas, alquilar un pequeño departamento frente a las ventanas del primer piso. Una vez que Clelia se asomó a la ventana descuidadamente, por ver pasar una procesión, se retiró al instante aterrorizada. Había visto a Fabricio, vestido de negro, pero como un artesano muy pobre, mirándola desde una ventana de aquel chamizo que, lo mismo que su celda de la Torre Farnesio, tenía papeles engrasados a guisa de cristales. Fabricio hubiera querido creer que Clelia huía de él a causa de la caída en desgracia de su padre, atribuida por la voz pública a la duquesa. Pero él conocía demasiado bien la existencia de otra causa de aquel alejamiento, y nada podía distraerle de su tristeza. No había sido sensible ni a su absolución ni a su investidura de magníficas funciones, las primeras que ejercía en su vida, ni a su espléndida posición en el mundo ni a la corte asidua que le hacían todos los eclesiásticos y todos los devotos de su diócesis. Sus preciosas habitaciones en el Palacio Sanseverina resultaban ahora insuficientes. Con gran alegría suya, la duquesa se vio obligada a cederle todo el segundo piso del palacio y dos hermosos salones en el primero, los cuales estaban siempre llenos de personajes esperando el momento de hacer la corte al joven coadjutor. La cláusula de futura sucesión había producido un efecto sorprendente en el país. Ahora, todas aquellas firmes cualidades de su carácter, que en otro tiempo tanto escandalizaran a los cortesanos pobres y pacatos, eran consideradas como grandes virtudes. Fue una gran lección de filosofía para Fabricio encontrarse insensible por completo a todos aquellos honores y mucho más desgraciado en aquella magnífica residencia, con diez lacayos vistiendo su librea, que en su celda de madera de la Torre Farnesio, rodeado de odiosos carceleros y temiendo siempre por su vida. A su madre y a su hermana, la duquesa V***** que fueron a Parma por verle en toda su gloria, les impresionó su profunda tristeza. La marquesa del Dongo, ahora la menos romántica de las mujeres, se alarmó tanto que creyó que en la Torre Farnesio le habían dado algún veneno de efecto retardado. A pesar de su extremada discreción, creyó deber suyo hablarle de aquella tristeza tan extraordinaria, y Fabricio respondió solo con lágrimas. La multitud de ventajas que se derivaban de su posición no hacían sino irritarle. Su hermano, aquella alma vanidosa y gangrenada por el más profundo egoísmo, le escribió una carta de felicitación casi oficial, acompañada de una letra de 50.000 francos a fin de que pudiese, decía el nuevo marqués, comprar caballos y un carruaje dignos de su nombre. Fabricio envió esta cantidad a su hermana menor, mal casada. El conde Mosca había mandado hacer una hermosa traducción al italiano de la genealogía de la familia Valserra del Dongo, en otro tiempo publicada en latín por el arzobispo de Parma, Fabricio. Hizo imprimirla asuntuosamente con el texto latino en frente del italiano. Los grabados fueron reproducidos en soberbias litografías hechas en París. La duquesa quiso que el libro llevara un hermoso retrato de Fabricio frente al del antiguo arzobispo. Esta traducción se publicó como hecha por el propio Fabricio durante su primer cautiverio. Pero en nuestro héroe había muerto todo, incluso la vanidad, tan natural en el hombre, y no se dignó leer una sola página de aquella obra que se le atribuía. Su posición en el mundo le obligó a ofrecer un ejemplar magníficamente encuadernado al príncipe, el cual creyó deberle una compensación por la muerte cruel de que tan cerca estuviera, y le concedió la entrada a las ceremonias íntimas de su cámara, favor muy singular que implica el tratamiento de excelencia. 1. 1. 4,9 38,26. X. 38 Fir. 5,6. F. Last. 26 metros. 39,3 Ride. F. G. D. A. S. 50. P. Del Lito descifra así esta especie de criptograma que Stendhal puso al pie de la página, 4 de noviembre de 1938, 26 de diciembre First Sheet, 6 de febrero Last, 26 de febrero de 1939. Y deduce que se trata de las fechas extremas de la creación de la novela y de la corrección de las primeras pruebas y de las últimas. 26. Los únicos momentos que ofrecían a Fabrizio alguna posibilidad de salir de su profunda tristeza eran los que pasaba escondido detrás de un cristal de verdad con que había sustituido el papel encerado en la ventana de su piso frente al palacio Contarini, donde, como sabemos, se había refugiado Clelia. Las pocas veces que lograra verla desde que salió de la ciudadela, le había afligido profundamente un cambio muy visible y que le pareció de mal augurio. 27. Desde su falta, la fisonomía de Clelia había adquirido un carácter de nobleza y de gravedad verdaderamente notable, dijérase que tenía 30 años. En este cambio tan marcado, vio Fabrizio el reflejo de alguna grave resolución. A cada momento del día, pensaba Fabrizio, se jura a sí misma ser fiel al voto que hizo a la Madonna, no volver nunca a verme. Fabrizio no adivinaba sino en parte los tormentos de Clelia. Sabía ella que su padre, caído en desgracia, no podía tornar a Parma y reaparecer en la corte, cosa sin la cual la vida era imposible, para él, hasta el día en que ella se casara con el marqués Crescensi. En consecuencia, escribió a su padre diciéndole que deseaba la boda. El general estaba entonces refugiado en Turín y enfermo de pesadumbre. La consecuencia de tan gran resolución fue envejecer a Clelia en 10 años. Había descubierto que Fabrizio tenía una ventana frente al palacio Contarini, pero sólo una vez había tenido la mala suerte de mirarle. En cuanto vislumbraba el perfil de una cabeza o la silueta de un hombre un poco parecida a la suya, cerraba los ojos al instante. Su profunda piedad y su confianza en la ayuda de la Madonna eran los únicos recursos que le quedaban. Tenía la desgracia de no sentir ya ninguna estimación por su padre. El carácter de su futuro marido le parecía enteramente vulgar y a la altura de las maneras de sentir del gran mundo. Encima de todo esto, adoraba a un hombre al que no debía volver a ver jamás y que, no obstante, tenía derechos sobre ella. Este panorama de su destino le parecía la desventura perfecta, y hemos de confesar que tenía razón. Habría sido preciso ir a vivir, una vez casada, a doscientas leguas de Parma. Fabrizio conocía la profunda modestia de Clelia. Sabía que toda empresa extraordinaria y susceptible de dar lugar a habladurías, si fuera descubierta, le causaría con toda seguridad una profunda desazón. No obstante, abrumado por su atroz tristeza y por aquellas miradas que Clelia apartaba constantemente de él, se arriesgó con acento agudo a sobornar a dos sirvientes de la señora Contarini, tía suya. Un día, a la caída de la tarde, Fabrizio, vestido como un burgués de pueblo, se presentó a la puerta del palacio, donde le esperaba uno de los criados sobornados por él, se hizo anunciar como un viajero de Turín que traía para Clelia cartas de su padre. El criado fue a llevar su mensaje y le hizo subir a una inmensa antesala en el primer piso del palacio. Allí pasó Fabrizio acaso el cuarto de hora de su vida más transido de ansiedad. Si Clelia le rechazaba, ya no quedaba para él esperanza alguna de sosiego. Para librarme de las preocupaciones importunas con que me abruma mi nueva dignidad, eximiré a la iglesia de un mal sacerdote y, con un nombre supuesto, iré a refugiarme en cualquier cartuja. Por fin, el criado vino a anunciarle que la señorita Clelia Conti estaba dispuesta a recibirle. A nuestro héroe le faltó por completo el valor, y estuvo a punto de derrumbarse de miedo al subir la escalera del segundo piso. Clelia estaba sentada ante una mesita alumbrada por una sola bujía. Apenas reconoció a Fabrizio bajo su disfraz, huyó a ocultarse al fondo del salón. «Así se cuida de mi salvación», le gritó, cubriéndose la cara con las manos. «Bien sabe que cuando mi padre estuvo a punto de perecer envenenado, hice voto a la Madonna de no volver a verle nunca. Solo una vez falté a mi voto. Aquel día, el más infortunado de mi vida, en que creí en conciencia que tenía el deber de librarle de la muerte. Es ya demasiado que, por una interpretación forzada e indudablemente pecadora, consienta en escucharle». Esta última frase sorprendió de tal modo a Fabrizio que necesitó unos momentos para alegrarse. Esperaba una cólera vivísima y que Clelia escapara, recobrando al cabo la presencia de ánimo, apagó la bujía. Aunque creía haber comprendido bien las órdenes de Clelia, temblaba como un niño al avanzar hacia el fondo del salón donde ella se había refugiado detrás de un sofá. No sabía si la ofendería besándole la mano. Clelia, toda trémula de amor, se arrojó en sus brazos. «Fabrizio mío», le dijo, «¿Cuánto has tardado en venir? Solo un momento puedo hablarte, pues es sin duda un gran pecado. Cuando prometí no verte más, seguramente incluía en la promesa no hablarte tampoco. Pero, ¿cómo has podido perseguir con tanta crueldad la idea de venganza que tuvo mi pobre padre? Pues al fin y al cabo, fue él el primero que estuvo a punto de morir envenenado por quienes querían facilitar tu evasión. ¿No tenías el deber de hacer algo por mí, que tanto expuse mi reputación por salvarte? Por lo demás, ya estás completamente ligado a las sagradas órdenes, ya no podrás casarte conmigo, aun cuando yo encontrara un medio de alejar a ese odioso marqués. Y, ¿cómo te atreviste, el día de la procesión, a intentar verme en pleno día, violando así, de la manera más patente, la santa promesa que hice a la Madonna? Fabricio la estrechaba en sus brazos, arrebatado de sorpresa y de gozo. Una conversación que comenzaba con tal cúmulo de cosas que decirse no podía terminar en mucho tiempo. Fabricio le contó exactamente la verdad sobre el destierro de su padre. La duquesa no lo había decidido, por la gran razón de que no había creído ni por un instante que la idea del veneno fuera del general Conti. Siempre había pensado que aquello fue una ingeniosa ocurrencia del partido raversi, que quería eliminar al conde Mosca. Esta verdad histórica, ampliamente desarrollada, hizo muy feliz a Clelia. Le causaba un gran dolor tener que odiar a alguien muy allegado a Fabricio. Ya no miraba a la duquesa con los ojos de los celos. La felicidad inaugurada aquella tarde duró solo unos días. Llegó de Turín el excelente don César, y, sacando fuerzas de la rectitud de su corazón, osó hacerse presentar a la duquesa. Después de pedirle su palabra de que no abusaría de la confidencia que iba a hacerle, confesó que su hermano, llevado de un falso concepto del honor y creyéndose perdido en la opinión por la huida de Fabricio, había creído su deber vengarse. No llevaba don César hablando dos minutos, cuando ya su pleito estaba ganado. Su virtud perfecta conmovió a la duquesa, que no estaba acostumbrada a tal espectáculo. Le agradó por lo nuevo. Active la boda de la hija del general con el marqués Crescensi y le doy palabra de que haré cuanto de mí dependa para que el general sea recibido como si volviera de viaje. Le invitaré a comer, ¿está satisfecho? Seguramente los primeros momentos serán fríos y el general no debe apresurarse a solicitar su cargo de gobernador de la ciudadela. Pero ya sabe que tengo afecto al marqués, y no guardaré rencor a su suegro. Armado de estas palabras, don César fue a decir a su sobrina que tenía en sus manos la vida de su padre, enfermo de desesperación. Desde hacía varios meses no había aparecido en ninguna corte. Clelia quería ir a ver a su padre, refugiado, con un nombre supuesto, en un pueblo próximo a Turín, pues se había imaginado que la corte de Parma pediría su extradición a la de Turín para someterle a juicio. Le encontró enfermo y casi loco. Aquella misma noche escribió a Fabricio una carta de ruptura eterna. Al recibirla Fabricio, que revelaba un carácter muy parecido al de su amante, se retiró al convento de Belleja, situado en la montaña, a diez leguas de Parma. Clelia le escribió una carta de diez pliegos. Le había jurado en otro tiempo no casarse con el marqués sin su consentimiento, ahora se lo pedía, y Fabricio se lo otorgó, desde su retiro de Belleja, en una carta rebosante del afecto más puro. Al recibir esta carta, cuyo tono de pura amistad hay que confesar que la irritó, Clelia fijó ella misma el día de su boda, cuyas fiestas vinieron a aumentar más el esplendor con que brilló aquel invierno la corte de Parma. Ranucio Ernesto V era avaro en el fondo, pero estaba perdidamente enamorado y esperaba fijar a la duquesa en su corte. Rogó, pues, a su madre que aceptara una suma muy considerable para organizar suntuosas fiestas. La mayordoma mayor supo sacar gran partido de estas riquezas suplementarias, y aquel invierno las fiestas de Parma recordaron los hermosos días de la corte de Milán y de aquel simpático príncipe Eugenio, virrey de Italia cuya bondad dejara tan duradero recuerdo. Los deberes de coadjutor habían reclamado en Parma a Fabricio. Mas declaró que, por motivos de piedad, continuaría su vida retirada en el pequeño departamento que su protector, Monseñor Landriani, le había obligado a tomar en el arzobispado, y allí se encerró acompañado de un solo doméstico. No asistió, pues, a ninguna de las brillantísimas fiestas de la corte, lo que le valió en Parma y en su futura diócesis una inmensa fama de santidad. Por un efecto inesperado de aquella vida retirada de Fabricio, que sólo se debía a su tristeza profunda y sin esperanza, el buen arzobispo Landriani, que le había querido siempre y del que había nacido la idea de hacerle coadjutor, sintió ciertos celos de él. El arzobispo se creía con razón en el deber de asistir, como es costumbre en Italia, a todas las fiestas de la corte. En tales ocasiones, llevaba sus hábitos de gran ceremonia, casi iguales a los que ostentaba en el coro de su catedral. Los centenares de domésticos congregados en la antecámara de columnas de palacio no dejaban nunca de levantarse y pedir la bendición a Monseñor, que tenía a bien detenerse y dársela. Fue en uno de aquellos momentos de silencio solemne cuando Monseñor Landriani oyó una voz que decía. Nuestro arzobispo va al baile, y, en cambio, Monseñor del Dongo no sale de su celda. Desde aquel momento acabó para Fabricio el inmenso favor de que había gozado por parte del arzobispo. Mas ya podía volar por sus propias alas. Aquel vivir retirado, solo inspirado en realidad por la desesperación en que le sumía el casamiento de Clelia, pareció hijo de una piedad simple y sublime, y las devotas leían, como un libro edificante, la traducción de la genealogía de su familia donde se traslucía la vanidad más insensata. Los libreros hicieron una edición litografiada de su retrato, que se agotó en pocos días, solicitada sobre todo por las gentes del pueblo. El grabador, por ignorancia, reprodujo en torno al retrato de Fabricio varios ornamentos que solo corresponden a los retratos de los obispos, y nunca a los de un coadjutor. El arzobispo vio uno de aquellos retratos, y su furia ya no tuvo límites. Mandó llamar a Fabricio y le dijo cosas sumamente duras y en unos términos a veces rayanos en la grosería. Como es de suponer, Fabricio no necesitó esforzarse para conducirse como lo hubiera hecho Fenelón en parecida circunstancia. Escuchó al arzobispo con toda la humildad y todo el respeto posibles, y cuando el prelado acabó de hablar, le contó toda la historia de la traducción de aquella genealogía hecha por orden del conde Mosca en la época de su primer cautiverio. Se publicó con fines mundanos y que siempre le parecieron poco propios de un hombre de su estado. En cuanto al retrato, él había sido completamente ajeno a la segunda edición, igual que a la primera. Como el librero le enviara al arzobispado durante su retiro, 24 ejemplares de esta segunda edición, Fabricio había mandado a su criado a comprar uno más, y enterado por este medio de que el retrato se vendía a un franco y medio, envió 100 francos al librero en pago de los 24 ejemplares. Todas estas razones, aunque expuestas en el tono más razonable por un hombre que tenía en el corazón otras preocupaciones mucho más hondas, llevaron hasta el extravío la cólera del arzobispo, que llegó hasta a acusar a Fabricio de hipocresía. Así son las personas de la clase baja, se dijo Fabricio, incluso cuando son inteligentes. Otra cosa más seria le preocupaba entonces, las cartas de su tía, que exigía absolutamente que volviera a su departamento del Palacio Sanseverina o al menos fuera a verla alguna vez. Fabricio estaba seguro que allí oiría hablar de las fiestas espléndidas dadas por el marqués Crescensi con ocasión de su boda, y no lo estaba de poder soportarlo sin llamar la atención. Cuando tuvo lugar la ceremonia nupcial, hacía ocho días que Fabricio se había aislado en el silencio más completo, después de ordenar a su criado y a todas las personas del arzobispado con quienes tenía trato que no le dirigieran nunca la palabra. Enterado Monseñor Landriani de esta nueva prueba de afectación, mandó llamar a Fabricio mucho más a menudo que de costumbre y se empeñó en celebrar con él conversaciones muy largas, incluso le obligó a sostener algunas conferencias con ciertos canónigos del campo que venían a quejarse de algún supuesto perjuicio infligido por el arzobispado a sus privilegios. Fabricio tomó todo esto con la perfecta indiferencia de un hombre absorto en otros pensamientos. Sería mejor que me hiciera cartujo, pensó, sufriría menos en las rocas de belleja. Fue a ver a su tía y no pudo contener las lágrimas al abrazarla. La duquesa le encontró muy cambiado. Sus ojos, más grandes aún por el enflaquecimiento de la cara, parecían de tal modo salirsele de la cara, y era tan mísero y doloroso su aspecto, con su pobre hábito negro y raído de simple cura que, en el primer momento, tampoco la duquesa pudo contener las lágrimas. Más enseguida, cuando pensó que todo aquel cambio del hermoso mancebo no tenía otra causa que el casamiento de Clelia, los sentimientos de la duquesa fueron casi iguales, en su vehemencia hostil. A los del arzobispo, aunque más hábilmente contenidos, tuvo la crueldad de hablar extensamente de ciertos detalles pintorescos de las encantadoras fiestas dadas por el marqués Crescensi. Fabricio no contestaba una palabra, pero sus ojos se cerraron un poco en un movimiento convulsivo y aumentó más aún su palidez, cosa que hubiera parecido imposible. En aquellos momentos de vivo dolor, la palidez tomaba un tinte verde. Llegó el conde Mosca, y aquello que veía, y que le parecía increíble, le curó por completo de los celos que nunca dejara de inspirarle Fabricio. Aquel hombre inteligente empleó los giros más delicados y más ingeniosos para tratar de que Fabricio recobrara algún interés por las cosas de este mundo. El conde le había tenido siempre mucha estimación y bastante afecto, que, limpio ya de la reserva de los celos, era casi entusiasta. En realidad, ha comprado a buen precio su espléndida suerte, se decía recordando sus desgracias. Con el pretexto de mostrarle el cuadro del parmesano que el príncipe había enviado a la duquesa, el conde llevó aparte a Fabricio. —Vamos, amigo, hablemos de hombre a hombre. ¿Puedo servirle en algo? No tema preguntas indiscretas de mi parte, pero en fin, puede serle de alguna utilidad el dinero o el poder. Hable. Estoy a sus órdenes, si prefiere escribir, escríbame. Fabricio le abrazó emocionado y se puso a hablar del cuadro. Su conducta es una obra maestra de la más fina política, le dijo el conde, volviendo al tono ligero de la conversación, se está preparando un porvenir muy agradable. El príncipe le respeta, el pueblo le venera, su sotana raída hace pasar muy malas noches a Monseñor Landriani. Yo conozco un poco el mundo, y puedo jurarle que no sabría qué consejo darle para perfeccionar lo que veo. Su primer paso en el mundo a los 25 años le permite esperar la perfección. Se habla mucho de usted en la corte, y, ¿sabe a qué se debe esa distinción única a su edad? A la sotanita raída. La duquesa y yo disponemos, como sabe, de la antigua casa de Petrarca, allá en una hermosa colina rodeada de bosques, en las cercanías del Po, si alguna vez está harto de las malas jugadas de la envidia, he pensado que podría ser el sucesor de Petrarca, cuya fama aumentará la suya. El conde se estrujaba la imaginación para arrancar una sonrisa a aquel semblante de Anacoreta, pero no pudo conseguirlo. Lo que hacía el cambio más impresionante es que antes, si el rostro de Fabricio tenía algún defecto, era el de ofrecer a veces, fuera de propósito, la expresión de la voluptuosidad y de la alegría. El conde no le dejó marcharse sin decirle que, a pesar de su vida recoleta, quizá pareciera un exceso de afectación no presentarse en la corte el sábado siguiente, cumpleaños de la princesa. Estas palabras fueron una puñalada para Fabricio. Dios mío, pensó, ¿a qué habré venido yo a este palacio? No podía pensar sin estremecerse en el encuentro que podía tener en la corte. Esta idea absorbió todas las demás. Calculó que el único recurso que le quedaba era llegar a palacio en el momento preciso en que se abrirían las puertas del salón. En efecto, el nombre de Monsignore del Dongo fue uno de los primeros que se anunciaron en la recepción de Gran Gala, y la princesa le recibió con todas las distinciones posibles. Fabricio tenía los ojos fijos en el reloj, y cuando éste marcó los 20 minutos de su presencia en aquel salón, se levantó para despedirse. Mas en el mismo momento entraba el príncipe en las habitaciones de su madre. Después de cumplimentarle unos momentos, Fabricio se aproximaba ya a la puerta con una sabia maniobra, cuando vino a surgir a sus expensas uno de esos niños incidentes de corte que también sabía preparar la mayordoma mayor. El chambelán de servicio corrió tras él para decirle que había sido designado para la mesa de huís del príncipe. En Parma es este un honor insigne y muy por encima del rango que ocupaba en la corte el coadjutor. Jugar al huís con el príncipe era una distinción muy marcada incluso para el arzobispo. A Fabricio las palabras del chambelán le traspasaron el corazón, y aunque enemigo mortal de llamar la atención, estuvo a punto de decirle que se sentía aquejado de un repentino malestar, pero pensó que tendría que arrostrar preguntas y cumplidos de condolencia, más intolerables aún que el juego. Aquel día, hablar le horrorizaba. Afortunadamente, el general, de los hermanos mínimos se hallaba entre los grandes personajes que habían acudido a cumplimentar a la princesa. Este fraile, muy sabio, digno émulo de los Fontana y de los Duboisin, se había sentado en un rincón muy retirado del salón, y Fabricio se colocó estratégicamente de pie ante él, para no ver la puerta de entrada, y se puso a hablarle de teología. Mas no pudo evitar que su oído oyera anunciar a los señores marqueses de Crescensi. Fabricio, contra lo que esperaba, experimentó un arrebato de violenta cólera. Si yo fuera Borso Balserra, uno de los generales del primer esforcha, iría a apuñalar a ese odioso marqués, se dijo Fabricio, precisamente con el puñalito de mango de marfil que me dio Clelia aquel día aventuroso, y le enseñaría si se puede permitir la insolencia de presentarse con esa marquesa en un lugar en que estoy yo. Su fisonomía cambió de tal modo que el general de los hermanos mínimos le dijo. ¿Se encuentra mal vuestra excelencia? Me duele horriblemente la cabeza. Esas luces me hacen daño. Y si permanezco aquí es solo porque he sido designado para la partida de Wies del Príncipe. Estas palabras desconcertaron de tal modo al general de los hermanos mínimos, de origen burgués, que no sabiendo qué hacer, se puso a cumplimentar a Fabricio, el cual, por su parte, con turbación muy distinta de la del general de los mínimos, se puso a hablar con una volubilidad exagerada. Observó que se hacía un gran silencio detrás de él, mas no quería mirar. De pronto un arco de violín dio un golpe en un atril. Se oyeron los compases de un ritornello y la buena Madame F asterisco 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 cantó aquel aria decimarosa tan célebre en otro tiempo. Que el pupil tenere. Fabricio resistió bien los primeros compases, pero enseguida se disipó su cólera y sintió una necesidad incontenible de llorar. Dios mío. Se dijo, qué escena tan ridícula. Y con mis hábitos, creyó más prudente hablar de sí mismo. Estos terribles dolores de cabeza, prosiguió dirigiéndose al general de los hermanos mínimos, cuando los combato, como hoy, acaban en crisis de lágrimas que podrían dar pasto a la maledicencia en un hombre de nuestro estado. Ruego, pues, a vuestra reverencia ilustrísima que me permita llorar mirándole, y que no haga caso. Nuestro padre provincial de Catanzara padece la misma dolencia, dijo el general de los mínimos. Y comenzó en voz baja una larga historia. Lo ridículo de esta, que llegó hasta la descripción minuciosa de las cenas del padre provincial, hizo sonreír a Fabricio, cosa que no le había ocurrido desde hacía mucho tiempo. Mas no tardó en dejar de escuchar al general de los mínimos. Madame P***** cantaba con un talento divino un aria de pergoleso, la princesa gustaba de la música vieja. Se produjo un pequeño ruido a tres pasos de Fabricio. Por primera vez en la noche, miró. El sillón que acababa de producir aquel pequeño crujido en el parquet estaba ocupado por la marquesa Crescensi, cuyos ojos, llenos de lágrimas, se cruzaron de lleno con los de Fabricio, que no se hallaban en mejor estado. La marquesa bajó la cabeza. Fabricio continuó mirándola unos momentos. Hacía conocimiento ahora con aquella cabeza cubierta de diamantes, mas su mirada expresaba la ira y el desdén. Luego, diciéndose, y mis ojos no han de mirarte nunca más, se volvió hacia el padre general y le dijo. Mi dolencia me acongoja en este momento con más fuerza que nunca. En efecto, Fabricio lloró a raudales durante más de media hora. Por fortuna, una sinfonía de Mozart, horriblemente destrozada, como es costumbre en Italia, vino en socorro suyo y le ayudó a enjugarse las lágrimas. Se mantuvo firme y no volvió los ojos hacia la marquesa Crescensi. Pero Madame B' asterisco 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 cantó de nuevo, y el alma de Fabricio, sosegada por las lágrimas, llegó a un estado de perfecta paz. Entonces se le apareció la vida bajo un nuevo aspecto. ¿Es que pretendo, se dijo, poder olvidar enseguida y por completo? ¿Me sería posible? Luego llegó a esta idea. ¿Puedo acaso ser más desgraciado de lo que soy desde hace dos meses? Pues si nada puede aumentar mi sufrimiento, ¿por qué resistir al placer de verla? Ha olvidado sus juramentos. ¿Es ligera, más, no lo son todas las mujeres? ¿Pero quién podría negarle una belleza celestial? Tiene unos ojos que me extasían, mientras que para mirar a las demás mujeres que pasan por más bellas, necesito hacer un esfuerzo sobre mí mismo. ¿Y por qué no dejarme extasiar? Será al menos un momento de tregua. Fabricio poseía algún conocimiento de los hombres, más ninguna experiencia de las pasiones. De haberla tenido, se habría dicho que aquel placer de un momento al cual iba a ceder anularía todos sus esfuerzos de dos meses por olvidar a Clelia. La infeliz criatura asistía a aquella fiesta obligada por su marido. Quería al menos retirarse, transcurrida media hora, con un pretexto de salud. Pero el marqués le dijo que salir con su carruaje para marcharse cuando otros muchos carruajes estaban llegando todavía, sería una cosa completamente desacostumbrada y podría incluso interpretarse como una crítica indirecta de la fiesta ofrecida por la princesa. En mi calidad de caballero de honor, añadió el marqués, yo debo permanecer en el salón a las órdenes de la princesa hasta que se haya marchado todo el mundo. Puede ocurrir, y ocurrirá sin duda, que haya que dar órdenes a los criados, son tan negligentes. Y quiere que un simple caballerizo de la princesa usurpe este honor? Clelia se resignó. No había visto a Fabrizio. Esperaba además que no asistiera a aquella fiesta. Mas en el momento en que iba a comenzar el concierto, la princesa dio permiso a las damas para sentarse. Clelia, muy poco atenta a esta clase de cosas, se dejó quitar los mejores asientos cerca de la princesa y se vio obligada a buscar un sillón al fondo de la sala, en el rincón muy retirado donde se refugiara Fabrizio. Al acercarse a su sillón, la singularidad, en un lugar como aquel, del hábito del general de los hermanos mínimos atrajo su mirada, sin que al principio se fijara en el hombre delgado y vestido de una simple sotana negra que estaba hablando con aquel, pero una cierta atracción secreta le retenía los ojos sobre aquel hombre. Aquí todo el mundo lleva uniforme o vestidos ricamente bordados. ¿Quién puede ser ese joven de sotana negra tan sencilla? Le miraba con profunda atención, cuando una dama, al sentarse cerca de ella, movió ligeramente su sillón. Fabrizio volvió la cabeza. Clelia no le reconoció, tan cambiado estaba. Primero se dijo, este hombre se le parece, será su hermano mayor. Pero yo creía que solo le llevaba unos años, y este es un hombre de cuarenta. De pronto le reconoció por un gesto de la boca. ¿Cuánto ha sufrido, el desdichado? Se dijo. Y bajó la cabeza, abrumada por el dolor y no por ser fiel a su voto. Tenía el corazón transido de piedad. ¿Qué lejos estaba de aquel aspecto lastimoso al cabo de nueve meses de prisión? No volvió a mirarle. Más sin volver abiertamente los ojos hacia él, veía todos sus movimientos. Después del concierto le vio aproximarse a la mesa de juego del príncipe, colocada a unos pasos del trono. Al verle tan lejos de ella, respiró. Pero al marqués Crescén sí le había molestado mucho que su esposa quedara relegada tan lejos del trono, y se había pasado la noche empeñado en convencer a una dama sentada a tres sillones de distancia de la princesa, y cuyo marido le debía favores de dinero, de que haría bien en cambiar de sitio con la marquesa. Como la pobre mujer se resistiera, cosa muy natural, el marqués fue en busca del marido deudor. Este hizo oír a su mitad la triste voz de la razón, y el marqués tuvo al fin el placer de consumar el cambio y de ir en busca de su esposa. Siempre será demasiado modesta, le dijo. ¿Por qué ir con los ojos bajos? La tomarán por una de esas burguesas muy pasmadas de verse aquí y cuya presencia sorprende también a todo el mundo. Esa loca de mayordoma mayor no hace sino introducir mujeres de esa clase. Y se habla de retardar los progresos del jacobinismo. Piense que su esposo ocupa la primera plaza masculina en la corte de la princesa, y aunque los republicanos consiguieran suprimir la corte y hasta la nobleza, su esposo seguiría siendo el hombre más rico de este estado. Es una idea que nunca fija bastante en su cabeza. El sillón en que el marqués tuvo la satisfacción de instalar a su esposa distaba solo seis pasos de la mesa de juego del príncipe. Clelia no veía a Fabricio sino de perfil, pero le encontró tan enflaquecido y, sobre todo, tan más allá de todas las cosas de este mundo. El, que en otro tiempo no dejaba pasar el menor incidente sin su comentario, que acabó por llegar a esta horrible conclusión. Fabricio estaba cambiado por completo. La había olvidado. Su extraordinario enflaquecimiento era debido a los severos ayunos a que le sometía su devoción. La conversación de todas sus vecinas confirmó esta idea de Clelia. El nombre del coadjutor estaba en todas las bocas. Se buscaba la causa del insigne favor de que era objeto. El, tan joven, ser admitido en la partida de juego del príncipe. Todos admiraban la indiferencia cortés y el gesto altivo con que daba las cartas, y hasta cuando cortaba la baraja a su alteza. Pero esto es increíble. Exclamaban los viejos cortesanos, la privanza de su tía le ha trastornado completamente la cabeza. Pero a Dios gracias eso no durará. A nuestro soberano no le gusta que nadie tome esos airecitos de superioridad. La duquesa se acercó al príncipe, los cortesanos que se mantenían a una respetuosa distancia de la mesa de juego y que solo podían oír algunas palabras sueltas de la conversación del príncipe, observaron que Fabricio enrojecía vivamente. Su tía debe de haberle amonestado, se dijeron los cortesanos, por su orgullosa actitud de indiferencia. Fabricio acababa de oír la voz de Clelia contestando a la princesa que, al dar la vuelta acostumbrada por el baile, había dirigido la palabra a la esposa de su caballero de honor. Llegó el momento en que Fabricio tuvo que cambiar de sitio en el huís. Entonces se encontró justamente enfrente de Clelia y se entregó varias veces a la dicha de contemplarla. La pobre marquesa, sintiendo su mirada, perdía por completo el dominio de sí misma. Olvidó varias veces lo que debía a su voto, y en su deseo de adivinar lo que pasaba en el corazón de Fabricio, no pudo menos de mirarle. Terminado el juego del príncipe, las damas se levantaron para pasar al comedor. Se produjo un poco de desorden. Fabricio se encontró de pronto muy cerca de Clelia. Estaba todavía muy resuelto, pero reconoció un perfume muy tenue que ella ponía en sus ropas. Esta sensación destruyó en un instante todos sus propósitos. Se acercó a ella y pronunció a media voz, como hablándose a sí mismo, dos versos de aquel soneto de Petrarca que en otro tiempo le enviara desde el lago mayor grabado en un pañuelo de seda. Cuán inefable era mi ventura mientras el vulgo me creía infortunado, y, ahora, cuán distinta mi suerte. No, no me ha olvidado, se dijo Clelia, embelesada de alegría. Esta alma hermosa no es inconstante. No, no me veréis jamás cambiar. Hermosos ojos en que aprendí el amor. Clelia se permitió repetirse a sí misma estos dos versos de Petrarca. La princesa se retiró al terminar la cena. El príncipe la acompañó hasta sus habitaciones y no volvió a aparecer en los salones de recepción. Tan pronto como se difundió la noticia, todo el mundo quiso marcharse al mismo tiempo. Se produjo un desorden completo en las antesalas. Clelia se encontró muy cerca de Fabricio. El profundo dolor pintado en su fisonomía le inspiró una gran compasión. Olvidemos el pasado, le dijo, y guarde este recuerdo de amistad. Diciendo estas palabras colocó el abanico de manera que Fabricio pudiera cogerlo. Todo cambió para Fabricio. En un instante se convirtió en otro hombre. Al día siguiente declaró que su retiro había terminado, y volvió a ocupar sus magníficas abiertas. Habitaciones en el palacio San Severina. El arzobispo dijo y creyó que la distinción que le hiciera el príncipe admitiéndole en su partida de juego había hecho perder por completo la cabeza a aquel nuevo santo, la duquesa consideró que estaba de acuerdo con Clelia. Esta idea, que venía a intensificar el sufrimiento producido por el recuerdo de un fatal juramento, acabó de decidirla a ausentarse. Las gentes admiraron su locura. ¿Cómo, alejarse de la corte en el momento en que el favor de que era objeto parecía ilimitado? El conde, completamente feliz desde que veía que no había amor entre Fabricio y la duquesa, dijo a su amiga. Este nuevo príncipe es la virtud en persona, pero yo le he llamado ese niño. ¿Me lo perdonará algún día? Solo veo un medio de recuperar todo su afecto, la ausencia. Voy a mostrarme perfecto de amabilidad y de respeto, y luego me pondré enfermo y pediré licencia. Usted me lo permitirá, puesto que la fortuna de Fabricio está ya asegurada. Pero, ¿me hará el inmenso sacrificio, añadió sonriendo, de cambiar el título sublime de duquesa por otro muy inferior? Por divertirme, dejo aquí todos los asuntos en un desorden inextricable. Tenía en mis diversos ministerios cuatro o cinco empleados activos. Los he jubilado hace dos meses porque leían los periódicos franceses, y los he reemplazado por unos mentecatos de primer orden. Después de nuestra marcha, el príncipe se hallará en tal apuro, que a pesar de su horror por el carácter de Rashi, estoy seguro de que se verá obligado a llamarle de nuevo, y yo solo espero una orden del tirano que dispone de mi suerte, para escribir a Rashi una carta de tierna amistad diciéndole que tengo grandes motivos para esperar que muy pronto se hará justicia a su mérito. 27. Esta conversación tan seria tuvo lugar al día siguiente de retornar Fabricio al palacio San Severina. La duquesa estaba todavía bajo la impresión de alegría que brillaba en todos los actos de Fabricio. De modo, se decía, que esa beatita me ha engañado. No ha sabido resistir a su amante ni siquiera tres meses. La certidumbre de un desenlace afortunado había dado al príncipe, un joven tan pusilánime, el valor de amar, le llegó alguna noticia de los preparativos de partida que se hacían en el palacio San Severina, y su ayuda de cámara francés, que creía poco en la virtud de las grandes damas, le animó respecto a la duquesa. Ernesto V se permitió dar un paso que fue severamente censurado por la princesa y por todas las personas sensatas de la corte. Para el pueblo, aquello fue la coronación del favor asombroso de que gozaba la duquesa. El príncipe fue a visitarla a su palacio. Se marcha, le dijo en un tono muy serio que a la duquesa le pareció odioso, se marcha, se dispone a traicionarme y a faltar a sus juramentos. Y no obstante, si yo hubiese tardado diez minutos en conceder el indulto a Fabricio, estaría ya muerto. Y me abandona sumido en la desesperación, sin tener en cuenta que, a no mediar su juramento, yo no habría tenido nunca el valor de amarla como la amo. Pero, ¿es que no tiene honor? Reflexione cuerdamente, príncipe. En toda su vida, ¿ha existido un período tan dichoso como los cuatro meses que acaban de transcurrir? Su gloria como soberano, y me atrevo a creer que su satisfacción como hombre seductor, nunca llegaron a tal punto. He aquí el trato que le propongo. Si se digna consentir en ello, no seré nunca su amante por un momento fugitivo y en virtud de un juramento arrancado por el miedo, pero consagraré todos los momentos de mi vida a hacer su felicidad. Seré siempre lo que he sido estos cuatro meses, y quién sabe si el amor vendrá al fin a coronar la amistad. No juraría yo lo contrario. Pues bien, dijo el príncipe entusiasmado, asuma otro papel. Reine sobre mí y sobre mis estados, sea mi primer ministro. Le ofrezco el único casamiento permitido por las tristes conveniencias de mi rango. Tenemos un ejemplo cerca. El rey de Nápoles acaba de casarse con la duquesa de Partana, 1. Le ofrezco lo más que puedo ofrecerle, un casamiento de la misma clase. Añadiré una idea de triste política para demostrarle que ya no soy un niño y que he pensado en todo. No le haré valer la condición que me impongo de ser el último soberano de mi estirpe, el dolor de ver en vida cómo las grandes potencias disponen de mi sucesión. Bendigo esas contrariedades muy reales, porque me ofrecen un medio más de probarle mi aprecio y mi pasión. La duquesa no vaciló un instante. El príncipe la aburría, y el conde le parecía muy bien, solo a un hombre en el mundo podría posponerle. Por otra parte, sobre el conde reinaba ella, mientras que el príncipe, dominado por las exigencias de su rango, habría reinado más o menos sobre ella. Por otra parte, podría muy bien cansarse un día y tomar amantes, al cabo de muy pocos años, la diferencia de edad parecería autorizarle a ello. Desde el primer momento, había ya decidido la perspectiva de aburrirse. No obstante, la duquesa, que quería mostrarse encantadora, pidió permiso para reflexionar. Sería demasiado largo consignar aquí los rodeos de frases casi tiernas y los términos infinitamente amables con que la duquesa supo envolver su negativa. El príncipe se enfureció. Veía escapársele toda su felicidad. ¿Qué iba a ser de él cuando la duquesa abandonara su corte? Y, además, qué humillación verse rechazado. ¿Y qué va a decirme mi ayuda de cámara francés cuando le cuente mi derrota? La duquesa tuvo el arte de calmar al príncipe y de llevar poco a poco la negociación a sus verdaderos términos. Si vuestra Alteza se digna consentir en no precipitar el cumplimiento de una promesa fatal y horrible a mis ojos porque me hace incurrir en el desprecio de mí misma, pasaré toda mi vida en su corte, y esta corte será siempre lo que ha sido este invierno. Consagraré todos los instantes de mi existencia a contribuir a la felicidad de vuestra Alteza como hombre y a su gloria como soberano. Si vuestra Alteza exige el cumplimiento de mi juramento, mancillará el resto de mis días e inmediatamente me verá abandonar sus estados para no volver jamás. El día en que haya perdido mi honor, será también el último en que le vea. Pero el príncipe era obstinado como todos los seres pusilánimes. Por otra parte, su orgullo de hombre y de soberano estaba irritado de ver rechazada su mano. Pensaba en todas las dificultades que hubiera tenido que superar para que fuera aceptada aquella boda, dificultades que, no obstante, estaba decidido a vencer. Durante tres horas se repitieron mutuamente los mismos argumentos, a menudo mezclados con palabras muy vivas. El príncipe exclamó. ¿Quiere hacerme pensar, señora, que carece de honor? Si yo hubiese vacilado tanto tiempo el día en que el general Fabio Conti se disponía a envenenar a Fabricio, hoy estaría usted construyéndole una tumba en una de las iglesias de Parma. Desde luego no en Parma, este país de envenenadores. Cuando ya se alejaba, la duquesa le dijo en voz baja. Pues bien, venga aquí a las diez de esta noche, en el más riguroso incógnito, y realizará un mal negocio. Será la última vez que me vea, mientras que de otro modo habría consagrado mi vida a hacerle todo lo dichoso que puede ser un príncipe absoluto en este siglo de jacobinos. Y piense en lo que será su corte cuando ya no esté yo aquí para sacarla de su mediocridad y de su perversidad naturales. Usted, por su parte, rechaza la corona de Parma, y más que la corona, pues no habría sido una princesa vulgar con la que un príncipe se casa por política y sin amarla. Mi corazón le pertenece por entero, y sería siempre la dueña absoluta de mis actos y de mi gobierno. Sí, pero la princesa, vuestra madre, habría tenido el derecho de despreciarme como a una vil intrigante. Pues yo habría desterrado a la princesa con una pensión. Pasaron tres cuartos de hora más en réplicas y contrarréplicas incisivas. El príncipe, que tenía el alma delicada, no podía decidirse ni a usar de su derecho ni a dejar partir a la duquesa. Le habían dicho que, una vez logrado el primer momento, sea como sea, las mujeres vuelven siempre. Despedido por la indignada duquesa, se atrevió a reaparecer, todo trémulo y muy atormentado, a las diez menos tres minutos. A las diez y media, la duquesa subía en un carruaje y tomaba el camino de Bolonia. Tan pronto como traspuso los estados del príncipe, escribió al conde. Ya está hecho el sacrificio. En un mes no me pida que esté alegre. Ya no veré más a Fabrizio. Le espero en Bolonia, y cuando quiera, seré la condesa mosca. Solo le pido una cosa. Que no me obligue jamás a reaparecer en el país que abandono, y piense siempre que, en lugar de ciento cincuenta mil libras de renta, tendrá treinta o cuarenta mil a lo sumo. Todos los tontos le mirarán con la boca abierta, y ya solo será considerado en la medida en que se preste a rebajarse a comprender todas sus pequeñas ideas. Tú lo has querido, Jeorius Dandin. Transcurridos ocho días se celebró la boda en Perusa, en una iglesia donde tienen sus tumbas los antepasados del conde. El príncipe estaba desesperado. La duquesa recibió tres o cuatro correos suyos y le devolvió bajo sobre las cartas sin abrir. Ernesto V había otorgado al conde un regalo magnífico, y el gran cordón de su orden a Fabrizio. Esto es lo que más me ha gustado de sus adioses. Nos hemos separado, decía el conde a la nueva condesa mosca de la Róvere, como los mejores amigos del mundo. Me ha dado una gran venera española y unos diamantes que valen más que la venera. Me ha dicho que me haría duque si no fuera porque quería reservarse ese medio para atraerla de nuevo a sus estados. Tengo, pues, el encargo de comunicar a usted, bonita misión para un marido. Que si se digna tornar a Parma, aunque solo sea por un mes, yo seré duque con el nombre que usted misma elija, y usted recibirá un hermoso territorio. La duquesa rechazó todo esto con un sentimiento parecido al horror. Después de la escena que tuvo lugar en el baile de la corte y que parecía bastante decisiva, Clelia dio muestras de no acordarse más del amor que había parecido compartir por un momento. Duros remordimientos se habían apoderado de su alma virtuosa y creyente. Fabrizio lo adivinaba muy bien, y a pesar de todas las esperanzas que se esforzaba en cultivar, un sombrío dolor se había adueñado de su alma. Pero esta vez el dolor no le condujo a la clausura como en la época de la boda de Clelia. El conde había rogado a su sobrino que le contara con detalle todo lo que pasara en la corte, y Fabrizio, que comenzaba a comprender todo lo que le debía, se prometió cumplir esta misión como un caballero. Lo mismo que toda la ciudad y que la corte, Fabrizio creía que su amigo abrigaba el propósito de volver al ministerio, y con más poder del que nunca tuviera. No tardaron en cumplirse las previsiones del conde. Antes de transcurridas seis semanas de su partida, Rasi era primer ministro. Fabio Conti, ministro de la guerra, y las cárceles que el conde había dejado casi vacías se iban llenando de nuevo. El príncipe, al llamar a aquellas gentes al poder, creyó vengarse de la duquesa. Estaba loco de amor y odiaba particularmente al conde como a un rival. Fabrizio estaba muy atareado. Como Monseñor Landriani, que tenía 72 años, había caído en un estado de gran debilidad, y ya apenas salía de su palacio, el coadjutor tenía que suplirle en casi todas sus funciones. La marquesa Crescensi, abrumada de remordimientos y asustada por su director espiritual, había hallado un excelente medio para sustraerse a las miradas de Fabrizio. Con el pretexto de encontrarse en los últimos meses de su primer embarazo, había hecho de su palacio su propia prisión. Pero este palacio tenía un inmenso parque. Fabrizio supo penetrar en él y colocó en la avenida preferida de Clelia gran cantidad de flores dispuestas en manojos y en cierto orden que expresaba un lenguaje parecido al que empleara cada tarde en los últimos tiempos de su prisión en la Torre Farnesio. Esta tentativa irritó mucho a la marquesa, sus estados de alma estaban presididos alternativamente por los remordimientos y por la pasión. Durante varios meses no se permitió bajar ni una sola vez al parque de su palacio, y hasta sentía escrúpulo en echarle una mirada. Fabrizio comenzaba a creer en la separación definitiva, y la desesperación empezaba también a apoderarse de su alma. El mundo en que transcurría su vida le era atrozmente ingrato, y si no hubiera estado íntimamente convencido de que el conde no podía vivir feliz fuera del ministerio, habría vuelto a su clausura en su pequeño departamento del arzobispado. Sería muy dulce para él vivir entregado por entero a sus pensamientos y no volver a oír la voz humana fuera del ejercicio de sus funciones. Pero, se decía, nadie puede reemplazarme en el servicio al conde y a la condesa mosca. El príncipe continuaba tratándole con una distinción que le situaba en el primer rango de la corte, y este favor se lo debía en gran parte a sí mismo. La extremada reserva, que en Fabrizio provenía de una indiferencia rayana en repugnancia por todas las afectaciones o las pequeñas pasiones que llenaban la vida de los hombres, había picado la vanidad del príncipe. Decía a menudo que Fabrizio era tan inteligente como su tía. El alma cándida del príncipe vislumbraba a medias una verdad. Que nadie se acercaba a él con la misma disposición de alma que Fabrizio. Lo que no podía pasar inadvertido, ni siquiera a los más vulgares cortesanos, es que la consideración con que trataba a Fabrizio no era la correspondiente a un simple coadjutor, pues superaba incluso a la que el soberano mostraba al arzobispo. Fabrizio escribía al conde que si alguna vez el príncipe era lo bastante inteligente para darse cuenta del barullo que Rassi, Fabio Conti, Zurla y otros de igual jaez habían armado en los negocios públicos, él, Fabrizio, sería el conducto natural para una posible gestión, sin comprometer demasiado el amor propio del soberano. De no ser por el recuerdo de las fatales palabras este niño, decía a la condesa Mosca, aplicadas por un hombre de talento a una augusta persona, la augusta persona habría exclamado ya, vuelva inmediatamente y eche de aquí a todos esos pobres diablos. Ahora mismo, si la esposa del hombre de talento se dignara dar un paso, por poco significativo que fuere, el conde sería llamado con entusiasmo. Pero si quiere esperar a que madure el fruto, entrará por una puerta mucho más grande. Por lo demás, el aburrimiento es atroz en los salones de la princesa. No hay en ellos otra diversión que la locura de Rassi, que, desde que es conde, padece la manía de la nobleza. Se acaban de dar severas órdenes para que toda persona que no pueda probar ocho cuarteles de nobleza se abstenga de presentarse en las recepciones de la princesa, tales son los términos de la ordenanza. Todos los hombres que disfrutan actualmente el privilegio de entrar por la mañana en la galería principal y hallarse al paso del soberano cuando éste va a misa continuarán en el goce de dicho privilegio, mas para adquirirlo en lo sucesivo habrá que probar los ocho cuarteles. A propósito de esto se dice que ya se ve que no hay cuartel para Rassi. Naturalmente, tales cartas no se confiaban al correo. La condesa mosca contestaba de Nápoles. Tenemos concierto todos los jueves, y conversación todos los domingos. No se puede dar un paso en nuestros salones. El conde está entusiasmado con sus excavaciones, les consagra mil francos mensuales y acaba de traer de las montañas de los abrusos obreros que solo le cuestan poco más de un franco de jornal. Debías venir a vernos. Es la vigésima vez, señor Ingrato, que le hago esta intimación. Fabricio no tenía pensamiento de obedecer. La simple carta que escribía diariamente al conde o a la condesa le parecía una carga casi insoportable. Se le perdonará cuando se sepa que había pasado ya un año sin poder dirigir una sola palabra a la marquesa. Todas sus tentativas por establecer alguna comunicación habían sido rechazadas con horror. El silencio habitual que, por hastío de la vida, guardaba Fabricio en todas partes, excepto en el ejercicio de sus funciones y en la corte, unido a la pureza irreprochable de sus costumbres, le habían valido una veneración tan extraordinaria que se decidió a obedecer los consejos de su tía. El príncipe siente por ti tal veneración, le escribía, que debes esperar caer pronto en desgracia. Te prodigará las desatenciones y los más atroces desdénes de los cortesanos seguirán a los suyos. Esos pequeños déspotas, por honestos que sean, son variables como la moda y por la misma razón que la moda, el tedio. Sólo en la predicación puedes hallar fuerzas contra el capricho del soberano. Improvisas también en verso prueba a hablar media hora sobre religión. Al principio dirás herejías, pero paga a un teólogo sabio y discreto que asista a tus sermones y te advierta de tus faltas para que puedas repararlas al día siguiente. La clase de padecimiento que un amor contrariado pone en el alma hace que todo lo que exige atención y actividad constituya un esfuerzo sumamente penoso. Pero Fabricio se dijo que su influencia en el pueblo, si llegaba a adquirirla, podría algún día ser útil a su tía y al conde, el cual le inspiraba una veneración que iba aumentando cada día, a medida que los negocios públicos le enseñaban a conocer la maldad de los hombres. Se decidió, pues, a predicar, y su éxito, preparado por su flacura y su sotana raída, fue extraordinario. Trascendía de sus discursos un perfume de tristeza profunda que, unido a su rostro atractivo y a la fama del alto favor de que gozaba en la corte, arrebató todos los corazones femeninos. Las mujeres inventaron que había sido uno de los más bravos capitanes del ejército de Napoleón. Al poco tiempo, nadie dudaba ya de este hecho absurdo. La gente se hacía reservar sitio en las iglesias donde iba a predicar. Los pobres hacían guardia desde las cinco de la mañana para vender los puestos. El éxito fue tal, que a Fabricio llegó a ocurrírsele una idea que le transformó el alma. Bien pudiera ocurrir que, aunque sólo fuera por curiosidad, la marquesa Crescensi asistiera algún día a uno de sus sermones. De pronto, el público notó, entusiasmado, que su elocuencia era aún mucho mayor. En los momentos de emoción, se permitía imágenes cuya audacia habría estremecido a los oradores más expertos. A veces, olvidándose de sí mismo, se dejaba llevar a ciertos arrebatos de inspiración apasionada, y todo el auditorio prorumpía en sollozos. Pero en vano su ojo agrotato buscaba, entre tantos semblantes que miraban al púlpito aquel cuya presencia había sido para él el acontecimiento supremo. Pero si alguna vez tengo esa dicha, se decía, o me desmayaré, o perderé completamente el hilo del discurso. En previsión de este último inconveniente, había compuesto una especie de plegaria tierna y apasionada que colocaba siempre en el púlpito, sobre un taburete. Tenía el propósito de ponerse a leer aquello si alguna vez la presencia de la marquesa le ponía en la imposibilidad de hallar una palabra. Un día supo, por unos criados del marquesa sueldo suyo, que se habían dado órdenes de preparar para el día siguiente el palco de la Casa Crescensi en el teatro principal. Hacía un año que la marquesa no asistía a ningún espectáculo, y lo que ahora la movía a salir de sus costumbres era un tenor notabilísimo que llenaba la sala todas las noches. La primera reacción de Fabricio fue una gran alegría. Por fin podré verla toda una velada. Dicen que está muy pálida. Y se esforzaba en imaginar aquel rostro encantador con los colores casi extintos por los combates del alma. Su amigo Ludovico, muy consternado por lo que él llamaba la locura de su amo, consiguió, aunque con mucho trabajo, un palco en el cuarto piso casi enfrente al de la marquesa. A Fabricio se le ocurrió una idea. Espero sugerirle el deseo de venir al sermón y elegiré una iglesia muy pequeña para poder verla bien. Fabricio predicaba generalmente a las tres. La mañana en que la marquesa debía asistir al teatro, hizo anunciar que un deber de su cargo le reclamaba en el arzobispado todo el día. Por excepción, predicaría a las ocho y media de la noche en la pequeña iglesia de Santa María de la Visitación, situada precisamente frente a una de las salas del Palacio Crescensi. Ludovico llevó de su parte una enorme cantidad de velas a las religiosas de la visitación, con el ruego de iluminar la iglesia con una luz resplandeciente. Obtuvo toda una compañía de la guardia, y fue colocado un centinela, con la bayoneta calada, delante de cada capilla, para impedir los robos. El sermón estaba anunciado para las ocho y media, pero a las dos la iglesia estaba ya completamente llena. Fácil es figurarse el alboroto que se produjo en la calle solitaria dominada por la noble arquitectura del Palacio Crescensi. Fabrizio había hecho anunciar que, en honor de Nuestra Señora de la Piedad, predicaría sobre la piedad que un alma generosa debe tener para un desdichado, aun cuando sea culpable. Disfrazado todo lo mejor posible, Fabrizio entró en su palco del teatro tan pronto como éste abrió sus puertas y antes de que estuviera iluminado. El espectáculo comenzó a las ocho, y al cabo de unos minutos gozó esa inmensa alegría que nadie puede imaginarse si no la ha experimentado. Vio abrirse la puerta del palco de los Crescensi, y al cabo de un momento, entró en él la marquesa, no la había visto tan de cerca desde el día en que le diera su abanico. Fabrizio creyó morir de felicidad. Sentía una agitación tan singular, que se dijo, creo que voy a morirme. Qué hermoso modo de acabar esta vida tan triste. Quizá voy a caer en este palco. Los fieles congregados en la visitación no me verán llegar, y mañana sabrán que el futuro arzobispo se ha desmayado en un palco de la ópera, y encima disfrazado de criado y vestido de librea. Adiós mi reputación. Mas, ¿qué me importa mi reputación? Pero a las nueve menos cuarto, Fabrizio hizo un esfuerzo sobre sí mismo. Salió de su palco del cuarto piso y, con mucho trabajo, pudo llegar, a pie, al lugar en que debía cambiar la librea por un hábito más adecuado. Hasta las nueve no llegó a la visitación, tan pálido y tan débil, que por la iglesia se extendió el rumor de que el señor coadjutor no podría predicar aquella noche. Fácil es imaginar los cuidados que le prodigaron las religiosas entre las rejas del locutorio interior en que se refugiara. Aquellas damas hablaban mucho. Fabrizio pidió que le dejaran solo unos momentos, y enseguida se dirigió al púlpito. Uno de sus ayudantes de campo le había anunciado, a eso de las tres, que la iglesia estaba ya completamente llena, pero de personas de la clase más humilde, atraídas al parecer por el espectáculo de la iluminación. Al entrar en el púlpito, Fabrizio se quedó gratamente sorprendido al ver todas las sillas ocupadas por la juventud más de moda y por las personas más distinguidas. Comenzó su sermón con unas frases de disculpa que fueron recibidas con reprimidas exclamaciones de admiración. Enseguida, pasó a la descripción apasionada del desdichado del que hay que apiadarse para honrar a Nuestra Señora de la Piedad, que tanto padeció en la tierra. El orador estaba muy conmovido. Había momentos en que apenas podía pronunciar las palabras de manera que fueran oídas desde todos los extremos de la pequeña iglesia. A los ojos de todas las mujeres y de no pocos hombres, él mismo parecía uno de esos desdichados menesterosos de compasión. Tan extremada era su palidez. Al cabo de unos minutos, los fieles se dieron cuenta de que no estaba en su ser habitual, su tristeza era aquella noche más profunda y más tierna que de costumbre. Hubo un momento en que vieron brillar lágrimas en sus ojos. Inmediatamente surgió en el auditorio un sollozo tan general y clamoroso que el sermón hubo de interrumpirse. Esta primera interrupción fue seguida de otras muchas. Menudeaban las exclamaciones de admiración, los sollozos, se oían a cada instante gritos como ¡Oh, Santa Madonna! ¡Oh, Dios mío! Era tan general e invencible la emoción en aquel público selecto que nadie se avergonzaba de lanzar exclamaciones y las personas que se dejaban llevar a ellas no parecían ridículas a sus vecinos. Durante el reposo acostumbrado a mitad del sermón, le dijeron a Fabricio que no había quedado nadie en el teatro. Una sola dama permanecía aún en su palco, la marquesa Crescensi. Durante aquel momento de descanso se oyó de pronto mucho ruido en la sala. Eran los fieles que votaban una estatua al señor coadjutor. El éxito en la segunda parte del sermón fue tan ruidoso y tan mundano, las exclamaciones de contrición cristiana fueron de tal manera reemplazadas por gritos de admiración completamente profanos que, al abandonar el púlpito, Fabricio se creyó en el deber de amonestar al auditorio. Todos salieron en una actitud que tenía a la vez algo de singular y de solemne. Llegados a la calle, rompieron a aplaudir con furia y a gritar, ¡E viva del dongo! Fabricio miró el reloj con precipitación y corrió a una ventanita enrejada que alumbraba el estrecho pasadizo del órgano en el interior del convento. Por cortesía hacia la multitud increíble e insólita que llenaba la calle, el suizo del palacio Crescensi había colocado una docena de antorchas en esas manos de hierro que emergen en la fachada de los palacios construidos en la Edad Media. Transcurridos algunos minutos, y mucho tiempo antes de que cesaran los gritos, llegó el acontecimiento que Fabricio esperaba con tanta ansiedad. El carruaje de la marquesa, volviendo del teatro, apareció en la calle. El cochero se vio obligado a detenerse, y solo a paso muy lento y a fuerza de gritos, pudo el coche llegar a la puerta 2. La marquesa estaba conmovida por la música sublime, como les ocurre a los corazones dolientes, pero más todavía por la perfecta soledad del espectáculo cuando supo la causa. A mitad del segundo acto y en escena el admirable tenor, hasta los espectadores del patio de butacas habían abandonado de pronto sus asientos para ir a probar fortuna y tratar de penetrar en la iglesia de la visitación. La marquesa, al verse detenida por la multitud ante la puerta, se echó a llorar emocionada. «No fue mala mi elección», se dijo. Pero precisamente a causa de aquel instante de enternecimiento, resistió con firmeza a las instancias del marqués y de todos los amigos de la casa, que no concebían que no fuera a oír a un predicador tan asombroso. En fin, decían, con decir que se le prefiere al mejor tenor de Italia. «Si le veo, estoy perdida», se decía la marquesa. En vano Fabrizio, cuyo talento resultaba más brillante cada día, predicó varias veces más en aquella iglesita vecina al Palacio Crescensi. Nunca vio a Clelia, que hasta acabó por irritarse de aquel empeño deliberado en venir a turbar su calle solitaria, después de haberla echado de su parque. Al examinar los rostros de las mujeres que le escuchaban, Fabrizio observaba desde hacía algún tiempo una carita morena muy bonita y cuyos ojos despedían llamas. Aquellos ojos magníficos solían estar bañados en lágrimas desde la octava o la décima frase del sermón. Cuando Fabrizio se veía obligado a decir cosas largas y aburridas para él mismo, gustaba de reposar la mirada en aquella cabeza cuya frescura juvenil le resultaba grata. Se enteró de que aquella mocita se llamaba Aneta Marini y era hija única del comerciante en tejidos más rico de Parma, muerto hacía unos meses. Tal poco tiempo, el nombre de Aneta Marini, la hija del comerciante, corría de boca en boca, se había enamorado perdidamente de Fabrizio. Cuando comenzaron los famosos sermones, estaba decidida su boda con Giacomo Rassi, hijo primogénito del ministro de justicia y que no le disgustaba. Más apenas oyó dos veces a Monseñor Fabrizio, declaró que no quería casarse, y como le preguntaran la causa de tan singular cambio, respondió que no era digno de una muchacha honrada casarse con un hombre estando enamorada de otro. Su familia se dio a buscar, sin éxito al principio, quién podría ser aquel otro. Pero las lágrimas ardientes que Aneta vertía en el sermón dieron la pista de la verdad. Al preguntarle su madre y sus tíos si amaba a Monseñor Fabrizio, contestó con valentía que, puesto que habían descubierto la verdad, no había ella de envilecerse con una mentira, y añadió que, ya que no podía abrigar la menor esperanza de casarse con el hombre que adoraba, quería al menos que no le ofendiera la vista el ridículo semblante del continuo Rassi. Esta manera de poner en ridículo al hijo de un hombre que era la envidia de toda la burguesía fue, a los dos días, la comidilla de la ciudad. La respuesta de Aneta Marini pareció deliciosa, y todo el mundo la repitió. Y se habló de ello en el Palacio Crescensi como en todas partes. Clelia se guardó muy bien de abrir la boca sobre semejante tema en su salón. Mas hizo algunas preguntas a su doncella, y el domingo siguiente, después de oír misa en la capilla de su palacio, hizo montar en su coche a su doncella y fue a oír una segunda misa a la parroquia de Aneta Marini. Encontró allí congregados a todos los lechuguinos de la ciudad atraídos por el mismo motivo. Aquellos caballeros permanecían en pie junto a la puerta. Pronto, por el gran movimiento que se produjo entre ellos, comprendió Clelia que entraba en la iglesia Aneta Marini, se encontró muy bien situada para verla, y, a pesar de su piedad, apenas atendió a la misa. Clelia halló en aquella belleza un airecito desenvuelto que, a su juicio, podía ir bien si acaso a una mujer que llevara casada varios años. Por lo demás, estaba perfectamente bien formada dentro de su pequeña estatura, y sus ojos, como dicen en Lombardía, parecían hablar con las cosas que miraban. La marquesa se escabulló antes de acabar la misa. Al día siguiente mismo, los amigos de la casa Crescensi, que iban todas las noches a pasar la velada, contaron un nuevo rasgo divertido de Aneta Marini. Como su madre, temiendo alguna locura, le dejaba disponer de muy poco dinero. Aneta había ido a ofrecer una magnífica sortija de diamantes, regalo de su padre, al célebre Ayes, que había ido a Parma a decorar los salones del palacio Crescensi, y a pedirle el retrato de Monseñor del Dongo. Pero quería que en aquel retrato estuviese vestido simplemente de negro, y no en hábitos eclesiásticos. Ahora bien, la víspera, la madre de Aneta se había quedado atónita y, más que atónita, escandalizada al ver en el cuarto de su hija un soberbio retrato de Fabricio del Dongo encuadrado en el marco más bello que se dorara en Parma desde hacía veinte años. 1. Del Lito y Abrabanel explican la alusión. En 1815, Fernando I, rey de las dos Sicilias, contrajo matrimonio morganático con la que fue, en primeras nupcias, duquesa de Partana. 2. En este pasaje de la novela es quizá donde más revivido aparece el período de exasperada y desesperada exaltación amorosa de Stendhal por Matilde de Viscontini, o Dembowski, que él pasó en Milán entre 1818 y 1821 y cuyo sedimento conservó siempre en sí mismo, y puso en todas sus novelas. 3. Se puede ver la historia de este amor, resumida, en mi prólogo del libro del amor, C y T. XXVI. Arrastrados por los acontecimientos, no hemos tenido tiempo de esbozar la raza cómica de cortesanos que pululan en la corte de Parma y hacían curiosos comentarios sobre estos acontecimientos por nosotros referidos. En este país, lo que hace a un noble con sus tres o cuatro mil libras de renta digno de asistir con medias negras a la ceremonia de salir de la cama el príncipe, es en primer término no haber leído a Voltaire y a Rousseau. Esta condición es poco difícil de cumplir. Luego había que saber hablar enterneciéndose del catarro del soberano o de la última caja de mineralogía que éste había recibido de Sajonia. Si después de esto no se faltaba a misa ni un solo día del año, si el individuo podía contar entre sus amigos íntimos dos o tres frailes gordos, el príncipe se dignaba dirigirle la palabra una vez al año, quince días antes o quince días después del primero de enero, lo que daba al favorecido gran relieve en su parroquia y el recaudador de contribuciones no se atrevía demasiado a dejarle si se retrasaba en la cantidad anual de cien francos con que estaban grabadas sus pequeñas propiedades. Gonzo era un pobre tipo de esta clase, de alto linaje, que además de poseer una pequeña hacienda, había conseguido por influencia del marqués Crescensi un empleo magnífico que le valía mil ciento cincuenta francos anuales. Este hombre hubiera podido comer en su propia casa, pero tenía una pasión. Solo estaba a gusto y era feliz cuando se hallaba en el salón de algún gran personaje que le dijera de vez en cuando. Cállate, Gonzo, eres un estúpido. Este juicio era dictado por el mal humor, pues Gonzo tenía casi siempre tanto ingenio como el gran personaje. Hablaba de todo y con bastante gracia. Además, estaba siempre dispuesto a cambiar de opinión a un simple gesto del dueño de la casa. A decir verdad, aunque muy hábil para sus intereses, no tenía ni una idea en la cabeza, y cuando el príncipe no estaba acatarrado, se veía a veces muy apurado en el momento de entrar en un salón. Lo que a Gonzo le había valido fama en Parma era un magnífico tricornio, guarnecido con una pluma negra, un poco lacia que se ponía incluso con el frac. Mas había que ver la manera como llevaba aquella pluma, ya en la cabeza, ya en la mano. En esto radicaba su talento y su importancia. Se informaba con verdadera ansiedad del estado de salud del perrillo de la marquesa, y si hubiera surgido un incendio en el palacio Crescensi, habría expuesto su vida para salvar uno de aquellos magníficos sillones de brocado de oro en los que, desde hacía tantos años, se enganchaba su pantalón de seda negra cuando por casualidad osaba sentarse un momento en ellos. Siete u ocho personajes de esta especie llegaban todos los días a las siete al salón de la marquesa Crescensi. Apenas sentados, un lacayo, suntuosamente vestido, con una librea color pajizo llena de galones de plata, lo mismo que la casaca roja que completaba la magnificencia del atuendo, se acercaba a tomar los sombreros y los bastones de aquellos pobres diablos. Le seguía inmediatamente un camarero con una taza de café sumamente pequeña sostenida por un pie de filigrana de plata, y cada media hora, un mayordomo con espadín y un magnífico uniforme a la francesa venía a ofrecerles helados. Media hora después de los pequeños cortesanos mal vestidos, llegaban cinco o seis oficiales hablando alto, con un aire muy marcial y discutiendo habitualmente sobre el número y la clase de botones que debe llevar el uniforme del soldado para que el general en jefe pueda obtener victorias. No habría sido prudente citar en el salón un diario francés, pues aun cuando la noticia pudiera ser agradable, por ejemplo, 50 liberales fusilados en España, uno, el narrador no habría dejado de quedar convicto de haber leído un periódico francés. La obra maestra de la habilidad de todas aquellas gentes era lograr cada diez años un aumento de pensión de 150 francos. Así es como el príncipe comparte con su nobleza el placer de reinar sobre todos los burgueses y campesinos. El principal personaje, sin discusión posible, del Salón Crescensi era el caballero Foscarini, perfectamente honrado. Por eso había estado algún tiempo preso bajo todos los regímenes. Era miembro de aquella famosa Cámara de Diputados que, en Milán, rechazó la ley de registro presentada por Napoleón, rasgo muy raro en la historia. El caballero Foscarini, después de haber sido 20 años amigo de la madre del marqués, seguía siendo el hombre influyente en la casa. Siempre tenía algún cuento divertido que contar, pero nada escapaba a su perspicacia, y la nueva marquesa, que se sentía culpable en el fondo de su corazón, temblaba ante él. Como Gonzo sentía una verdadera pasión por el gran señor, que le decía groserías y le hacía llorar una o dos veces al año, tenía la manía de procurar prestarle algunos pequeños servicios, y, de no paralizarle las costumbres de su extremada pobreza, habría podido triunfar de vez en cuando, pues no carecía de cierta agudeza y de un descaro mucho mayor. Gonzo, tal como le hemos descrito, despreciaba bastante a la marquesa Crescensi, porque ésta no le había dirigido en su vida una sola frase descortés, mas al fin y al cabo era la mujer del famoso marqués Crescensi, caballero de honor de la princesa y que una vez o dos al mes decía a Gonzo. «Cállate, Gonzo, eres un estúpido». Gonzo observó que siempre que se hablaba de Aneta Marini, la marquesa salía por un momento del ensimismamiento y de la indiferencia en que habitualmente estaba absorta hasta que daban las once, hora en que preparaba el té y ofrecía una taza a cada hombre presente, llamándole por su nombre. Después de esto, en el momento de retirarse a sus habitaciones parecía recobrar un poco de animación, y era éste el momento que elegían para recitarle los sonetos satíricos. En Italia los hacen excelentes. Es el único género de literatura que tiene aún un poco de vida. Verdad es que no está sometido a la censura, y los cortesanos de la casa Crescensi anunciaban siempre su soneto con estas palabras. «¿Permite la señora marquesa que recitemos ante ella un soneto muy malo?» Y cuando el soneto había hecho reír y había sido repetido dos o tres veces, no dejaba nunca de exclamar uno de los oficiales. El señor ministro de policía debiera ocuparse de hacer ahorcar un poco a los autores de tales infamias. Las sociedades burguesas, por el contrario, acogen estos sonetos con la más franca admiración, y los amanuenses de los fiscales venden copias. Por aquella especie de curiosidad mostrada por la marquesa, Gonzo se figuró que se había alabado demasiado en su presencia la belleza de la Marini, dueña por otra parte de una fortuna de un millón, y que la marquesa tenía celos. Como con su sonrisa continua y su descaro absoluto hacía todo el que no era noble, Gonzo entraba en todas partes, al día siguiente llegó al salón de la marquesa llevando su tricornio de plumas de cierto modo triunfal, y que solo se le veía una o dos veces al año cuando el príncipe le había dicho. «Adiós, Gonzo». Después de saludar respetuosamente a la marquesa, Gonzo no se alejó como de costumbre para ir a ocupar su sitio en el sillón que acababan de adelantarle. Se plantó en medio del corro y exclamó brutalmente. «He visto el retrato de Monseñor del Dongo». Fue tal la sorpresa de Clelia, que se vio obligada a apoyarse en el brazo del sillón. Procuró arrostrar la tormenta, mas al poco rato se vio obligada a salir del salón. «Hay que reconocer, mi pobre Gonzo, que es una torpeza extraordinaria», exclamó con empaque uno de los oficiales que estaba terminando el cuarto helado. «¿Cómo no sabe que el coadjutor, que ha sido uno de los más bravos coroneles del ejército de Napoleón, le jugó en otro tiempo una pasada infame al padre de la marquesa evadiéndose de la ciudadela mandada por el general Conti, como si hubiera salido de la estecata, la principal iglesia de Parma? «Ignoro en efecto muchas cosas, y soy un pobre imbécil que me cuelo a cada dos por tres». Esta réplica, muy del gusto italiano, hizo reír a expensas del brillante oficial. La marquesa volvió a entrar enseguida, se había armado de valor, y hasta la tentaba cierta vaga esperanza de admirar ella también aquel retrato de Fabricio que decían tan excelente. Habló con elogio del talento de Ayes, que lo había pintado. Sin darse cuenta, dirigía sonrisas encantadoras a Gonzo, y éste miraba al oficial con gesto malicioso. Como todos los demás cortesanos de la casa se entregaran al mismo placer, el oficial se dio a la huida, no sin jurarse un odio mortal a Gonzo. Gonzo estaba radiante, y aquella noche, al despedirse, fue invitado a comer al día siguiente. «Esta sí que es buena», exclamó Gonzo al día siguiente, después de comer, cuando se retiraron los criados, pues no resulta que nuestro coadjutor se ha enamorado de la mocita Marini. Imagínense el golpe que sufriría el corazón de Clelia al oír estas palabras. Hasta el propio marqués se impresionó. «Pero, amigo Gonzo, se precipita usted como de costumbre. Debiera hablar con un poco más de miramiento de un personaje que ha tenido el honor de jugar once veces al wish con su alteza». «Pues señor marqués», replicó Gonzo con la grosería propia de las personas de su especie, «puedo jurarle que le gustaría también jugar una partida con la mocita Marini. Pero desde el momento en que estos detalles le desagradan, ya no existen para mí, que deseo ante todo no molestar a mi adorable marqués». Todos los días, el marqués se retiraba después de comer a dormir la siesta. Aquel día no lo hizo, pero Gonzo se habría cortado la lengua antes que añadir una sola palabra sobre la mocita Marini, y a cada momento iniciaba un discurso calculado como para hacer esperar al marqués que iba a volver sobre los amores de la burguesita. Gonzo poseía en grado sumo ese ingenio italiano que se recrea en diferir la palabra deseada. El pobre marqués, que se moría de curiosidad, se vio obligado a ciertas insinuaciones halagüeñas, diciendo a Gonzo que cuando tenía el gusto de comer con él comía el doble. Gonzo no comprendió y se puso a describir una magnífica galería de cuadros que estaba formando la marquésa Balbi, la amante del difunto príncipe, por tres o cuatro veces habló de Ayes, en un tono muy lento y transido de la más profunda admiración. El marqués pensaba, por fin ya va a llegar al retrato encargado por la mocita Marini. Pero Gonzo se libraba muy bien de hacerlo. Dieron las cinco, con gran disgusto del marqués, que estaba acostumbrado a montar en el coche a las cinco y media, después de la siesta, para ir al corso. Ya ve lo que hace con sus tonterías. Dijo groseramente a Gonzo, por culpa suya llegaré al corso después que la princesa, que acaso tendrá alguna orden que darme, puesto que soy su caballero de honor. Vamos, apresúrese. Dígame algo, si puede, de esos supuestos amores de Monseñor el Coadjutor. Pero Gonzo quería reservar este relato para la marquesa, que le había invitado a comer. Despachó, pues, en muy pocas palabras la historia reclamada, y el marqués, medio dormido, se marchó a dormir la siesta. Gonzo tomó otra actitud completamente distinta con la pobre marquesa. Seguía siendo esta tan joven y tan ingenua en su alta fortuna, que se creyó en el deber de reparar la grosería con que el marqués acababa de hablar a Gonzo. Encantado este del éxito, recuperó toda su elocuencia, y fue para él un placer, tanto como un deber, extenderse en detalles infinitos. Aneta Marini daba hasta un cequí por cada uno de los asientos que le reservaban para el sermón. Llegaba siempre con dos de sus tías y el antiguo cajero de su padre. Aquellos asientos que se hacía guardar desde la víspera estaban por lo general frente al púlpito, pero un poco del lado del altar mayor, hacia el que había observado que se volvía a menudo el coadjutor. Y el público había reparado también en que, con no poca frecuencia, los ojos tan expresivos del joven predicador se detenían complacidos en la joven heredera, de tan picante belleza, y, lo que era más significativo, en cuanto fijaba sus ojos en ella, su sermón se iba volviendo sabio. Abundaban las citas y perdía esos matices arrebatados que parten del corazón. Y las damas, para quienes cesaba casi súbitamente el interés del sermón, se ponían a mirar a Lamarini y a maldecirla. Clelia se hizo repetir hasta tres veces todos aquellos singulares detalles. A la tercera, se tornó pensativa, estaba calculando que hacía justamente catorce meses que no veía a Fabrizio. Sería gran pecado, se decía, pasar una hora en una iglesia, no para oír a Fabrizio, sino para oír a un predicador célebre? Además, me pondré muy lejos del púlpito y no miraré a Fabrizio más que una vez al entrar y otra al acabar el sermón. No, continuaba, no voy a ver a Fabrizio, sino a oír al predicador maravilloso. En medio de todas estas razones, la marquesa sentía remordimiento. Había sido tan hermosa su conducta durante catorce meses. En fin, se decía por lograr alguna paz consigo misma, si la primera mujer que llegue esta tarde ha ido a oír predicar a Monseñor del Dongo, yo también iré. Si no ha ido, me abstendré. Una vez tomada esta decisión, la marquesa hizo feliz a Gonzo diciéndole. Trate de averiguar qué día predica el coadjutor y en qué iglesia. Es posible que esta noche, antes de que se marche, tenga que darle un encargo. Apenas se marchó Gonzo al corso, Clelia salió a tomar el aire al jardín de su palacio. No se hizo la objeción de que hacía diez meses que no ponía los pies en el parque. Estaba vivaz, animada, tenía colores en la cara. Por la noche, cada vez que un aburrido visitante entraba en el salón, el corazón le palpitaba emocionado. Por fin, fue anunciado Gonzo, el cual vio, a la primera ojeada, que iba a ser durante ocho días el hombre necesario. La marquesa tiene celos de Lamarini, se dijo, y vive Dios que sería magnífica una comedia en que la marquesa desempeñara el primer papel, Lamarini el de Soubretti Monseñor del Dongo el de Galán. Caramba, la entrada no sería demasiado cara a dos francos. No cabía en sí de gozo, y pasó la velada cortando la palabra a todo el mundo y contando anécdotas de las más ridículas, por ejemplo, la de la célebre actriz y el marqués de Pequigny, que había sabido la víspera por un viajero francés. La marquesa, por su parte, no tenía sosiego. Se paseaba por el salón, pasaba a una galería inmediata donde el marqués sólo había permitido poner cuadros cuyo costo pasara de veinte mil francos cada uno. Aquellos cuadros tenían un lenguaje tan claro aquella noche, que le fatigaban el corazón a la marquesa a fuerza de emoción. Por fin, oyó abrir los dos batientes y corrió al salón. Era la marquesa Raversi. Pero al dirigirle los cumplidos de rigor, Clelia sentía que le faltaba la voz. La marquesa le hizo repetir dos veces la pregunta. ¿Qué dice del predicador de moda? Que no había oído la primera vez. Yo le tenía por intrigantuelo, muy digno sobrino de la ilustre condesa Mosca. Mas la última vez que ha predicado, precisamente en la iglesita de la visitación, frente a su casa, estuvo tan sublime, que, extinguido todo odio, le tengo por el hombre más elocuente que he oído en mi vida. ¿Luego ha asistido a sus sermones? Dijo Clelia trémula de alegría. Pero ¿cómo no? Repuso la marquesa sonriendo, ¿es que no me escuchaba? No me los perdería por nada del mundo. Dicen que está enfermo del pecho y que muy pronto no podrá predicar. Apenas se marchó la marquesa, Clelia llamó a Gonzo a la galería. Estoy decidida a oír a ese predicador tan alabado. ¿Cuándo predicará? El lunes próximo, o sea dentro de tres días. Y se diría que ha adivinado su proyecto, porque viene a predicar a la iglesia de la visitación. No todo estaba explicado, pero Clelia no tenía ya voz para seguir hablando. Dio cinco o seis vueltas por la galería sin añadir palabra. Gonzo se decía, está agitada por la pasión de la venganza. Se necesita ser insolente para evadirse de una prisión, sobre todo cuando se tiene el honor de ser custodiado por un héroe como el general Fabio Conti. Además, hay que darse prisa, añadió con fina ironía, está enfermo del pecho. He oído decir al doctor Rambo que no tiene un año de vida. Dios le castiga por haber infringido su condena evadiéndose de la ciudadela a traición. La marquesa se sentó en el diván de la galería e hizo seña a Gonzo de que la imitara. Al poco tiempo, le entregó una bolsita con unos cequíes. Hágame reservar cuatro asientos. ¿Le será permitido al pobre Gonzo deslizarse detrás de su excelencia? Desde luego, haga reservar cinco asientos. No tengo el menor interés, añadió, en estar cerca del púlpito. Pero me gustaría ver a la señorina Marini, que dicen que es tan bonita. La marquesa no vivió durante los tres días que la separaban del famoso lunes del sermón. Gonzo, para quien era un singular honor que le vieran en público acompañando a tan alta dama, se había puesto su traje a la francesa con espada. No se limitó a esto, aprovechando la proximidad del palacio, mandó transportar a la iglesia un magnífico sillón dorado para la marquesa, cosa que a los burgueses les pareció una insolencia extraordinaria. Imagínese la impresión de la pobre marquesa al divisar aquel sillón y verlo colocado precisamente frente al púlpito. Estaba tan confusa, con los ojos bajos y encogida en un ángulo de aquel enorme sillón, que no tuvo ni siquiera el valor de mirar a la marini, aunque Gonzo se la señalaba con la mano con un descaro que pasmaba a la marquesa. Las personas no aristocráticas no eran nada a los ojos del cortesano. Fabrizio apareció en el púlpito. Estaba tan escuálido, tan pálido, tan consumido, que los ojos de Clelia se llenaron súbitamente de lágrimas. Fabrizio dijo unas palabras, y luego se detuvo como si la voz le faltara de pronto, procuró en vano decir de nuevo algunas frases, volvióse y tomó un papel escrito. «Hermanos míos, comenzó, un alma desdichada y muy digna de toda vuestra piedad os invita, por mi voz, a rogar por el fin de sus tormentos que sólo con su vida cesarán». Fabrizio leyó muy despacio la continuación del papelito, mas era tal la expresión de su voz, que antes de finalizar la plegaria todo el mundo lloraba, incluso Gonzo. «Al menos así no llamaré la atención», se decía la marquesa deshecha en llanto. Sin dejar de leer lo escrito, Fabrizio improvisó dos o tres ideas sobre el estado del hombre desdichado para el cual solicitaba las oraciones de los fieles. Enseguida, los pensamientos acudieron en tropel. Con la apariencia de dirigirse al público, se dirigía únicamente a la marquesa. Acabó su sermón un poco antes que de costumbre, porque, por mucho que se esforzara en contenerlas, las lágrimas le dominaban hasta tal punto que no podía pronunciar de una manera inteligible. Los buenos jueces juzgaron singular aquel sermón, pero igual al menos, por lo patético, al famoso de las luces. En cuanto a Clelia, apenas oyó las diez primeras líneas de la oración leída por Fabrizio, consideró un crimen atroz haber podido pasar catorce meses sin verle. Al volver a su casa, se fue a la cama para poder pensar en Fabrizio con toda libertad. Al día siguiente, bastante temprano, Fabrizio recibió una esquelita concebida en estos términos. Se cuenta con su honor. Busque cuatro bravos de cuya discreción esté seguro, y mañana, al dar las doce de la noche en la estecata, esté junto a una puertecita que lleva el número diecinueve en la calle de San Pablo. Piense que le pueden atacar, no vaya solo. Sería muy largo describir todas las fases de la locura de que aquel día fueron presa los corazones de Fabrizio y de Clelia. La puertecita indicada en la esquela no era otra que la del invernadero de naranjos del palacio Crescensi, y Fabrizio se las arregló para verla diez veces aquel día. Se proveyó de armas y, un poco antes de medianoche, pasaba solo y apresa junto a aquella puerta cuando, con inefable alegría, oyó una voz muy conocida que decía, en un tono muy quedo. «Entra, amigo de mi alma». Fabrizio entró con precaución y se encontró en el patio de los naranjos, más frente a una ventana fuertemente enrejada y a tres o cuatro pies del suelo. La oscuridad era profunda. Fabrizio había oído un leve ruido en aquella ventana y estaba reconociendo la reja con la mano cuando sintió que otra se la estrechaba a través de los barrotes y la acercaba a unos labios que la besaron. «Soy yo», le dijo una voz adorada, «que he venido aquí para decirte que te amo y para preguntarte si quieres obedecerme». Imagínese la respuesta, la alegría, el embeleso de Fabrizio. Después de las primeras efusiones, Clelia le dijo. «He hecho promesa a la Madonna, como sabes, de no verte nunca. Por eso te recibo en esta oscuridad profunda. Quiero que sepas que si alguna vez me obligaras a mirarte a plena luz, todo acabaría entre nosotros. Más, en primer lugar, no quiero que prediques delante de Aneta Marini, y no vayas a creer que he sido yo quien cometió la estupidez de mandar llevar un sillón a la casa de Dios. Ángel de mi vida, ya no volveré a predicar delante de nadie. Solo lo hice con la esperanza de verte algún día. No hables así. Piensa que a mí no me es permitido verte. Aquí pedimos licencia para saltar, sin decir una sola palabra, un espacio de tres años, dos. En la época en que continúa nuestro relato, hacía ya mucho tiempo que el conde Mosca estaba de retorno en Parma como primer ministro, más poderoso que nunca. Al cabo de tres años de una felicidad divina, se apoderó del alma de Fabrizio un tierno capricho que vino a trastornarlo todo. La marquesa tenía un precioso niño de dos años, Sandrino, que era la alegría de su madre. Estaba siempre con ella o sobre las rodillas del marqués Crescensi. En cambio, Fabrizio no le veía casi nunca. No quiso que se acostumbrara a querer a otro padre, y concibió el proyecto de raptar al niño antes de que sus recuerdos fuesen demasiado indelebles. En las largas horas del día, durante las cuales no podía la marquesa ver a su amigo, la consolaba la presencia de Sandrino. Pues hemos de confesar una cosa que parecerá rara al norte de los Alpes. A pesar de sus culpas, había permanecido fiel a su voto. Había prometido a la Madonna no ver nunca a Fabrizio. Tales eran las palabras precisas de su voto, y, en consecuencia, solo le recibía de noche, y siempre en una estancia oscura. Pero todas las noches Fabrizio era recibido por su amiga, y, cosa admirable en una corte devorada por la curiosidad y por el tedio, las precauciones de Fabrizio habían sido tan hábilmente calculadas que jamás fue ni siquiera sospechada aquella amichichia, como se dice en Lombardía. Era un amor demasiado impetuoso para que no riñeran alguna vez. Clelia era celosa, pero casi siempre las querellas procedían de otra causa. Fabrizio había abusado de alguna ceremonia pública para coincidir con Clelia y mirarla. Entonces ella buscaba un pretexto para salir enseguida, y desterraba a su amigo por mucho tiempo. La corte de Parma estaba muy extrañada de no conocer ninguna intriga a una mujer tan notable por su belleza y por lo elevado de su ingenio. Inspiró algunas pasiones que dieron lugar a no pocas locuras, y también Fabrizio sintió frecuentemente celos. El buen arzobispo Landriani había muerto hacía tiempo. La piedad, las costumbres ejemplares de Fabrizio hicieron que el viejo prelado cayera pronto en el olvido. El hermano mayor del nuevo arzobispo había muerto, y todos los bienes de la familia pasaron a Fabrizio. A partir de entonces distribuía cada año a los vicarios y a los curas de su diócesis los cien mil y pico de francos que producía el arzobispado de Parma. Difícil habría sido imaginar una vida más venerada, más honorable y más útil que la que Fabrizio había logrado, hasta que vino a trastornarlo todo aquel desgraciado capricho inspirado por el amor. Por ese voto que yo respeto, aunque constituye la desgracia de mi vida, ¿por qué no quieres recibirme de día? dijo una vez a Clelia. Me veo obligado a vivir siempre solo, sin más distracción que el trabajo, y hasta el trabajo me falla. En medio de este modo severo y triste de pasar las interminables horas de cada día, se me ha ocurrido una idea que es mi tormento y contra la que lucho en vano desde hace seis meses. Mi hijo no me querrá, puesto que no oye jamás hablar de mí. Educado en el lujo amable del Palacio Crescensi, apenas me conoce. Las pocas veces que le veo, pienso en su madre, pues me recuerda su celestial belleza que yo no puedo contemplar, y debe de encontrarme una cara muy seria, lo que, para los niños, quiere decir muy triste. En fin, dijo la Marquesa, ¿a qué viene todo ese discurso que tanto me asusta? A recuperar a mi hijo. Quiero que viva conmigo. Quiero verle todos los días. Quiero que se acostumbre a quererme. Quiero quererle yo a mis anchas. Puesto que una fatalidad única en el mundo dispone que yo me vea privado de la dicha de que gozan tantas almas enamoradas y que pase mi vida lejos de lo que adoro, quiero al menos tener cerca de mí un ser que te acerque a mi corazón, que te sustituya en cierto modo. Los asuntos y los hombres son para mí una carga en mi forzada soledad. Ya sabes que la ambición ha sido para mí una palabra vacía desde el momento en que tuve la fortuna de que Barbone levantara testimonio de mi encarcelamiento, y todo lo que no es sensación del alma me parece ridículo en la melancolía que me abruma lejos de ti. Fácil es imaginar el vivísimo dolor que la pesadumbre de su amado llevó al alma de Clelia, dolor tanto más profundo cuanto que se daba cuenta de que tenía razón en cierto modo. Llegó a pensar si no debiera acaso ella procurar la ruptura de su voto. Entonces podría recibir a Fabrizio de Día como a cualquier otro personaje de la sociedad, y su reputación de juiciosa era demasiado firme para que nadie hablara más de semejante trato. Se decía que con mucho dinero podría conseguir la dispensa del voto, pero se daba también cuenta de que un arreglo completamente mundano como éste no tranquilizaría su conciencia, y acaso el cielo, irritado, la castigara por el nuevo pecado. Por otra parte, si consentía en ceder al deseo tan natural de Fabrizio, si trataba de evitar el sufrimiento de aquella alma tierna que ella conocía tan bien y cuya tranquilidad era tan extrañamente turbada por su singular voto, ¿cómo iba a ser posible raptar al hijo único de uno de los más grandes señores de Italia sin que se descubriera el fraude? El marqués Crescensi prodigaría cantidades enormes, se pondría el mismo al frente de los inquiridores, y tarde o temprano se descubriría el secuestro. Solo había un medio de evitar este peligro, enviar el niño lejos, a Edimburgo, por ejemplo, o a París, pero a esto no podía decidirse el cariño de una madre. El otro medio propuesto por Fabrizio, y en realidad el más razonable, tenía algo de augurio siniestro y de algo todavía casi más horrible para aquella madre enamorada. Era preciso, según Fabrizio, fingir una enfermedad. El niño iría empeorando, y por fin moriría durante una ausencia del marqués Crescensi. La repugnancia de Clelia, que era verdadero terror, dio lugar a una ruptura, más poco duradera. Clelia objetaba que no había que tentar a Dios, que aquel hijo tan querido era el fruto de un pecado, y que si irritaban más aún la cólera del cielo, Dios le llamaría seguramente así. Fabrizio tornaba a hablar de la singularidad de su destino. El estado que el Señor me ha impuesto, decía a Clelia, y mi amor me obligan a una soledad eterna. No puedo, como la mayor parte de mis cofrades, gozar las dulzuras de una compañía íntima, puesto que no quiere recibirme más que en la oscuridad, lo que reduce a instantes, por decirlo así, la parte de mi vida que puedo pasar a su lado. Corrieron abundantes las lágrimas. Clelia cayó enferma, pero amaba demasiado a Fabrizio para perseverar en negarse al sacrificio que le pedía su amado. En apariencia, Sandrino enfermó, el marqués se apresuró a llamar a los médicos más célebres, y Clelia se encontró ante un terrible inconveniente que no había previsto. Había que impedir que aquel hijo adorado tomara ninguno de los remedios recetados por los médicos, y la cosa no era fácil. El niño, retenido en la cama más de lo que convenía a su salud, enfermó de verdad. ¿Cómo decir al médico la causa de aquel mal? Desgarrada por dos intereses contrarios y tan caros, Clelia estuvo a punto de perder la razón. ¿Había que consentir en una curación aparente y sacrificar así todo el fruto de una farsa tan larga y tan penosa? Fabrizio, por su parte, no podía ni perdonarse la violencia que ejercía sobre el corazón de su amiga ni renunciar a su proyecto. Había encontrado el medio de ser introducido todas las noches en el cuarto del niño enfermo, y ello daba lugar a otra complicación. La marquesa acudía a cuidar a su hijo, y a veces Fabrizio no podía menos de verla a la claridad de las bujías, lo que al pobre corazón enfermo de Clelia le parecía un horrible pecado y un presagio de la muerte de Sandrino. 3. En vano los casuistas más célebres, consultados sobre la obediencia a un voto en el caso de que su cumplimiento fuese evidentemente dañoso habían dictaminado que la ruptura de un voto podía no ser pecado mientras la persona ligada por una promesa a la divinidad se abstuviera de cumplirlo no por un vano placer de los sentidos, sino por no causar un mal evidente. No por eso fue menor la desesperación de la marquesa, y Fabrizio vio que su absurda idea iba a acarrear la muerte de Clelia y la de su hijo. Acudió a su amigo íntimo, el conde Mosca, que aunque fuera un viejo ministro, se enterneció ante aquella historia de amor que él ignoraba en gran parte. Le facilitaré la ausencia del marqués durante cinco o seis días por lo menos. ¿Cuándo le conviene? Al poco tiempo, Fabrizio fue a decir al conde que todo estaba preparado para aprovechar una ausencia del marqués. Dos días más tarde, cuando éste regresaba a caballo de una de sus tierras situada en los alrededores de Mantua, unos bandidos, al parecer al servicio de una venganza particular, le raptaron sin maltratarle y le metieron en una barca que empleó tres días en navegar por el Po aguas abajo, haciendo el mismo viaje que realizara Fabrizio en otro tiempo después de la famosa aventura de Gilletti. El cuarto día, los bandidos depositaron al marqués en una isla desierta del Po, después de haber tenido cuidado de desvalijarle por completo del dinero y de todos los objetos de algún valor. El marqués tardó dos días más en llegar a su palacio de Parma. Le halló con colgaduras negras y a todos los habitantes del mismo sumidos en la desolación. Aquel rapto tan diestramente ejecutado tuvo un resultado bien funesto. Sandrino, instalado en secreto en una amplia y hermosa morada a donde la marquesa iba a verle casi todos los días, murió al cabo de unos meses. Clelia creyó que aquello era un justo castigo por haber sido ella infiel a su voto y a la Madonna. Había visto tan a menudo a Fabrizio a la luz de las bujías, e incluso dos veces en pleno día y con las más tiernas efusiones durante la enfermedad de Sandrino. Solo unos meses sobrevivió a su hijo, mas tuvo la dicha de morir en brazos de su amante. Fabrizio estaba demasiado enamorado y era demasiado creyente para recurrir al suicidio. Esperaba volver a ver a Clelia en un mundo mejor, pero era demasiado consciente para no sentir que tenía mucho que reparar en este. Pocos días después de la muerte de Clelia, firmó varios documentos asegurando una pensión de mil francos a cada uno de sus criados y reservándose para él una renta igual. Cedía a la condesa Mosca Tierras por valor de unas cien mil libras de renta, otro tanto a la marquesa del Dongo, su madre, y lo que quedara de la fortuna paterna, a su hermana mal casada. Al día siguiente, después de enviar a quien correspondía la dimisión del arzobispado y de todos los cargos con que le había favorecido sucesivamente la predilección de Ernesto V y el afecto del primer ministro, se retiró a la cartuja de Parma, situada en los bosques vecinos del Po, a dos leguas de Saca. La condesa Mosca había mostrado su absoluta aprobación a que el conde Mosca volviera al ministerio, pero jamás quiso consentir en volver ella a los estados de Ernesto V tenía su propia corte en Viñano, a un cuarto de legua de Casal, Mayore, en la orilla izquierda del Po y, por consiguiente, en los estados de Austria. En aquel magnífico palacio de Viñano que el conde había hecho construir para ella, recibía los jueves a toda la alta sociedad de Parma, y todos los días a sus numerosos amigos. Fabricio no dejaba un solo día de ir a Viñano. La condesa reunía, en una palabra, todas las apariencias de la felicidad, mas sobrevivió muy poco tiempo a Fabricio, al que adoraba y que pasó solo un año en su cartuja. Las cárceles de Parma estaban vacías, el conde, inmensamente rico. Ernesto V, adorado por sus súbditos, que comparaban su gobierno al de los grandes duques de Toscana. Fin. 1. Una prueba explícita, no la única, del interés, a favor de los liberales, con que Stendhal seguía los episodios de las guerras carlistas españolas. 2. Muy probablemente esta «licencia» de cortar cae dentro de la imposición que el editor exigió a Stendhal de reducir en muchas páginas la extensión del manuscrito. Es evidente el contraste entre la morosidad sostenida casi hasta aquí y la precipitación de estos capítulos finales. 3. Stendhal repite aquí, casi idénticamente, un pasaje de rojo y negro cuando enferma un hijo de Madame de Renal y esta reacción a lo mismo que Clelia en este momento. Apéndice de Honoré de Balzac. Es evidente que, en nuestra época, la literatura tiene tres caras, y esta triplicidad, expresión forjada por Cushing por odio a la palabra Trinidad, lejos de ser un síntoma de decadencia me parece un efecto bastante natural de la abundancia de talentos literarios. Es el elogio del siglo XIX, que no ofrece una sola y misma forma como el siglo XVII y el XVIII, que obedecieron más o menos a la tiranía de un hombre o un sistema. Estas tres formas, caras o sistemas, como queráis llamarles, están en la naturaleza y corresponden a unas simpatías generales que tenían que declararse en una época en que, con la difusión de las luces, las letras vieron crecer el número de apreciadores y progresar en medida inaudita la lectura. En todas las generaciones y en todos los pueblos, hay mentes elegíacas, meditativas, que se consagran más especialmente a las grandes imágenes, a los vastos espectáculos de la naturaleza y que los llevan en sí mismas. De aquí toda una escuela que yo llamaría de buen grado la literatura de imágenes, a la que pertenecen el lirismo, la epopeya y todo lo que depende de la manera de ver las cosas. Hay, en cambio, otras almas activas que gustan de la rapidez, del movimiento, de la concisión, de los choques, de la acción, del drama, que rehúyen la discusión, que son poco inclinadas a las abstracciones y mucho a los resultados. De aquí otro sistema muy distinto al que corresponden las obras que yo llamaría, por oposición al primero, literatura de ideas. Por último, ciertas gentes completas, ciertas inteligencias bifrontes, lo abarcan todo, quieren el lirismo y la acción, el drama y la oda, creyendo que la perfección exige una visión total de las cosas. Esta escuela que sería el eclecticismo literario requiere una representación del mundo tal como es, las imágenes y las ideas, la idea en la imagen o la imagen en la idea, el movimiento y la meditación. Walter Scott ha satisfecho enteramente a estas naturalezas eclécticas. ¿Qué partido predomina? No lo sé, no quisiera que de esta distinción natural se sacaran consecuencias forzadas. No quiero, pues, decir que este o el otro poeta de la escuela de imágenes carece de ideas y que este o el otro de la escuela de ideas no sabe inventar bellas imágenes. Estas tres fórmulas se aplican solamente a la impresión general que deja la obra de los poetas, al mundo en el que el escritor pone su pensamiento, a la tendencia de su mente. Toda imagen responde a una idea o, más exactamente, a un sentimiento que es una colección de ideas, y la idea no se traduce siempre en una imagen. La idea exige un trabajo de elaboración para el que no son aptas todas las mentes. Por eso la imagen es esencialmente popular, se comprende fácilmente. Supongamos que Notre Dame de París, de Víctor Hugo, aparece al mismo tiempo que Manon Lescaut. Notre Dame ganará a las masas mucho antes que Manon, y parecería superior a quienes se prosternan ante la Vox Populi. Pero, cualquiera que sea el género del que procede una obra, solo obedeciendo a las leyes del ideal y a las de la forma permanece en la memoria humana. En literatura, la imagen y la idea corresponden bastante a lo que en pintura se llama el dibujo y el color. Rubens y Rafael son dos grandes pintores, pero gran error sería creer que Rafael no es colorista, y los que negaran a Rubens la calidad de dibujante podrían ir a arrodillarse ante el cuadro que el ilustre flamenco puso en la iglesia de los jesuitas de Génova como un homenaje al dibujo. Messier Bailey, más conocido por el seudónimo de Stendhal, es, a mi juicio, uno de los maestros más distinguidos de la literatura de ideas, a la que pertenecen Alfred de Musette, Merimé, Léon Godland, Beranger, de la Viñe, Géplanche, Madame de Girardin, Alphonse Carr y Charles Nodier. 1. Henry Monnier está ligado a ella por lo verdadero de sus proverbios, a menudo desprovistos de una idea madre, pero no por ello menos plenos de esa naturalidad y de esa estricta observación que es una de las características de la escuela. Esta escuela, a la que debemos ya bellas obras, se recomienda por la abundancia de los hechos, por su sobriedad de imágenes, por la concisión, por la claridad, por la pequeña frase de Voltaire, por una manera de contar que ha tenido el siglo XVIII, sobre todo por el sentido de lo cómico. Bailey y Merimé, a pesar de su profunda seriedad, tienen un no sé qué de irónico y de burlón en la manera de presentar los hechos. En ellos lo cómico está contenido. Es el fuego en la piedra. Víctor Hugo es desde luego el talento más eminente de la literatura de imágenes. Lamartine pertenece a esta escuela que Chateaubriand tuvo en la pila bautismal y cuya filosofía fue creada por Valens. De ella es Soberman. A. Barbier, Theophil Gautier, Sainte, B. V. Son de ella, así como muchos imitadores impotentes. En algunos de los autores que acabo de citar, el sentimiento se impone a veces a la imagen, como ocurre en Senancourt y en Sainte, B. V. Alfred de Vigny, por su poesía más que por su prosa, corresponde a esta escuela. Todos estos poetas tienen escasamente el sentido de lo cómico e ignoran el diálogo, con excepción de Gautier, que tiene de él un vivo sentido. El diálogo de Hugo es demasiado su propia palabra, no se transforma bastante. Se mete en su personaje en lugar de convertirse en el personaje. Pero esta escuela, como la otra, ha producido obras bellas. Es notable por la amplitud poética de su frase, por la riqueza de sus imágenes, por su poético lenguaje, por su íntima unión con la naturaleza. La otra escuela es humana, y esta es divina, en el sentido de que tiende a elevarse por el sentimiento hacia el alma misma de la creación. Prefiere la naturaleza al hombre. La lengua francesa le debe el haber recibido una fuerte dosis de poesía que le era necesaria, pues ha desarrollado el sentimiento poético al que durante mucho tiempo resistió el positivismo, perdonadme esta palabra de nuestra lengua, y la sequedad que le imprimieron los escritores del siglo XVIII. J. J. Rousseau, Bernard Indesén, Pierre fueron los promotores de esta revolución que yo considero afortunada. El secreto de la lucha entre clásicos y románticos está por entero en esta división bastante natural de las inteligencias. Durante dos siglos ha reinado exclusivamente la literatura de ideas, los herederos del siglo XVIII tuvieron que tomar el único sistema literario que conocieron para toda la literatura. No censuremos a esos defensores de lo clásico. La literatura de ideas, llena de hechos, concisa, está en el genio de Francia. La profesión de Foy du Vicaires a Boyard, Candide, Dialogue de Silla et de Ucrate, La Grandere et la Decadence de Romains, Les Provinciales, Manon Lescaut, Gil Blas, están más dentro del espíritu francés que las obras de la literatura de imágenes. Pero debemos a esta la poesía que los dos siglos precedentes ni siquiera sospecharon, con excepción de La Fontaine, André de Chenier y Racine. La literatura de imágenes está en la cuna y cuenta ya con varios hombres cuyo genio es indiscutible. Pero al ver la importancia de la otra escuela creo más en la grandeza que en la decadencia en el imperio de nuestra hermosa lengua. Terminada la lucha, puede decirse que los románticos no han inventado nuevos medios, y que en el teatro, por ejemplo, los que se quejaban de una falta de acción se han servido ampliamente de la tirada y del monólogo, y que todavía no hemos oído ni el diálogo vivo y rápido de Beaumarchais ni hemos vuelto a ver lo cómico de Molière que procederá siempre de la razón y de las ideas. Lo cómico es enemigo de la meditación y de la imagen. Hugo triunfó soberanamente en este combate. Pero las personas instruidas recuerdan la guerra que se hizo a Chateaubriand en los tiempos del imperio, una guerra que fue tan encarnizada y tan pronto apaciguada porque Chateaubriand estaba solo y sin el estipante caterva de Hugo, sin el antagonismo de los periódicos, sin la ayuda que aportaban a los románticos los brillantes genios de Inglaterra y de Alemania, más conocidos y mejor apreciados. En cuanto a la tercera escuela, que participa de las otras dos, no tiene las posibilidades de las dos primeras para apasionar a las masas, poco amigas de los mecho termine, de las cosas complejas, y que ven en el eclecticismo una avenencia contraria a sus pasiones en el sentido de que las calma. Francia ama la guerra en todo. En paz, sigue batiéndose. Sin embargo, Walter Scott, Madame de Stael, Cooper, George Sand me parecen bastante importantes. En cuanto a mí, me alisto bajo la bandera del eclecticismo literario por la siguiente razón, no creo posible pintar la sociedad moderna con el procedimiento severo de la literatura del siglo XVII y del siglo XVIII. Me parece indispensable introducir en la literatura moderna el elemento dramático, la imagen, el cuadro, la descripción, el diálogo. ¿Lo confesamos francamente? Gil Blas es aburrido como forma. La acumulación de hechos y de ideas tiene algo de estéril. La idea hecha personaje es de comprensión más bella. Platón dialogaba su moral psicológica. A mi juicio, la chartres de Parme es, en nuestra época y hasta ahora, la obra maestra de la literatura de ideas, y Bale ha hecho en ella concesiones a las otras dos escuelas, que son admisibles para las buenas inteligencias y satisfactorias para los dos campos. Si he tardado tanto en hablar de este libro a pesar de su importancia, créaseme que me era difícil lograr una especie de imparcialidad. Y todavía no estoy seguro de observarla. Tan extraordinaria me parece esta obra en una tercera lectura lenta y reflexiva. Sé cuántas burlas suscitará mi admiración. Seguro que me acusarán de apasionamiento, cuando todavía estoy simplemente en el entusiasmo, al cabo del tiempo en que habría debido terminar. Dirán que las personas de imaginación tardan tan poco en concebir como en olvidar su amor por ciertas obras de las que el vulgo pretende orgullosa e irónicamente no entender nada. Algunas personas sencillas, o hasta inteligentes, y que rozan con los ojos la superficie, dirán que me entretengo en paradojas, en dar valor a lo que no lo tiene, que tengo, como SENT, BV, mis desconocidos predilectos. Lo que pasa es que yo no sé tratar con rodeos la verdad. Messier Bailey ha escrito un libro en el que brota lo sublime de capítulo en capítulo. En un tiempo en que los hombres encuentran rara vez temas grandiosos, y después de haber escrito una veintena de volúmenes sumamente inteligentes, ha producido una obra que sólo las almas y las gentes verdaderamente superiores pueden apreciar. Ha escrito, en fin, El príncipe moderno, la novela que escribiría Maquiavelo si viviera desterrado de Italia en el siglo XIX. Por eso el mayor obstáculo para la merecida fama de Messier Bailey está en que la chartres de Parme no puede encontrar lectores capaces de gustarla más que entre los diplomáticos, los ministros, los observadores, las personas más eminentes del gran mundo, los artistas más distinguidos, en fin, entre las 1200 o 1500 personas que están a la cabeza de Europa. No os extrañe, pues, que, al cabo de diez meses de haberse publicado esta obra sorprendente, no haya un solo periodista que la haya ni leído, ni entendido, ni estudiado, que la haya anunciado, analizado y celebrado, que ni siquiera haya aludido a ella. Yo, que creo entender un poco del asunto, la he leído estos días por tercera vez, y la he encontrado todavía más bella, y he sentido en mi alma esa especie de felicidad que produce tener una buena acción que hacer. ¿No es una buena acción intentar hacer justicia a un hombre de un talento inmenso que sólo lo tendrá a los ojos de unos cuantos seres privilegiados, y a quien la trascendencia de sus ideas quita esa inmediata pero pasajera popularidad que buscan los cortesanos del pueblo y que las almas grandes desprecian? Si las gentes mediocres supieran que tienen una posibilidad de elevarse hasta las gentes humildes entendiéndolas, la chartres de Parme tendría tantos lectores como tuvo Clarice Harlow cuando se publicó. Hay en la admiración legitimada por la conciencia unos goces inefables. Así, pues, todo lo que voy a decir aquí lo dirijo a los corazones nobles y puros que, pese a tantas tristes declamaciones, existen en cualquier país, como pléyades desconocidas, entre las familias de espíritus dedicados al culto del arte. No tiene aquí abajo la humanidad, de generación en generación, sus constelaciones de almas, su cielo, sus ángeles, según la expresión favorita del gran profeta sueco, de Swedenborg, pueblo privilegiado para el que trabajan los verdaderos artistas y cuyos juicios les hacen aceptar la miseria, la insolencia de los advenedizos y la despreocupación de los gobiernos? Espero que se me perdone lo que los malintencionados llamarán pesadeces. En primer lugar, lo creo firmemente, el análisis de esta obra tan curiosa y tan interesante dará mayor satisfacción a las personas más difíciles de la que les procuraría el cuento inédito que pudieran leer en su lugar. Por otra parte, cualquier otro crítico emplearía por lo menos tres artículos tan extensos como el presente si quisiera explicar debidamente esta obra, que muchas veces contiene todo un libro en una página y que solo un hombre a quien la Italia del Norte le es un poco familiar puede explicar. Por último, créaseme que, con ayuda de Messier Veile, procuraré serlo bastante instructivo para que se me lea con gusto hasta el final. Una hermana del marqués Valserra del Dongo, llamada Gina, abreviatura de Angelina, cuyo primitivo carácter, el de la joven soltera, se parecía bastante. Si es que una italiana se puede parecer alguna vez a una francesa, al carácter de Madame de Lignoye en Faublas, se casa en Milán, a disgusto de su hermano, que quiere casarla con un viejo autócrata, rico y milanés, con un conde pietranera, pobre y sin un real. El conde y la condesa son del partido francés y constituyen la gala de la corte del príncipe Eugenio. Cuando comienza el relato estamos en tiempos del reino de Italia. He aquí el retrato de Mosca. Estamos en 1816, fijaos en este punto. Podía tener 40 o 45 años, tenía facciones grandes, ningún vestigio de importancia, y un aire alegre y sencillo que predisponía a su favor. Hubiera podido estar todavía muy bien si un capricho de su príncipe no le hubiera obligado a llevar el pelo empolvado, como prueba de buenos sentimientos políticos. Resulta que los polvos que lleva Metternich, y que le dulcifican el semblante ya tan dulce, se justifican en Mosca por la voluntad del príncipe. A pesar de los prodigiosos esfuerzos de Messier Bailey, que, de página en página, hace naturales inventos maravillosos para engañar a su lector y desviar sus alusiones, la mente está en Módena y no se aviene a permanecer en Parma. Quienquiera que haya visto, conocido, tratado a Metternich cree oírle hablar por boca de mosca, le presta su voz y le adjudica sus maneras. Aunque, en la obra, Ernesto Iuve muere y el duque de Módena existe, nos acordamos siempre de este príncipe tan famoso por sus severidades que los liberales de Milán llamaban crueldades. Tales son las palabras del autor hablando del príncipe de Parma. Esos dos retratos, comenzados con intenciones picantes, no tienen por lo demás nada de hiriente, nada que huela a venganza. Por más que Messier Bailey no tenga nada que agradecer a Metternich, que le negó el secuatur del consulado de Trieste, y aunque el duque de Módena no pudo ver nunca con gusto al autor de Roma, Nápoles y Florencia, de paseos por Roma, etc., estas dos figuras son de un gran gusto y de una alta conveniencia. He aquí lo que seguramente ha ocurrido en la elaboración misma de estas dos creaciones. Llevado por el entusiasmo necesario para quien maneja la arcilla y la espátula, el pincel y el color, la pluma y los tesoros de la naturaleza moral, Messier Bailey, que partió para pintar una pequeña corte de Italia y un diplomático, acabó por el tipo de El Príncipe y por el tipo de los primeros ministros. El parecido, que comenzó con la fantasía de los ingenios burlones, termina allí donde se le aparece al artista el genio de las artes. Una vez hecho el convencionalismo de las máscaras, el lector, vivamente interesado, acepta el admirable paisaje de Italia que pinta el autor, la ciudad y todas las construcciones necesarias para sus relatos que, en muchas partes, tienen la magia de un cuento oriental. El retrato del Príncipe Ernesto IV, la recepción de la duquesa, sus primeros tratos con cada personaje de la familia reinante, todos estos detalles son maravillas de ingenio, de profundidad, de concisión. Nunca jamás se ha pintado así el corazón de los príncipes, de los ministros, de los cortesanos y de las mujeres. Toda esta parte de la novela, 2, es de una extraordinaria solidez literaria. Esta pintura tiene la grandiosidad de un cuadro de 50 pies de largo por 30 de alto, y al mismo tiempo la factura, la ejecución es de una fineza holandesa. Llegamos al drama, y el drama más completo, más penetrante, más extraño, más verídico, más profundamente ahondado en el corazón humano que jamás se inventara, pero que ciertamente ha existido en varias épocas y que reaparecerá en las cortes donde volverá a representarse, como Luis XIII y Richelieu, como Francisco II y Metternich, como Luis XV, Laduberry y Choiseul lo representaron ya. No hay en la obra una palabra que pueda hacer pensar en las voluptuosidades del amor ni inspirarlas. Aunque la duquesa, Mosca, Fabricio, el príncipe y su hijo, Clelia. Aunque el libro y los personajes sean, de una y de otra parte, la pasión con todas sus furias, aunque sea Italia tal como es, con su sutileza, su disimulo, su astucia, su sangre fría, su tenacidad, su alta política en todo momento, la chartres de Parme es más casta que la más puritana de las novelas de Walter Scott. Hacer un personaje noble, grandioso, casi irreprochable, de una duquesa que hace feliz a un Mosca y no le oculta nada, de una tía que adora a su sobrino Fabricio, ¿no es una obra maestra? La fedra de Racine, ese papel sublime de la escena francesa que el jansenismo no se atrevió a condenar, no es tan bello, tan completo, tan animado. A Fabricio le horroriza la canallocracia. A la voz del gran diplomático, que le presenta la vida como es, vuelan las ilusiones del joven. No había comprendido lo que para los jóvenes es incomprensible, el no tengáis celo de Talirán. Piensa, le dice Mosca, que una proclama, un capricho de corazón precipita al hombre entusiasta en el partido contrario a sus simpatías futuras. ¿Qué frase? Las instrucciones del ministro al neófito que no debe volver a Parma hasta ser monsignore, con medias moradas, y al que manda a Nápoles, a hacer sus estudios, con cartas de recomendación para el arzobispo, un hombre inteligente amigo suyo. Estas instrucciones dadas, jugando, en el salón de la duquesa, son admirables. La pasmosa y sutil superioridad de Mosca no falla jamás, ni en acción ni en palabras. Esa superioridad hace de este libro un libro tan profundo de página en página como las máximas de la Rosfoccaul. Y observa que la pasión hace cometer faltas al conde y a la duquesa, tienen que poner en juego su talento para repararlas. Si un hombre le consultara, el conde le explicaría las desgracias que le esperaban en Parma cerca de Ernesto y V. Pero su pasión le ha cegado completamente en cuanto a sí mismo. Solo el talento sabe encontrar esa comicidad desgarradora en uno mismo. Los grandes políticos no son al fin y al cabo más que unos equilibristas que ven derrumbarse, por falta de atención, su más bello edificio. Si Richelieu se salvó de su peligro en la journée de dupes, fue únicamente por el caldo de la reina madre, que no quiso ir a Sen, Germain sin haber tomado la leche de gallinas que le conservaba el cutis. La duquesa y Mosca viven por una tensión perpetua de todas sus facultades. Por eso, el lector que sigue el espectáculo de su vida está en trance de capítulo en capítulo. También planteadas, tan inteligentemente explicadas están las dificultades de esa existencia. Además, fijémonos bien, esas crisis, esas terribles escenas están tejidas en la trama misma del libro. Las flores no son añadidas, forman cuerpo con la tela. Esta gran obra solo ha podido concebirla y realizarla un hombre de 50 años, en toda la fuerza de la edad y en plena madurez de todos los talentos. Se ve en todo la perfección. El papel del príncipe está trazado de mano maestra, y es, como ya he dicho, el príncipe. Se le concibe admirablemente, como hombre y como soberano. Si este hombre estuviera a la cabeza del imperio ruso, sería capaz de gobernarlo, sería grande. Pero el hombre seguiría siendo lo que es, susceptible de vanidad, de celos, de pasión. En el siglo XVII sería, en Versalles, Luis XIV y se vengaría de la duquesa como Luis XIV de Fouquet. La crítica no puede reprochar nada al más grande ni al más pequeño personaje, son todos lo que deben ser. Aquí está la vida, y sobre todo la vida de las cortes, no dibujada en caricatura como Hovnian intentó hacerlo, sino seria y maliciosamente. En fin, este libro nos explica admirablemente todo lo que la camarilla de Luis XIII hacía sufrir a Richelieu. Esta obra, aplicada a unos intereses tan vastos como los del gabinete de Luis XIV, de Pitt, de Napoleón o del gabinete ruso, habría sido imposible por los largos incisos y explicaciones que habrían requerido tantos intereses velados, mientras que abarcamos bien el estado de Parma, y Parma nos hace comprender, mutato no mine, las intrigas de la corte más importante. Las cosas eran así bajo el Papa Borgia, en la corte de Tiberio, en la de Felipe II, y así deben de ser en la corte de Pekín. La huida de Fabricio, los paisajes del Po, la pintura de los lugares célebres por donde pasa el joven prelado, sus aventuras durante su destierro de Parma, su correspondencia con el arzobispo, otro carácter admirablemente trazado, hasta los menores detalles son de una ejecución literaria que lleva la marca del genio. Y todo es italiano como para coger la posta y salir para Italia a buscar allí este drama y esta poesía. El lector se transforma en Fabricio. Durante esta ausencia, Fabricio va a ver los lugares de su nacimiento, el lago de Como y el castillo paterno, a pesar de los peligros de su posición frente a Austria, muy severa por entonces. Estamos en 1821, época en la que no se bromeaba en cuestión de pasaporte. El prelado reconocido como Fabricio del Dongo puede ir a Spielberg. En esta parte del libro el autor acaba la pintura de una hermosa cabeza, la de un abate Blanes, simple cura, que adora a Fabricio y que cultiva la astrología judicial. Este trato está hecho tan seriamente, resplandece en él una fe tan grande en las ciencias ocultas que las bromas de que pueden ser objeto estas ciencias sobre las que volveremos y que no se fundan, como se ha creído, en bases falsas, expiran en los labios de los incrédulos. Yo no sé cuál es la opinión del autor, pero da razón al abate Blanes. El abate Blanes es en Italia un personaje verdadero. Se ve en él lo verdadero, como se ve si una cabeza de Tiziano es el retrato de un veneciano o una fantasía. Ocupémonos de Fabricio Preso para centrar mi análisis de este capítulo, que es uno de los diamantes de esta corona. Ni el episodio de los ladrones en el fraile, de Lewis, su anaconda, que es su mejor obra, ni el interés de los últimos volúmenes de Anne Radcliffe, ni el de las peripecias de las novelas agrestes de Cooper, ni nada de lo más extraordinario que conozco en los relatos de viaje y de presos se puede comparar con la reclusión de Fabricio en la fortaleza de Parma, a 300 pies y pico de la primera explanada. Este espantoso encierro en una baucluse. En él Fabricio realiza el amor con Clelia, en él es feliz, en él despliega el ingenio de los presos, y prefiere su prisión a lo más seductor que el mundo ofrece. La bahía de Nápoles solo es bella con los ojos de la Elvira de la Martíne, pero en los ojos de Clelia, en los trinos de su voz, hay universos. El autor pinta como él sabe pintar, con pequeños hechos que tienen la elocuencia de la acción Shakespeareana, los progresos del amor en estas dos bellas criaturas, en medio de los peligros de una muerte inminente por envenenamiento. Esta parte del libro la leerán, cortada la respiración, ávidos los ojos, todos los que tienen imaginación o solamente corazón. En ella todo es perfecto, rápido, real, sin inverosimilitud. Aquí, la pasión en toda su gloria, sus angustias, sus esperanzas, sus altibajos, sus abatimientos, sus inspiraciones, las única que igualan a las del genio. Aquí nada se olvida. Aquí leeréis una enciclopedia de todos los recursos del preso, sus maravillosos lenguajes en los que se vale de la naturaleza, los medios con que da vida al canto y sentido al ruido. Leído en prisión, este libro puede causar la muerte a un preso o hacerle abrirse una salida de una cárcel. Le ayudará, 3. Qué bella pintura la de esta italiana sumida en la desesperación y que no puede escapar de esta corte odiada. Entonces, se dice. Adelante, infeliz mujer. Se llora leyendo estas grandes palabras de las mujeres, cumple tu deber, finge que olvidas a Fabrizio. Olvidarle. Esta palabra la salva, hasta esta palabra no ha podido llorar. En consecuencia, la duquesa conspira, conspira con el primer ministro al que ha hecho caer en desgracia ostensiblemente, pero que, por ella, pondría a Parma a sangre y fuego, mataría a todo el mundo, hasta al príncipe. Este verdadero amante reconoce que es culpable, que es el último de los hombres. Pobre disculpa esta. No creía a su señor tan falso ni tan cobarde ni tan cruel. Admite, pues, que su amada sea implacable. Le parece natural que, en este momento, Fabrizio lo sea todo para ella, tiene esa debilidad de los grandes hombres por sus amantes y que les lleva a comprender hasta la infidelidad por la que pueden morir. El enamorado viejo es sublime. En la escena a la que Gina le ha hecho acudir para la ruptura, Mosca no se dice más que una palabra. Una sola noche ha hecho estragos en la duquesa. Santo Dios, exclama Mosca para sí mismo, hoy tiene sus 40 años. ¿Qué libro este en que se encuentran, y en cada página, estos gritos de pasión, estas palabras profundas de los diplomáticos? Obsérvese, además, esto, en este libro no se encuentran nunca esos entremeses tan justamente llamados tartines. No, los personajes actúan, piensan, sienten, y el drama no decae un momento. El poeta, dramático por las ideas, no se agacha jamás en su camino para recoger la mejor flor. Todo tiene la rapidez de un ditirambo. Debo dejaros el placer de leer los admirables detalles de esta trama continua en la que el autor maneja 100 personajes con la misma habilidad que un cochero hábil lleva las riendas de un carruaje de 10 caballos. Todo está en su sitio, no hay la menor confusión. Se ve todo, la ciudad y la corte. El drama es pasmoso de habilidad, de factura, de claridad. En el cuadro se ve hasta el aire, no hay ni un personaje no justificado. No me será fácil explicar aquí el mérito de esta escena. 4. Messier Bailey no tiene nada de predicador. No incita al regicidio, presenta un hecho y lo presenta tal como ha sido. Nadie, ni siquiera un republicano, siente al leerlo, el deseo de matar a un tirano. Es el juego de pasiones privadas, nada más. Se trata de un duelo que exige armas extraordinarias, pero iguales. La duquesa se sirve de paya para envenenar al príncipe como el príncipe se sirve de un enemigo de Fabricio para envenenar a Fabricio. Se puede vengarse de un rey, bien se vengaba Coriolano de su país, bien se vengaron Bomarchais y Mirabó de su época, que no los valoraba. Esto no es moral, pero el autor nos lo ha dicho y se lava las manos como tácito de los crímenes de Tiberio. Me inclino a creer, dice, que la alegría inmoral que en Italia encuentran vengándose se debe a la fuerza de la imaginación de ese pueblo. Los otros pueblos no perdonan, olvidan. Así explica el moralista a ese pueblo enérgico en el que se encuentran tantos inventores, que tiene la más rica, la más bella imaginación, y sus inconvenientes. Esta reflexión es más profunda de lo que a primera vista parece, explica las tonterías declamatorias que pesan sobre los italianos, el único pueblo comparable al pueblo francés, un pueblo que vale más que los rusos y que los ingleses y cuyo genio tiene esa fibra femenina, esa delicadeza, esa grandiosidad por las que, en muchos aspectos, es superior a todos los pueblos. El adiós de Paya Ferrante a su ídolo es una de las cosas bellas de esta obra en la que tantas bellas cosas hay. Pero llegamos a la escena capital, a la escena que corona la obra, a la quema de los papeles donde consta la instrucción hecha por Rasi y que la mayordoma mayor consigue de Ranucio Ernesto V y de la princesa madre, una escena terrible en la que la duquesa se ve tan pronto perdida como salvada, a merced de los caprichos de la madre y del hijo, que se sienten dominados por el genio de esa especie de princesa de los ursinos. Es una escena que no tiene más que ocho páginas, pero no hay otra como ella en el arte literario, nada análogo con lo que se pueda comparar, es única. Ahora conocéis la armazón de este inmenso edificio y os he hecho recorrerlo. Mi rápido análisis, atrevido, creedmelo, pues atrevimiento hace falta para intentar datos una idea de una novela construida con hechos tan rigurosamente ceñidos como los de la cartuja de Parma. Mi análisis, por esquemático que sea, os ha trazado las masas de la obra, y podéis juzgar si la alabanza es exagerada. Pero es difícil detallar las esculturas finas y delicadas que enriquecen este sólido edificio, detenerse ante las estatuillas, los cuadros, los paisajes, los bajorrelieves que la decoran. He aquí lo que me ha ocurrido. En la primera lectura, que me asombró por completo, encontré defectos. Al releer la obra, los pasajes que me habían parecido demasiado largos ya no me lo parecían, veía la necesidad del detalle que antes me había parecido demasiado pesado o difuso. Para describirla bien, he recorrido la obra. Entonces, ganado por la tarea, he contemplado más tiempo de lo que quería este hermoso libro, y todo me ha parecido muy armonioso, ligado con naturalidad y con arte, pero concordante. He aquí, sin embargo, los errores que encuentro, más que desde el punto de vista del arte, teniendo en cuenta los sacrificios que todo autor debe saber hacer al mayor número. En la primera lectura encontré confusión, esta será la impresión de la mayoría, y por consiguiente este libro carece, sin duda, de método. Messier Bailey ha dispuesto bien los acontecimientos, tal como han ocurrido y como debían ocurrir, pero en la compaginación de los hechos ha caído en la falta que cometen algunos autores, tomando un tema que es verdadero en la naturaleza y que no lo es en el arte. Al ver un paisaje, un gran pintor se librará muy bien de copiar servilmente, más que la letra nos debe el espíritu. Messier Bailey, en su manera de contar, sencilla, simple y sin apresto, corre el riesgo de parecer confuso. El mérito que requiere ser estudiado corre el riesgo de pasar inadvertido. Por eso a mí me gustaría, por interés del libro, que el autor empezara por su magnífico boceto de la batalla de Waterloo que redujera todo lo que antecede a algún relato hecho por Fabricio o sobre Fabricio mientras yace en el pueblo de Flandes donde está herido. Seguramente la obra ganaría en ligereza. Los del dongo, padre e hijo, los detalles sobre Milán. Todo eso no es el libro. El drama está en Parma. Los principales personajes son el príncipe y su hijo, Mosca, Rasi, la duquesa, Paya Ferrante, Ludovico, Clelia, su padre, Larraversi, Giletti, Marietta. Consejeros inteligentes o amigos dotados de simple buen sentido habrían podido hacer desarrollar algunas partes que al autor no le han parecido tan interesantes como son, habrían pedido la supresión de varios detalles inútiles pese a su agudeza. Por ejemplo, la obra no perdería nada con que el abate Blanes desapareciera enteramente. Yo iré más lejos y no transigiré ante esta hermosa obra sobre los verdaderos principios del arte. La ley dominante es la unidad en la composición. Ya se coloque esta unidad en la idea madre o bien en el plan, sin ella no hay nada más que confusión. Quiere decirse que, a pesar del título, la obra queda terminada cuando el conde y la condesa Mosca vuelven a Parma y Fabricio es arzobispo. La gran comedia de la corte ha terminado. También terminada está y también la ha sentido el autor que es en este lugar donde coloca su moraleja, como hacían antes nuestros antecesores al final de sus fabulaciones. Se puede sacar esta moraleja, dice, el hombre que se acerca a la corte compromete su felicidad, si es feliz, y, en cualquier caso, hace depender su porvenir de las intrigas de una criada. Por otra parte, en América, en la República, hay que aburrirse todo el día haciendo la corte seriamente a los tenderos de la calle y volverse tan tonto como ellos, y allí nada de ópera. Sí, bajo la púrpura romana y la cabeza bajo la mitra, Fabricio ama a Clelia convertida en marquesa de Crescensi y el autor nos lo cuenta, quiere hacer de la vida de este joven el tema de su libro. Pero si quiere contar toda la vida de Fabricio, el autor, hombre tan sagaz, debe titular su libro Fabricio, o el italiano en el siglo XIX. Para lanzarse a tal empresa, era necesario que no sobrepasaran a Fabricio figuras tan típicas, tan poéticas como lo son los príncipes, la Sanseverina, Mosca, Paya Ferrante. Fabricio debería representar al joven italiano de este tiempo. Erigiendo a este mozo en la figura principal del drama, el autor tendría que haberle dado un gran pensamiento, dotarle de un sentimiento que le hiciera superior a las personas extraordinarias que le rodean y del que carece. En realidad, el sentimiento es igual que el talento. Sentir es el rival de comprender, como actuar es el antónimo de pensar. El amigo de un hombre de gran talento puede elevarse hasta él por el afecto, por la comprensión. En el terreno del corazón, un hombre mediocre puede superar al artista más grande. Aquí radica la justificación de las mujeres que aman a imbéciles. Así resulta que, en un drama, uno de los recursos más ingeniosos del artista es, en el caso en que suponemos a Messier Bayle, hacer superior por el sentimiento a un héroe que no puede luchar por la inteligencia con los personajes que le rodean. En esta relación, el papel de Fabricio tendría que rehacerse. El genio del catolicismo debería llevarle de su divina mano hacia la cartuja de Parma, y este genio debería abrumarle de vez en cuando con las combinaciones de la gracia. Pero entonces el abate Blanes no podría desempeñar ese papel, pues es imposible cultivar la astrología judicial y ser un santo según la iglesia. La obra debe, pues, ser o más corta o más larga, 5. Quizá las largas páginas del principio, acaso ese final que recomienza un libro y donde el tema queda estrangulado, perjudicarán al éxito, tal vez le han perjudicado ya. Por otra parte, Messier Bayle se ha permitido en este libro algunas repeticiones, que sólo pueden notar los que conocen sus primeros libros, pero estos mismos son necesariamente personas entendidas y se muestran difíciles. Messier Bayle, que profesa este gran principio hay del que, en amor o en las artes, lo dice todo. No debe repetirse, él, siempre conciso y que deja mucho que adivinar. A pesar de sus costumbres de esfinge, aquí es menos enigmático que en sus otras obras, y sus verdaderos amigos le felicitarán por ello. Los retratos son breves. A Messier Bayle, que pinta a sus personajes con la acción y con el diálogo, pocas palabras le bastan. No cansa con descripciones, va derecho al drama y llega a él con una palabra, con una reflexión. Sus paisajes, de un dibujo un poco seco que, por lo demás, corresponde al país, están trazados con presteza. El autor se planta en un árbol, en el lugar donde se encuentre, nos presenta la linea de los Alpes que rodean por todas partes la escena de la acción, y ya está terminado el paisaje. El libro es valioso especialmente para los viajeros que han errado en torno al lago de Como, embrianza que han bordeado las últimas masas de los Alpes y recorrido las llanuras de Lombardía. En este libro se acusa sutilmente el espíritu de esos paisajes, se siente bien su bello carácter. Se los ve. El lado flojo de esta obra es el estilo, en cuanto a la disposición de las palabras, pues el pensamiento eminentemente francés sostiene la frase. Las faltas que comete Messier Bayle son puramente gramaticales. Es descuidado, incorrecto a la manera de los escritores del siglo XVII, VI. Las citas que he hecho indican el tipo de defectos en que cae. Ya un desacuerdo de tiempo en los verbos, a veces la ausencia del verbo, ya algunos sext, algunos cque, algunos que, que cansan al lector y hacen el efecto de un viaje en un coche con malas ballestas. Por una carretera de Francia. Estos defectos de bastante bulto indican una falta de trabajo, VII. Pero si el francés es un barniz puesto sobre el pensamiento, hay que ser tan indulgente con los que ponen ese barniz sobre unos cuadros bellos, como severo con los que no tienen más que el barniz. En Messier Bayle, si ese barniz es aquí un poco amarillento, allá resquebrajado a trozos, al menos se ven debajo de él una serie de ideas que se deducen con arreglo a las leyes de la lógica. Su frase larga está mal construida, su frase corta no está redondeada. Escribe aproximadamente en el estilo de Diderot, que no era escritor. Pero el concepto es grande y fuerte, pero la idea es original y con frecuencia bien expresada. Este sistema no se debe imitar. Sería demasiado peligroso dejar que los autores se crean profundos pensadores. 8. Messier Bayle se salva por el sentimiento profundo que anima al pensamiento. Todos los que aman a Italia, los que la han estudiado o comprendido, leerán la cartuja de Parma con delicia. El espíritu, el genio, las costumbres, el alma de este bello país viven en este largo drama siempre interesante, en este gran fresco tan bien pintado, de tan fuerte colorido, que penetra profundamente en el corazón y satisface a la mente más difícil, más exigente. La Sanseverina es la italiana, una figura trazada con la fortuna que Carlo Dolce tuvo en su famosa cabeza de la poesía, a Giori en su Giuditti Gercino en su Sibila de la Galería Manfrini. En mosca pinta al hombre de genio en política luchando con el amor. Es el amor sin frases, la frase es el defecto de Clarisa, el amor en acción, siempre semejante a sí mismo, el amor más fuerte que los negocios, el amor como las mujeres lo sueñan y que da un interés más a las menores cosas de la vida. Fabrizio es el joven italiano moderno en lucha con el despotismo bastante torpe que comprime la imaginación de este bello país, pero, como acabo de decir, el pensamiento dominante o el sentimiento que le impulsa a renunciar a sus dignidades y a acabar en la cartuja carece de desarrollos. Este libro expresa admirablemente el amor como es en el sur. Desde luego el norte no ama a sí. Todos estos personajes tienen una sangre caliente, febril, una vivacidad de mano, una rapidez mental que no tienen ni los ingleses ni los alemanes ni los rusos, los que sólo llegan a los mismos resultados mediante los cálculos del ensueño, mediante las meditaciones solitarias, el razonamiento del alma enamorada, el incendio de su linfa. En esto, Messier Bey le ha dado a esta obra el sentido profundo, el sentimiento que asegura la vida de una concepción literaria. Pero, desgraciadamente es casi un arcano que requiere ser estudiado. La cartuja de Parma tiene una altura tan grande, exige al lector un tan perfecto conocimiento de la corte, del país, de la nación, que no me extraña el silencio absoluto con que ha sido recibido un libro como este. Es la suerte que espera a todos los libros que no tienen nada de vulgar. El escrutinio secreto en el que votan uno por uno y lentamente las mentes superiores que hacen la fama de estas obras tarda mucho en realizarse. Por otra parte, Messier Bey le no es cortesano, siente un profundo horror por los periódicos. Bien sea por grandeza de carácter o por sensibilidad de amor propio, en cuanto aparece su libro, él huye, parte, se va a 250 leguas para no oír hablar de ese libro. No reclama artículos, no acosa a los folletinistas, 9. Así ha procedido en la publicación de cada uno de sus libros. A mí me gusta este orgullo de carácter o esta sensibilidad de amor propio. Se puede disculpar la mendicidad, pero nada permite defender esa postulación de loas y de artículos a la que se dedican los autores modernos. Eso es la mendicidad, el pauperismo del espíritu. No existen obras maestras caídas en el olvido. Las mentiras, las complacencias de la pluma no pueden dar vida a un libro malo. Después de la valentía de la crítica viene la valentía del elogio. Ya es hora, ciertamente, de hacer justicia al mérito de Messier Beyle. Nuestra época le debe mucho. ¿No es él el primero que nos reveló a Rossini, el más extraordinario genio de la música? Ha abogado constantemente por esta gloria que Francia no ha sabido apropiarse. Aboguemos a nuestra vez por el escritor que mejor conoce Italia, que la venga de las calumnias de sus vencedores, que también ha explicado su espíritu y su genio. En doce años, yo me había encontrado dos veces con Messier Beyle en sociedad, hasta el momento en que me tomé la libertad de felicitarle por la cartuja de Parma al encontrarle en el boulevard de Italians. Cada vez que le he visto, su conversación no ha desmentido lo más mínimo la opinión que, por sus obras, tenía yo de él. Cuenta las cosas con ese ingenio y esa gracia que poseen, en alto grado, Messier Charles Nodier y Messier de Latus. Hasta tiene algo de este por la seducción de su palabra, aunque su físico, es muy grueso, está en desacuerdo, a primera vista, con la finura, con la elegancia de las maneras. Pero lo supera enseguida, como el Dr. Koreff, el amigo de Hoffman. Tiene una hermosa frente, los ojos vivos y penetrantes, la boca sardónica. En fin, tiene enteramente la fisonomía de su talento. En la conversación pone ese giro enigmático, esa singularidad que le hace no firmar nunca ese nombre ya ilustre de Béyle, llamarse un día Cotonet, otro Frédéric. Me han dicho que es sobrino del célebre trabajador Daru, uno de los brazos de Napoleón. Naturalmente, Messier Béyle fue empleado por el emperador. 1815 le arrancó necesariamente a su carrera, pasó de Berlín a Milán, y a este fuerte contraste de la vida del norte y la del sur, que le impresionó, debemos este escritor. Messier Béyle es uno de los hombres superiores de nuestro tiempo. Es difícil explicar cómo este observador de primer orden, este profundo diplomático que, ya con sus escritos, bien con su palabra, ha dado tantas pruebas de la elevación de sus ideas y de la extensión de sus conocimientos prácticos, no es más que cónsul en Chivitavecchia. Ninguno más adecuado para servir a Francia en Roma. Messier Merime conoció pronto a Messier Béyle y tiene algo de él, pero es más elegante y más fácil. Las obras de Messier Béyle son numerosas y sobresalen por la sutileza de la observación, por la abundancia de las ideas. Casi todas esas obras se refieren a Italia. Es el primero que ha dado noticias exactas sobre el terrible proceso de los Cenci, pero no ha explicado suficientemente las causas de la ejecución, que fue independiente del proceso e impuesta por facciones, exigida por la codicia. Su libro del amor es superior al de Messier de Senancourt, sigue las grandes doctrinas de Cabanis y de la Escuela de París, pero peca por esa falta de método que, como acabo de decir, desdora a la cartuja de Parma. En este pequeño tratado lanzó la palabra cristalización para explicar el nacimiento de ese sentimiento, palabra que se ha utilizado, sin dejar de burlarse de ella, y que quedará, por su profunda exactitud. Messier Béyle escribe desde 1817. Empezó con cierto sentimiento de liberalismo. Pero yo dudo que ese gran calculador se haya dejado ganar por las simpatías del gobierno de las dos cámaras. La cartuja de Parma tiene un sentido profundo, que no es por cierto contrario a la monarquía. Se burla de lo que ama. 10. Es francés. Messier de Chateaubriand decía, al frente de la decimoprimera edición de Atala, que su libro no se parecía en nada a las ediciones anteriores, tanto había corregido. El conde de Maistre confiesa que escribió 17 veces l'Elefro de la Vallée d'Aoste. Yo deseo que Messier Béyle tenga ocasión de retocar, de pulir la cartuja de Parma y de imprimirle el carácter de perfección, el sello de irreprochable belleza que Messier de Chateaubriand y Messier de Maistre han dado a sus libros amados. 1. Obsérvese que varios de estos autores citados por Balzac como maestros en su tiempo no los conoce casi nadie hoy, exactamente lo contrario de lo que ocurre con Stendhal. N. De la T. 2. Se trata de varias páginas en las que Balzac recoge la descripción del príncipe, sus personajes, sus intrigas, la actuación de Mosca y la Sanseverina. N. De la T. 3. Se refiere a la Sanseverina. N. De la T. 4. Se refiere al largo y decisivo encuentro, capítulo 21, de la Sanseverina con Ferrante Paya. N. De la T. 5. Esto, tan evidente, me ratifica en mi parecer de que el insuficiente desarrollo de la última parte de la novela se debe al draconiano corte impuesto por el editor. N. De la T. 6. Estos defectos, o, incorrecciones, desaparecen casi siempre, o cambian por otros, en la traducción, por lo menos en la mía. Por otra parte, ¿sabía Balzac que Stendhal había dictado esta larga novela en seis semanas? N. De la T. 7. Vease en mi prólogo lo que Stendhal piensa, y escribe a Balzac, sobre las frases, redondeadas, y los floripondios del estilo. N. De la T. 8. Curiosa coincidencia con Ortega cuando este dice en amor en Stendhal refiriéndose a este y a Baroja, parecen filósofos. Tant pis, pero no lo son. Tant mie. N. De la T. 9. Folletinistes. Es de suponer que esta palabra, que no se encuentra en el diccionario francés Larousse, no tiene el sentido de la española, folletinista, sino de autor de artículos periodísticos largos, en este caso de, críticos. N. De la T. 10. Balzac se equivoca aquí radicalmente. No conocía bien al hombre Veile, él mismo dice que le había visto dos veces, ni al autor Stendhal, no había leído una gran parte de su obra ni naturalmente, sus escritos autobiográficos que se imprimieron, todos, póstumamente. Solo así se explica que Balzac piense y escriba que Stendhal no era contrario a la monarquía, y que la amaba. La verdad es que no solo odiaba hasta la náusea a la monarquía borbónica de la restauración, despreciaba también a la monarquía, liberal, de Luis Felipe, gracias a la cual sus amigos pudieron proporcionarle la triste sinecura consular que le permitió vivir, tan mal a gusto, los doce últimos años de su vida. N. De la T.